Es histórica, por supuesto, por el mero hecho de que hoy se va a definir en varios clubes, por lo menos de aquí de la capital, sobre todo que vamos a hablar de Boca, unas elecciones históricas que si no son las más importantes de toda la historia. A esta hora, Diego, siendo 12 y 24 del mediodía, ya voy a ir saludando a la gente que está en directo conectada con nosotros, además de vernos en la tele, en Canal Extra, o sea, tenemos doble salida, nos están mandando los mensajes a través del canal de YouTube de Flavio. A esta hora ya votaron cuántas personas, Diego? 16.000 personas, Jero. Bien, perfecto. Y ya voy recibiendo de a poco también el retorno en las mejores condiciones. Hola a todos los que van prendidos del otro lado. Hola también a Lucas Schmidt. Bienvenido a Kiper, francotirador. Bueno, aparte de Boca, yo en algún momento le voy a sacar la careta a cada uno de los que van a estar en la lista de San Lorenzo Almagro. Porque la gente quiere votar un cambio, un futuro. Y en los cuatro candidatos hay mucho del pasado, ¿eh? Sí. Así que cuando quieras tenemos una larga transmisión, como también por supuesto para hablar de todo lo que pasa en San Lorenzo. Escuchen, banda, ya sabemos que tenemos que corregir algunas cositas para el streaming, que el audio se va a ir acomodando ahora con el correr de los minutos, que vamos a estar mejor acomodados. Pero tengan en cuenta, primero, que estamos haciendo una puesta en escena que es verdaderamente llevada a cabo con las complicaciones del día. Claro. Por un lado, por el temporal, que nadie puede desconocer. Después les voy a preguntar a cada uno de ustedes cómo lo vivieron. Y por otro lado, también porque estamos tanto en Canal Extra como en el stream de Flavio Azaro, que está llegando y en un ratito se va a sumar. Por eso, les pido que tengamos paciencia para que todo esto se vaya acomodando. Seguramente que vamos a tener en vivo, imagino yo, Diego, me vas a decir, si esto es así, la votación de Riquelme. Exactamente. Y vamos a compartir lo que pasó cuando fue a votar el presidente Javier Milei, que hace un rato se presentó en la cancha de Boca. Sí. A ver, según lo que decían desde el oficialismo, la información era que Juan Román Riquelme, que tiene instalado su búnker en la histórica parada del Colectivo 53, recuerden que, bueno, el francotirador me mira sorprendido que le digo hasta el número de línea, pero en la entrada que se encuentra en Irala y Aristóbulo del Valle... Claro, la terminal. Exactamente. Tiene la terminal del Colectivo 53. Frente donde entra prensa, por ejemplo. Exactamente. Bueno, en ese sector está ubicado el búnker del oficialismo, como obviamente comandado por Juan Román Riquelme y Jorge Amorameal, que es la fórmula presidencial. En un ratito vamos a estar hablando de cosas estatutarias, porque la gente no entiende, che, pero ¿cómo puede ser que Pergolini, por ejemplo, vaya con la oposición? No. Eso es un tema aparte. Vamos a hablar después de los vocales titulares, los vocales suplentes, qué significa cada rol de esos. Pero lo más importante es la fórmula. Por un lado, Juan Román Riquelme y Jorge Amorameal, que supuestamente van a ir a votar en estas horas cercanas al mediodía o a la una de la tarde. Y en segundo lugar, Andrés Ibarra y Mauricio Macri. ¿Dónde más se vota, Sniper? Se vota en San Lorenzo del Magro, que vamos a estar un rato con un móvil allí. Que la gente pidió mucho tiempo también las elecciones en el conjunto de San Lorenzo. Vamos a hablar de Chicago, que también hay elecciones, que merece un cambio el conjunto que está en la segunda división del fútbol argentino. Yo creo, Jero, que esto se vive como un partido de fútbol. A ver, ¿por qué? Porque hay mucha gente perdida de temprano, se vive como un clásico, sobre todo en Boca, entre una manera y la otra, esta famosa grieta. Y esto se está esperando muchísimo. De verdad se está esperando muchísimo. El condimento que vaya un presidente de la Nación a votar, el condimento que uno de los candidatos sea el expresidente de la Nación, el máximo ídolo de la historia de Boca, como es Juan Román Riquelme. Hay mucho para analizar de todos lados de lo que va a ser esta jornada histórica, que encima tiene hasta el temporal y la lluvia. Bueno, la gente nos va acompañando en el streaming. Tenemos ya 2.600 personas conectadas. Yo imagino que hoy, con el desarrollo de la jornada, se va a ir sumando muchísima gente. Y nos van mandando mensajes. Díganme cómo va saliendo. Lo estamos tratando de acomodar para que esté en perfectas condiciones. Vamos a estar hasta la medianoche, aproximadamente, porque nos vamos a quedar hasta el final de los comicios para poder determinar quién gana en cada club. Aunque seguramente tengamos tempranamente, ahí por las 18, 19, 20 horas, ya una tendencia que en algunos clubes, por la información que manejamos, va a ser irreversible. Exactamente. Es decir, no tendremos que esperar tanto para conocer los resultados de los clubes en general. De todas maneras, vamos a presentar quiénes son los candidatos en cada uno de los clubes. Porque, claro, en Boca sabemos cuál es el enfrentamiento principal. Es Riquelme contra Macri, con todo lo que eso significa. Y vamos a estar compartiendo, por supuesto, en un rato la votación de Milley. Vamos a tener en vivo la votación de Riquelme. Tenemos dos móviles en la bombonera. Tenemos un móvil en el Pando, en el Polideportivo de San Lorenzo. De a poco vamos viendo cómo fue la llegada de Milley a votar. Y, por supuesto, también te vamos a presentar los candidatos en los otros clubes. Hoy es un domingo de elecciones institucionales. Contame esto, Diego. ¿Fue a votar Milley? Sí, fue a votar Javier Milley, cercano al horario de las 10 y cuarto, 10 y media de la mañana. Y, por supuesto, el ingreso se dio de una manera, dentro de todo pacífica, tranquila. Pasó alrededor de 7 minutos dentro del estadio Alberto J. Armando, en la bombonera. Y después de votar, se retiró. Lo que sucedió, minutos más tarde, que él se retiraba justamente fue que se iba en medio de una silbatina, en medio de insultos, en los cuales se escuchaba mucho el clubes de los socios. Sí. Y varios de ellos que estaban en las tribunas, por ejemplo, en esa platea baja de la bombonera, se acercaban a insultarlo por el túnel que conduce hacia lo que es la salida de Branson. A ver, Diego, esto se esperaba que vaya Milley a votar y que se encuentre con los socios hinchas de boca en la bombonera, que están haciendo la guardia en este domingo de elecciones. Porque hay hinchas de boca que se acercaron tempranamente que seguramente se van a quedar hasta el final. Y cuando se presentó Javier Milley, en un día complicado también para presentarse a las elecciones en boca para el presidente de la Nación. Porque no hay que perder de vista que Milley es el presidente de la Nación hace una semana. Sí. Y después del temporal que vivimos, con los fallecidos en Bahía Blanca, producto justamente de todos estos problemas del clima, con lo que está pasando en el AMBA. Ya me van a ir contando en el chat, los quiero ir leyendo cómo a ustedes les afectó. Pero hay árboles caídos, hay casas destrozadas, hay personas que realmente la pasaron mal. Fueron 7 minutos. Durante la madrugada. Bueno, Diego, 7 minutos, pero fueron 7 minutos lapidarios. O sea, no le estoy echando la culpa a Milley de lo que pasó. Milley no puede controlar el clima, Diego. Lo que sí es un día complicado para el presidente como para tener que adecuarse a la agenda que tenía previamente asignada, en lugar de atender a todos estos temas. Porque la agenda que tenía asignada antes era ir a votar hoy. Pero por supuesto, Jero, pero a ver, para mí hay una cuestión que la estamos pasando por alto y que yo creo que tendría por lo menos que dar alguna que otra explicación a aquellos que lo hayan hecho. Para mí está perfecto el repudio, está muy bien que haya sido silbado en un contexto en el cual él obviamente tomó determinaciones en la Argentina, que está pendiente, por supuesto, de otros accionares dentro de lo que es la política del país. Lo que sí me parece que está mal es que dentro de un contexto de elecciones, sea cual sea la bandera política, no termine pudiendo ejercer alguien, cualquiera sea, yo entiendo que el presidente es distinto, cualquiera sea la persona, poder ejercer libremente su voto. Se suma a Flavio. Pero votó Milley, ¿o no? Sí, sí, sí. Pero vamos... ¿Cómo no lo van a putear? Pero está bien que... Se dijo que era de River. Pero está bien que lo... Bueno, pero... No, no, esto... Pará, no, no, no... Hay gente que también dijo que era de otros equipos, ¿eh? No importa, Diego, pero a ver, pero el tipo dijo que era hincha de River, que era antivoca. Esto es totalmente oportunista lo que hizo Milley. Milley, si no fuese porque ahora es presidente de la nación, no hubiera bajo ningún concepto ido a votar. Se metió en el último tramo porque hizo un acuerdo político con Macri. Y la gente... Eso no... A la gente no le gusta. Y está perfecto que lo hayan puteado. Pero en ese momento él fue en contra de Angelisi. O sea, él dijo que... Está bien. Justamente Angelisi era el que había hecho una medida populista. Está bien, pero vos decís, yo soy hincha de River, quiero que pierda boca. Y después un día te levantás y vas a votar y querés que la gente te diga, ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! No, a ver, es una cuestión lógica. O sea, y esto no tiene que ver con que Milley es macrista. Tiene que ver con que es el presidente de la nación. Fueron días muy complicados. Algunos dirán, no solo por él, sino por la herencia que tuvo y naturalmente. Pero él ahora tomó decisiones que hacen que la vida de los argentinos sea más... Antipopulares. Y bueno, entonces bancátela. ¿Qué querés, que te griten fenómeno? No, no, no. Pero, para, para. Yo digo que, a ver, así como hay estipulaciones dentro de lo que es un acto eleccionario, que vos en una carpa, por ejemplo, siendo periodista no podés filmar, que vos dentro de lo que son las limitaciones que te impone un acto eleccionario, vos no podés ir y putear a quien sea, más allá de su bandera política. Porque, por ejemplo... Pero igual lo puteaban también de la platea. O sea, es imposible parar. Muchachos, no estamos en Suiza. ¿Qué estamos diciendo? Muchachos, la gente no tiene para morfar. Si vos lo ves pasar al presidente, tampoco le tiraron cosas. Muchachos, pareme un poco. No hubo violencia. Pero lo mismo yo hubiese... Pero, pará, porque después, ¿sabés lo que va a terminar pasando, Flavio? Que me van a querer marcar. Y yo lo que quiero marcar es que... Bueno, pero a mí también me van a querer marcar. Si hubiese un socio, si hubiese un socio que agarre y putea a Riquelme, yo hubiese dicho exactamente lo mismo. Pero si hay un socio que putea a Riquelme, y bueno, si sos el vicepresidente de Boca, ¿cómo no te van a putear? Si no querés que te puteen, andá a laburar a la producción de un programa de Winnie Pooh, no sé, andarle a comer a un ciego. Boludo, en la política te putean. ¿Qué, qué, qué? Muchachos, ¿estos saben lo que pasa? Aparte, generaron un caldo de cultivo tremendo. Suspendieron las elecciones. Mele de repente se acordó que es hincha de Boca. En Twitter ponía, sí, te puedo prestar la motosierra, cuando le escribía un pibe que encima tiene denuncias y se creó una cuenta, hablo de este La Macrineta, y él le manda una motosierra. O sea, él hace lo que quiere, él puede decir lo que quiere y la gente, si va a votar, no lo puede putear. Lo que no puede es tirarle una botella, que no le tiraron nada. Lo que no puede sería tirarle una piedra, buscar pegarle, porque es el presidente de la nación. Aparte, Flavio, habló de privatizar. Muchachos, pero eso de última sería un concepto. Puedes estar de acuerdo. No, hay gente que está a favor de la privatización. No tiene nada de malo. Decir yo quiero privatizar los clubes no tiene nada de malo desde el punto de vista legal. No, a ver, es una cuestión que podríamos decir de gusto de cada uno. No, porque le cantaron que el club es de los socios. Sí, por eso, sí, pero le gritaban, güey, qué cosa, estás hambriendo al pueblo. Es el presidente de la nación. Claro. ¿Qué querés? Es obvio que lo van a putear. Pero aparte, a Milet le debe gustar un poco que lo puteen. Si él se la pasó puteando toda la vida. Sí, aparte fue a jugar de visitante este partido. No, pero yo lo que... No es más de Boca, Milet. No debe mirar los partidos, no le debe dar bola. Él va por una cuestión de oportunismo político, porque él le debe un favor a Macri y Macri le debe haber pedido andá y votá. No, yo sí entiendo si vos, como socio de Boca, como socio de Boca, vas y puteás a Macri hoy. ¿Sabés por qué? Porque Macri, que está candidatándose dentro de la fórmula de la oposición, no va a ir a votar porque por la fundación FIFA está viajando hacia Arabia Saudita para presenciar el Mundial de Clubes. No va a ir a votar. No va a ir a votar. Todo eso es parte. Pero pará, pará, pará. Todo eso es parte de la puteada Milet. No, no. Porque lo de Macri también es oportunismo. Si no le importa, Boca. Flavio, no podemos naturalizar todo. Si el día de la elección vos te vas a Arabia Saudita, es porque te chupa un huevo, Boca. Y no fue a votar porque llovía. Y no fue a votar porque hoy es opositor. Y bueno, no lo pueden tirar de un paracaídas. Te tenés que cruzar con un morocho, capaz, Mauri. Que te abrace, que te moje. O te tenés que cruzar con uno que te putee. Y sí, maestro, no es gratis. No es gratis. Las cosas que hacemos en la vida tienen un costo. Tienen un costo. Hay que asumir el costo que tienen. Si vos claramente, claramente, manipulaste la justicia porque la manipuló a su manera, la manipuló a su manera. Y hasta en un punto, miren lo que voy a decir, me da un poco de pena la jueza. Me da un poco de pena porque la jueza, que debe haber llegado ahí en parte por alguna cuestión política, seguro. Favores. Sí, pero también debe tener ella, no, a ver, estamos en un país donde todo, o casi todo, es por favores. Yo creo que en ningún momento ella se pensó que le iban a exponer a esto. ¿Se puede llegar a comer un juicio político? Sí, lo están analizando hoy. O sea, la mina se cagó la carrera por hacer algo que es irrisorio. Porque los mismos macristas, barra y barra, reconocieron que sí, hubo tantos que se pasaron en esos años y daba el cálculo aún menor si lo dividías por dos de los que supuestamente había metido esta dirigencia. y durante años y años desoyeron las posiciones de las minorías u oposiciones en Boca, se cagaron, no, eso es una cuestión del estatuto, eso lo resuelve Boca y ahora lo resuelve la justicia. Entonces, hay muchos hinchas de Boca que están calientes y está bien que los puteen. ¿Cómo pará? Si dentro de cuatro años Riquelme se manda 200 cagadas y lo van a putear también y se la tiene que bancar. Si no, quedate en tu casa comiendo asado. Si no, quedate en Arabia comiendo yaguarma. Si no te putean, hermano, basta. Si vos jugás todo el tiempo con los límites. Llega un momento donde hay lugares a los que no podés ir. Es como que yo el día de mañana quiera ir a la cancha de Racing y que no me putee uno. Sí, boludo, me van a putear y Racing es mi casa. Me juego los dos huevos que si alguno me putea no debe haber transitado ni el 1% de los lugares que transité yo por Racing. Pero te la tenés que bancar, boludo. Te la tenés que bancar porque hacés comentarios fuertes, porque sos polémico, crítico. claro, boludo, y bancátela. Lo que no me voy a bancar es que me tiran una piedra, que me vengan a pegar. No, porque ahí ya es una cuestión medio de traición, ¿viste? Porque mano a mano no te pegan en la 9 de julio caminando por la calle. Ahora, si te putean, ¿qué vas a hacer, loco? Para lo que te conviene querés ser suiza, ¿no? Macri quiere que sea suiza, Argentina. Y después manipula la justicia a gusto y pachere. O sea, querés ser suiza cuando te conviene a vos. Lo mismo que lo de los votos. Esos votos valen si me votan a mí. Si no me votan a mí, no valen. Es una locura, ¿entendés? Es una locura. Cuando todos sabemos muy bien que el macrismo metió gente que ni siquiera es de Boca durante todos esos años, punteros políticos, tipos que hoy van a ir a votar y no son de Boca. Pero no soy vigilante yo. No voy a andar diciendo che, este no era de Boca, este no era de Boca. A tal periodista lo hicieron socio y no era socio. No lo voy a decir, Moyo. No lo voy a decir. No lo voy a decir. A veces sí por Gil. Sí, sí, porque te bardean y después te ven por la calle y te dan besos, ¿viste? Lo que pasa es que como uno no los escucha porque nadie escucha esos programas, lo que pasa es que ahora te mandan recortes. Yo me di cuenta que durante muchos años yo debo haber saludado a un montón de gente que me iba a haber puteado porque no existía en la red. Cuando yo empecé en el periodismo no escuchabas el programa, no lo escuchaba más nadie. No, aparte públicamente porque una cosa es en privado, por así decirlo, que va a existir toda la vida el caretaje en privado y otra cosa es públicamente que yo te digo cuando te cruzo, Flavio, qué grande que sos, qué bien que estás y después salgo por un programa. No van de frente, se manejan así. No, pero igual eso es una cuestión personal y no pasa nada. Qué triste que tengas cincuenta y pico de años y hayas tenido la oportunidad económica de serlo y te dediques a relatar goles de un equipo y no hayas sido socio, boludo. ¿No? Qué triste. Pagá la cuota, rata inmunda. Qué hijos de puta, boludo. Y después se quejan. Piden, qué hijos de puta, boludo. Vos no, bueno, pero vos sos periodista, Diego, ¿o no? No, pero Diego se ríe porque laburó con Moyo. No, 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 pero pará, pará, no lo estoy diciendo solo por él, lo digo por muchos, lo digo por otros que hoy, boludo, hablan de boca y tenían palco porque se lo daba la dirigencia anterior. Pagá el palco ahora, se fueron, pagálo, gozaste del beneficio durante X años. Bueno, ahora se fue el que te lo daba y loco, capaz que se te tienen que caer los dólares y pagar una vez algo en tu vida. Vos sabés que a mí me ofrecieron una vez ser socio y yo eligí que no. No quise ser socio. Primero a mi viejo y por plata no lo pudimos hacer y después cuando a mí me lo ofrecieron, no voy a decir quién. ¿Socio directo? Yo dije que no. Mirá, Diego, yo voy a decirla porque si no vivimos en un mundo donde la gente cree que los de la televisión o en este caso el stream somos buenos. No, no somos buenos. Yo les voy a contar una cosa. Si el día de mañana yo me quiero comprar un palco en Racing y no hay y me dicen Flavio, consigo un palco, no voy a llamar y voy a decir disculpen, ¿armaron? Quiero ver dónde está el listado, quién estaba primero, ay, quiero que pase por un... Nah, boludo, voy, lo pago y me dan el carnet y me lo llevo. Estaba el chino Leuni te van a decir. Yo qué sé, no sé, a ver, si me llama un pibe que conozco hace 20 años que se encarga de hacer ahora el tema de los carnets, de los palcos y me dice, boludo, ¿viste como una vez me cruzaste y me dijiste que quería comprar un palco? Sí, voy al club, pongo los 100 mil pesos, no sé cuánto valdrá, hoy 100 mil pesos no compras ni dos grandes de muzarella, pero para no decir pongo los dólares porque queda fuerte. Y listo, vamos, dale, esto es como cuando digo siempre, somos todos fenómenos pero con la plata de los demás, somos todos buenos ciudadanos con la plata de los demás. a ver, vos debés 150 mil pesos de multa y yo te digo, boludo, toma, llamá a la banina, te saca y llamamos toda banina, dejémonos de hinchar las pelotas, pero ¿sabés qué es lo que me molesta? Me molesta que los que hoy por hoy alzan la bandera de la transparencia son los más chorros de la Argentina, boludo, porque si viene María Teresa de Calcuta y dice, este al carné está adulterado, bueno, no sé, o Mahatma Gandhi, bueno, ahora si los que me van a hablar de mafias son los tipos que se enriquecen y enriquecieron con la Argentina, no tenés autoridad moral para señalar a nadie, hijo de puta. A mí lo que me pareció una locura es que se hayan autodenunciado el sistema, porque el sistema lo implementaron durante la época del macrismo, que ahora el angelicismo no es macrismo, ¿viste? Claro. El angelicismo no es macrismo ahora, el sistema lo implementó el angelicismo, esto de adherentes y activos, que es un problema que, va a llevar tiempo resolverlo y estatutariamente, que es lo que falló la jueza, lo que hizo la gestión oficialista actual estuvo bien, fue correcto. Obvio. O sea, se puede elegir de manera arbitraria. boludo. La cámara toma la decisión. Por unanimidad, porque si vos, boludo, los tipos de la cámara, está bien que Macri tiene poder en la justicia, pero llega un momento que tres tipos de una cámara dicen, no, no, pará, boludo, pará, yo no puedo firmar esto. Está bien, esta es una jueza que puso él, la jueza que la puso él, en una cámara, no, y los tipos te dicen, no hay nada irregular, pero ¿saben por qué? Porque se cumplió con el estatuto. Es que se terminan exponiendo ellos. Que armaron ellos. Que armaron ellos. Pero porque durante muchos años ellos se vanagloriaron con el tema del socio adherente. Se vanagloriaron con el tema del socio adherente. Y bueno, para mí el socio adherente no debiera existir en Boca. ¿Sabés por qué? Pero lo digo de verdad, porque te están cagando si sos adherente. Te están cagando, no tenés beneficio, no hay manera de que los puedas tener. Yo una vez, Flavio, tuve una discusión muy fuerte, pero muy fuerte en un programa que era, por supuesto, yo trabajaba en programas partidarios. Y una de las grandes discusiones que tuve, incluso socios llamando a putearme a mí. O sea, ya no me putean acá, me puteaban también antes. O sea, yo ya estoy acostumbrado al insulto. Me encanta, me encanta que me la den. ¿Apa? Sí, sí, sí. ¿Me comías un mate que estoy con el pico seco? Pensé que... Cuando tiran tengo un tío de Macri, ¿eh? Yo toqué el mate y casi me cortaba. Tuve una discusión muy fuerte y lo que hablan algunos es por un tema de que sienten identidad, arraigo, que están cercanos a la institución. Y yo la pregunta que me hacía y que le hice irónicamente una vez a uno es... Claro, lo que le hice irónicamente una vez a uno es... Che, pero para, entonces vos que sos socio para tirarte del trampolín de la pileta. O sea, el beneficio para el socio adherente es... Nulo. Prácticamente nulo. Pero después me justifican con que los socios internacionales... Ojo, tiene que ver, ¿sabés qué? Con una cuestión de... A ver, de pertener... Bueno, por eso... Puedo discrepar en algo. Yo creo que el sistema puede llegar a funcionar si se corrige. ¿Sabés lo que pasa? A vos te venden esto. A vos te venden aceta adherente que en algún momento vas a poder entrar a cancha. Boludo, no hay manera porque tenés 150.000 socios activos. Ya no se la come nadie esa. No te da el número. No se la come nadie. Si te voy a dar un número y capaz que entras a esta fiesta. Pero entran 20 y ya vendí 150 entradas. Si Racing tuviese 200.000 socios y vos sabés que no vas a entrar al cilindro... Sí, yo soy presidente de Racing y los cobro igual, ¿eh? Y después veo cómo me acomodo. Pero eso como presidente, está claro. Sí, boludo, que te voy a mentir. No, no. Te pregunto como socio. Si como socio te dicen, mirá, a la cancha vas a venir una vez cada ocho fechas, pero vas a pagar menos que los demás, vas a pagar un poco menos. ¿No querés colaborar con tu club? Obviamente vas a querer. Bueno, está mal armado el sistema. Pero yo hace 20 años que pago la cuota al pedo. Si yo puedo entrar como periodista. Yo también tengo en este momento activa la cuota social de Racing y no la uso. Si vos sos sexista. Te voy a plantear otra cosa. Los que vamos todos los días a los clubes, no necesitamos ni pagar la cuota porque pasamos y saludamos y entras. O sea, yo a la pileta, en una época, cuando era más pibe, mis amigos, yo no porque gracias a Dios siempre lo pude pagar. Pagaban la primera quincena y después no pagaban más. ¿Entendés? Sacaban la primera quincena. Y claro, si vivíamos adentro del club. No, pero no, yo me caliento cuando quieren poner en otros su responsabilidad. La responsabilidad de no poder ir a votar es de Macri, no de que lo putean, es de él. Es de él. Él es el que llevó a su persona, a sí mismo, a no poder ir a votar. Y a mí le lo putean porque es su empleado. Che, perdón, tenemos 7.300 personas en vivo y no llegamos a los 1.000 likes. Pongan me gusta, viejo, así nos ayudan que hoy va a ser una jornada histórica, estamos hasta la medianoche. ¿Quieren el tweet de Macri? Así lo vamos repasando. ¿Qué te pasa con Macri? A vos te cogí una mina, ¿cómo es la historia tuya con Macri? No, 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 no. A mí me arruinó el bolsillo, me cagó la vida a cuatro años. ¿Ahora está bien tu bolsillo? Tenés un circo bien armado, ¿eh? No sé, a qué le llamabas bien armado, pero... ¿Ahora está bien tu bolsillo? Me ocupo porque siempre. O sea, ¿que los últimos cuatro años también estuvieron bien tu bolsillo o tenías algún... No, no, una continuidad, pero todo empezó... Está bueno porque después igual si a Diego lo señala o lo acusan se vuelve loco y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué será? Tira hasta el bigote, boludo. Pero yo no voté. No dije nada. Tira hasta el bigote, boludo. No, lo dije. Yo soy el único tipo más allá de Acero que acá dijo al aire a quien votó. Yo no voté a Macri. Yo dije, boludo, lo que hice. Yo voté ni a Macri ni a peronismo. ¿Vos le querés que voté en blanco? Yo voté en blanco. No, no, a Jero no le creo y a Jero no le creo a Diego que votaste ¿a quién? ¿Cómo era la historia? ¿No votaste a Milley? En la segunda vuelta voté a Milley. Ah, en la segunda... Igual, pará, para mí no tiene nada de malo. No, obvio, obvio. Se te canta la bola. Lo que no podés hacer es decir, ay, boludo, pasé por la puerta del Instituto Patria con una remera que decía viva Milley y me gritaron la concha de tu madre. Y sí, un fenómeno. ¿Qué vas a hacer? No, pero ahí estás diciendo como que alguien que es opositor, en este caso a Riquelme, no puede pasar por la cancha de boca. Sí, pero bancate que te puteen. ¿Y por qué? Del otro lado tampoco... ¿Cómo te tenés que bancar? Ojo, pará, vamos de nuevo, porque después yo voy a la cancha de boca y piensan que no puedo hablar. Mirá, le digo que te pongo, perfecto, putear. A mí me encanta. Bueno, a mí no me gusta. Búnker de boca. Otra cosa es escrachar en un lugar como ir a un restaurante. Boludo, ahí. Estás adentro de la cancha. ¿Te van a putear? Bancatela. Búnker de Ibarra. No sé, supongamos que es una esquina en la homonera. Vas a Riquelme por ahí. Y lo van a putear. ¡Eh, eh! Tomador de mate, ¡eh! Trae jugadores, ¡eh! Dijiste que íbamos a salir a tener la copa de levantador. Y listo, boludo. Pará, a Mileque le gritaron. Milei dijo que su compañera de ministerio era asesina de bebés, de niños, del jardín. Boludo, ¿de qué le están hablando? Sí, y después se retractó diciendo que en realidad era un jardín, que en realidad no era de infantes, sino que... Claro, bueno, era un semijardín. Pero vos entendés, Flavio... Había uno que en realidad tenía que estar en primer grado. Pero Flavio, vos entendés que... Y estaba anotado ahí. Hay una psicosis en toda la política argentina. Yo te quiero mucho, vos lo sabés o no. Sí, por eso yo estoy trabajando acá y puedo decir libremente lo que pienso, cosa que eso lo valoro de vos, no en otros lados que no podía decir lo que pensaba. ¿Dónde? No importa. Sacá tu propia conclusión. ¿En conmigo o el papá? No, no, en otros lados también. ¿Cómo lo quiero decir? En otros lados también. Ahora, yo me la banco. Yo entiendo el juego que hay la política. Nada más yo quería puntualizar en que me parece que dentro de un marco institucional en el cual debería poder votarse tranquilamente, las puteadas para mí no son competentes. Pero guardate si va a Macri, no lo iban a putear como lo putearon a Milet. Ni en pedo. No, no creas. No, no, no. Ni en pedo. No. No, no es lo mismo. Igual está mal que un vicepresidente que se postura no vaya a votar. Macri es Boca. ¿Te gusta o no te gusta? Claro, es verdad. Macri es Boca. Macri es parte de la historia más importante de Boca. Macri fue un muy buen, gran, excelente, por ejemplo, de Boca. Ahora está en otra etapa de su vida. El tema es el después, ¿no? Ahora eligió a un presidente. Antes había elegido a otro con el que Boca perdió muchísimo prestigio porque River le dio vuelta la historia a Boca con Angelici. ¿Ustedes entienden eso? Coincido. Cuando yo era chico y cuando no era tan chico, River a Boca no lo podía mirar a los ojos. Hasta hace poquito. Angelici revirtió la paternidad. Hoy el de River lo carga al de Boca. Es más, cuando yo era chico el de River iba a comprar el pan, boludo. Lo mandaban a comprar el pan. Cuando yo tenía 15, 14. River salía campeón y no festejaba porque no le ganaba a Boca. Ganaba el campeonato local y Boca ganaba la copa. No, ni siquiera. Antes hasta River ganaba los campeonatos locales pero a Boca no le ganaba. River salió tricampeón tricampeón y no le ganó un partido a Boca de esos tres años. 96, 97. Claro. Y Angelici lo dio vuelta. Ahí, Flavio, confluye un gran problema. Y eso es Macri también. Entonces vos te la tenés que bancar porque si Macri fuera de presidente yo creo que tendría más chances. Lo que pasa es que se tendría que bancar perder. Es que Macri hay una realidad también. Va como vicepresidente porque no tiene tanto tiempo. No seas boludo, Jero. No seas malo. ¿Vos te pensás que Macri estaba 24-7 en Boca? No, tenía Pompilio que era el que más No, tenía Pompilio. No seas malo, Boca. No seas malo, Jero. Flavio, ¿qué me estás diciendo? Se manejó el país mirando Netflix. Mirá si no va a poder ser presidente de Boca con un buen gerente todos los días y un vice como Ibarra. No quiere perder, boludo. A mí me parece una barbaridad lo que está diciendo, Flavio. No, pero Jero, dale. Está todo bien. Mirá si no va a poder ser presidente de Boca Macri si todos los lugares que ocupa los hace a medio tiempo. Todo. Todo lo que hace Macri lo hace a medio tiempo. Pero no lo digo de mal. Es la verdad, boludo. Es la verdad. Todo lo hace a medio tiempo. Lo que pasa es que, bueno, tuvo más posibilidades que un montón de gente de llegar a esos lugares. ¿Estaría bueno en algún momento? No va a ser con mucha plata y mucho poder político como nació él porque él llegó a donde llegó por ser el hijo de en Boca cuando ganó en el 95. Ganó por los contactos que tenía el padre política y económicamente con el Cotino Siglia. Así es mucho más fácil. Después el tipo hizo su carrera, ¿eh? Él hizo su carrera. Pero es mucho más fácil llegar cuando vos tenés toda esa estructura, cuando te quieren sacar de la empresa familiar. Llévate este pelotudo. Y si fue así, boludo. No lo digo yo. Lo dice el libro de él. Lo dice el libro de Durán Barba. Es la verdad. De hecho, el primer conflicto de Maradona con el padre fuerte, así que Franco decide sacarlo, Franco Macri, fue cuando Sebel, que era la empresa de autos que manejaban allá por el 86, le había pedido un par de autos Maradona. ¿Cuántos autos? ¿Te acordabas o menos? Creo que 20 autos para regalárselo a su familia. Y Franco se pelea con Mauricio Macri para decirle para decirle Toma, se va, se va, se va directamente porque así... No me dejas se va, no me dejó ya. Antes que se se va y no me dejó. Y Román te deja se va. ¿Sabés que ya te conozco todos los puntos débiles? ¿Cuáles? Ya sé todo lo que tengo que decir para que te pongas así como te pusiste recién para que te exaltes. ¿Arrancó el sentido? No, no. Ya sé todos los cortes. Te juro, yo lo vengo diciendo hace muchos años. A mí me rompe las bolas cuando... Lo que pasa en Independiente... A ver, cinguísticamente hablando me cago de risa que el presidente de Independiente está más ocupado en los ministerios de la capital que en los refuerzos de Independiente. Pero, después pienso, loco, ser presidente de un club, vicepresidente, comisión directiva... Es un honor en realidad. ...de bochas, lo que fuera. Tiene que ser un honor. Exacto. Tiene que ser realmente un lugar donde vos le puedas dedicar ocho horas por día. Seis, diez, doce. Estos tipos van ahí y lo manejan por WhatsApp y rosqueando. Estatutariamente no debería permitirse tener un cargo público aparte de ser presidente de un club. Me encanta cuando bajás la línea de lo que debería suceder. No, yo coincido. Es verdad, igual. No, 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 no. En serio lo digo. Lo que pasa es que hay una realidad sobre la cual tenemos que hablar que es lo que pasa y después está lo que debería suceder. Pero muchachos, ¿sobre qué deberíamos trabajar? ¿Sobre lo que debería suceder o sobre lo que pasa? Lo que debería suceder. Para vos hay que elaborar sobre lo que debería suceder. Sí, sí. Decime Aldous Huxley si querés decirme que escribió tanta distopía, utopía... ¿Aldous quién? Huxley. Fahrenheit 451. Sí, ¿cuál es cuando algunos citan así porque una vez uno citó... No, no, no. Yo no citaría a Goring. Tranquilo, tranquilo. Este es tremendo. Bueno, no sé. Fue la estupidez más grande que escuché en mi vida. No sé quién lo asesoró. Bueno, volviendo al punto. Yo creo que tendríamos que pensar en lo que debería suceder. Porque si no, ¿sabés que siempre caemos en la fácil de bueno, las cosas son así? No pueden ser las cosas siempre así. O sea, tan estúpidamente toman esas decisiones algunos dirigentes para escindirse de responsabilidades. ¿Y cómo lo cortás? Tenés que tomar decisiones. La toma de decisiones. No él... Porque aparte nos queda claro cuál es la función de un vicepresidente. Vos fijate la función de Riquelme como vicepresidente. ¿Pensás que Macri va a tener la misma función? ¿Sabés cuál es? La misma que un comisión directiva. La que le quiera dar el presidente... No firma encima. O, o... La que le quiera dar el que maneja el club. Porque en San Lorenzo, por ejemplo, a Reservor, ¿qué decidía? Vamos a pedir empanada. Yo quiero jamón y queso. Eso decidía Reservor. Un montón le dieron igual. Y si no había de jamón y queso elegía el pibe, ¿entendés? Acá prece para Reservor. No le decían no hay de jamón y queso. Otra de las cosas que tendría que pasar en los clubes, ya que estamos hablando de divagar en ideas, yo creo que las minorías deberían estar mejor representadas. O sea, en este caso, las oposiciones, o sea, no las nuevas oposiciones, quienes pierden la elección, tendrían que tener representación. Julieta Ciraolo, dale que tenemos que recuperar las membresías, ¿eh? Tenemos que volver a trabajar porque estuvimos un tiempo fuera del aire por el tema de los strikes. Hablando de strikes, después te voy a preguntar qué le pasó al canal de Boca, Flavio. No, no tengo idea. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Le metieron los dedos? No sé. ¿Vos sabés, Por lo menos no quedé yo solo ahí puteando contra el mundo. Hay diversas... No sé con qué el champú me la ve, pero tengo el pelo como muy sedoso y me están cargando acá y tienen razón. Hay diversas versiones sobre el canal de Boca, pero bueno. ¿Cómo es eso? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Hay diversas versiones. Lo que dicen ellos es que le bajaron el canal justo antes de Calderri Kelme. Sí, bueno. Es casualidad. Igual hay que decir una cosa. En el canal de Boca se habían utilizado contenidos de la agrupación de Ibarra Macri. Quiero aclarar esto. Eso les da la potestad según las políticas de YouTube de enviar infracciones para bajarte el canal. Parecido a lo que le pasó a Flavio. Lo estoy explicando en términos técnicos. A vos, hijo de puta. ¿Cómo a mí? ¿Yo qué tengo que ver, boludo? Fijate dónde está el huequito. A vos también concepta. Ah, sí, también. Fijate dónde está el huequito para que no te vaya el agua para cualquier... Sí, sí, yo te dije, boludo. Fui parte del problema y de la solución. Bueno, y en definitiva... ¿Te das cuenta? Porque Riquelme no te deja cebar, boludo. No, porque es más terrible. La concha de mi hermano. Pará que te cierro esto. Obviamente que te pueden mandar una infracción. Ahora, es tremendo vigilante denunciar el canal del club porque si gana las elecciones va a recibir ese canal. O sea, va a pasar a ser el canal del club. No les importa. Si tienen 200 canales, boludo. Claro, lo que quieren es seguir fastidiando. Aparte, sabe que pierden. No está pensando en el canal. Está Lucho, cuando quieras saludalo. Vos, amigo, es tu canal. Me dejás de dar un paréntesis. Cortito, cortito, de San Lorenzo. Votaron apenas 4.000 socios en lo que va de la elección de San Lorenzo que representa apenas un 9% del padrón. ¿Vos viste lo que llueve? 13-02. ¿Vos viste lo que llueve? Bueno, está bien. Entonces que no digan que llenan la cancha después. Bueno, ¿vamos a la boca? ¿Está Lucho? Vamos a ir a la boca, la vamos a prender fuego. Yo paro en una banda. Mirá, mirá, mirá Lucho. Lucho es un tipo que vive haciendo móviles, ¿no? Sí. No duerme, ¿no? No. ¿Qué dormís arriba de los camiones de móviles vos, Lucho? Ayer a la madrugada estaba haciendo móvil del temporal. Sí, en Goa. Hola, Luchy. ¿Vos erás el 9 Katarí? No sale, Lucho, acá no lo recibimos, por lo menos. Eso es un clásico, ¿no? Esperá, Lucho, que todavía no te recibo. ¿vos pensabas que iba a salir? Esperá, esperá, Lucho, que todavía no te recibo. Ahí va a salir. Si saliera ese día, no. Vos sos un crack. Y está Renzo, ¿vos lo saludaste para que él salga? Claro, yo lo saludé para que salga al aire. A ver, ¿lo podemos probar de vuelta? Lucho, no, no, por ahora es, o por ahí está saliendo al aire, pero yo no lo escucho, díganme en el chat, si no banda, si sale al aire y yo no lo escucho, que esa es la otra alternativa. Uy, no, es impresionante. Entramos en una nave espacial. Ecos, en el mismo momento. Sí, el Mission Space. ¿Ustedes lo escuchan, gente? Uy, me parece que a él se le rompió el oído con ese eco. Ahí me van a decir, ¿eh? Bueno, ocho mil personas en vivo tenemos. Quiero decirles que esto me gusta también. ¿Por qué? Porque que te fallen las cosas es parte de no ser del sistema, en parte. Para mí es porque somos un mal producto. No, no, sos malo, sos malo. pero pará, pará. ¿Cómo te quiero, boludo? No, no, pero ¿sabés que? ¿Sabés que ahora me doy cuenta de por qué el pibe dijo eso? ¿Sabés que me doy cuenta de por qué lo dijo Rebord? El año que viene va a competir con el loco del cuerdo. Una hora y media. Una hora y media va a estar pisado al loco del cuerdo. ¿Vos pensás que es casual? No. ¿Que haya dicho que es un mal producto? No, no, un pibe que reconoció siempre que veía el programa. Nos quiso hacer quedar como divagantes. Pero no pasa nada. Todo vuelve a la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? El Arsenal, aquí es Dalmine. ¿Quién juega? No, el Arsenal le ganó 2 a 0 al Brighton. Y ahora es el líder de la Premier League. ¿Cómo hacen después? A mí porque me chupa un huevo. Pero cuando ven, ustedes ven estos partidos, ¿no? sí. ¿Cómo hacen después para mirar? Yo un fin de semana sin Premier, después no sé cómo seguirlo. ¿Cómo hacés para mirar Colón Estudiante? Después de ver esto. Y bueno, ¿y cómo hacés para relatarlo? Sí me hace mi trabajo, imagínate. ¿Qué? ¿Vos relatás Colón Estudiante? No, no, una forma de decir. Ah, que después tenés que transmitir la Primera División. ¿De qué te reíces? Vos elegís los partidos que relatás. Yo relato lo que me toca. Vos sos jefe, no te haces Colón. Recién le mandó uno a comprar los bizcochos a Don Satur, le dije, esas son actitudes de conductor que no me gustan. Ah, ¿sí? ¡Vamos todavía! Mirá los pilotines. Ahí está, ¿sale Lucho al aire? Hola Lucho. A ver, ahí estamos. Ahí está, vamos Luchito. Quiero agradecerle acá al polaco un crack, que no sé. Esteban. Esteban un crack. Es un crack, un fenómeno. Diego no me dejó sebar y me está chuzando. Dale Lucho, hacete leyenda, escribí tu nombre con tinta indeleble en las páginas doradas de la historia de Boca. Por favor, qué complicado. Se va, dale. No sé si se va. Imposible, imposible. Pero bueno, es mucha la gente que también viene a votar a la bombonera. El último corte que recibimos fue de las 12 y 20 y habían votado 16.000 socios a las 12 y 20. Es muy importante. Un montón. Recordemos que acá se esperan más de 50.000, son 50.000. Qué fenómeno, qué boca, ¿no? Qué fenómeno, qué boca, Lucho. Qué fenómeno, qué boca. Es un fenómeno de estudio mundial, ¿eh? 16.000 personas un día que la gente no quiere salir a la esquina porque tiene miedo que se le caiga un árbol encima. La verdad que quiero felicitar a los 16.000 socios de Boca que fueron a votar. Ya deben ser más igual, ¿eh? Que no es socio. Acá lo escuchamos a Lucho, pero al aire no salió, ¿eh? Quiero decirlo, así lo podemos acomodar, porfa. ¿Ah, no? Ahí te voy a saludar de vuelta, Lucho. No, al aire no salió, pero estaba contando que no para de llegar gente y que el primer corte del mediodía son 16.000 personas las que ya fueron a votar. Sí. Ahí lo vamos a acomodar, Lucho. Por lo menos ya te escuchamos acá, que eso es bueno. Ya deben haber sido más de 16.000, yo creo que debemos estar en 18.000 más o menos, igual más allá de la jite que me acaba de tirar el señor Flavio Azzaro, mientras se peina... Es un chiste, boludo, pará. No, no, mientras se peina con gomina, como en los 80, después, bueno... Bueno, no lo voy a decir, porque... ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos metiste los garfios en el vaso con agua y te peinaste? No, ese vaso con agua... ¿Y cuál es la diferencia? Ese vaso... Parece agua verdita. ¿Qué te pensás? ¿Este agua no es de la canilla? Está el San Nicolás Mojano. Es lo mismo que la Leoba, ¿eh? No, no, la cargó Falabrino, aparte, andá a saber lo que tiene, ¿no? Falabrino, no tengo ni idea. Vos sos compañero, Sí, claro, claro. No lo expongan al pobre Schmidt. para nada. Se toma un pasito de agua, se acomoda. A ver, a ver. Ahí está. Yo acá te escucho, Lucho. Que me diga la gente en el chat, si reciben al 9 Katari, al Cofano, a Lucho Cofano, que está parado en la puerta de la bombonera. A ver, Lucho, tirá dos, tres factos. Bueno, a ver, Lucho, ustedes vayanme diciendo que dice el chat. Yo vuelvo a repetir lo mismo de antes. Corte de la 2 y 20, 16.000 socios. En un rato, vota Riquelme, en un rato, vota Riquelme. Están dos vueltas por acá. Y a la mañana hablé con alguien de... Muy bajo, dicen. Pero sale, sale pero bajo. Dale, No sale, se escuchó. Pará, pará, que nos vamos laburando. Vos seguís, porque mientras hablás, acá te acomodan. Es como cuando tenés que encontrar al secuestrador, ¿viste? Y te piden que estire la llamada. Claro, a ver si podemos captar de dónde sale. vos tirá la llamada. Mientras tanto, nosotros sigamos hablando, porque si no se escucha, hablemos nosotros. A ver, esperá, porque si no, Lucho se marea. Perdona, Lucho, ya se va a acomodar, ¿eh? Sí, ahí dicen que sale, que sale bajo, pero sale. No, hay otro que dice... Ah, está siendo, pará, claro, nos está haciendo eco el retorno nuestro. Como pusimos un parlante acá, se está metiendo y está haciendo... Bueno, vamos a una cosa, esperemos a que esté lo de Lucho y después volvemos, porque si no, esto es... Total de tiempo, Cuanto mínimo de prolijo, y aparte debe ser horrible estar en un móvil. pobre Lucho, más que nada estoy preocupado por él. Debe ser horrible estar en un móvil, imaginate hablar y que no salga, ¿o no? Sí, obvio. Diego igual es anticronista. ¿Cómo es eso? Pero explico siempre que yo no odio al cronista en sí, detesto la función que le dan al cronista, porque es un tipo que lo denosta, el conductor lo mea, el tipo se está cagando de calor con 40 grados en, no sé, en Casa Rosada, y le dicen, ya vamos con vos, va la pausa, vuelve, le dice dos datos y ya lo sacan. O sea, el tipo hizo todo un laburo de logística para dos minutos de verga. Igual muchas veces también, el movilero, no es el caso de los nuestros que son buenos, el movilero no sabe qué hacer. Está parado ahí como si fuese una foto, pero bueno, no vamos a hablar ahora de periodismo. No, yo lo que creo que hay una, a ver, una exageración de minutos de aire en los cuales tienen que meter cualquier cosa. Exacto. Y pobre el movilero, llega un momento que ya no sabe más qué decir, qué va a decir. A ver, haceme un móvil, Diego, haceme a Diego Monroy cuando van allá a Ezeiza. Bueno, vamos con Diego Monroy, Diego. Hola Sebastián, compañeros, ¿cómo les va? Estamos aquí desde la autopista Riccheri, aguardando, por supuesto, lo que será, lógicamente, el entrenamiento vespertino de esta jornada de día domingo, lluvioso, seguramente los futbolistas conducidos por, hasta el momento, Mariano Errón, veremos a partir de la próxima semana si será Diego Martínez o Martín Palermo, que harán ejercicios precompetitivos en el gimnasio, luego de lo que será un almuerzo barra merienda, en el cual los compuestos almendrados que tendrá preparado el... Todo eso no dijo nada, hasta el momento no dijo nada. Pausa. Pausa. Volvemos. ¿Cómo forma Boca? Y solo estás, o sea, dignificado para decir los once de Boca. Y cuando van a San Lorenzo, ¿cómo es? Ya, ¿te llamo yo? No, hacerme cómo es cuando van a San Lorenzo. Cuando van a San... No, pero la de San Lorenzo ya es tremenda, o sea, ya es la denigración absoluta, es... Vamos, vamos a San Lorenzo. ¿Quién quiere ser de profe Pellegrini? Yo, yo de profe Pellegrini. Vamos a San Lorenzo, está ahí el profe. Profe, ¿cómo te va? Hola, Sebastián. Uy, el profe, qué camisita pegamos hoy, ¿eh? Sí, Seba, sí, ¿Y el quincho? El quincho lo peinó esta vez, ¿eh? Bueno, sí, estamos acá desde Boedo, que en realidad es soldati. ¿Cómo le fue a Vélez, profe? ¿Vélez? Ganó, me parece, le ganó 3 a 0 a Colón, profe. ¿Cómo le gusta, cabezón, el profe, ir a ver a Vélez, no? Es una locura, pollo. ¿Te acordás de esa época? Cuando yo estaba en San Lorenzo. Pero que directamente no dice nada. Aguantame, aguantame, profe. Vamos a una tanda Black Bidu en esta semana en Disney Plus podés verlo desde las 8 de la noche. Voy a decir que el tipo nunca da la información de San Lorenzo. Pará, boludo, vuelve de la pausa y esto es maravilloso, vuelve de la pausa y le dice, profe, explayamos ahora en Sports Center Night con Alina, ¿no? Ya está, boludo. Después la seguimos. No, Le manda a San Lorenzo a Alina, que Alina habla de cualquier cosa. Y por ahí dice, claro, o sea, pará, boludo, como un cronista, o sea, con lo que se odian Vélez y San Lorenzo, ¿cómo puede ser que un cronista de San Lorenzo sea hincha de Vélez? Pero hace bien su laburo. Pero no, o sea, yo no me siento, el cronista te tiene que representar. Yo cubrí River mucho tiempo y la rivalidad con Racing es extrema. Pero vos no hablabas de Racing El primer clásico de la historia, dos clubes que están muy parejos. Pero boludo, ya con el poco lugar que te dan, vos no podés hablar en el móvil de River, de Maxi Romero, te me calienta más que el forro de Viñolo. Eso lo dijiste vos. No, no, no. Boludea un... Bolude... Claro. Lo boludeaba y después decía eso lo dijiste. Creo que es mucho más grave lo que hizo él que yo decirle el forro. Que el forro de Viñolo cargue a alguien con qué es hincha de un equipo y él no dice qué equipo es, ¿entendés? Pero él es de Old Boys. Bueno, está bien, pero él carga a Pellegrini con qué de Vélez. Y él no dice yo soy de Boca. Aparte es muy difícil ir a cubrir San Lorenzo, boludo. Es muy difícil ir a cubrir San Lorenzo, ya de por sí. Ahora, ir a cubrir San Lorenzo siendo hincha de Vélez y que digan que sos de Vélez es peor. ¿Cómo te quiere la gente en el chat, Edito? Y sí. No, la puteada mínima que judío andate de Gaza. No, no, no. No, para un poquito. Sí, boludo. Como es la puteada mínima. Y a judío devolvé Gaza, ya me dijeron. Tres, cuatro veces. No, es tremendo. Encima, no sé si saben, un poquito de geografía, pero Gaza está de vuelta. Podríamos pasar, es un repaso siendo las 13 y 13 minutos de cuando fue a votar el presidente de Argentina, Javier Milei. Con sonido, con todo, porque esto es lo que va a querer plantear Macri como... Estaba hablando yo. No, no lo maneje. No, no lo maneje. el audio de yo recién estaba escuchando y se escuchaba bien el de Milley el de las puteadas tranquilos para mi se escucha y bueno también hay que entender que para ahí se escucha mal lo ponemos de vuelta porque me parece que hay mucha gente que por ahí si no está en las redes sociales esto se lo va a perder porque no creo que te lo muestren el Jero pasó corriendo las cámaras acuérdense que están sobre el suelo, no están en el aire si uno se mueve mucho parecía la tormenta allí a la noche ¿Vos decís que el Espíritu no pasa las puteadas a Milley por ejemplo? no boludo ¿cómo va a pasar las puteadas a Milley? ¿no lo pasa? no, no lo va a pasar ¿sabés que sí? ¿sí? ¿hoy estaba escuchando? por ahí lo pasan porque les conviene con la lectura que ellos hacen de querer dejar mal parado y seguir la corriente de Macri tenés que ver esto a Macri le conviene tenés que ver quién era el periodista sí, esto sí porque se victimiza y dice yo no fui a votar en realidad porque hay un grupo de kirchneristas de la cámpora entre las carpas no boludo hay gente que te odia y te va a putear pero ¿quién era el periodista de Espien que remarcó un periodista que cubre boca por supuesto que remarcó que había insultos a Milley ¿quién? no, vos lo conocés muy bien Augusto César ¿en serio? ah, que había insultos perdónme no, justamente marcó al aire que hubo insultos a Milley está bien pero una cosa es marcarlo y otra cosa es que te lo pongan esto es para ponerlo horas y horas lo de lo de Milley es realmente muy fuerte realmente muy fuerte porque es el presidente de la nación que se quiso meter en un campo que no es el de él él no es de boca gente pero si es empleado está bien si, no sé si es empleado o tiene una alianza con Macri yo no creo que sea empleado puedo discrepar ahí Lucas para mí no es empleado ¿puedo mandar a lo que vaya? no, no, no es una devolución de favores porque Milley no tiene sonido sí, por eso decía es una devolución de favores Lucas una devolución de gentilezas Macri lo apoyó a nivel nacional y ahora le pide la retribución del apoyo en boca y lo que está haciendo Milley es justamente eso cumplir porque para mí Milley no quería ir yo le soy sincero a Milley esto hoy le rompía los huevos no, pero aparte no solamente que llueve y todo eso sino que es un día complicado como jefe de estado te digo porque vas a tener un montón de reclamos por el temporal yo estoy seguro que Milley no quería ir ahí ¿no tiene algo más importante que hacer aparte de ir a votar? pero tiene que ir porque tiene que devolver la gentileza tiene que devolver el favor yo no creo que sea empleado ahora voy a a decir que más allá de que él va ahí empleado es un tipo que cobra que el jefe le paga y yo no sé si Milley cobra de Macri pero por ahí no cobra pero si lo mandan ¿qué sería eso? yo lo que creo es que Milley no tiene nada que hacer ahí porque le chupa un huevo boca porque va a votar solamente porque ahora hay una cuestión que va por fuera de la política del club pero por lo menos fue si Macri no fue ni va a ir ¿cómo haces para ser vicepresidente de un club al que no podés ir a votar? no eso es insólito eso realmente es insólito por eso yo sostengo que mínimo tendría que dar explicaciones ¿Ibarra votó? Ibarra de hecho hace un rato sacó un tweet repudiando los insultos a Milley ¿pero fue a votar? va a ir a votar pero todavía no fue a votar no fue a votar bien che ¿podemos probar con lo de Milley a ver si sale con sonido? para esta bueno lo que está contando Diego mientras se acomodan ahí lo que sé que están corriendo están jugando a ver quién va primero entre Riquelme e Ibarra pero Ibarra ¿se cree que está a la altura de Riquelme? ¿cómo es la historia ahí? vamos al punto acá hay una cuestión de querer que vaya uno para opacar justamente la salida televisiva puede decir que Riquelme está esperando que vaya Ibarra para ir él al mismo tiempo exacto la movilización más fuerte de los hinchas va a ser cuando salga Román ¿y qué modifica eso? gente ¿le podemos pedir a los que entran y salen que no entren tan bruscamente? porque se mueven todas las cámaras que entren un poquito más despacio hay una cuestión lógica Lucas que es que suponete Ibarra tendría su momento de qué sé yo 15-20 minutos en los que las cámaras lo siguen la televisación está mostrando que llega Ibarra a votar ¿ustedes se imaginan que en ese momento Román salga a la calle queso ruso sonando en los parlantes y toda la gente manifestándose Ibarra queda en un cuarto o quinto plano esa es la cuestión que se juega acá políticamente me siento más latona ¿cuánto va a terminar la elección? 70-30 ¿como el Fernet? 70-30 yo le quería preguntar a Lucho si tiene algún boca de urna o algo por el estilo porque ya votaron casi 20.000 personas en boca no sé si boca va a superar hoy el récord porque no le tocó un día como para superar el récord yo creo que sí pero lo que pasó en términos de clima vos pensás que no afectó a que cierta parcialidad no vaya a votar te estoy hablando de los vitalicios por ejemplo porque tiene muchos vitalicios de hecho estuve viendo muchos videos de vitalicios lo que pasa es que esto yo le establecería un paralelismo respecto a la política o los que venían en micro desde las provincias no también pero el hecho que sea domingo complica un poco ahora ya voy un toque Flavio no me río porque uno pone conectar el cable a la consola ¿dónde está chaleco a todo esto? chaleco está editando el voto macrista el voto macrista no importa cuando escuches a nivel nacional generalmente va y vota después del almuerzo y el voto peronista por la mañana ah si yo entonces soy macrista porque voy siempre 6 menos 4 no bueno pero eso es una cuestión ¿cómo sería eso que los peronistas que van amanecidos es un sinsano hoy dice Sebastián 85-15 el que vota macrista siempre va a la tarde ¿por qué a Saro estás dolido aflojás si hoy voy a ganar? ¿cómo voy? y yo quiero que gane Riquelme boludo yo hoy juego en las elecciones yo no estoy diciendo que para la gente esté bien o esté mal yo yo hoy quiero que gane Riquelme ayer me fui a dormir y me fui a dormir pensando que hoy puede ser un gran día ¿cómo te imaginas el club de acá 4 años con Riquelme? ¿de acá a 4 años con Riquelme? uy boludo no sé lo que voy a hacer mañana y querés que me imagino un club de acá 4 años el punto el punto de conflicto más importante que hoy tiene el hincha de Boca a la hora de dirimir el voto es el tema de la bombonera o sea yo entiendo que de acá 4 años Boca no va a tener una nueva bombonera bueno lo mismo pasó en 2015 lo mismo pasó en 2019 lo mismo pasó en diciembre pero de acá 4 años olvidate no va a haber pero no antes de instalar el tema entendamos que Riquelme va por primera vez como presidente y que ese tipo de propuestas son correspondientes al presidente Riquelme fue como vicepresidente acompañando la fórmula de la Bergolini exactamente él nunca habló de la bombonera 360 siempre habló de fútbol ahora en esta nueva etapa que va a comenzar si Riquelme gana nosotros desde nuestro rol tendremos que seguir también la vida de Riquelme en la gestión institucional hasta el momento le criticamos específicamente la gestión deportiva lo institucional más allá que Riquelme es el principal mandamás de Boca lo institucional no lo manejaba Riquelme en estos 4 años vos fijate igual que desde la oposición si se trató de trabajar mucho sobre el tema de la bombonera siglo XXI en detrimento de lo que fue la nula propuesta respecto a la bombonera porque dense cuenta que hay una declaración de Riquelme que es muy interesante para analizar en el canal de Boca recientemente y también con vos Flavio cuando fueron ahí a la bombonera es el hecho de vamos a ir a golpear la puerta de los vecinos a tomar unos mates y ver que es lo que quieren están saliendo fuera de sincro audio e imagen chicos ya son varios los que me lo dicen bueno ya votaron es algo creíble eso Diego es lo que decís de Riquelme no viene con el chamuyo de vamos a tirar la cancha hacemos una nueva es lo que podemos hay un problema con los vecinos hay un punto clave en toda esta historia y es que ¿cómo hacen cuando salen por tele acá? no tengo idea es un quilombo ¿no? porque nosotros somos streamers nos la bancamos hacemos cualquier cosa hemos hecho programas en una terraza ¿o no? en una terraza en una favela ¿o no? a veces pasa lo que le pasa al PSG Talucho ahí vamos sí yo creo que a ver la propuesta de campaña está como para cerrar otro tema y no dejarlo de desaparecer mirá a mi mamá que tiene una mirada la banco a Carmen mami tengo miedo lo de Milley le restó un montón a Román Dios quiera que gane ¿qué mirada? ¿por qué le restó lo de Milley? no entiendo ¿que algún socio de Boca puede llegar a cambiar su voto por Milley? para mí la política nacional fuera de joda no termina influyendo tanto en los clubes vos votás por si estás contento o no estás contento la oposición quiere que influya sí perfecto pero después el socio de Boca que hoy va a votar a Macri o a Ibarra lo va a votar porque cree que Macri o Ibarra van a ser lo mandaron a eso igual a Milley a que lo puteen o sea querían que sea insultado pero lo mandaron no fue solo cuando uno habla de que lo mandaron por eso Lucas cuando hablamos de algo técnico yo digo no es empleado porque para mí no cobra un sueldo ahora saliendo de eso sí lo mandan obviamente mirá el favor que me tenés que hacer es ir a votar a la cancha de Boca ponete bien en el medio y que te tomen 3, 4, 5 cámaras cuando te están puteando sí claro saben que lo van a putear Milley sabe que va a ser insultado entró con 6 monos que está bien igual eso porque hay que defender al presidente de la nación sea quien sea acá no hay colores ni banderas políticas sea quien sea el presidente o quien esté ejerciendo el cargo principal como funcionario público de la nación tiene que ser protegido lo del otro día fue una locura lo del botellazo esto no fue lo que pasó el otro día fue más grave lo que pasó en la primera presentación de Milley como presidente el día de la asunción que lo que pasó hoy él se expuso en un auto descapotable también estamos en una sociedad que está muy golpeada que está bueno volvemos pero para Luca entre lo que debería pasar y lo que pasa lo que acabas de hacer yo te respeto te banco te admiro tu trabajo pero lo que acabas de hacer te perdón que te diga pero me parece una estupidez porque boludo no podés naturalizar un hecho no lo naturalizo o sea no no pero yo pará pará me pone muy nervioso esto Luca porque de un lado se trabaja con cierta vehemencia si y se repudian ciertos actos y del otro lado es bueno pero fue con un descapotable o sea el día de mañana va a pasar algo y bueno estaba caminando entre la calle entrando a su domicilio en Recoleta no 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 ¿entendés a lo que voy? a lo que yo apunto que en este momento del país por ahí hicimos un auto con techo se cuidaba más no boludo pero no ¿sabes lo que pasa? por eso elijo elijo trabajar en los supuestos que deberían ser y no naturalizar las irregularidades que pasan en el día a día porque si no seguimos igual o sea si no vamos a seguir con calle de tierra vamos a seguir con gente cagándose de hambre entre otras problemáticas que tiene la Argentina y en este caso estamos naturalizando y bueno fue un descapotable perdón ¿qué presidente no fue en autos descapotables o que fue saludando al pueblo? ahora yo pregunto una cosa es una vergüenza mi ley debiera estar en Bahía Blanca muchachos hoy coincido en eso sí coincido mi ley debiera estar en Bahía Blanca no votando en Boca coincido en eso sí estoy de acuerdo pero ahí te das cuenta de que se dirime algo mucho más grande para el PRO o para este gobierno para Cambiemos por la libertad ¿cómo se llama? este frente nuevo Cambiemos por la libertad yo qué sé no sé no se bajaron igual de Juntos por el Cambio bueno no de hecho la Unión Cívica Radical que votó a su máxima figura que fue Martín Lustó a partir de ahora dijeron que iban a permanecer en Juntos por el Cambio Libertarios por el Cambio la nueva alianza igual te quiero decir una cosa no debiera estar en Bahía Blanca en lugar de estar pidiendo una cuestión que no tiene que ver con la política Riquelme no es kirchnerista ni peronista nunca hizo un solo comentario en la vida a favor del kirchnerismo ni del peronismo te lo digo yo que lo conozco por supuesto que si le pones a Macri y un tacho de basura va a agarrar el tacho de basura o sea lo que sea va a agarrarlo en contra de pero eso no significa que sea no gente no están tratando de polarizar porque eso si les conviene porque la gente está hinchada a las bolas del kirchnerismo del peronismo que han generado pobreza desigualdad que han hecho un gobierno espantoso como este gobierno que se acaba de ir está hinchada a las bolas pero no tiene nada que ver con Riquelme eso eso es lo que le conviene a mi ley quiero decir algo para que no quedemos nosotros digamos desestabilizados con la información mi ley está yendo a Bahía Blanca ah si si por eso digo quiero dar la información pero tendría que haber ido a Bahía Blanca directo bueno por eso pero digo y en que va a ir en auto porque el no usa helicóptero como va a ser no se yo tengo la información que está yendo a Bahía Blanca en que va a ir ahora te averiguo porque el no usa helicóptero que dijo de Tampín que no iba a tener ni chofer ni culata ni hoy tenía algunos que está bien pero ven que es verso ven que una cosa es ser panelista de televisión como era mi ley antes y otra cosa es ser presidente de la nación Diego tenés que correr un poquito porque los muchachos me piden que pase un celular no ya sé pero porque si no nos mareamos no por mí él lo dije no no perfecto por mí no tengo drama tapar la cámara pero en la tele tapar la cámara es un pecado mortal y los chicos que laburan arriba laburan generalmente para la televisión ¿vamos con Lucho? dale vamos con Lucho Luchito querido estás en la bombonera a ver si definitivamente te podemos tener estamos en un día complicado por la tormenta con 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 algunas limitaciones vamos Luchito bueno Flavio ¿cómo andan? los vuelvo a saludar yo le pego le pego de lleno me irán diciendo cómo cómo va reaccionando el chat estamos en uno de los ingresos de la bombonera puerta 16 para ser más exactos a mi espalda está el playón de Irala y Aristóbulo del Valle en donde hay un flujo interesante de gente pero el flujo más importante está del otro lado en del Valle y Berlucea donde están el ingreso a los comicios uno más cerca de Bransen el otro más cerca de la calle Palos el último corte que recibí fue de las 13.05 me pasaron que estamos pisando los 20.000 socios que ya han sufragado el día de hoy una cantidad impresionante es impresionante porque lo vuelvo a repetir lo que dije hace un rato no para de llover un segundo la intensidad sube la intensidad baja pero se mantiene es todo el tiempo la lluvia aquí en la zona del barrio de La Boca otra cosa importante ya votaron Javier Milei votó también parte de la oposición faltan votar protagonistas importantes ya votó Ameal también el candidato a vicepresidente por la fórmula de los votos y Angelici luchó faltan votar Mauricio Macri Andrés Ibarra Martín Palermo y Juan Román Riquelme este último va a votar dentro de un rato hablo por Román hoy a la mañana hablé con gente cercana al candidato a presidente y me dijeron intentamos convencerlo vos lo sabrás y intentamos convencerlo de que entre por otro lado y que después se una a la gente en la platea L que es la platea baja de la bombonera no hubo forma Román quiere hacer la fila con el hincha quiere hacer la fila con el socio así que estaremos a la espera también de poder captar ese momento que es el momento que estamos esperando y después Palermo está llegando al búnker de pasión más gestión de la oposición Ibarra y Macri lo están esperando cuando llegue van a venir para acá contentos los de platense que Palermo ayer estaba en Santiago del Estero y ahora se apuró a venir rápido a votar a Boca contentos los de platense Lucho para repasar te pregunto a la gente que recién se está sumando votaron Angelisi Ameal Ali Milei y falta que voten dijiste quién es Ibarra Macri Palermo y Román esas son las cuatro personalidades que faltan votar lo dije lo dije va a votar dentro de un rato Román dentro de un rato no tengo bien la hora pero me dijeron que durante la tarde yo creo que va a ser después de que voten Ibarra, Macri y Palermo que como dije a Palermo lo están esperando me acaban de decir del búnker de pasión más gestión lo están esperando el presidente y vicepresidente los candidatos y van a venir para acá me dijeron que puede llegar a hacer esta una posición factible para que puedan pasar bien bueno hoy cuando termine la elección y Riquelme le gane a Ibarra le va a haber ganado a Palermo de vuelta y le va a haber ganado a Macri de vuelta porque Palermo no está haciendo ay yo quiero ser técnico y nada más está militando está militando a Macri lo está militando subió un video gracias vayan a votar está militando y ayer jugó una final ayer jugó una final sí por eso digo pero bueno por supuesto que el resultado de ayer no tiene que ver con que hoy Palermo vaya a votar a mí me parece un poquito desprolijo que vos siendo técnico de un equipo de primera división te expongas a esto aparte Palermo no es ni hincha de boca Palermo no es hincha de boca no lo reconoce de estudiante pero lo dijo él en la en la despedida él no es de boca o sea está todo bien él hoy va a votar porque quiere ser presidente de boca porque quiere ser técnico técnico de boca no va a votar porque le interesa boca por eso el único que pierde es el hincha de boca el hincha de boca tiene que dirimir entre mamá y entre papá en cuanto a los ídolos futbolísticos aquellos que no digan que Palermo es Palermo para la gran ¿pero por qué pierde? ¿por qué pierde? pero es parte de la política bancate perder se ensucia yo te digo vos ves la foto el otro día Flavio yo me estaba cortando las venas no me estaba matando en mi casa porque leía pero escuchá escuchá hasta el final escuchá hasta el final que tenemos hasta la no te estabas cortando ninguna no se agere te voy a explicar no 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 pará ¿sabés lo que pasa? porque yo los goles de Riquelme los grité también y las asistencias de Riquelme las gritaba las festejaba me volvía loco quiero que a Riquelme le vaya muy bien en boca muy bien en boca yo necesito que a Riquelme le vaya bien en boca porque eso quiere decir que yo voy a estar más contento porque gana boca pero más allá de eso veía la foto de los tipos que le ganaron al Real Madrid el triunfo más importante de toda la historia del club atlético Boca Juniors y estaban mitad divididos para un lado y mitad divididos para el otro pero no está mal pierde boca Flavio no eso es una pavada tomar a la política es imposible Diego que estén todos alineados claro no me encantaría que nadie se expida ah no eso es imposible que hagan política los arquitectos ingenieros no está bien que los jugadores hagan política que se banquen perder que se banquen ganar se bancó perder sabiendo que iba a perder siempre pero el problema es que vean a un lado y al otro ya te dejo Luquitas como unos enemigos o sea yo quiero ver la imagen de Palermo y Riquelme en el estadio de la cerámica tomando mate juntos eso ¿por qué no se puede dar? que tengamos ideologías diferentes y podamos convivir ¿qué te hace pensar que no va a suceder en algún momento? ¿por qué estás tan convencido que no puede suceder? porque si pero pará ahora no pero en algún momento digo toda esta espuma va a bajar la otra vez se cruzaron en Villarreal y se saludaron pero no son amigos y no tienen buena onda Palermo estaba invitado a la despedida de Riquelme y Riquelme fue invitado a la despedida de Palermo ¿qué te hace pensar? no, no, no Riquelme en su momento no fue invitado a la despedida de Palermo ¿no estuvo Riquelme en la despedida de Palermo? no, no lo invitó año 2011 todavía eran compañeros de equipo y Palermo no lo invitó y está bien que no lo haya invitado años más tarde ni Guillermo ni Palermo se hicieron presentes en la de Ceba Bataglia estuvieron juntos tenés razón Diego me equivoqué ahí pero pará para mí estuvo bien Palermo no ir a la despedida de Riquelme no basta de eso y está bien Palermo en exponerse como se está exponiendo para Macri si él toda la vida fue macrista y empleado de Macri aparte está desesperado por volver a Boca y de la única manera que puede volver Palermo a Boca estando Riquelme es con Macri si no Palermo no vuelve Palermo va a seguir siendo ídolo y va a seguir siendo respetado aún hoy cuando le toque la derrota el gran error también del macrismo es haber postulado a Palermo como técnico no sé si fue un error creyeron que desde la idolatría iban a poder imponer a una figura y que por ende iba a decantar en mayor cantidad de votos error la que me encantó fue cuando quiso retirar a Guillermo de la dirección técnica error porque Palermo no ganó nada y para estar en Boca de hecho lo vuelvo a manifestar Diego Martínez no debería ser el técnico de Boca pero la gente no vota pensando en todas esas cosas Diego eso lo decís vos desde el micrófono que está bien pero volvemos otra vez es insoportable decirlo lo que debiera suceder lo que sucede en realidad el hincha vota emocionalmente el hincha vota emocionalmente no vota invadido en la racionalidad la lógica vota emocionalmente todos los que están en el chat ahora no votan así que hoy es un día en el cual hay mucha gente que fue a votar pero son poquitos porque están los miembros y dentro de los miembros que tenemos en el canal hay socios pero cuántos pudieron cuántos son de Boca de los que están ahí y cuántos fueron a votar mi novia fue a votar hace un rato por ejemplo vos ya votaste Lucho sí 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 ya voté voté nueve y media de la mañana muy bien eh la verdad que son filas largas pero ¿y qué hiciste con el micrófono ahí? va bastante rápido dentro del porque votas todo el día al aire Lucho ¿qué hiciste ahí? ¿cómo hiciste para poder votar? y aparte lindos colores para ir a votar a Boca el micrófono que le dieron no no sí sí el capuchón el capuchón está complicado sacáselo no me lo puse dentro de la mochila porque yo voy con mochila a todos lados sí entonces lo puse ahí ¿cómo fue el proceso? Lucho me contás cuando atrás mío mirá a la izquierda perdón Jero dale está entrando la la barra de Boca eh está entrando por uno de los ingresos puerta 15 fueron y vinieron varias veces obviamente que es normal porque están dentro de los comicios están dentro del padrón muchos votan pero están en este momento en la zona de Aristóbulo del Valle e Irala que es el playón para el que conoce es el ingreso de todas las plateas donde se dividen todas las plateas de la cancha de Boca pero ellos no pueden entrar y salir por eso la gente se anima a salir no pueden entrar y salir al lugar donde se vota pueden entrar y salir de adentro del club no al lugar donde se vota claro no no Flavio una vez que vos entrás a votar vos accedés a la carpa que te toca vas a la mesa que te corresponde y después vos salís claro y hay una rampa en donde te lleva la platea L que es la platea baja y ahí te podés quedar todo el día si vos querés después de las instalaciones del club sí podés entrar y salir vos Luchito que estás ahí qué sensación tenés de todo esto porque muchas veces vos ves caras pasa algún empleado que ya sabe más o menos los cortes de las boletas a esta hora si vos hiciste un buen laburo con boletas con hay un montón de técnicas que no las voy a descubrir yo en Chicago se vota con boleta única por ejemplo te cuento ¿cómo con boleta única? boleta única tenés que agarrar la boleta pim tildás al que querés votar y lo dejas ah ok bien bueno mejor una sola boleta con una lapicera tendría que ser así también en la nación bueno bueno no es así en Boca en Boca no Boca dos listas si vos más o menos decís bueno pongamos no sé mil boletas por cada uno vas sacando cuando tenés que reponer vas vas pimpiando a esta hora vos ya sabés más o menos y más en una elección que ganás por un voto ¿cómo va el tema? ¿cómo va el tema? pero yo podría empezar a mandar algún mensajito a ver mientras le puedo preguntar a Lucho ¿cómo fue? me contás el proceso Lucho llegaste ¿cómo es el proceso del que va a votar? no primero es como en una votación nacional para llegar y agilizar el proceso tenés que tener tu fila tu número de mesa y demás eso se hace por la aplicación de Soy Socio en consultar el padrón una vez que agarrás la fila entrás como digo hay filas largas no se asusten porque hay gente todo el tiempo pero va bastante rápido yo demoré 15 minutos y tenía una fila de cuadra y media dos cuadras entonces para tener un parámetro para la gente que se está acercando en este momento después entrás vas a la carpa está todo dividido y segmentado por filas por números ahí está el presidente de mesa los fiscales entrás al cuarto oscuro y están las dos listas no hay mucha vuelta entrás al is es bastante fluido necesito que me esclarezcas una cuestión porque yo hace un rato comentaba acá que según lo que yo tenía entendido Macri no iba a ir a votar que estaba volando hacia Arabia Saudita finalmente esto es así está en el búnker no termino de comprender no mirá hace un rato hablé con la gente de prensa de la oposición lo voy a leer textual le pregunté sobre Palermo sobre Andrés y sobre Mauricio me dijeron hola están los tres acá están esperando a Martín llega y se van a votar esa fue la respuesta textual de la gente que está en el búnker de la oposición que está acá nomás en Patricios y Espinosa a cuatro cuadras de este ingreso es importante que chequeemos bien eso para dar la información concreta si va a ir o no va a ir a votar Macri es importante para que lo sepa la gente Lucho dice que le dicen que ahí está hay varios portales que dicen justamente lo opuesto que Macri está en vuelo Germán Machado nos dona 500 pesos gracias Agnou que nos dona 100 también Martín del Pozo 100 pesos a todos los que nos van acompañando se hacen miembros se suscriben gratuitamente al canal de Flavio muchas gracias porque estamos cerca de los 500 mil suscriptores cuanto más cerca lo podamos dejar hoy de los 500 mil mucho mejor suscribirse es absolutamente gratuito y pongan me gusta viejo que estamos haciendo una mega transmisión hasta la medianoche esperando por la votación de Riquelme la votación de Ibarra ver si va o no va a votar Macri cuando va a ir a votar Martín Palermo ahí va a estar Lucho también tenemos para ir rotando más tarde a Martín Echeverri que va a estar con los hinchas y tendremos que ir a San Lorenzo en San Lorenzo yo haría una pasadita por San Lorenzo también creo que podemos meter de a un móvil ese es el tema pero vamos cuando me den el ok acá o no sé en la otra galaxia hablame vos Nico por lo de arriba vamos a San Lorenzo un toquecito yo creo que hay algo para destacar porque he hablado con muchos cuando digo muchos hablo con mi primo mi tío que son socios de Boca me dicen Lucho que impresionante la organización para entrar a votar ¿podés aclarar que tenés un primo que se llama Jero y es bostero? porque todos creen que soy yo Jero Linián claro y Juan Carlos Linián mi tío y mi primo por eso hinchas de Boca habilitados para votar y no se hicieron adherentes en esta gestión y pasaron ¿entendés? que raro no bueno porque viste ya hubiese saltado sabés como 22.000 personas pasadas las 13 22.000 personas bueno Luchito ¿confirmás esto? que me dijo mi primo que impresionante que nunca había habido una organización semejante en lo que fue el ingreso y el egreso a votar ¿se fue Luchito? no 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 creo que no nos recibe no recibe bueno no importa ayer ruso que salió campeón le tiró buena onda a Riquelme le deseó lo mejor para hoy y para Boca hay que leer entre líneas también dijo deseó lo mejor para Riquelme y para Boca ¿vos votás Flavio? dale boludo apurá que tengo que ir a votar no pero me encantaría votar hoy en Chicago ¿soy de Chicago? obvio soy socio pero tengo como un año y medio Chicago, Tigre y Morón votan hoy no Colón perdón Tigre no Colón también vota hoy Tigre no Tigre no me pareció sí ¿sabes que me parece Tigre también? pero para mí van a ver oficialismo me lo pueden chequear sí Tigre, Morón Colón y Chicago digo bien San Lorenzo y Boca son todas las elecciones que hay hoy igual ahora la gente en el chat nos ayuda la gente hace mejor periodismo que nosotros en el chat obvio bueno tampoco es muy difícil no nos van a dar un Pulitzer no ni mucho menos avisen cuando podemos saludar de vuelta Luchito ¿cuánta gente votó? dijiste 22.000 22.000 ¿cómo hacen con este aire acondicionado? yo me estoy muriendo bueno por eso empecé a venir en camisa la explicación fue muy lógica Flavio dijeron prioridad los equipos y las luces y las luces para que no recalienten exactamente vos cagate de frío tal cual no, algo no me parece mal la prioridad son los equipos claro no las personas obvio claro porque los equipos sin gente no transmiten no sé por ahí en algún momento sí tengo el boca de urna de las 13.000 personas que votan aparte a ver los 13.000 que votan aparte boca de urna los 13.000 son de Riquelme los 13.000 los 13.000 votos no, yo creo que mandaron a disimular ¿entendés? claro 12.999 de hecho me mandaron que había un tal Abrevalla fiscalizando bueno es un chiste es un sketch esto es un sketch es un sketch vamos a pasar en un ratito por San Lorenzo está Renzo Pantic lo mandamos ahí le pedimos que nos vaya contando cómo está la circunstancia ahí creo en San Lorenzo se dirime la cuestión entre Constantino y Moretti sí guarda con César Francis ¿eh? ¿vos decís que puede meter un batacazo? a ver es una elección muy rara la de San Lorenzo porque el club deportivamente este año estuvo bien pero hay muchísima bronca para con el oficialismo pero a la vez no está liquidado el oficialismo es raro eso porque en otro contexto yo creo que el oficialismo de San Lorenzo no tendría ninguna chance pero no está vos ponele independiente la última elección sabías en la previa que el candidato del oficialismo no tenía ninguna chance estaba entre se sabía que ganaba Doman pero acá no acá Constantino tiene chances tiene un aparato y la verdad es que Moretti es parte también de este oficialismo entonces Moretti estuvo 10 años con la gestión oficialista 10 años Moretti tiene un oro a los dos Arturo ¿por qué? y recontra tiene lista ¿ah sí? sí y Constantino bueno está ahora en este momento siendo secretario general del club sí y Culotta el vicepresidente lo puso Lammens claro ¿el vicepresidente de quién? de Culotta tengo dudas ¿sí? tengo dudas yo confío en Culotta a mí me gusta Francis yo a César lo conozco hace muchos años me parece un tipo probo pero no sé qué va a pasar no tengo ni idea me pasan información del ciclón el ciclón el ciclón hasta que lo tengamos a Renzo por supuesto esto fue hace un ratito presentes en la votación Pichi Mercier sí Sebastián Torrico que supuestamente apoyan lo que es a Constantino supuestamente no apoyan a Constantino y que también llegó Ortigosa hace un rato ya para estar justamente ahí también en la zona de votación ¿a qué hora se cierran los comicios en la cancha de Boca Diego? 18 horas ¿en qué momento vamos a poder hacer los móviles en San Lorenzo querido amigo ahí está espectacular después vamos a la pausa tenemos dos móviles en la cancha de Boca también porque a mí me gustaría más allá que Lucho está parado donde corresponde me gustaría también escuchar a la gente en un ratito dale Flavio después vamos a la pausa cuando sale Salores che no hoy no estación de milanesas ¿alguno de esos pasa? ah boludo porque alguien tenía alguien tenía que decirlo chicos ¿vieron? no no perdón gente Constantino es oficialista actualmente claro sí sí y eso lo dije o no sí ah porque me estaban poniendo que no dije lo de Constantino ah pensé que te estabas preocupando por el almuerzo boludo es el secretario general tuvo el cierre de campaña con Jorge Macri por eso Constantino es oficialismo actualmente yo lo que dije es que Moretti estuvo 10 años con el oficialismo también o sea que los dos estuvieron con el oficialismo ahí San Lorenzo no tiene mucho para pensar Ortigosa que declaró que la gestión de Tinelli no fue tan mala al San Lorenzo que hubo gestión él reclama que ahora no hay gestión y que en un momento hubo gestión hay un primer Tinelli y un segundo Tinelli sí está el Tinelli Copa Libertadores de América torneo inicial 2013 con Juan Antonio Pizzi un Tinelli que le ganaba a Boca un 4 a 0 por ejemplo o sea está el Tinelli vicepresidencia y está el Tinelli presidencia no es un porongo Tinelli no importa pero yo hablo del tema de la imagen nosotros hablamos de imagen cuando hablamos de políticos después los que laburan de verdad son el tipo que es canchero el tipo que te abre la puerta del club qué bien que estás ahí hasta parecés un tipo que tiene que tiene contacto con el mundo boludo con el mundo más allá de su casa pero boludo yo me tomo todos los días el colectivo ¿qué te pasa? yo no tengo auto no tengo un Audi pensé que era solo Sergio Kanewski el juego no yo soy un judío asimilado a lo que es la sociedad por supuesto o sea yo me rijo por las bases de la sociedad che ahí estoy pasando al grupo de transmisiones digo así hacemos producción en vivo contenido para que vayamos poniendo al aire también les estoy mandando fue a votar una señora de 91 años que fue conmovedor en la cancha de Boca y también fue a votar a Meal ahí pasé las fotos está el video de Palermo para que vayamos poniendo al aire para que la gente pueda ir viendo aparte puede pisar la cancha que no es un dato menor pisar el verde césped de la cancha de Boca está cerca del banco suplente por supuesto hola hola sí ahí está Renzo está Renzo me parece desde el Pando a ver Renzo si te recibo ¿cómo estás Renzi? mirá Renzo donde está me escuchan bien impecable y vos amigo ¿cómo estás? bien bien con un poco de eco pero lo escucho perfecto acá estamos en el polideportivo Pando movete Renzo hacete leyenda ¿qué pasa ahí en San Lorenzo? ¿cuánta gente fue a votar? ¿cómo está la situación? cerca de cerca de 6.000 socios ya sufragaron acá estoy con un amigo mirá vení vení un amigo ¿quién es? periodista y muy bien informado arrancás el móvil con un amigo arrancás el móvil con un amigo está bien generalmente se terminan los móviles con amigos porque ya no tenemos que carajo mostrar lo venía escuchando a Gonza en 10 parts mirá un poquito te voy a pasar el retorno sabés que pasa igual hace bien Renzo porque el que cubre a San Lorenzo es Gonza gracias Renzo ¿la pasaste bien? yo lo perdí a ver ¿nos reciben ahí? a ver muchachos yo no escucho ¿la pasaste bien Renzo? gracias a Patricio Arriondo que se acaba de hacer miembro noche a Ecu dale bueno a ver acomodemos ahí acomodemos ahí volvemos ya me van a decir los chicos cuando se escuchen 20 dólares dona Ramón Caso Riquelme la mejor referencia del fútbol argentino un antisistema por naturaleza felicidades muchachos 20 dólares nos donó uy con 20 lucitas la comilona de esta noche ¿qué le pasó el pelo de Flavio puso ese que donó sí o sea vos hay gente que dona para preguntar ¿qué pasó con mi pelo? ahí yo los escucho a ver ahí nos reciben muchachos Gonza sí perfecto tengo la vuelta pero estoy ¿cómo andan? después pedíle el viático a Renzo básicamente pero sí ¿cómo estás? bien bien acá acá estamos con Renzo impecable como siempre che Gonza escuchá ¿está bien el número que tenemos nosotros en pantalla? alrededor de 6.000 socios han votado en San Lorenzo sí sí ese es el número por lo menos a esta hora hace un ratito hablé con alguien de la Junta Electoral y esperan el doble de acá al cierre de la jornada 12.000 ¿fue a votar Musu ya? no lo vi ¿sabes que no lo vi a Musu? no lo vi por acá está bien ¿quiénes votaron? a las 3 de la tarde bien Agustín a las 3 de la tarde ¿quiénes votaron de los reconocidos? ¿el Pichi Mercier votó? todavía Mercier no votó no votó Torrico tampoco Ortigosa están con las fotos en la entrada ni bien uno ingresa al predio acá el polideportivo Roberto Pando están con las fotos pero ya sí los cuatro candidatos no así los jugadores o los exjugadores bien bueno ya votaron 6.000 en San Lorenzo vos sabés que hay algo que siempre digo Flavio ¿quién gana Gonzalo? dale basta dale boludo me sorprende la poca gente que decide el futuro de San Lorenzo basta Gonzalo ¿quién gana ahí? dale vamos mirá la cara de Gonzalo estaba pensando a ver tengo buena onda con este uh este una vez una nota tengo un primo en una lista porque cuando cubrís un club es así tenés amigos en todos lados en las cuatro listas hay gente que uno aprecia pero a esta hora e imaginando esos 12.000 uno entiende que Marcelo Moretti puede ser el presidente de San Lorenzo uy que bombazo che es un bombazo que tiraste Gonzalo vos decís que gana Moretti y va por ahí yo creo que está entre Moretti y culota y culota y Constantino el segundo lugar después habrá que ver qué es lo que pasa hay mucha gente que está afuera hay otra gran cantidad de gente que está acá adentro y que no votó pero eso eso puede definir la elección pero el gran favorito y siguiendo estos números es Moretti y los bocas de urna lo dan arriba no podríamos poner como hacen viste a veces en la televisión votó Musu que tipo crónica votó Musu a las 3 vota Musu como a las 3 está arreglado a las 3 la tarde para que para que tengamos el voto tenemos el voto de Musu en vivo me entendés vota Musu no que está arreglado ya sabemos no no está arreglado para que vota a las 3 y lo tengamos en vivo muchachos le quiero decir algo a ver porque porque Gonza está un poco frío la verdad está jugando para cualquier lado opa está pasando algo acá en San Lorenzo guarda la letra que estoy viendo afuera y me contaron y aparte lo vi que están repartiendo carnet para sufragar y para emitir el voto para un poquito Renzo para un poco Renzo para un poco estás adentro del club estás haciendo una acusación grave lo vi lo vi así que Gonza se fue Gonza yo cuando Renzo hizo un silencio y tomó carrera digo ahora tiro una bomba nuclear aparte tiró están repartiendo carnet como si fuese volante de una depiladora gracias te quiero Renzi gracias por mandar la data como habíamos quedado para chequearla entre todos te acuerdas que hicimos un zoom de que nos pasábamos la data así la chequeábamos entre todos no hay que pero pará no hay que chequear nada porque lo vi con mis propios ojos y acá me banco contra cualquiera a decir las cosas porque lo vi bien sobre todo cuando ve a la UTL está muy bien no 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 yo te estoy haciendo una broma Renzo es importante lo que está contando porque aparte es un día de votaciones y la gente quiere saber qué es lo que pasa en San Lorenzo de Almagro bueno ya vamos a ir está complicado así que se especulan igual cierro con esto Flavio después si querés hacemos un popurrí con la gente pero la última votación el récord fue 15.000 votos la de Marcelo Tinelli ahora estamos empezando a arrimarnos a los 6.000 votantes así que como es el dato que vos tenés muy chequeado vamos a superar los 8 vamos con el dato ese que vos tenías altamente chequeado Renzo vos viste gente repartir carnets 200 200 carnets pará pará Renzo pará pará que bien que estás yo me río yo te revanco Renzo me río porque te hijo de puta me hace reír te aclaro de antemano pará pará vos vos viste 200 personas que recibieron 200 carnets vos las podés divisar como para poder hacer una denuncia en alguna comisaría cercana de ahí de Boedo tengo fotos basta finales no retrocede jamás pará boludo vos lo pusiste a hacer el móvil no te lo dejes inmolando no estás loco si yo lo estoy bancando bancate bancate a Saro no boludo al contrario te estoy bancando otro sabés lo que diría bueno volvemos che decirle a este Renzo en Bobaca ve boludo en ESPN laburan bien lo mandan a la pausa el de San Lorenzo no no es lo que tendrían que para mí la está rompiendo a mí me da risa como habla Renzo tenés fotos tenés fotos Gonzalo está pasando bien si pero no lo vamos a poner pero mirá te lo voy a hacer fácil Flavio si en algún momento alguien se hace el retobado o quiere venir a apurarme a mí yo empiezo a mostrar todo bueno si quieren en un rato si volvemos a San Lorenzo con eso pará pará porque es importante esto no 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 mirá la gente en el chat está preguntando aparte tiene huevo Renzo de contar las cosas que ve tiene huevo contame ahí si goza voy a dar un dato más allá de más allá de de cualquier cosa con Renzo si eso es importante está chequeado esto y y la persona en cuestión casi se me escapa el apellido la persona en cuestión tuvo a dos policías que están obviamente del operativo que lo requisaron lógicamente no le encontraron nada pero la situación existió ok bueno ¿a qué hora votan Gallardo y Bocini? che ¿puedo preguntar de quién eran para quién iban a jugar esos 200 carnés o o es una locura mirá la cara de Renzo Renzo dice ejecuto o no ejecuto ejecuto o no ejecuto pará Renzo pará relajate tranquilo pará pará guardá porque lo que van a hacer es una denuncia muy fuerte a mí me encanta por eso por eso por eso ahí te mandamos por por privado a mí lo que me cuentan es que es alguien vinculado a a una lista opositora ¿verdad? sí pará porque correcto está separado del oficialismo quiero acomodar algo porque fuera de joven yo pensé que viste que siempre hacemos el sketch en SEF por eso quiero acomodar porque está la gente preguntando y pensé que habíamos arrancado con un tema que era un sketch y no lo es es el título de la jornada es el título de la jornada exactamente están hablando todos del tema ¿qué pasó? no twitter está revolucionado no no están diciendo que estaban repartiendo los carnets Renzo es importante que cheques esto gente que no es socia de San Lorenzo que no se sabe si son de San Lorenzo siquiera decime si es así o no vos decime en twitter hablan de que es la lista de Moretti y hablan que es la lista de Moretti dicen acá porque necesitan que voten más gente para poder ganar la elección pero pará lo que estoy seguro es que esos 200 cobrar no van a cobrar porque los de Moretti olvidate pagar no le va a pagar porque se habla se habla Renzo que necesitan que vote más gente para ganar la elección pero esperá nosotros estamos desde acá vos estás ahí vos sos el que tiene que contar con todo Renzo dale sacá ese caballo me saco el retorno me saco el retorno porque si no se escucha con eco y les cuento metele vos mirá está separado del oficialismo y yo les digo que estadísticamente está comprobado que si viene a votar poca gente siempre siempre le favorece al oficialismo correctísimo y entonces la oposición desea que vengan a votar más gente que vengan a sufragar más personas más socios de San Lorenzo cerca de 43.000 socios de San Lorenzo están habilitados para votar de momento estamos contabilizando con Gonza 6.300 votantes ya sufragaron ya emitieron su voto esto que tiramos de información y me pongo el retorno y los escucho y le devuelvo la pelota está separado del oficialismo che Renzo yo también estoy recibiendo acá datos a mí me pasa lo mismo la verdad quiero decirte Renzo que insisto mirá te voy a pedir disculpas al aire porque de verdad que pensé que siempre hacemos el juego en el programa de la semana igual nos reímos porque Renzo va con todo para adelante igual internamente tuvimos una charla donde nos gusta tener la información para chequearla entre todos pero habla muy bien Renzo que vos estás ahí que para eso te mandamos para dar la información porque es un bombazo es un bombazo del día o sea están repartiendo carnet de socios afuera del recinto es una información fuerte contalo Vuelta Renzo que hay 10.000 personas en vivo es una información fuerte che hay una cara circulando lo que nosotros lo chequeamos y obviamente aseveró Gonzas a ver me despego Gonza porque esto lo quiero decir eso porque es la información que tiene en este momento para no quedar pegado pero yo vi y además me consta que están repartiendo cerca de 200 carnet para que puedan sufragar hay una cara ya de un si de un hombre lo querés y vos si pero a ver pero me parece que hasta que no haya algo confiable si lo que pasa que mirás y ok 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 hay que ir con el DNI además de con el carnet no Renzo a votar preguntale a Gonza con el DNI correcto y con el carnet de socio si 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 correcto con las dos cosas ok pero entonces esos carnet que reparten como es como sería la historia Gonza como es la historia que tenían hechos carnet y como van a hacerlos coincidir con los DNI no 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 la veo esa jugada a ver como es perdón mi ignorancia tal vez para embarrar la cancha nomás con cuantos votos después esto se va a corroborar y va dejá de preguntarle a Gonza rápido Gonza vos que cubrís San Lorenzo desde que naciste con cuantos votos hoy gana la elección un candidato a presidente en San Lorenzo cuantos votos necesita hoy por como está planteado el clima adentro y en el cielo por decirlo de alguna manera con 5000 votos gana con 5000 votos gana un candidato a presidente un poco menos me parece Gonza si van a votar 10.000 ponele 10.000 12 entre 10.000 y 12.000 con 4000 votos o gobierno con 4000 votos o gobierno con el 40% de los votos o gobierno para 200 carnet te puede cambiar una elección porque es importante en un día donde Moretti Constantino y Francis están tan parejos 200 votos te puede cambiar una elección mirá te voy a contar una historia en el año 90 y 8 había elecciones en Racing se presentaba Lalín de un lado y Capozolo del otro un amigo que estaba en la campaña de Capozolo me contó esta historia viene un tipo histórico de Racing de esos que en la política acuérdense año 98 cero digitalización había mucho menos control que ahora viene un tipo y le dice a a Capozolo o a alguien de Capozolo tenemos 350 carnets si y piden 10.000 dólares ponele le contestaron que no y que si ellos ganaban la elección iba a ser con transparencia que no querían esos 350 carnets si bien saben por cuánto voto ganó Lalín por cuántos 300 y pico 400 500 moraleja si a mí un día vienen y me dicen hay 300 carnets yo agarro los compro y los dejo guardados en un cajón si quiero que no los use pero compralo porque va a haber otro que lo va a comprar y lo va a usar por vos no los uses yo los 300 carnets agarro los compro y los dejo en un cajón de mi casa tengo algo rapidísimo pero que no los use el otro tengo algo rapidísimo rapidísimo de boca pero los compro no me hago el puritano porque después perdés por 400 que va en línea con esto y te pasa por la puerta y te saluda el que te ofreció los carnets ¿entendés? te dice están llamando a socios de boca y le están ofreciendo remises para ir a votar del lado del partido de Ibarra y Macri y tiene lógica y tengo data de eso están ofreciendo que te ponen el remise en la puerta de tu casa y te hacen ir a votar hola socio ¿cómo le va? quiero saber si fue a votar ya porque tenemos el dato etcétera bueno quería decir eso que me parece importante que tiene que ver con Boca una cuestión rapidita antes de que vuelva Renzo dale escuchá y tengo algo de San Lorenzo también ahora un toque volvemos pero están yendo a votar Andrés Ibarra y Martín Palermo así que en algún momento estaría bueno volver con Lucho eso por un lado me llama la atención que no estén diciendo que va a ir Macri a votar porque se supone que Macri tendría que ir a votar con Andrés Ibarra entonces las informaciones que están circulando son bastante confusas por un lado te dicen que Macri está en vuelo a Arabia Saudita por otro lado te dicen que está en el búnker por otro lado te dicen que va a ir a votar por otro lado no se sabe a qué hora vota entonces es bastante raro acá va a entrar Palermo ¿por qué no vamos cuando podamos un segundo? ahí volvemos Renzo ya volvemos con Renzo tremendo lo de San Lorenzo vamos a seguir en el tema aparte en un rato va a estar Musu por el ciclón y seguramente podamos tener su palabra también ahí volvemos dale vos Flavio acá está en Palermo no 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 acaba de entrar ojo que sigue entrando todo el sonido ambiente de lo que es San Lorenzo está bien igual también creo que sirve para aclimatar ahí está ahora cambiamos Elio está Elio Rossi también yo igual me tengo que ir en un toquecito y vuelvo más tarde que tengo que que ir al cumpleaños de mi ahijado está muy bien mirá sí tengo que ir un ratito pobre ¿cuántos cumple? cumple ¿sabés que estoy dudando si son 10 u 11? ¿qué le compraste? nació en el 2013 Lucio con el descenso del rojo bajo el brazo le compré unas zapatillas muy bien porque llegué a la conclusión de que yo siempre hacía quedar mal a mi papá mi papá es el mi papá conjuntamente con su mujer son quienes crían a mi ahijado los padres bueno mucha 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 bola no dan y cuando yo siempre le regalaba un juguete o lo que él quería después mi papá le compraba ropa y yo quedaba como el fenómeno porque a los nenes vos les regalás ropa y no les gusta ¿a qué nene les gusta que les regalen ropa? y dije bueno no voy a dejar de ser el que el que le cague la vida a mi viejo regalándole siempre lo que lo que Lucio quiere y esta vez le compré zapatillas el pibe quiere la play claro vos le llevás una campera por más que esté bárbara los pibes te meten una campera ¿qué hago con una campera? regalamos un jueguito una camiseta vamos a robar un banco claro ¿no son hinchas de Racing? sí sí pero ya tienen camiseta ¿cómo? tenemos a Cassini igual acá gritánico ¿eh? sí boludo acá gritá ¿qué? está Cassini pero bueno decime cuando cuando podamos ir al móvil vamos ¿eh? ¿está Luchito ahí? che fijate Nico que estoy pasando cosas al grupo de transmisiones para tener después bueno mientras tanto 14.09 el horario que tenemos en Argentina para aquellos que pueden pensar que estamos no estamos en vivo 14.09 y estamos transmitiendo lo que tiene que ver con las elecciones por supuesto en Boca en San Lorenzo veremos si en un rato también hay novedades de lo que está pasando también en Nueva Chicago estamos preparando ya los móviles a ver definitivamente ¿por qué terminan siendo las elecciones más importantes de la historia de Boca? a ver está Cassini ya ya vamos bueno vamos vamos que está Cassini dale después veremos qué es lo que pasa ¿cómo crees que termina esto? ¿cómo crees que termina el día de hoy? ojalá que termine de la mejor manera por ahora es una fiesta que es lo que nosotros queremos es lo que queríamos la gente puede disfrutar recién fuimos un ratito hasta las carpas o por lo menos hasta la tribuna las carpas nosotros no podemos ir y vemos la alegría de la gente que está en su casa en su campo de juego que tiene la suerte de poder pisarlo de sacarse una foto nosotros fuimos privilegiados de poder haber estado ahí adentro jugando pero el hincha que viene a alentar cada domingo no tiene la suerte de pisar el campo de juego y hoy tuvo la suerte de esa y bueno y la gente yo creo que se va feliz bueno ¿cómo está Román también? no sé si tuviste la oportunidad de hablar hoy con él ¿cómo está? porque sufrió mucho en estos días estamos todo el momento estamos ahí todos juntos solamente salimos ahora un ratito pero sí está contento porque ve y siente lo mismo de lo que yo te estoy diciendo ¿no? de que ve la gente que está contenta de poder venir a votar por su club el hincha se expresa y bueno y esperemos que siga todo de la misma manera ¿sorprendió? estamos en vivo ahora te va a escuchar Flavio ¿sorprendió un poco la postura de Martín Palermo? ¿cuál? ¿en qué sentido? bueno las declaraciones que dio siendo técnico de Platense dio declaraciones como bueno ¿puedo ser el próximo técnico de Boca? ¿sorprende? cada uno hace lo que quiere no no estoy para juzgar a Calle cada uno hace de su vida lo que quiere y dice lo que quiere Flavio buenas tardes buenas tardes a toda la mesa le pongo el retorno un ratito a Raúl que está acá bueno obviamente en el club con mucha gente gracias Sergio gracias Sergio gran laburo ¿qué haces Raúl? ¿todo bien? hola Flavio ¿cómo andás? buenas tardes che Raúl parece que no va a votar Macri ¿viste? raro ¿no? algo así nos llegó estamos esperando a ver si viene todos a votar porque lo que nosotros queremos es que vengan todos a votar pero hay una versión de que me parece que no está en el país no lo sé y lo que es impresionante Raúl yo ayer a la noche cuando me voy a acostar veo la lluvia y digo ¿cuánta gente irá a votar? y después rápidamente digo para el hincha de Boca no es una elección más y estoy escuchando la cantidad de socios que se están acercando pero contame un poco vos lo que ves desde ahí desde un lugar diferente porque vos sos un tipo que ha jugado al fútbol que hoy por hoy está dentro de del consejo de fútbol no sos un tipo de la política por así decir por lo tanto me imagino que te sigues sorprendiendo no lo frena nada estos tipos locos no lo frena ni un tornado no recién recién lo decía el hincha de Boca no deja nunca de sorprenderte un día como hoy que vengan 40 50 mil personas la verdad que es una locura pero bueno el hincha de Boca es así yo creo que también todo lo que pasó todas las cosas que fueron sucediendo todos estos días deja en claro que la gente quería quería votar yo creo que vino mucha más gente porque le han tocado a su club y bueno entonces yo creo que la gente vino hoy a expresar su sentimiento y lo que quiera este club una vez más Raúl la última y te dejo tranqui así así seguís ahí con algunos colegas porque no me gusta monopolizar porque si no después le le quitás tiempo a los otros chicos que están laburando y se lo merecen ¿sabés qué pensaba? sí se enojan se enojan dale ¿sabés qué pensaba? que debería ser difícil para ustedes estos días porque no podés armar del todo el plantel no podés armar del todo el cuerpo técnico porque estás sujeto a la elección y me parece bien que tanto ustedes como Riquelme no hayan salido a comunicar un entrenador no hayan salido a comunicar qué es lo que va a pasar con los refuerzos porque sería imprudente dado que todavía no se llevaron a cabo las elecciones también para vos más allá de lo que significa esta elección porque es parte del día a día y de mucho sacrificio tiene que ver con un poco de claridad para tu laburo a partir de mañana y a partir de mañana sigue siendo 24-7 para nosotros Flavio o sea tenemos que ir acelerando las cosas con mucha calma ¿no? o sea porque los tiempos se acortaron un poco uno no va a hacer locura pero sí sabemos de que hay muchas cosas que están trabadas porque estos 15 días en el fútbol es mucho hay que armar pretemporada hay que contratar un técnico empezar a sentarse y hablar por los refuerzos y bueno hay un montón de cosas jugadores que vuelven al club a préstamo de préstamo perdón así que bueno tenemos que ir analizando todo eso y entonces tenemos que ver ¿no? y el tiempo que tenemos lo vamos a utilizar muy bien guardame una gorrita de esa Raúl te mando un abrazo nos vemos más tarde ¿el chelo? el chelo le tiene que pagar el chelo la peña mía se va a poner celoso mamita Flavio si Flavio un segundito que también gracias Raúl mucha suerte para el día de hoy estoy acá con un hincha de boca que nos estuvo haciendo el aguante y esperando ahí lo saluda te saluda un ratito le hago una pregunta ¿cuándo me va a invitar Flavio a hacer su programa? no me invita más no me invita que hijo de puta Larry no me quemé Larry lo tengo al amigo Larry no me quemé Larry ¿qué está en juego hoy? y hoy está en juego el club claro seguir siendo un club escuchá esto escuchá esto escuchá chicos de 15 a 17 años tanitos de conventillo humilde pobre populares cagados de hambre Baglieto Zanas Carpatti y los hermanos Farenca cinco pibes que en un banco de una plaza fundaron el club más grande del mundo fueron al otro día a ver qué bar contraba al puerto para poner la camiseta nosotros no podemos rifar eso no es de ahora nosotros tenemos que respetar esos pibes cinco pibes de 15 a 17 años me parece Larry con ventillo popular de la boca me parece Larry que en este caso yo soy de los que piensan que capaz que exagero y capaz que no está bien pero yo soy de los que piensan que el argentino futbolero tiene mucha más pasión que por el argentino nacionalista o sea te despiertan mucho más te movilizan mucho más como socio de un club que se te metan con tu club que se te metan con tu país porque es como que tu club es tu club es tu casa es donde vos te criaste es donde viviste los momentos más fuertes con tus viejos con el que te llevaba a la cancha y al fútbol lunes y me parece que esta elección de boca así como casi ninguna otra se vio en riesgo la institucionalidad o sea que se te puedan meter por la ventana porque si un club está fundido si se robaron todo si ahí me parece que está bien que la justicia se meta tiene más lógica claro ahora en esto estaba a la vista que lo que se quiso hacer con la justicia fue utilizarla para sacarle poder al socio de boca de que pueda votar de que pueda hacer lo que tenga ganas ¿sabes lo que hicieron Flavio? hoy no es que votan solo lo de Riquelme hoy lo que quieren votar a Ibarra van y votan o sea claro hasta los socios del interior escuchá que lo van a votar a ellos capaz tienen que pagar dos o tres veces más el combustible la estadía el micro y todo por este capricho por este capricho de votar donde tiene que votar Larry gracias por este ratito te mando un abrazo a vos y nos ponemos en contacto así te venís al loco y al cuerpo y gracias a todos los hinchas de River de Racing de Independiente de San Lorenzo pasá tranquilo que que apoyan la candidatura a Román porque los verdaderos hinchas de fútbol saben que se está votando hoy ojo abrazo Larry coincido con esto último me pasó esta vez como muy pocas veces que muchos amigos se preocupen por por qué va a pasar con la elección de Boca de hecho en la marcha del otro día había hasta hinchas de San Lorenzo por ejemplo había uno que decía yo soy de River que vengo a apoyar a Riquelme Marcelo Palacio 18 minutos han pasado la hora 14 Sergio gran laburo ahí hay alguien más por ahí porque es una zona importante que está donde están los ascensores el chelo delgado estaba el chip y barijo y Blas Armando Junta obviamente muy avacionados por la gente que la verdad me sorprende igual recién ahí lo estaban diciendo una cantidad de gente que no para de salir de votar estamos a ver para graficanos Sergio hay cada vez más gente mucha presencia hace un parate ahí Sergito vos estás de cara a los que salen de votar o sea una vez que pasan esa puerta que tenemos detrás que es la que muchas veces hemos transitado porque es por donde se entra la prensa claro exacto ya no pueden volver a entrar más ahí se van y ya no no pueden volver a entrar porque vos los parás de pecho a los que votan ese que pasó por ahí atrás tuyo con una mochila negra viene de votar para entender si ok si si es gente que está saliendo de votar toda esta gente es más la que está atrás mío y la que está de frente atrás de la cámara también hay otra puerta muy pegada no para de salir gente Flavio está mucha presencia de los hinchas de Boca a pesar de la lluvia porque cuando nosotros llegamos nosotros tuvimos llegamos un poquito de morados por todo lo que ya sabemos el temporal árboles caídos voladuras de techo bueno eso no hizo que que la gente no venga a votar hoy no para de llegar gente y no para de salir gente mucha presencia estás haciendo un gran laburo Sergio para que lo sepas está creciendo considerablemente la cantidad de gente que se empieza a sumar tenemos muy poquitos likes en relación igual eso no están actualizados yo siempre digo que tenemos poquitos así la gente va está bien es la única manera que tenemos de poder mover el algoritmo necesitamos que pongan likes que se suscriban que pongan likes es gratis suscribirse es gratis poner like queremos llegar a los 500.000 suscriptores y queremos llegar a los 10.000 likes si tenemos 12.500 personas mirando no podemos tener 4.000 likes tendríamos que tener 12.402 likes de mínima exactamente esos likes exactamente puedo puedo a ver no no podés ser bien como habíamos anticipado al principio de esta transmisión Macri no va a ir a votar porque obviamente tenía su compromiso como embajador de FIFA de la fundación FIFA de estar en el Mundial de Clubes como lo operaron a Lucho que Lucho preguntó si estaba en el búnker Macri y le dijeron que sí lo aclaro porque me están preguntando mucho por mensaje privado los que me están escribiendo por WhatsApp gracias por estar atentos pero lo cierto es que lo que contamos al principio de la transmisión Macri no iba a ir a votar y tengo una data más para darte ¿sabés por qué Ibarra no había ido a votar todavía? porque estaba esperando a Palermo para evitar insultos como dijo Yudko anteriormente se sienten derrotados pero eso es lógica porque aparte Ibarra quedó Macri es muy pillo tan pillo como siniestro ¿quién fue a hacer la denuncia? Ibarra claro o sea él queda Ibarra va a quedar muy mal parado en todo esto muy mal parado porque él va a quedar como el tipo que no quiso que haya elecciones el culpable sí o sea y también queda como la cara del ventajero queda como la cara del ventajero pero bueno ya está hoy hay elecciones en Boca y lo que pasó será en parte en parte el pasado pero es fuerte lo que pasó en Boca sigo con la placa de crónica votó Margarita Bianchi votó Dalma Maradona mirá ¿a quién habrá votado Dalma Maradona? ayer hubo una publicación dejame dudar ayer hubo una publicación a favor de Riquelme de una de las hijas de Maradona vos sabés que estoy convencido que Dalma votó a Román convencido pero Gianina se expresó públicamente a favor de Riquelme y eso y bueno pero eso es porque está Macri porque la verdad es que Riquelme en las últimas elecciones había ido con Gribaudo Maradona pero porque Diego tenía una disputa personal con Riquelme en Boca Macri si fue de Boca gente el límite es Macri el límite es Macri para Riquelme para Maradona el límite es Macri vos fijate que las hijas saben perfectamente que el padre estaba peleado con Riquelme en términos futboleros en Boca no tenían onda no tenían relación que se cortó a raíz de lo que pasó en aquella la selección argentina en el año 2008 y las pibas salen y bancan en Riquelme yo igual soy de los que piensan que no generan votos genera votos que salga Yanira bancar en Riquelme así no pero yo no sé si tiene que ver con una cuestión de votos igual Flavio no es más un apoyo igual las historias son parecidas son gente de lugares yo creo que dentro de la política perdón Lucas dentro de la política no todos los actos públicos es para recaudar votos y nada en definitiva no genera un solo voto todo va generando votos me pasan lo siguiente muchachos termino con esta información la agenda de conversación a eso Macri viajó en un vuelo el sábado por la madrugada un vuelo de la aerolínea Turkish con custodia que le pasó justamente Patricia Bullrich y viajó a Lleda así que a Lleda pero ayer si ayer anoche ayer a la madrugada lo debe haber agarrado el clima o hoy a la madrugada no me pasaron un sábado a la madrugada por ahí hay una confusión para mí debe ser domingo a la madrugada debe haber sido anoche está claro está volando ahora debe haber sido anoche por eso no se presentó a las elecciones hace un rato ya lo dijimos cuando arrancó la transmisión Macri no va a ir a votar e insisto esta es la parte informativa en cuanto a opinión si vos estás disputando unas elecciones que encima las pospusiste ¿a qué va? porque él es parte de la FIFA ¿y qué hay? de la fundación FIFA tiene que estar en el mundial de clubes ¿y lo está disputando? bueno pero claro se está disputando ahora tiene compromiso con Infantino se escapó Flavio ¿sabe que pierde? se escapó no pero más allá de eso está bueno lo que acaba de decir Júdico no se olviden que Macri viste ahora que está debemos hablar de jefes empleados jefes empleados Macri es un empleado de FIFA ¿eh? sí bien 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 pago muy bien pago que en realidad Macri a ver trabaja en lo que se llama la fundación FIFA en la cual lo que se suele hacer es llevar el fútbol hacia plazas que tienen pocas probabilidades de crecimiento como lo explica es un genio no bueno está bien pero crees que lo explique capaz que llega una pelota gente donde hay un terreno baldío donde hay un terreno baldío Macri tiene que poner una cancha no está bien generalmente lo que hace la fundación FIFA primero tendría que saber lo que es un terreno baldío vale dos pesos es ir a África o gran diez vale Diego fango como diría Diego fango fango y sí 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 lo que hace generalmente la fundación FIFA es ir a por ejemplo países africanos en los que no pueden desarrollar el fútbol que están justamente subdesarrollados y de esa forma fomentar la actividad bueno gente yo vuelvo en un ratito voy a estar pasándoles datos porque seguramente ahora que esté más tranqui con el teléfono en la mano pudiendo leerlo voy a voy a poder vamos ganando como es que lindo es poder decir lo que querés que pase y no pasa nada bueno en un ratito vuelvo traigo traigo para comer algo para picar no estaría mal a la noche tenemos milanesa porque abre a las 8 justo me dijo afuera del aire si hoy a Saro no trae milanesa es un vigilante no sé qué quieren comer muchachos empanadas pizza vas a invitar vos que quieren comer muchachos no 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 pará porque yo la mesa la mesa es tan importante como la gente de producción es más importante cuando salga bien el sonido van a comer todo un hijo de puta aparte no va a quedar de hambre no 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 vamos a traer para todos como corresponde ahora me voy a comprar el compre unas empanadas che pidamos unas empanadas para todos pedlas en vivo si no come falabrino yo no como mirá Fandebrito Alan Fandebrito ahí atrás está bronceado está más blanco que la leche va a entrar Elio Rossi ahora venís Elio un rato si ahí ahora volvemos con Sergio voy a así seguimos en la línea si me voy yo y entra Elio quién es el que viene ahora hablamos de Macri tres horas seguidas viene Putin yo le pido a Elio ahora que traiga el sueldo de Riquelme si lo tiene me voy yo entra Elio después viene Putin y después le correa el norte o no cómo sigue la línea en un rato vuelve Flavio Azar le digo a la banda que está ahí siguiendo más de 12.000 personas Sergio te parece que volvemos en un rato así recargamos las pilas del móvil bueno después volvemos ahí que se sacó justo el retorno Sergio ahora vamos a volver hola don Elio Pipo Rossi bienvenido qué barbarité querido qué barbarité se me está metiendo el ambiente del móvil se podrá quitar un minuto Nico gracias esa es mía pero te la presto Elio te queda bien te gusta te la regalo te pregunto en serio estamos flaquitos no hiciste blog todavía en Alaska pero hoy es un gran día para que lo hagas no no bueno estas cosas de los microclimas que tienen estos lugares que aquí está Frescolari cuando afuera se vino abajo todo como en Qatar boludo viste que vos si ibas a un shopping en Qatar entrabas y era el Polo Norte estaba Frescolari bueno acá también pero bueno son las reglas de juegos también para este tipo de estudios obvio es la obligación para darle la bienvenida a Elio y para repasar para la gente que se está sumando y en un rato va a volver Flavio vamos a estar hasta la medianoche votaron 22.000 hinchas en Boca ya votaron 22.000 socios están pasando mayas sí lógico los que tenía confirmados hasta este punto digo me cuentan que están llamando a los socios para que vayan a votar sobre todo desde la oposición en Boca que les ponen remises a disposición para que puedan ir a a realizar su voto a su vez también en San Lorenzo contamos que están dando carnets de socios para que la gente entre y vote en un rato vamos a volver con Renzo y no va a ir a votar Mauricio Macri como habíamos confirmado tempranamente lo contó Diego Yudco Helio en este contexto te sumas a la mesa quiere quiere probablemente evitar lo que le pasó esta mañana a mi ley quiere evitar las puteadas en todo caso si claramente es una expresión de repudio para a ver llevamos una semana en la Argentina y ya prácticamente hicieron todo lo que amenazaban con hacer llevamos una semana de modo que a mi me parece que lo que ha sucedido en la Argentina con la elección general es un reflejo anticipado de lo que podría suceder en Boca es decir el lugar en manos de sus propios dueños haciendo negocio y desconociendo absolutamente lo que piensa en lo que sienten los hinchas lo que quieren es evitearse la puteada porque y vos imagínatelo el tipo rodeado de hace una semana que es presidente rodeado de guardaespaldas de patovicas y en el primer contacto popular cuando sale fuera de la cuestión de hablar con los perros muertos la gente lo putea y le reclama por el hambre popular pero claro pero escuchame acaban de darse cuenta un montón de personas que lo votaron pensando van a hacer mierda a la casta no le entronizaron a la casta bueno la empoderaron pero por supuesto le dieron la derecha y le pusieron la lapicera para que firmen y tomen decisiones escuchame estatizaron deuda por 40 mil palos en una semana lo mismo que hizo Cavallo cuando llegó la guita privada te van a dar un pelpa permitime el pelpa sí claro vos preal se llama bonos para la Argentina libertaria te van a dar un pelpa que vos garpas en sopes ahora y en el 27 te devuelven dólares es como si Dualde hubiera enloquecido lo leí esta mañana y te acordás que dijo al que recibió peso depositó dólares es como si hubiera dicho el que deposite peso va a recibir dólares es una locura total es una locura total y eso es lo que yo lo escuchaba recién que se haya venido un huracán que haya volado Buenos Aires a la mierda ayer pobre nuestra solidaridad con toda la gente de Bahía Blanca que ha sido una tragedia de toda la Argentina pero ha habido lugares en los que parece haberse ensañado con más virulencia le da mística el tipo hincha de boca va a ir a buscar va a ir a votar le da mística a este día que será inolvidable será inolvidable porque lo que se está poniendo en juego aquí no es quién va a elegir al técnico de boca viejo lo que se está poniendo en juego acá es cuál es el modelo que vos querés es la institucionalidad es el modelo que vos querés unos tipos normalmente ladrones de guante blanco que se apoderan de tu casa y la venden por su cuenta como van a vender como vendieron alguna vez aerolíneas como vendieron alguna vez YPF como vendieron lo que quieren ahora es vender a boca papá eso es lo que está en juego ahora vos decís bueno hay gente que quiere vender bueno está bien tienen su derecho van y expresarán y votarán por Ibarra y además si están dudando les mandan el remis porque tienen guita para hacerlo yo me puedo llegar a equivocar Elio pero quiero preguntarte esto quiero darte mi mirada yo no siento que esta elección de boca sea kirchnerismo contra el cambio no porque Román es cualquier cosa Román digamos está lejos de ver lo que pasa es institucionalidad deportiva lo que pasa que del otro lado está mi ley esta cosa esta cosa esta cosa no sé cómo definir esta cosa fascistoide con algunos aspectos filonazis que ha sido entronizado en la Argentina con el 55.7% de los votos esto es lo que está del otro lado esto es lo que se quiere apoderar de boca como ya se apoderó la Argentina y la hizo mierda en 7 días 7 días vamos a tener inflación del 30% en diciembre hablan de 15.000 7.000 acá son absolutamente inconsistentes pero perfectamente saben lo que están haciendo nos están haciendo mierda para decirlo claramente entonces del otro lado está eso de este lado está Román con todo lo que eso representa es una suerte de Román y los suyos son los piqui blinders que pelean contra la mafia es así que además te tiró y no pudo vencerte con toda la justicia viejo ha sido una vergüenza lo que ha pasado con la justicia impresionante vos sabés lo que es primero te la intentan suspender después te la suspenden después te cobran una multa después no te dejan votar la movilización de los hinchas de boca es lo que le torció el brazo o ustedes creen que no es contra eso que te estás peleando te estás peleando con una gomera contra tanques de guerra fiera dentro de lo que estás diciendo Helio hay algo que me parece muy importante para que llegue Riquelme ahora vuelvo llega Riquelme a votar llega Riquelme a votar tengo audio ambiente Nico para poner ahí está pero se escucha dale Martín Echeverria bienvenido en el momento más importante muchas gracias ahí ingresa Juan Román Riquelme a votar apoyado por un montón de gente que cantaba lo ovacionaba obviamente al ídolo más grande que tiene esta institución así ingresaba justamente ahí fue captado por las cámaras nuestras el ingreso de Riquelme y también se espera que por este mismo lado se retire Martín Palermo que en este preciso momento está emitiendo el sufragio así que vamos a estar también a la expectativa justo aquí atrás nuestro va a salir ahí me ven ¿no? si grande te fuiste a meter entre la gente primero si bueno como corresponde aparte primera salida y lo más importante de la tarde la llegada de Riquelme extraordinario Martín vos sabés que acá venimos con calidad si no no venimos para eso me quedo en casa escuchame contame como fue la llegada así que si si no llegó venía desde allá desde la calle Irala por el playón pasó Juan Román Riquelme obviamente rodeado por un montón de gente casi que no podía pasar es la entrada de una estrella quizás la estrella más grande de la institución más grande del país ¿no? justamente en esas condiciones entró Riquelme al margen de alguna diferencia que pueda haber ideológica está claro que es el ídolo más grande de Boca Juniors y se lo reconoció de esa manera estuvo más o menos 5 o 10 minutos para entrar venía con mucha gente alrededor el paso bastante lento pero ya ingresó a la bombonera se entiende que en este momento va a emitir el voto no me imagino a un solo hincha de Boca insultando a Riquelme ni siquiera a los que no comulgan con él ni siquiera a los que hoy fueron a votar a Ibarra y a Macri no me los imagino insultando a Riquelme como tampoco me imagino y esa es seguramente la estrategia no me imagino a ningún hincha de Boca insultar a Martín Palermo yo no me lo imagino por lo menos no, no, no son planos distintos son planos distintos cuando esta mañana escuchamos los insultos sobre Milley no estaba Milley es cualquier cosa menos un ídolo de Boca y Palermo es como hizo justicia ese último video del oficialismo de Boca una de las cuotas partes más importantes que tiene la historia de Boca puede jugar desde nuestro punto de vista equivocadamente en el plano ideológico puede jugar para la contra ponele vos puede jugar para aquellos que piensan que Boca es una unidad de negocios como ya alguna vez pasó igual no es para todos Elio mirá que hay mucha gente que nos escuche que también tiene una ideología política que no va de la mano con la de con la de Riquelme que incluso hasta Azaro que estuvo acá hasta hace unos minutos él mismo comentaba cuando arrancaba a exponer sus argumentos que el mismo Riquelme también se escinde de toda la parte política que él mismo se define como un apolítico Román ha jugado con mucha interés Román es el jugador comunicador más importante que tiene Boca en los últimos 20 años de hecho apareció una nota del 2012 donde el panza la daga le pregunta vas a ser presidente no me van a dejar fijate vos la claridad no me van a dejar dijo no me van a dejar ser presidente claro hace una nota del 2012 si hace 11 años estaba estaba refiriéndose a esto que es esa una motosierra la puta madre lo único que falta lo único que falta no se había caído se había caído un paredón en esta zona y ahora lo están tratando de arreglar vamos a evitar que salga lo menos feo posible no te preocupes no te preocupes mete a esos chicos a ver Martín mete a los nenes si perdón te quiero hacer una consulta que significa para vos y para ustedes en general Juan Román Riquelme mi ídolo el ídolo el ídolo más grande que hay el ídolo más grande Román obviamente por Riquelme vos que sos más grande que le viste toda la carrera a Riquelme que significa para ustedes hicimos 400 kilómetros no somos socios no podemos venir a votar vinimos a apoyar solamente para apoyar a Riquelme ¿cómo es eso? preguntarle ¿de dónde son? ¿de dónde son? Concepción del Uruguay de Entre Ríos ¿pero cómo llegaron a entrar hasta ahí? ¿desde allá? ¿cómo llegaron hasta acá? en auto vinimos ¿y cómo pudieron pasar? no, dimos la vuelta por toda la vuelta tuvimos que dar pero no ingresamos a otro lado pero donde vieron un hueco se mandaron simplemente para apoyarlo a Riquelme y bueno por lo menos se puede llevar esta imagen de verlo ingresar con toda la gente y darle nuestro apoyo porque yo creo que la libertad de los socios es que se pueda votar siempre ¿qué te pareció toda esta movida con la jueza toda la cautelar y lo demás que pasó en estas últimas dos semanas? es una vergüenza está todo mal ¿sí? ah sí bien ahí vuelvo ahí la dupla la dupla de Barra Macri ¿qué opinión te merece? no, impresentable ahí está bueno justamente esa es la la opinión del hincha de Boca sí extraordinario espectacular te escucho, pero sí, excelente escuchame quiero ver si puedo tocar con el otro móvil a ver si enganchamos a Román entrando a votar y vuelvo con vos afuera dale, sí, sí dale dale, dale si lo engancho a Palermo te aviso obvio ya vuelvo Martín Echeverry excelente primera salida primera salida y la llegada de Riquelme extraordinario sí, muy contrastante la llegada de Román con la llegada de Milley claro un tipo rodeado de patovicas claro rodeado de sujetos siendo insultado y repudiado le gritaban ajustador le afanaste empezaste afanándole a los 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 jubiletes fiera congelaron las jubiletas quedó abierto Martín gente perdón no, ya sé no pasa nada congelaron las jubiletas en la primera semana también le reclamaron que el club es de los socios que él estaba pero claro pero por supuesto a ver ustedes son muy jóvenes no quiero hacerme tampoco el viejo ni mucho menos pero esto yo ya lo vi Macri hizo un fondo común de inversiones que fue para los socios y amigos de él no fue para los socios de Boca ¿me entienden? es decir cuando el tipo dice yo soy de Boca y habla con la papa en la boca soy de Boca ahora quiere negociar ¿cómo, cómo, cómo? no ahora quiere negociar con los árabes no tiene nada claro que el socio de Boca que se identifica con Román siente que se siente parte del club se siente parte del club el otro no el otro es un CEO todo caputo ¿me entiendes? que hace negocio con los timberos de Wall Street para ver si sacan unos mangos de Boca les chupa un huevo la gente de Boca el corazón de Boca el tipo que sufre y que fue a la cancha porque lo llevó el viejo o el abuelo les chupa un huevo eso muchachos nos dijeron orcos a ver si nos entendemos nosotros para esa gente somos orcos Román es orco yo en lugar del topollillo yo en el candidato a presidente me iba con una con una careta de orco porque es eso lo que está en juego es que la gente tenga posibilidad de seguir formando parte de las decisiones sintiéndose consultada sintiendo que es tenida en cuenta o mirar todo de afuera voy a ir de vuelta con Lucho Cofano si lo tengo porque quiero ver si lo engancho a Riquelme yendo a votar me encantaría y después ¿sabés qué te quiero preguntar Elio? porque hace poco habló Riquelme creo que fue ayer y él en un momento dice a mí me hicieron cosas muy atrevidas dice Riquelme yo desde hace 20 años que conozco a esta gente y sé muy bien cómo se comportan y cómo se manejan algunos lo están descubriendo ahora la elección sirvió para que todo esto salga a la luz claro yo me acordaba de lo que decías vos Diego de lo que decía Judico en la semana en CEF que dijo bueno Riquelme perdió la final de la Copa Libertadores pero esta elección le va a servir para barrer definitivamente a Macri sí por supuesto yo creo que más allá o sea era para sacarle un lado positivo a la derrota de Boca en el Maracaná pero lógicamente si si es que la tiene es que si a ver para el hincha de Boca futbolero no tiene perdón lo que pasó futbolísticamente hablando pero yendo a lo que tiene que ver con las elecciones y la coyuntura actual y el cambio de gobierno en el país todo estas elecciones de Boca proponen que una vez por todas Riquelme le gane la batalla final a Macri bueno yendo a Riquelme lo comparó con el partido de Real Madrid dijo es más importante que el partido que juegue contra el Real Madrid es un título fuerte pero lo que está en juego hoy es la democracia de Boca pero vos no tengas no solo es una cuestión de modelo de país vos querés un club entregado a la rapiña de ladrones de guante blanco escuchame nos están afanando nos están afanando es decir lo que pasa que lo hacen con guante blanco lo hacen firmando deuda vos, yo tus hijos tus nietos los míos van a pagar la deuda del chanta este de Caputo que dice no se puede endeudar no se endeudó por 100 años ese modelo el modelo mi ley fue a votar mi ley fue a votar recién lo vieron ustedes ese modelo es el que está en juego contra eso se está enfrentando Román y además tirándole con todo lo que le han tirado en estos últimos dos meses con la justicia con la cana con lo con todo tirándole con todo lo que le han tirado lo que han logrado es entronizarlo es claramente ponerlo en otro lugar que lo excede lo excede por eso por eso vos decís fue mandado Riquelme Kirchnerista pero las no no tiene nada que ver es otra cosa es el modelo de lo que está en juego les pido gente mientras espero para volver a los móviles si podemos usar los paños que tenemos está Pablo Aguilera arriba estamos acomodándonos así podemos ir tocando con todos nuestros puestos después vamos a volver a San Lorenzo tremenda denuncia hizo Renzo con el tema del reparto de los carnets exactamente y quiero mostrar lo que va a llegar a ser seguramente uno de los momentos del día que es la votación de Riquelme y todavía no llegaron Ibarra y Palermo y estoy leyendo a la gente que está prendida en el chat tenemos en este momento también el chat acá a mano para leerlos a todos ustedes vamos a estar hasta la medianoche todavía no tenemos boca de urna ¿no es cierto? como para empezar a confirmar nadie se quiere atrever acá no hay veda como en la política nacional nosotros podemos decir lo que tengamos ganas pero nadie se atreve digamos Elio de todos modos yo creo que las primeras bocas de urna la votación empezó exactamente a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana claro y puede que no se hayan publicado pero hasta ahora 14.46 no tengas duda que boca de urna ahí no lo quieren no importa me sirve el paño esto esto que está sucediendo en este momento es la guardia periodística que tenemos esperando la llegada de Martín Palermo ya entró Riquelme estamos aguardando por tener también imágenes de la votación de Riquelme Riquelme que va a hacer la fila o sea Riquelme va a ponerse como uno más junto a los socios hacer la fila esperar su momento por supuesto Milay no lo hizo pero esa crítica igual es la más chiquita que no haya hecho la fila del presidente después tenía que irse a Bahía Blanca si le estamos cuestionando que tendría que haber ido directamente a Bahía Blanca sin pasar por boca bueno no hizo la fila votó y salió entre que Milay ingresó por la puerta de la bombonera y que salió 7 minutos en total me dejas aclarar una cosita porque recién estábamos hablando justamente del ingreso de Andrés Ibarra y Martín Palermo que vos muy bien y muy atinado tu comentario Jero que por algo entró con Palermo hagamos un poquito de revisionismo histórico de lo último que había sido las elecciones en Boca en 2019 tanto Angelisi como Gribaudo cuando fueron a votar lo habían hecho sin guardaespaldas caminabas tranquilo por la mesa o sea libremente de hecho yo recuerdo porque las estaba cubriendo esas elecciones también que los mismos candidatos excepto Riquelme que lógicamente iba a tener a toda la gente encima ingresó más o menos un horario similar al de esta votación generalmente estaban rondando las mesas o sea los mismos candidatos en ese momento Veraldi Gribaudo y en este caso Jorge Amorameal recuerdo todo transpirados porque era un día de mucho calor en una carpa no como las de la bombonera que estas están ventiladas sino que eran en un lugar bastante complejo en cuanto al calor estaban rondando las mesas tenemos ahí para poner cuando fue a votar Amorameal y demás que lo pasamos hace un rato para poder ponerlo o Palermo cuando llamó a votar que lo quiero ir mostrando la llegada de los hinchas de Boca en este último tramo quiero mostrar un poco eso para la gente principalmente para poder pintar la escenografía de lo que está sucediendo porque hay muchos hinchas de Boca que no son socios que no pueden votar otros que no viven cerca como para poder acercarse a votar otros que están interesados por supuesto en saber qué pasa esto es lo que decías vos Diego hace un rato que Palermo estaba militando para Ibarra y Macri no lo tengo con audio bueno ahora lo voy a a ver y que también a ver hay una cuestión esta vez Ibarra fue con custodia así como también Barriquelme con custodia pero en las anteriores elecciones ninguno de los candidatos fue custodiado pero es que nunca se tensionó la foto de Ameal la podemos poner también así nunca se tensionó Diego una elección en Boca como esta nunca se tensionó una elección en Boca es decir si a vos te tiran con la cana y te tiran con los jueces bueno digamos probablemente despierten en vos el ánimo si querés vos militante para colmo se viene abajo la ciudad se viene abajo un huracán llueve todo hace dificultoso te redobla la idea de estar participando en un momento histórico entonces vos vas a votar pero nunca se tensionó de este modo me ponen de vuelta lo de Ameal así le pregunto acá a la mesa paréntesis está votando Riquelme ahora está votando en este momento Juan Román está en la carpa votando Riquelme quiero ver si podemos enganchar algo de eso por favor movámonos cielo y tierra que es lo más importante hoy de la jornada esta fue la votación de Jorge Amor Ameal gracias a Cadena Zeneis amigos de Diego también hacía bastante que no se lo veía públicamente en Boca Ameal por eso digo también es una foto importante de la jornada cuánto hacía que Ameal no aparecía públicamente y recuerden que es candidato a vicepresidente concentró todo Román esto además de ser una cuestión de dos ideologías completamente contrapuestas puestas en juego esta tarde en Boca es mucho más que una elección lo que se está jugando hoy en Boca es mucho más lo trasciende absolutamente vos estás este eligiendo entre dos maneras de ver la Argentina y dos maneras de ver y además es lo que representa Boca lo que representa Boca y acá yo apelo no es casual muchachos que haya habido hinchas de otros clubes acercándose al hincha de Boca ahora la pregunta es que hay dos discursos muy diferentes yo lo entiendo desde ambas partes pero también veamos el punto de vista más futbolístico que propone Riquelme porque vos decís hay dos visiones políticas de cómo se ven las instituciones a nivel nacional incluso políticas humanitarias pero yo debatía con Azaro pero yo debatía con Flavio cuando estuvo acá hace un rato y Flavio decía que Riquelme no va a hacer política nacional en Boca no 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 pero el problema es que Diego perdóname te interrumpí te pido disculpas por eso nosotros somos políticos hagamos cuando decimos que no cuando a vos te dice alguien que no está haciendo políticas te está cogiendo si alguien te dice no no yo no el único que puede decirte mira yo nunca me metí en política siempre fui peronista es un obrero de los años 50 en la Argentina esta es la llegada de Riquelme tengo audio de este video para poder poner al aire también se puede esta es la llegada de Riquelme a votar el video anterior me parece que es el más importante si podemos poner en loop 100 veces si es posible ahí está con audio no ahí está la llegada de Riquelme bien Jero lo tengo lo tengo Riquelme acá sale Riquelme sale Riquelme de la bombonera sale Riquelme en este momento de la bombonera allí se va por el playón de Irala ya votó el 10 el candidato a presidente el máximo ídolo de esta institución allá lo ve la cámara enfoca sale por Irala a las corridas vamos que el club es de los socios loco el club es de los socios ahí está ahí pasaba la gente acaba de salir Riquelme hubo corridas en el medio calculo que obviamente un operativo relacionado a la seguridad de Román porque obviamente está rodeado de mucha gente despierta mucho interés su presencia y bueno ya se retiró de la bombonera acaba de votar el candidato a presidente Juan Román Riquelme bien ya votó Román entonces y la gente en el chat mandando por supuesto su apoyo a Riquelme baja el Riquel en el chat lo comentan por supuesto también 11.000 personas mirándonos en directo en este preciso momento impresionante una de las apariciones más importantes de la tarde la aparición seguramente más importante de la tarde el momento en el que vota Riquelme el candidato a presidente de Boca que seguramente cerca de las 18 horas 19 horas tendremos la información concreta nosotros creemos que Riquelme va a ganar las elecciones hoy por supuesto hay que tener cierta prudencia hay que esperar hay que tener los resultados tengo mis dudas en realidad más en San Lorenzo estoy muy interesado también en saber qué va a pasar en San Lorenzo en Boca supongo que va a ganar Riquelme se divide mucho la votación en San Lorenzo hay cuatro candidatos claro para un mismo puesto de hecho hay varios candidatos que están manejados por parte del oficialismo entonces sucede algo similar a lo que había pasado en Boca no es para llevar todo a boca Jero como vos te gusta pero hoy es día de elecciones en Boca hoy lo podés hacer hoy debés hacerlo en Boca había dos oficialismos por así decir en las últimas elecciones o sea Veraldi por más que se haya separado de lo que era la fórmula compuesta por Gribaudo definitivamente en caso de apoyar uno a otro en un supuesto ballotage que existiese Veraldi hubiese apoyado más a Gribaudo pero queridos amigos lo que está sucediendo hoy en Boca es tan trascendente que puede ser puede constituirse vos decís en función Jero de las encuestas que se han manejado previamente es que todo el mundo pareciera coincidir en que el favorito aparte el diario lee el diario lee que si hay un diario que está con la fórmula Ibarra Macri es el diario lee hizo una nota donde reconoció que lo más probable es que la elección hoy termine 65 a 35 a favor de Riquelme entonces si el diario lee da esos números yo creo que están en 70-30 al menos a priori después veremos qué pasa capaz que no es tanta la diferencia no lo sé lo averiguaremos dentro de un rato yo tengo una leve desconfianza de que de alguna manera la oposición apele que saque algo más que diga che mirá acá hubo fraude acá pasó esto revean esto pero vos tenés alguna duda por qué te crees que han separado esos 13.000 votos claro han separado esos 13.000 votos para decir si ahí gana por paliza si ganara por paliza en esas mesas de los 13.000 votos separados van a decir vieron fiera esto era todo trucho pero no tengas ninguna duda porque cuando Macri pierde se denuncia fraude cuando Macri y Milley ganan escuchame no estuvimos escuchando todo el tiempo antes de las elecciones cuidado con el fraude que no llegan con las boletas que el fraude que el fraude que el fraude tenemos las pelotas llenas de que no dijeran fraude ahora ganaron con el 55.7 de los votos vos escuchaste que dijeran che acá hubo fraude pero para el otro lado no pero por eso Elio siempre tiene que ver con lo que está pasando guarda que sale Diceo a ver Tincho dale audio a Tincho que sale Diceo está saliendo toda la 12 toda la la barra de boca también había ingresado hace un rato para votar y acá correlo correlo Tincho correlo correlo a Diceo está el hermano de Pipa Beneto ahí me parece a Diceo correlo sí sí hay varios hay varios a ver vamos a ver si alguno no allá andá a buscarlo a Diceo sin miedo a ver sí vamos a buscarlo pegate un pique pegate un pique Rafa acá me dicen que no habla ah ok 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 claro claro está bien está bien igual te la bancaste te la bancaste te la bancaste te la bancaste fuiste ir fuiste está bien hay que arriesgarse está muy bien lo último que se pierde es la no no vos tuviste espectacular yo te pedí a andar a buscarlo a Rafa vos te pegaste un pique si después los muchachos te dijeron mira me parece que mejor que no hable bueno los muchachos dijeron que no está todo bien vos hiciste lo que había que hacer aparte atrás se te quedó mirando uno que tiene el número 11 en la espalda que te digo te miraba como diciendo creo que no me marcó igual está bien si vos ves que no te mando un mensaje o algo preocupate llamá a mi casa no está bien porque ellos no saben ellos no saben con quienes se van a encontrar a la salida de la votación quienes son los periodistas que están esperando así que está bien me parece bien que no quieran hablar no pasa nada hiciste bien tu laburo de ir a buscarlo es una gran incógnita quien habrá votado Diceo para mí no es una incógnita no sé si se acuerdan para mí no es una incógnita ¿cómo va a votar a Macri Diceo? para qué lado ¿cómo va a votar a Macri Diceo? no hay posibilidad para mí votó a Riquelme después pueden tener sus diferencias esto es como todo gente estoy viendo un montón pero dejame porque vos crees Tincho que ibas a argumentar en el sentido que vos crees que votó por Macri no 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 realmente no lo sé no lo sé me quedaba alguna duda a ver está claro que el deseo el deseo de de él era presentarse como candidato de hecho en algún momento lanzó su candidatura para ser presidente de Boca con el flaco y con Duca charló de eso sí claro pero eso es para ganar poder político gente o sea eso es para ganar un lugar en el club que tenga otro peso todo el tiempo estuvo él diciendo yo también creo que votó por por Román no creo dudo se me hace imposible imaginar que el tipo porque además lo fue señalando el de corbata el de saco es que el señor no entra más en la cancha él digo bueno tenés que negociar también con algunas cosas se entiende pero claramente a mí me da la impresión no me pensamos la atención por el tono de Tincho pensé que él tenía alguna puntita que le hubiera llevado a pensar a que había votado hay mucha gente preguntando de vuelta lo de Macri Macri no vota pregunta Fede Arj ya confirmó varias veces Yudko mientras van poniendo me gusta y se suscriben gratuitamente les agradezco por eso la razón Diego confirmó que no vota Macri porque Macri como es presidente de la fundación FIFA viaja justamente viajó justamente a Sheda que es donde se está realizando en Arabia Saudita el Mundial de Clubes entonces tenía ese compromiso previo por eso a mí me llama la atención que terminan siendo ahora las elecciones es que en realidad no me termina llamando que sean ahora de las elecciones en cuanto a la atención sino que por ahí Macri lo que pensaba es que llegaban a marzo y él suspendiendo las elecciones la primera semana el primer fin de semana de diciembre entendía que podía llegar a marzo y este compromiso que tenía el Mundial de Clubes no lo podía posponer Ahí tenemos la salida de Román preparándola en un momento vamos a tener lo que es la salida de Riquelme de votar Si me permitís Gero Todo lo que quieras Diego Es tu programa Total estamos llegamos hasta las 12 de la noche la idea también es charlando algunas cositas históricas de boca el gran conflicto que se presenta además de lo que fue esa elección de Bianchi entre Guillermo y Delgado algunas que otras cosas que podían llegar a darse en cuanto a apariciones públicas el gran conflicto de la era Palermo-Riquelme se daba a través de esa supuesta repartija hacia la barra de dinero o sea Riquelme sin nombrar a Palermo dio a entender muchas veces que él no le daba dinero a la barra y que Palermo si lo hacía que Riquelme no le daba dinero a la barra pero por ahí por eso yo como eso yo no lo puedo justificar además no se hablaron durante 8 años cuando Román Román para referirse a Palermo hablaba de S y Palermo para referirse a Román le decía el negro de mierda ¿está claro? ¿se entiende de lo que estamos hablando? pero que eso fuera de los micrófonos a mí bueno a mí a mí eso no por eso no me consta perdón la salida de Riquelme de votar ¿esto lo tengo con audio? ¿hay chance? es tremendo no necesito tener el audio gente de esto les pido disculpas hagan el esfuerzo pongan un parlante no sé pero esto tiene que salir con audio vengan y canten ustedes la de boca esto lo tengo que tener con audio porfa dale gracias esto es la salida de votar de Juan Román Riquelme gracias a la gente que estamos contándole que lo que sepan laburando en vivo y en directo con la producción tenemos a Pablo Aguilera estamos en los estudios de extra pero esto me parece importante tenerlo con audio tengo un reclamo para hacer a ver decime Diego entiendan que es en tono jocoso también un poco para que no sea tan bueno ahí está el audio no no todavía no porque tengo abierto el móvil ok es un poco en tono de chiste cuando yo me fui a sacar fotos con los jugadores en 2010 febrero de 2010 me tuve que sacar fotos con Brainer Bonilla Luis Alberto que edad tenías 2010 Benja dice flojo chale no está chale gente chale está editando la casa 12 años me parece 12 12 13 no 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 que viejo me siento pará escuchá me voy a sacar fotos con los jugadores 12 años tenía Brainer Bonilla Luis Alberto creo que me saqué con Gary Medel no sé con quién más ahora Riquelme salía por la puerta de atrás cuando vos ibas a los entrenamientos o sea yo entiendo que Riquelme también se volvió más allá de que él su origen haya sido popular él tuvo una etapa no popular como jugador de algún momento lo confesó o sea Román se separó de la gente Riquelme con la gente pongamos ahí bueno te chupan vos lo que estoy contando no 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 y lo produzcan afuera y bueno pero si no se te escucha Diego vas a tener se escucha o no se escucha lo que estoy diciendo tranquilo completalo completalo no pero estoy diciendo así no vas a poder laburar en tele que es tu sueño no 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 mi sueño justamente es estar acá no sé cuál es el tuyo ahí se escucha hacer que se te escuche bien boludo dale seguilo terminalo está el audio creo del festejo dale terminalo bueno no lo termine a ver dale poneme listo perfecto poneme a Riquelme a ver ahí está lo tenés con audio mirá extraordinario pero ese Riquelme que describe Diego a mí me parece interesante detenerse ahí es un Riquelme ultra figura lejos inclusive es como el indio Solari al que le canta Juanse está solo en tu mansión ¿me entendés? este que estamos viendo ahora es un tipo que se convirtió en dirigente porque necesita también ese apoyo popular bueno es que necesita vive de ese apoyo popular hoy va a ser ungido presidente de Boca por el apoyo popular es otra la relación que tiene que establecerse pero es así olvidate sí a ver dejámelo de vuelta a Román ahora van a hablar con Judico desde producción gente pero vos te tenés que acercar si vos estás conduciendo no boludo pero no es contra vos el reclamo bueno boludo pero está bien pero vos me decís te chupo un huevo que está diciendo vos me vas a chupar un huevo si te estoy dando paso para hablar boludo ahí está ponelo este puede ser un indicio de lo que a vos te llevó a asegurar hace un ratito que gana 70-30 sí mientras Román está yendo a votar y haciendo un pogo le cat el gato se tomó el buque en avión a la recalcada conch de la luar esto es un indicio escuchá sí la gente de boca manifestándose esto es un indicio papá esto es un indicio le cat ha huido a la conch de la luar por eso no fue a votar se escapó de Dios sabe que pierde bueno es un indicio se escapó como una rata quien quiera oír que oiga también en esta cuestión quien quiera oír que oiga el título no es Román ganó las elecciones en boca si esto se produce el título es Román acaba de ponerle el primer freno a estos sujetos a Millet y a los Macri desterró el macrismo si gana hoy bueno de boca de boca la cuestión acá pasaba por eso yo decía durante la semana que le venía bien entre comillas a Riquelme haber perdido ese partido en el Maracana porque justamente si no nos hubiese dado esta batalla final que podía llegar a darse contra el macrismo en boca lógicamente este apoyo popular que tiene Riquelme que él dijo el poder es que la gente te quiera y que te siga no lo tiene del otro lado Macri Diego vos decís que si ganaba boca la final de la Libertadores Macri no se presentaba no no estaba tan físicamente no mandaba un candidato yo creo que se bajaban hay dos cosas que me parece terminaron funcionando en relación con esto y tienen que ver con la cosa genérica una es que ganó Milley y ganó Macri podemos dejar el ambiente de fondo así eso que no se pierda ahí va una que ganó Milley y por lo tanto ganó Macri y lo otro es que Boca perdió esa final ese escenario le da la posibilidad lo envalentona le manda la justicia encima Jero le manda la justicia encima le manda todo lo que tiene encima y eso es lo que le lleva a pensar que puede dar el zarpazo con Boca pero no con el voto popular interviniendo Boca fieras el tema es que hubo una movilización de la gente de Boca que hizo que la cámara dijera no se vote el 17 y es a lo que estamos asistiendo esta es una movilización popular contra Milley y contra Macri contra Macri y contra Milley es una movilización popular con los colores azul y oro a esta hora votaron más de 30.000 socios de Boca más de 30.000 socios de Boca ¿cuántos votaron en 2019? 37.000 37.000 o sea que con 10.000 socios más Boca es récord hoy con 10.000 socios más es récord lo que apuntaba Riquelme era esa elección de Barcelona que fue la última en la que se impuso por 30.000 votos Joan Laporta contra 10.000 15.000 de la oposición en ese momento del Barcelona con 55.000 gente quiero que sepan porque están todos conectados somos 11.400 que estamos trabajando todos desde muy temprano queriendo que salga por supuesto de la mejor forma posible que lógicamente ustedes que están acompañándonos del otro lado quieren que salga con la mejor calidad de audio y de video y que para eso nosotros tenemos que maniobrar con los recursos que tenemos por suerte tenemos un gran equipo y estamos trabajando y produciendo en vivo por eso a veces suceden cosas y yo tengo que hablar en vivo con el equipo y por ese motivo a veces necesito mantener este diálogo y como no puedo cortar el micrófono lo tengo que hacer en directo estás con dos retornos por eso aclaro si queda desprolijo pero piensen que tengo el retorno del micrófono y tengo el retorno de producción para poder hablar por eso aclaro que lo que yo te dije no fue contra vos no fue contra vos persona ¿entendés? eso es lo que te estoy diciendo pareció pero no importa no boludo pero que lo aclaré en vivo ahora que lo estás aclarando no pasa nada si sabes boludo que cuando te hablo a vos te hablo a vos désele un abrazo si nos queremos mucho de hecho es más le voy a dar un beso esta 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 noche salió el beso fue la boca en cualquier momento se dan un pico esta noche intimamos no pero fuera fuera de joder no era para vos amigo si para Alan que todavía no pido las empanadas pero eso es un tema yo escuché que dijo hola si para hacerte un pedido escuchá fuera hago una pregunta primero estamos produciendo en vivo porque además esto es un streaming si exacto y además el producir en vivo involucra a la gente que está laburando con nosotros del otro lado nosotros estamos poniendo la raca acá pero para que nosotros podamos poner la raca hay un montón de gente del otro lado que se rompe la cabeza se rompe los dedos y que sufre muchísimo más que nosotros cuando nosotros le pedimos algo y ellos no lo pueden poner claro así que esto la gente yo creo entiende perfectamente el tipo que está en el streaming sabe de lo que estamos hablando y puede bancarse perfectamente esto a propósito de eso mencionas la palabra morfi querés que llame a mis contactos de el sanjuanino y le pida empanada por favor ¿me permitís? sí claro por supuesto pará pregúntale a Alan si ya pidió las empanadas esto también es producción en vivo pero podemos hacer doblete más de 30.000 socios ejercieron su derecho al voto en Boca están muy cerca del récord histórico de la institución pero están todavía lejos del récord histórico mundial o sea para superar al Barça faltan todavía otros 30.000 socios más que veo difícil sinceramente 2 horas 50 que pueda lograrlo Boca a lo mejor me termina cerrando la boca valga la redundancia el hincha del serenice nos estamos olvidando un nombre el señor Pergolini sí no votó todavía aún no lo hemos visto no le hemos visto la cara qué raro sí porque se expresó bastante se manifestó bastante durante el desarrollo de la campaña electoral ¿cómo se le ha recibido Pergolini a la hora de emitir su voto? no con por supuesto las palabras justas seguramente y correspondientes nada el hincha de Boca hoy tiene muy claro qué es lo que debe hacer y a quién tiene que apoyar a ver cuando hablo del hincha de Boca estoy hablando de él común denominador no generalizando porque por supuesto hay que reconocer que hay muchos socios de Boca y hay muchos hinchas de Boca que seguramente optarían por la fórmula de Macri y de Ibarra no lo desconozco lo entiendo no lo comparto pero lo entiendo ustedes bien lo saben o sea en mi caso particular personal es como todo si hoy gana Riquelme desde mañana nosotros estaremos criticando y cuestionando las medidas que se vayan tomando para la institución porque es nuestro rol como periodistas pero eso no significa que llegado el caso entendamos qué es lo que se pone en juego y que tomemos una decisión a la hora de opinar o de discutir o de decir lo que tengamos ganas de decir eso no quiere decir que después no vayamos a decir que Boca juega mal si juega mal Helio si Boca juega mal después diremos y Boca está jugando mal si porque el sol no se puede tapar con las manos claro está clarísimo no no pero además yo creo a esta altura de la Suare que todo el mundo sabe desde donde habla cada quien y eso es bueno yo no quiero simular este cómo decirlo simular imparcialidad exactamente no quiero no quiero tengo 60 años ya está ya que voy a hacerme el boludo no 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 yo creo que para la Argentina no solamente para Boca todo lo que representa Macri y Millet representan todo lo que yo detesto para mi país no puedo no puedo estar más en las antípodas de lo que ellos quieren para la Argentina y lo que yo quiero para la Argentina eso si lo trasladan yo no yo no soy ni socio de Boca cuando era pibe era hincha de Boca pero la verdad es que laburo desde los 15 años tengo 44 años de aportes jubilatorios las puta madre así que yo digamos no me siento involucrado afectivamente con la cuestión Boca yo como Millet no 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 que bravo que ese Dios te te haga a un lado esa palabra lo que pasa es que Elio detesto lo que representan esos tipos pero Elio a mi me cuesta vincular los Macri los Millet la derecha esa cosa fascistoide pero yo me refería lo vinculas volviendo a lo que hablábamos antes yo no creo que se vincule políticamente lo que pasa en la política nacional con Boca pero sabes por qué te lo digo Elio porque tengo amigos que son hinchas de Boca y esto lo voy a exponer seguramente hay varios en el chat que votaron a Millet y ahora votan a Riquelme y me dicen nada que ver una cosa con otra es un microclima porque acá lo que está en juego también por eso decía recién un tipo que es ídolo por ahí te arrastra hacia una cuestión ideológica con la que vos no estás de acuerdo pero es más fuerte la relación que vos tenés con el ídolo que la relación que vos tenés ideológicamente con lo que puedas representar esto es así por eso es tan particular ahora Millet quiere sociedades anónimas y quiere vender la bombonera y Macri también se la quiere vender a los árabes entonces más allá de la relación que vos puedas tener con el ídolo hay detrás de ese tipo algo que ese tipo representa para tu país para tu club para lo que fuere entonces yo digo yo desde acá abogo para que ese modelo gane en Boca pero si suponete que este modelo se diera en San Lorenzo en Racing en Vélez Arfield o en Ferrocarril Oeste pensaría sería lo mismo claro no tiene que ver con los tipos en sí bueno independiente está pasando está tomado por un partido político igual yo me pregunto y esto me parece que sería un buen punto de análisis más allá de la mirada política qué puntos son los más importantes para los hinchas a la hora de ir a votar una elección ¿por qué? a ver porque yo creo que el grueso de hinchas en este caso vamos a hablar de Boca el grueso de hincha de Boca lo primero que miran es cómo fue futbolísticamente los últimos cuatro años si nos vamos a regir por eso en comparación a los primeros cuatro años de Macri como presidente dos títulos locales apertura 98 clausura 99 y en este caso seis títulos locales de los primeros cuatro años de este oficialismo no conducido por Riquelme si en el plano futbolístico no en el plano institucional ahora la pregunta que yo me hago es ¿siguen siendo los títulos a raíz de esta charla que estamos teniendo o lo que se está pensando más es una ideología? porque no es lo mismo ¿por qué ustedes hablan de que yo? porque Millet perdón porque Millet enfatizó a la hora de decirle a Fantino en una entrevista le dice ¿pero vos qué crees? que si le vamos a ganar cinco a cero a River y somos sociedad anónima ¿no va a querer el hincha? perdón yo quiero hacer una salvedad quiero darles mi mirada para mí quienes politizaron dentro de la política nacional las elecciones en Boca fueron justamente Millet y Macri ellos lo llevaron hacia el terreno de la política nacional en ningún momento Riquel a ver está Román en vivo dale dale después sigo dale Román vamos para salir por la mañana de la casa y vuelvo a repetirte hoy estamos a creo que todavía tres horas nos quedan ya llevamos 30.000 y bueno a ver si podemos superar lo que se hizo hace cuatro años atrás por eso ojalá que la gente agarre su auto y venga y venga a votar y a disfrutar de lo que está pasando Román Román justamente hace cuatro años vos entraste también en escena en una situación parecida se vuelve a repetir la imagen esta vez distinto porque vos sos el candidato a presidente ¿cómo lo viviste? ¿cómo lo vivís y cómo lo estás viviendo vos en lo personal? para mí nada distinto yo soy un hincha más yo hago lo que siento soy un hincha más igual que todos los bosteros somos muchos tenemos la suerte de disfrutar del día de hoy se complicó bastante porque teníamos que haber votado el día 2 no han puesto muchas trabas pero está pasando lo que sabíamos que iba a pasar que iba a ser una fiesta es decir tenemos la ilusión de superar lo que pasó hace cuatro años atrás y te vuelvo a repetir y ojalá que la gente agarre su auto y venga y venga a votar porque lo que está pasando hoy es maravilloso así que estamos muy felices ¿cuál es el que vos estés votando y que por el otro lado haya gente que no se acercó a votar por ejemplo de la oposición? no, no yo soy hincha de mi club y quiero que voten todos es lo que hemos pedido del primer día nosotros siempre pedimos de que voten todos todos los socios que están en condiciones queremos que voten todos que no falte ninguno deseamos de que que en algún momento superemos al Barcelona que hizo una votación de 57.000 y poco y bueno ahora llevamos 30.000 vuelvo a repetir nos quedan 3 horas tenemos mucha ilusión de que el hincha se siga acercando a nuestro estadio que pise el campo de juego donde donde han jugado todas nuestras estrellas como Rojita como Bársico como Maradona tuvimos la suerte que Messi jugó hace poco Palermo Guillermo Delgado es decir los hinchas no nos podemos perder eso y para mí entrar al campo de juego es maravilloso es decir yo soy un hincha más y estoy disfrutando muchísimo Juan a las 18 horas cierran los comicios ¿a qué hora calculan más o menos tener un boca de urna o ya números oficiales? no, no van votando 30.000 ¿y cuántos diputados? vamos a ganar eso no hay duda no tengo duda yo ni vos tampoco ¿o qué pensás vos? no, yo esperaría para saber bien los números oficiales como periodista hay que ser honestos si yo estoy siendo honesto vos soy más honesto yo no sé el número pero bueno yo te respeto igual ¿van votando 30.000 o no? sí, sí según lo que decís son 30.000 no, según lo que decís no, lo saben todos o no, ustedes lo saben van 30.000 para mí cuando yo hablo con ustedes yo no hablo con un periodista yo hablo normal yo hablo normal estaría bueno que ustedes hagan lo mismo vamos a ganar lo saben ustedes y nosotros también Román entraste a votar rodeado de gente ¿qué te hace sentir el cariño de todo el hincha de Boca? el mismo de siempre la gente a mí me quiere me quiere mucho yo al hincha lo quiero mucho hoy a ver, yo soy un hincha más voy a morirme bostero igual que ellos y hoy es un día en el cual nosotros tenemos que disfrutar yo por eso deseo siempre de que de que venga mucha gente a votar nos quedan tres horas ojalá que se sigan acercando que que puedan disfrutar de la fiesta que estamos viviendo la verdad que las carpas son una maravilla creo que ustedes la vieron y es un lujo que estemos pasando este día es lo que se merecen todos nuestros hinchas Román ¿no habrá donde haya 13.000 hinchas votando separados? no, están votando todos están votando todos y la cámara dio su su veredicto así que estamos felices de que hoy está siendo una fiesta es decir soñamos con que en estas tres horas siga llegando gente sigan disfrutando el día que estamos pasando y estamos muy agradecidos a todos los hinchas Román, ¿cómo te imaginás hoy a las 12 de la noche? comiendo sábado 80, 20 ¿estás fetejando? siempre, siempre siempre muchachos ahí pasaba Juan Román Riquelme al aire de del programa obviamente todavía no tengo retorno no no sé si me escuchan bien del otro lado si los tengo o todavía no pero bueno este es el búnker de Juan Román Riquelme ahí acaba de pasar obviamente ya lo lo ha declarado varias veces se siente ganador de la elección sabe del apoyo de la gente y como dijo espera a las 12 de la noche estar comiendo un asado y festejando de ser el nuevo presidente de Boca Juniors votó Riquelme votó Riquelme y habló con la prensa le pido algo a la producción porque empezaron a sumarse varios conectados cuando habló Román y la gran mayoría lo enganchó sobre el final así que cortemos la palabra de Riquelme para volver a ponerla en vivo para los que se prendieron recién gran acierto periodístico de Martín Echeverry elegir la posición que está ocupando en este momento obtuvo la imagen de la llegada de Riquelme y después quedó paradito sobre su salida para la está rompiendo estar claro junto con la guardia periodística Elio dijo algo importante Riquelme muy importante recién que me quiero me quiero detener un momento ojalá que recuperemos el contacto el ir y vuelta con Tincho ahí estoy Elio me escuchan perfecto Martín dijo Román que votan todos no por separado los 13.000 hizo referencia a una resolución de la cámara hizo referencia recién Riquelme a una resolución de la cámara no se extendió pero dejó el título porque alguien le preguntó como buscando una repercusión de si se sentía molesto o señalado por el hecho de que 13.000 votaran aparte y él dijo no, no, no votan todos juntos me dijo votamos todos juntos Elio sí, Tincho sí, perdón me están ya nos tenemos que ir del búnker ahora nos volvemos a conectar eso fue por ahora la palabra de Juan Román Riquelme le agradecemos a Claudio Freire y a toda la prensa de la agrupación abrazo Martín después nos reencontramos crack Claudio Freire es cierto lo que marca Elio que dijo Riquelme que están votando todos bájenme ahí por favor gracias excelente que están votando todos juntos igual eso dejame desconfiar de algo Elio que después no vayan a hacer una acusación y nos van a ir a buscar que van a denunciar fraude que el ECAT que acaba de huir precipitadamente de la aldea por culpa de la no necesariamente escasez de votos sino de todo lo contrario o sea Macri ha huido de la votación de Boca con la excusa de que tiene un compromiso con la FIFA y con la gente de la guita pero huyó Román fue rodeado de su gente y recién cuando comunicó yo insisto con esto es el tipo más importante de la comunicación de Boca de los últimos 20 años es Eta Fiera el que va a ser creo yo presidente de Boca ungido hoy con el voto popular acaba de decir que van todos juntos que la cámara permitió le dio la derecha a todos los socios de Boca a votar como corresponde sin estar separados sin estar estigmatizados igual eso cuando fue esa resolución bueno eso lo acaba de decir el presidente de Boca el presidente perdón el candidato a presidente lo acaba de decir recién bueno igual no está mal elio que diga ser presidente de Boca porque hoy en su función de vicepresidente Riquelme es como pasaba con masa en la nación Riquelme está siendo presidente de Boca desde hace unos meses junto con Rosica están manejando el club hace unos meses no lo digo mal digo que se hizo cargo de la institución disculpame Jero muy importante te hice reír a propósito cuántas empanadas necesitamos para darle porque estoy produciendo en vivo las que puedan somos más o menos tres docenas tres docenas sí diez tipos me preparan porfa la repetición quiero ver el Televim te traigo buenos recuerdos seguro de la palabra de Riquelme una observación cuando le preguntaron por Macri directamente no quiso referirse a hablar mal de otro candidato porque obviamente era muy opinable el tema de por qué Macri no se presentó y dijo yo quiero que voten todos los socios políticamente correcto Riquelme sí también hay otra observación que yo hago y es un poco más irónica porque cuando uno de los periodistas le dice Juan sí fue el que lo o sea lo lapidó no le gustó para nada que le digan Juan y esto es sabido bueno por ahí por ahí busco eso también hay formas hay formas a Riquelme no le gusta que le digan Juan por eso todos le dicen Román y bueno fue el Talibán el que le dijo Juan hermoso personaje de Talibán le dijo no no sé vos es como a Víctor Hugo que no le gusta que le digan Víctor bueno por eso vos sabés que te juro por mi vieja es un hallazgo vos sabés que yo no sabía que la fiera se molestaba cuando le decía no le gusta que le digan Juan yo tranquilamente le podría haber dicho en un mano a mano escúchame Juan pero tranquilamente con toda la inocencia ¿qué pasó en esa idea de vuelta qué le reclamaba Riquelme con quién fue de vuelta con Augusto César no con el Talibán le decía que todos sabemos que están votando 30.000 a esta hora eso le decía porque el Talib parecía poner en duda que fueran 30.000 no creo para mí dudo que el Talib haya puesto en duda creo que Riquelme en el rol que tiene que cumplir hoy estaba digamos muy concentrado con el discurso pero sinceramente yo creo que el Talib en realidad estaba haciendo referencia si no había más hay una cuestión Jero que antes dale tranquilo que yo se la quise preguntar a Flavio antes pero bueno obviamente esto va a dar para largo vamos a estar hasta las 12 de la noche o pasadas que es el rol que puede llegar a jugar Juan Román Riquelme como presidente de la institución porque yo hago este análisis pormenorizado porque evidentemente en estos últimos cuatro años más allá de que la máxima figura de Boca haya sido Juan Román Riquelme Jorge Amorameal ocupaba el sillón de presidencia en Boca vos haces mucho hincapié siempre en eso Diego bueno porque Riquelme ha construido una fortaleza en el Boca predio que por supuesto del lado futbolístico como vicepresidente segundo de la institución ocupaba el rol del aspecto futbolístico ahora bien yo quiero preguntarles a ustedes también que piensan que puede ocupar Riquelme en cuanto a su rol siendo presidente siendo presidente porque no a ver no lo veo haciendo actos institucionales como los que hizo Jorge Amorameal en los últimos años Riquelme es básicamente fútbol en Boca o sea no habrá nada nada que no pase por su observación con respecto a los barcos que puedan venir pero entraste dentro de mi granja con ese aspecto ¿sabes por qué? no tengo dudas lo único que importa es el fútbol ni siquiera el fútbol base que son las inferiores ni siquiera los deportes amateurs que hasta ahora Boca los construyó bastante bien durante estos cuatro años de hecho tengo constancia hablo a veces con Martín Mendiburen que es quien estaba encargado de los deportes amateurs en Boca y se sumaron muchas nuevas disciplinas ahora desde el pensamiento que vos recién dijiste Elio Riquelme se va a encargar de lo que es el fútbol profesional y por supuesto las inferiores lo que yo me voy a preguntar ahora es en caso de ganar la fórmula compuesta por Riquelme y Ameal ¿quién va a ser quien continúe con este trabajo que se venía haciendo? ¿Puede ser Ameal? pero pará continúe con este que se venía haciendo ¿en qué? desde la parte institucional de Boca que es no sé por ejemplo 24 de mar hay dos clubes diferentes o sea está la sede de Brunson y la sede de Seiza está bien pero el tema fútbol como te podrás imaginar es absolutamente esencial en el desandar ustedes estaban diciendo hace un rato que si hubiera ganado la Copa Libertadores ni siquiera se presentaba la pierre Lecate entonces sí olvídate lo otro yo no no conozco si en la cabeza de Román está la idea de buscar otra gente para conformar otro equipo para trabajar en los distintos aspectos cambia mucho cambia mucho de los que antes estaban en la comisión pero el tema Fobal el tema fútbol el tema digamos eso seguro que va a seguir en manos de Román pero la cuestión es el resto o sea qué va a pasar con el resto porque justamente desde el oficialismo que es algo que se ha marcado mucho durante estos últimos cuatro años es recuperar las bases del club la institucionalidad que Boca vuelva a ser un club social y deportivo porque esto es algo que lo remarcó mucho el oficialismo y que no sea simplemente el fútbol entonces Riquelme va a ocupar su cabeza simplemente en el fútbol que es algo que esta comisión directiva justamente decía que no lo hacía bien la otra la otra si ahí te dejo Lucas no lo hacía bien el oficialismo de aquel entonces de Angelisi que iba a presidir Gribaudo y ahora como que habría un cambio de paradigma te cambio la pregunta ¿por qué Riquelme va como presidente y no se repite la fórmula amea al presidente y Riquelme vice ¿qué cambió? yo creo que ven primero y principal que anteriormente necesitaban por ejemplo una agrupación Riquelme era un protagonista político en el mundo Boca que no tenía una agrupación propia en los últimos tiempos logró bajo su agrupación soy bostero dale bajo su agrupación soy bostero poder conseguir las firmas y por eso también el rol que ejerce un presidente en una institución que es el hecho de poder firmar al igual que un secretario general ¿por qué te llamaron qué bien que hicimos las pases terminamos dale vos no dale vos me gusta que me abrace serio no no pero eso para porque ¿por qué te llama la atención que el tipo haya decidido encabezar la fórmula? yo lo viví simplemente como un gesto natural como una cosa natural digamos bueno es mi momento es mi hora es el momento en que yo quiero dar pelea después de haber si puedo decir aprendido la cuestión dirigencial paso a paso en este lugar que el consejo de fútbol bombardeado estigmatizado ¿no jugó la derrota con Fluminense y decir bueno es mi momento tengo que sacar el pecho va a venir Macri y tengo que ir como presidente bueno ponele que ponele que sí pero eso eso te habla del olfato de un guaso que ve cada uno sabe para qué está cada uno sabe para qué está y cada uno sabe cuál es el momento de comunicar y en qué escenario quiere jugar yo lo viví como una cosa absolutamente natural absolutamente natural a mí me pareció que lo más lógico y lo más normal fuera bueno ahora voy a dar ya con experiencia claro todo el devenir han sido cuatro años escuchame busca ganar 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 y lo hacían bosta y lo hacían bosta vos sabés qué sabés cuántos tienen este dato saben cuántos casos como el del arquero Rossi tuvo River en los años de Gallardo cuántos decí un número del tipo que se queda libre que vos no llegás a un acuerdo cómo no le vas a renovar cerca de los 40 creo de hecho fue una crítica generalizada para la gestión de Donofrio 39 casos les quiero decir algo a los que nos están acompañando vamos a volver a escuchar la palabra de Riquelmer en instantes ahí la vamos a disparar denme un momento vamos a repasar también una frase una declaración de Macri que me llegó que estoy terminando de chequear si esto lo hizo público dónde lo puso si es que lo tuiteó ya se lo pasé a Pablo Aguilera para que lo veamos tenemos el momento en el que sale de votar Martín Palermo escoltado por Rafa Diceo lo van a ver que en realidad creo yo tiene que ver con ayudarlo a Martín a no pasar un mal momento porque varios me mandaban el mensaje y me decían viste que apoya yo no sé si apoya en realidad es el respeto para con un tipo que tienen una relación a ayudarlo a salir del lugar pero lo vamos a ver ahora dentro de un ratito y opinaremos del tema pero eso no tiene no lo veo mal no lo veo mal él juega ideológicamente para un equipo es así o es empleado bueno a ver claramente estimado amigo se sacó Macri nos ve a todos como empleados que tenemos que ganar 25 dólares por todo concepto por mes ¿cuál es la idea? cuando dicen che pero qué pasa cómo qué bárbaro no nos ven como nos ven como orcos yo digo por lo que declaraba Riquelme yo nunca fui empleado de nadie pero por supuesto pero hay algunos que son gustosamente empleados claro Guillermo Barros Esqueloto es gustosamente empleado Teves Teves es ahí tenés a mí igual me está molestando bastante demonizar la palabra empleado no al contrario nosotros la reivindicamos obrero obrero nosotros somos clase obrera somos una familia de todos empleados somos clase obrera y somos sumamente dignos ¿sabes cuál es uno de los grandes problemas que yo creo que tiene nuestro querido y bendito país que hay un montón de gente que caga mucho más alto de lo que cree que se cree que forma parte yo cuando puse mi empresa empecé a emplear gente no me sentí mejor no me sentí más poderoso o más honrado porque ahora pero vos sos laburante sí claro y bueno el tema es que pero a eso voy pero claro no 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 lo que pasa es que esta gente nos ve a nosotros como súbultos entiendo pero viste que se empezó como a demonizar la palabra no pero igual me choca eso porque bueno a mí me dicen empleado a Saro cada rato perdón y a mí me dicen la mujer ¿cómo te dicen? empleado a Saro vos que sos empleado a Saro ¿cuál es el problema? vos te laburas pero pará ¿cuál es el problema si estás trabajando para el canal de Flavio? ¿cuál es el problema? seguro no pero acusan que aparte perdón si te dicen eso también le podés responder que acá podés decir lo que quieras de hecho yo tengo una visión política muy diferente a Saro y se lo digo en la cara el inicio de esta transmisión fue una discusión entre a Saro y vos ¿cuál es el problema? estoy con esto Jero que vos marcás del tema de demonizar al empleado porque sobre todo y acá Helio por ahí nos vamos a agarrar un poquito yo creo que se tira solamente el hecho de ser empleado de un lado está mal visto cuando unos apoyan de un lado y del otro no son empleados o sea para que se entienda vos decís que Riquelme tiene sus empleados obvio Delgado Cassini etcétera pero bueno eso está bien son empleados del club Diego son empleados del club está bien ellos son gestión pero pará pero vamos a ver vamos separemos nuestra visión de lo que tiene que ver con la ideología política hay un séquito que sigue a uno y hay un séquito que sigue al otro pero eso es normal pero entonces ¿por qué está mal que de un lado haya empleados y del otro no? no, no es que esté mal al contrario nosotros reivindicamos la cuestión del empleo y la cuestión de la clase obrera como una cuestión buena yo me siento clase obrera yo tengo 44 años de aporte jubilatorio Diego laburo desde que tengo uso de razón y nunca del Estado porque me va a saltar alguno en la pauta en la pauta callate pelotudo 44 años de aporte jubilatorio en empresas privadas así que yo reivindico la condición del empleo ojalá haya empleo si uno de los mayores quilombos que tenemos en la vida es que cuando el 40% de la población no tiene empleo y ahí está jodido el tema es a ver si te lo explico de este modo son chupamedias el tema es lo que pero más allá de esa cuestión lo que sucede es que desde la mirada del patrón somos estigmatizados como empleados son los tipos de esa clase los que nos ven como empleados que no merecemos otra cosa en la vida que no sea ser empleados de ellos o sea vos te referís a la subordinación que tiene que no 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 pues me están casi que me prenden fuego directamente no 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 dale dale vamos con Román primero lo tenemos lo tenemos a Riquelme si no y vuelvo a repetirte hoy estamos a creo que todavía tres horas nos quedan ya llevamos 30 mil y bueno a ver si podemos superar lo que se hizo hace cuatro años atrás por eso ojalá que la gente agarre su auto y venga y venga a votar y a disfrutar de lo que está pasando Román Román justamente hace cuatro años vos entraste también en escena en una situación parecida se vuelve a repetir la imagen esta vez distinto porque vos sos el candidato a presidente ¿cómo lo viviste? ¿cómo lo vivís y cómo lo estás viviendo vos en lo personal? para mí nada distinto yo soy un hincha más yo hago lo que siento soy un hincha más igual que todos los bosteros somos muchos tenemos la suerte de disfrutar del día de hoy se complicó bastante porque teníamos que haber votado el día 2 no han puesto muchas trabas pero está pasando lo que sabíamos que iba a pasar que iba a ser una fiesta es decir tenemos la ilusión de superar lo que pasó hace cuatro años atrás y te vuelvo a repetir y ojalá que la gente agarre su auto y venga y venga a votar porque lo que está pasando hoy es maravilloso así que estamos muy felices ¿cuál es el que directamente el que vos estés votando y que por el otro lado haya gente que no se acercó a votar por ejemplo de la oposición? no, no yo soy hincha de mi club y quiero que voten todos es lo que hemos pedido del primer día nosotros siempre pedimos de que voten todos todos los socios que están en condiciones queremos que voten todos que no falte ninguno les deseamos que en algún momento superemos al Barcelona que hizo una votación de 57.000 y poco y bueno ahora llevamos 30.000 vuelvo a repetir nos quedan tres horas tenemos mucha ilusión de que el hincha se siga acercando a nuestro estadio que pise el campo de juego donde donde han jugado todas nuestras estrellas como Rojita como Bársico como Maradona tuvimos la suerte que Messi jugó hace poco Palermo Guillermo Delgado en sí los hinchas no nos podemos perder eso y para mí entrar al campo de juego es maravilloso en sí yo soy un hincha más y estoy disfrutando muchísimo Juan a las 18 horas cierran los comicios ¿a qué hora calculan más o menos tener un boca de urna o ya números oficiales? no, no van votando 30.000 van votando 30.000 vamos a ganar eso no hay duda no tengo duda yo ni vos tampoco ¿o qué pensás vos? no, yo esperaría para saber bien los números oficiales hay que ser honestos si yo te soy honesto vos soy más honesto yo no sé el número pero bueno yo te respeto Juan van votando 30.000 o no? sí, sí según lo que decís son 30.000 no, según lo que decís no, lo saben todos o no, ustedes lo saben van 30.000 para mí cuando yo hablo con ustedes yo no hablo con un periodista yo hablo normal yo hablo normal estaría bueno que ustedes hagan lo mismo vamos a ganar lo saben ustedes y nosotros también Román entraste a votar rodeado de gente ¿qué te hace sentir el cariño de todo el hincha de Boca? el mismo de siempre la gente a mí me quiere me quiere mucho yo al hincha lo quiero mucho hoy a ver yo soy un hincha más voy a morirme vos teo igual que ellos y hoy es un día en el cual nosotros tenemos que disfrutar yo por eso deseo siempre de que de que venga mucha gente a votar nos quedan tres horas ojalá que se sigan acercando que que puedan disfrutar de la fiesta que estamos viviendo la verdad que las carpas son una maravilla creo que ustedes la vieron y es un lujo este que que estemos pasando este día es lo que se merecen todos nuestros hinchas Román ¿verdad que haya tres mil hinchas votando separados? no, están votando todos están votando todos y este la cámara dio su su veredito así que estamos felices de que hoy está siendo una fiesta es decir soñamos con que en estas tres horas siga llegando gente sigan disfrutando el día que estamos pasando y estamos muy agradecidos a todos los hinchas Román, ¿cómo te imaginás hoy a las 12 de la noche comiendo solo? 80, 20 ¿mejando? siempre, siempre bueno, gracias a la gente que va mandando sus mensajes también en el chat los estoy leyendo a absolutamente todos en este momento son las 15.41 en Argentina hace tres horas y media que estamos streameando ya y nos vamos a quedar seguramente hasta la medianoche en un rato va a volver Flavio Azaro también en dos horas y 19 minutos cierran los comicios me gustaría volver con los móviles tanto a Boca como a San Lorenzo sé que tenemos el momento en el que sale de votar Martín Palermo ahora lo vamos a poner en cuanto Pablo me autorice lo tenemos vamos así se iba de votar Martín Palermo ahora van a ver este es el cúmulo de socios que están cerca de las carpas y para evitar conflictos va a intervenir Rafa Diceo ahora lo van a ver ahí está ahí está Rafa Diceo armándole el espacio y ahí sale Martín estaban cantando por él se escuchaba el Palermo nadie lo insulta pero bueno obviamente Diceo prefirió a Vitora con él esto me parece bien yo no siento que Diceo apoyando a Iván o a Macri o yendo en contra de Riquel palermo Boca palermo Boca está cuidando un ídolo de hecho esta es la función espera ¿están picando? creo que no a ver ponle la vuelta ponle la vuelta silencio total a ver silencio total vamos Rafa vamos Rafa lo que hiciste por Boca no se olvida la vida yo lo que escuché es lo siguiente a ver si ustedes se lucharon lo mismo que yo primero el cántico del club de los socios después algunos cantos por Palermo y al final Ibarra la que ya sabés los cantos por Palermo a favor y después en contra si no explotó a favor de Palermo para mí por la situación actual porque si no en cualquier otra situación en cualquier otro contexto pasó en la primera fecha del campeonato claro exactamente que Boca jugó con Platense en la cancha de Boca por eso les decía hace un ratito una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa o sea el Inch primero Palermo tiene el derecho todo el derecho del mundo de jugar para quien le plazca obvio si quiere jugar para esta gente digamos está en todo su derecho y nada ni nadie mirá Jero podemos hacer cualquier cosa con el pasado excepto cambiarlo podemos hacer cualquier cosa con el pasado excepto cambiarlo Martín Palermo hizo goles maravillosos para Boquita para la historia de Boca y para el corazón del guaso hincha de Boca y por más que Palermo represente los intereses del enemigo de Boca hoy eso no lo va a cambiar el tipo soñó lloró le puso Martín a su hijo por los goles que hizo esta fiera por lo tanto hay un montón de hinchas que le pusieron a su hijo pero claro gracias Agustín por mandarme en arrobajero torresantoro este video este lo mandó lo mandó un docente si porque la gente está prendida y nos va mandando cosas y nos ayudan a producir el programa Agustín Medina Agus Medina en arrobajero torresantoro me mandó el video saben que siempre estamos en contacto con la audiencia nos puede mandar a cualquiera de nosotros contenido información etc nosotros tratamos de chequear y si vale la pena lo ponemos al aire pero nos ayudó prácticamente oficio de un periodista más Helio desde ahí adentro no no lo que pasa que esto es otra forma de comunicar que ha llegado para quedarse definitivamente donde vos si vos querés bueno lo que hubiera apagado hoy este mi ley para evitar que se filtrara el video en donde lo puteaban a la salida una cosa es Palermo una cosa es por quien decide el jugar otra cosa es Ibarra en el final del video se escucha nítidamente clarísimo Ibarra este pipí cucú no necesariamente quiero seguir averiguando cuánta gente ya fue a votar yo diría que habían votado 30.000 Riquelme lo confirmó ahora Diego dice 32.000 porque creo que va a ser elección récord en Boca cierra a las 6 cierra a las 6 lamentablemente insisto para los hinchas de Boca no creo que puedan llegar a batir el récord del Barcelona que era la intención de Riquelme distinto hubiese sido la cuestión quizás si tocaba otro día sin haber sufrido el fenómeno climatológico que nos tocó a la madrugada quizás trucharon trucharon la denuncia de dos paisanos de dos socios paisanos de Boca para determinar que no se podía votar por Zabat y los paisanos socios de Boca le dijeron a la justicia yo no firme nada doctora eso es trucho o sea imaginate las cosas vos imaginate si hoy Román consigue ganarle a Macri y a mi ley la votación será contra todo contra todo un presidente y un expresidente del lado derecho dejen la salida de Palermo pónganme lo que fue la salida de Riquelme del lado derecho los paños de Boca a la izquierda a Renzo ¿se puede hacer eso? y nosotros en off ¿podemos hacer eso ahora para el móvil? ahí está extraordinario qué lindo es sensacional como nos están ayudando desde extra también voy a San Lorenzo ya estamos en vivo porque está Renzo ya estamos en vivo Renzo en Casla también tenemos a la derecha lo que está pasando en Boca pero querido San Lorenzo ¿cuántos votaron en el ciclón ya? en este momento el 23% del padrón es decir 9.300 votos y socios activos ya sufragaron ahí lo que tenemos en pantalla al Pipi Romagnoli que acabó de votar sí vamos una palabrita como lo vivió pero nos vamos metiendo tranquilo dejá que la gente se saque fotos vamos a repetir a repetir después el tema que pasó en San Lorenzo con los carnets que en realidad no son carnets truchos los carnets no son y tengo más de eso lo que fue truchado fue enseguida sale Musso a ver si le sacas pero enseguida sale Musso a contar algo que él también vivió dale ahí están los saludos con el Pipi qué clima el San Lorenzo sí súper politizado también sí claro Pipi 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 una palabrita cómo lo viviste Pipi bien muy bien muy bien contento cómo lo ves al club mucho mejor la verdad que vine mejorando estos últimos años con la llegada también de Rubén del equipo que eso siempre va de la mano y bueno muy contento por por esta levantada que creo que es lo que necesitamos para San Lorenzo un club tan grande querés seguir independientemente de cualquier candidato querés seguir en San Lorenzo obviamente yo soy hincha de San Lorenzo trabajo en el club me gustaría seguir y uno lo que quiere es lo mejor para San Lorenzo bien cómo lo ves ahora actualmente a San Lorenzo y qué crees que tiene que cambiar mirándolo de tu parte hincha y también dentro del club institucionalmente no, tiene que seguir haciendo lo que viene haciendo con esa dejalo que se portó re bien estos últimos años estos últimos dos años que ha levantado en lo económico ha levantado en lo deportivo el año que viene el 24 jugamos Libertadores que eso es muy importante para la institución tanto como en lo deportivo como en lo económico ojalá que podamos hacer una buena copa reforzar el plantel que siempre también Rubén eso lo va a necesitar para ser competitivo y bueno creo que está en sintonía tanto los dirigentes los que pueden llegar a venir los que se quedan y demás que hay que pensar solamente en San Lorenzo en lo mejor para el club La última Pipi y te despido y obviamente te agradezco Ortigosa dijo durante la semana que se quería sentar a hablar con vos y ver qué pretendés vos si sos un técnico formador si sos un técnico para dirigir la primera qué vislumbras y qué pretendés de cara a esa reunión que vas a tener con los cuatro candidatos si es que obviamente quieren que continúes si obviamente nos vamos a sentar a hablar y bueno yo lo que realmente quiero es seguir en la reserva estoy bien estoy cómodo obviamente que Rubén está en primera y lo está haciendo muy bien y la verdad que me pone muy contento por él porque es un ídolo del club y siempre lo dije que la llegada de él ha cambiado muchísimo lo que es San Lorenzo así que nada mi intención es seguir en el club en la reserva la verdad que me he sentido cómodo me dieron el espacio me dejaron trabajar y bueno es lo que realmente quiero hoy te sentís formador hoy me siento formador tratando de hacer experiencia como lo dije y lo planteé en un momento sin apuro por ahí el día de mañana largarme largarme ya dirigir algún equipo de primera pero hoy lo veo y lo siento de esta manera gracias Pipi muchísimas gracias bueno ahí pasaba compañeros entonces el Pipi Romagnoli excelente el ídolo de San Lorenzo damas y caballeros arroba renzo punto pantich bien renzo se pique yo te dije que era importante que sigas entrenando en la semana viste que te dije vos me decías si pero yo ya no hago más deporte y en algún momento te va a venir bien hacer esas pasadas bien renzo fuimos los únicos fuimos los únicos muy bien muy bien renzo bueno vení vení para seguirme que vamos con alguien importante que ustedes lo conocen movete ahí pará pará porque seguimos hablando de todo mirá quién lo tengo acá Agustín Musso haciendo un duplex estamos acá estamos en vivo saludos compañeros yo no escucho a nadie no sé quiénes están pero decíle que me deje un poquito de línea hola Musso acá Jero y Yudko estamos acá Elio y Luca la gente del club ayude a que puedan entrar un poco más rápido y no tengan que esperar tanto tiempo afuera Musso me escuchás Jero acá todo bien ahí lo escuchás no escucho nada no importa bueno pará decíle ahí nos pasan pará rezo preguntale vos cómo lo estás viviendo y listo veniste Jero porque tenemos también para bien Jero ahí escuchan ahí escuchan pero pará porque quiero sumar más a lo que veníamos denunciando y Agustín Musso que está aquí a mi derecha él vio una situación similar también a lo que nosotros venimos comentando en la primera salida que alguien repartió un carnet sí a ver todas o prácticamente todas las listas algo están haciendo es lógico es política han puesto micros remises más hoy porque hay mucha gente que no puede venir a votar porque no tiene cómo llegar hay calles cortadas accesos abnegados árboles caídos es una jornada difícil y sí adelante mío entregaron un carnet y hasta me di cuenta que era alguien que no tenía tanto la idea de dónde estaba porque le decían tomá ponelo ahí no sé de qué partido insisto todos tienen parte o alguien que te traen pero bueno hay un aparato importante que responde a un partido particular que va a traccionar mucho y que dependiendo de cuánta gente venga se va a definir las elecciones si vienen más de 15.000 personas que sería un número importante va a haber alguna sorpresa si viene poca gente que es lo que se temía la mañana habrá una continuidad seguramente dejame agregar al ojero compañeros porque sé que son Renzo vos me escuchás tiene una bomba Musu porque dice si vienen menos de 15.000 capaz que siguen lo que están dijiste me escuchás vos Musu a mí sí sí te escucho Musu bueno un abrazo acá estamos con el surco con él y con Lucas bueno saludos a toda la mesa y es una realidad si viene poca gente es muy probable que tengamos una continuidad porque Constantino todos los que salimos tienen su aparato a mí me han dicho 3.100 personas de aparato 3.100 de aparato después están los votos que puedas lograr con el convencimiento de lo que son la campaña la publicidad y demás a mí me parece un número algo exagerado siempre te tiran para arriba pero lleválo a la mitad todos empiezan de cero y tenés un oficialismo que arranca un poco más arriba me están llamando no sé qué pasa andá más tranquilo no no pero al de atrás al de atrás no a ver si me quieren cagar a trompadas no deféndelo Renzo no sé por qué está difícil pelearse con Musu porque tiene unos brazos escuchame justo decimos algunas cosas ¿viste? sí algunas cositas Musu ¿cuántos fueron a votar ya? hasta ahora se habla de 9.000 personas 9.300 me dijeron a mí exactamente el 23% del padrón Jero la expectativa son flojo 12.000 mínimo puede ser un poco más yo creo que 12.000 no es un mal número para mí tampoco es flojo y hay que considerar el contexto fue muy floja a la mañana insisto se caía la ciudad árboles caídos ¿cuántos podían votar? era lógico que iba a ser flojo a la mañana 40.000 43.000 pero pensá que de ahí tenés socios del interior socios del exterior peñas cuando empezás a arrestar toda la gente que no vive cerca que obviamente no iba a venir y hoy un tipo que vive no hayas tan lejos un tipo que vive en Junín y capaz que no sale a agarrar la ruta un día así entonces la realidad que va a ser una lección de la gente que vive cerca del que se anime había hablado con alguien de Quilmes que no es tan lejos pero me dijo viene esquivando árboles caídos está muy complicada la ciudad y por eso es que es importante enfatizar en que el que pueda tiene que hacer el esfuerzo de estar acá aunque no están ayudando porque afuera hay 4 cuadras de cola es lento el ingreso y yo entré y te lo juro está Renzo acá al lado mío mirá lo que es no hay tanta gente en relación a lo que hay afuera yo entré porque por ahí el hincha de boca claro por ahí el hincha de boca que está conectado está explotando en este momento le agradezco a toda la gente que está prendida que deja su me gusta y se suscribe por ahí el hincha de boca escucha bueno fueron a votar no sé 10.000 personas en San Lorenzo y puede llegar a confundirse porque en San Lorenzo la realidad es que en la última elección fueron a votar 8 creo Musu si no me equivoco entonces no no en la última vinieron 15.000 para que tengan una idea de lo que son los números saliendo de Bover en la última elección vinieron vinieron 15.000 15 récord y fue el récord histórico de San Lorenzo y San Lorenzo es el tercer club con más socios en haber participado de un acto eleccionario con esos 15.000 ni Independiente ni Racing llegaron exacto entonces 12.000 es un muy buen número saliendo de Boca y de River oye si vas a Boca es una intendencia muchacho no lo podés comparar con San Lorenzo tal cual como que estés hablando cuánta gente votó en Banfield está perfecto pero bueno el dato duro que tirás Chiquirín es que si van más de 15.000 podemos asistir a una sorpresa o sea si se produce otro récord hoy en San Lorenzo que está duro por todos los elementos que estaban se podría producir un cambio una modificación en la condición dejémoslo a Musu ¿sabés por qué? porque está en duple con su canal y si no la gente de su canal no lo escucha y después nosotros opinamos eso eso porque si no la gente de su canal no lo puede escuchar dale dale vos Musu pero bueno redondeando hay un poco de molestia por eso porque es muy lento el ingreso hay varias cuadras de cola y cuando entras te insisto yo en mi mesa no había nadie o sea entré fue el primero fui el primero votar mientras digo por qué hice cuatro cuadras de cola si en mi mesa no hay nadie y hay un enojo porque se cree que se está ralentizando para desmotivar porque vos ves el lío que hay y decís mejor me quedo en casa o no hago cuatro cuadras de cola mejor sigo de largo me voy a tomar algo acá a la esquina y otra cosa que está muy mal pero muy mal y acá quiero subrayar que no lo vi nunca en mi vida en mis 32 años de vida que el cuarto oscuro no es cuarto oscuro yo voté con gente atrás vamos a mostrar cómo es el cuarto oscuro que no es oscuro aquí en San Lorenzo yo voté con gente atrás mío que vio lo que voté y su voto cantado del aro y aclaro que gente que está ayudando que está repartiendo café pero que no debería estar apostado ahí atrás del cuarto oscuro había personas no sé si siguen estando o si después de que hicimos el quilombo lo sacaron pero ahí donde están mostrando la cámara muy maleseado todo es el cuarto oscuro claro metete metete palito chau ahí esa gente está dando café y está el cuarto oscuro o sea el que te da el café ve a quien estás votando eso te está mostrando que vienen en cámara los huevos porque en cualquier momento lo mandan a dormir con está bien afuera pero insisto yo voté yo voté y atrás mío había gente y alguien tiene alguna duda que después vaya a mi vivo después de ese porque lo dejé constatado y lo dejé filmado y la realidad que es algo inaceptable acá hubo mucha improvisación apuro porque esto se iba a dar en los dos polideportivos que tiene San Lorenzo hay uno al lado pero al lado le entró agua entonces tuvieron que traer muchas mesas para acá quizás eso respeta esa situación pero bueno es una buena señal no venís a votar y uno de los dos polideportivos llueve adentro es para que uno el que entra con la duda diga ahí me parece que no puede pasar en San Lorenzo que me llueva adentro pero bueno aparte son muy similares estos dos polideportivos como puede ser que uno se inunde y otro no me entienden muchachos el otro más nuevo más chico pero más nuevo pero bueno a ver San Lorenzo tiene una tribuna techada en el nuevo gasómetro y cuando llueve llueve más en la tribuna techada que en las demás para que tengan una idea de la falta de aporte en infraestructura que tiene el club Musu y ve al canal que tenés 13 mil viéndote tenemos si estamos en vivo en arroba Agustin Musu llegamos a los 90 mil suscriptores así que les quiero agradecer a todos y estamos nos vamos a quedar en vivo hasta el cierre del acto leccionario mostrando lo que está pasando insisto con poca gente acá pero con mucha mucha gente afuera así que a los que dudan les digo que vengan que es un esfuerzo es una vez al año y después estamos cuatro años quejándonos es el día de venir y decir bueno qué puedo hacer venir y votar para que esto cambie pero con paciencia insisto porque demora un poquito el ingreso que grande que sos Agus un abrazo grande Musu en la semana venite no gracias chau si en la semana tengo tres te tienes que laburar viejo recupero recupero voy a estar tres días esta semana así que voy a estar ahí les mando un gran abrazo y los felicito por la gran cobertura que están haciendo acá y ahí con los hijos gracias Agus un abrazo Agustín Musu crack la verdad que la estamos rompiendo en todas las postas que tenemos pero espera no te muevas Renzo quedate un poquito más porque esto que estaba diciendo Musu es muy importante ustedes a la derecha están observando cómo votó Riquelme cómo votó Palermo estamos mostrando cosas que pasan en Boca y a la izquierda lo que va pasando en San Lorenzo y lo que decía Musu me parece trascendental y ahí quiero ir con Elio también que él quería jugar pero bueno por una cuestión del duplex lo priorizamos a Musu Musu dice cuidado que en San Lorenzo el récord es 15.000 y es la tercera elección con mayor convocatoria yo creo Elio que este tipo de coberturas como las que estamos realizando nosotros gusten más o gusten menos está motivando cada vez más a que la gente se involucre políticamente con la actividad institucional de su club que creo que eso es lo que favorece y lo que está bueno lo que es lindo y sí no dudes es absolutamente saludable que la gente se meta que se involucre y que juegue políticamente de manera activa pero por supuesto pero por supuesto es absolutamente saludable digamos es así me llamó la atención esto de la certeza de que si son más de 15.000 puede haber un cambio porque eso indicaría que todos los nuevos que se suman a la votación no votan oficialismo votaría Moriti no votan oficialismo o por lo menos no el oficialismo más específico no así en todos los clubes porque por ejemplo en Boca es al revés o sea cuanta más gente vaya a votar se supone que es al oficialismo bueno porque depende cada situación pero en San Lorenzo sucede lo siguiente que es lo que estaba explicando Musu acertadamente si el aparato oficialista tiene 3.000 votos los otros 6.000 no son todos para la oposición se dividen claro Renzo volvé a contar la información de lo que pasa en el ciclón el escándalo con los carnets y después en un ratito volvemos y la rompiste con el pipi te felicito de vuelta por eso dale amigo bueno redondeamos entonces con la información nosotros vimos y ya son 3 testigos obviamente sumándome a mí en esta bolsa que están repartiendo carnet de afuera obviamente esto no tiene sustento porque después tenés que venir a homologar este voto con tu DNI entonces tal vez la excusa perfecta la respuesta a todo esto sea que estas elecciones sea un poco más engorrosa es lo que nosotros encontramos de fundamento para que se haga lo que se está haciendo afuera un detalle más estamos arrimándonos a los 10.000 socios que sufragaron en la información que tenemos en este momento buen caudal de gente y quiero complementar con lo que decía Musu es muy complicado llegar ¿por qué? porque tenés que ir esquivando árboles porque el día no ayuda y además porque hay literalmente nulo estacionamiento no hay lugar para estacionar no hay lugar para estacionar entonces tenés que ir viendo 6 cuadras 7 cuadras después tenés que ir caminando hacen todo medio engorroso también para que esto termine siendo lo que están viendo en pantalla acá hay poca gente pero afuera hay 4 filas de gente es raro si empezamos a ir fino es absolutamente raro si es raro pero el socio tiene una vez cada 4 años la posibilidad de cambiarlo caminar a las 8 cuadras mojate y militar para que la cosa mejor Renzo en un ratito vuelvo amigo así voy a los móviles en boca de hecho dale y te preparo una bomba te preparo una bomba toma carrera si la tirás ahí vuelvo al polideportivo Pando mientras nos acomodamos vení conmigo acá así los muchachos almuerzan tranquilos dejemos el paño de boca que eso nos está sirviendo bastante porque la gente se renueva constantemente hay personas que vuelven de almuerzos familiares por ejemplo que recién se conectan y que quieren bueno que cuando votó Riquelme cuando votó Palermo cuando habló Riquelme lo podemos poner en off digo sin audio claro quiero decir lo siguiente con respecto a lo que claro con respecto a lo que va a ir sucediendo seguramente en las próximas horas falta una hora 55 minutos para que se cierren los comicios quiero preguntarte Lucas Schmidt si me das una mano si como no cuanta gente votó en Chicago en Morón en Tigre en Colón quiero que averigüemos eso ahora voy a empezar a mandar algunos mensajes para saber porque es un día de elecciones son 6 clubes los que votan 6 clubes Boca San Lorenzo Chicago Morón Tigre y Colón 6 clubes que hoy deciden su futuro institucional Diego si exactamente Jero a ver cuando vos te retiraste un segundo porque habías recibido un llamado importante yo le preguntaba a los muchachos y me gustaría preguntarte a vos mientras comés el último trago de empanaje está todo bien estamos haciendo streaming ¿qué rol pensás que puede llegar a ocupar Juan Román Riquelme como presidente ¿por qué? porque hace un rato hablábamos del tema institucional esta comisión directiva el oficialismo de Boca había impulsado de alguna forma también que vuelva a las bases el tema de los deportes amateur la institucionalidad del club mismo y yo creo que desde el lado de una sociedad anónima sería totalmente lo contrario o sea pensar si es que Boca llega a ser una sociedad anónima con el macrismo que yo creo que es muy difícil que suceda sobre todo por lo que pasó en la asamblea el otro día en Ezeiza que todos votaron a mano alzada que no querían las sociedades anónimas entonces yo quiero pensar y quiero que entre todos vayamos elaborando el pensamiento de cómo podría llegar a ser la presidencia de Riquelme qué puntos va a trabajar porque a ver lógicamente las encuestas le dan 65 70% sobre un 30 35% de la oposición entonces habría que empezar a cranear cuál va a ser el Riquelme presidente en diferencia a lo que es el vicepresidente segundo escuchen algunos datos que voy teniendo y extraordinario lo que vas planteando Diego así vamos debatiendo en la mesa 5.000 personas votaron en Colón votaron a esta hora ya votaron a falta de dos horas buena convocatoria que creo que es récord en Colón y que me parece que es lógico porque la gente debe estar yendo a votar con los ánimos por el suelo y queriendo seguramente transformar su club fue campeón y descendió sí exactamente elecciones en Tigre ya votaron 1.500 personas en Tigre pasó en River alguna vez Lucas sí fue campeón y descendió con Simeone salió campeón y terminó descendiendo claro votaron más de 1.500 personas en Tigre están llegando a las mil votaciones en Morón me van pasando la información y me quedaría saber en Chicago ahora lo vamos a actualizar pero es buena la convocatoria para un día en donde insisto le mandamos nuestro abrazo nuestro cariño afectuoso a todas las personas que lamentablemente terminaron viéndose damnificadas por lo que sucedió con el clima con este fenómeno con tormentas eléctricas con vientos que superaban los 100 kilómetros por hora a la hora de soplar fue una madrugada y fue un día sábado muy complejo en nuestro país entonces que hoy se esté acercando la gente a votar habla del amor que tienen por su institución lo cual es absolutamente loable de hecho un poco de información que tiene que ver con el contexto nacional para informar el presidente Javier Milei ya está en Bahía Blanca sí y de hecho hoy tuvieron una reunión junto con Patricia Bullrich con Luis Petri y Axel Kicillof entre tantos exponentes del gobierno 3.000 personas en Chicago me dice Diego bien que aclaremos lo de Bahía Blanca que lo habíamos dicho un montón para Chicago 3.000 personas votaron en Chicago bueno hay que ver cuánto es el porcentaje del padrón que termina yendo a votar porque por ejemplo si pensamos en San Lorenzo hasta hace un rato era menos del 10% pero es una barbaridad 3.000 personas que fueron a votar en Chicago es un montón digo bien o estoy exagerando para mí es mucho digo tengamos en cuenta lo que a menudo es la concurrencia creo que el otro día lo dijo Tito Guerra cuando fue al programa El Loco y El Cuerdo que había una base de activos de 20.000 socios si está bien pero después de ahí a que se presenten a votar es otra cosa el momento de Chicago es crítico institucionalmente hace mucho tiempo un club que está en ruinas que es un gigante de la categoría que cada tanto tenía la posibilidad de ascender y la temporada anterior estuvo a punto de bajar a la de metro es muy fuerte para un club como Chicago es muy fuerte y hay que ver qué pasa después de esta elección si el club toma un cambio de rumbo un club muy popular pero que obviamente los boca diurna de San Lorenzo me dan todos arriba a Moretti che le pregunté a tres periodistas diferentes todos me dan a Moretti arriba veremos si es así después en definitiva Moretti vendría a ser como un brazo un brazo del oficialismo actual una especie de brazo junto con Constantino son todos oficialistas más Tinelli que el AME no, César Francis no es oficialista todos estuvieron ahí bueno claro pero en Boca también o sea AMEAL fue parte del oficialismo de Macri él jugó en la oposición en la época de Tinelli que hacían referencia al comienzo de la transmisión de 2015 está Sergio en la cancha de Boca ponémelo a la izquierda sigamos con esta que está funcionando bien en el stream hola Sergio acá Jero ¿todo bien? estamos viendo que la gente sigue saliendo sigue votando ayudó mucho también que el clima el clima se mejoró paró la lluvia paró el viento sin embargo sí, sin embargo igual la mayor cantidad de gente vino la mañana vino en plena lluvia muchas ganas de votar la mayoría de la gente vino durante la mañana ahora se calmó un poco pero sin embargo mirá estamos viendo que la gente sigue saliendo de votar así que es histórico el día que está viviendo hoy Boca el número a esta hora Sergio 33.000 34.000 socios tenemos nosotros acá ahí más o menos manejan la misma información misma información sí más o menos 33.000 34.000 personas votaron ya se espera obviamente que venga más gente recordemos que son 94.000 los socios que tienen que votar hoy y también bueno las presencias más importantes pasaron a la mañana como vimos la llegada de Román de Palermo también estuvo también el Chelo Delgado Cassini que estuvimos hablando nosotros hace un ratito con él y ahora están todos ya en el búnker nosotros recién fuimos a donde está Juan Román Riquelme que dio una conferencia de prensa y hay gente obviamente esperando y esperando que salga para poder después volver acá al club que imagino que va a ser una vez que cierren los comicios alrededor de 6 y media de la tarde supongo que Juan Román Riquelme quizás salga del búnker y se acerca nuevamente a la cancha ¿Qué personalidades fuertes faltan acercarse a votar? Pergolini decíamos recién que por lo menos nosotros no lo vimos quizás ya fue Sergio y vos me dirás no, no, no Pergolini no lo vimos las personalidades que más importantes las que te dije me parece que sobre todo Martín Palermo bueno Juan Román Riquelme ni hablar acompañado de una multitud de gente desde que llegó al club hasta que fue a votar y salió resguardado con un círculo muy importante de gente que lo cuidaba al candidato a presidente y después su círculo íntimo también muy temprano como te dije el Chip Ibarijo también estuvo ahí con Raúl Cassini y hace un ratito salió Rojitas también que bueno se sacó muchas fotos ahí con los hinchas y acaba de salir hace un rato del club pero son las personalidades más fuertes que se acercaron a votar y lo hicieron temprano Sergio a ver faltan una hora y 48 minutos para que cierre el sufragio yo te quería preguntar si existe la posibilidad que esa cámara rote un poco la vista la visión como para ver si también en las afueras de la bombonera los ingresos también marcan un poco lo que va a ser la agenda de estos últimos minutos de votación para saber si queda mucha gente del otro lado o queda poquita gente que esté por lo menos intentando ingresar ahí a las adyacencias de la bombonera bien mira vamos a rotar si querés un poco ahora le vamos a decir a Melody la cámara que está acá que estamos trabajando porque justamente no tiene retorno pero a ver vamos a mostrar un poco el panorama cómo se vive ahí vemos gente que sale a ver vamos a girar un poco maestro ¿qué se vive hoy? ¿qué se vive? mientras le pregunto a la gente ojalá que gane boca hoy y para mí que gane boca sería que gane Román que no nos vendan que no vengan a hacer los negocios que quieren hacer esa gente ¿qué está en juego? el club de los socios la lista de la oposición tiene mucha gente inescrupulosa de la política mantiene a la presidente que cuando vino boca no lo conoce nadie ¿qué te parece lo de Palermo? ¿no? que salió bueno obviamente le compran la intención de voto pero Palermo igualmente es intocable lo amo eso es bueno no pasa nada excelente eso es importante es importante acá cómo se lo cuida a un ídolo como Palermo más allá del lado que esté Jero que me parece que es importante lo que está diciendo ¿cómo termina esto? ¿cómo termina el día? ojalá que gane Román el único que quiero bien gracias ahí está bueno ahí está la palabra de un hincha mientras yo te muestro este lado Jero fundamental eso Sergio aguante presi.duca y contento de venir a votar a pesar de todas las trabajas que nos pusieron a los socios bueno venimos acá a defender al club ¿qué está en juego? y yo creo que no solo para Boca sino para todos los clubes el tema de que sigan siendo de los socios no sociedades anónimas ¿cómo crees que termina todo esto? y como todos esperamos van a romar ¿qué te pareció lo de Palermo? estando siendo técnico recién a mí me decían bueno no se toca igual un ídolo como Palermo más allá del lado que esté no se toca ¿qué pensás? sí yo lo respeto como díos bueno hay que bancarse el pensamiento que tenga y bueno pero más allá de todo es el que nos hizo gritar más goles a todos los hinchas de Boca y bueno lo respeto por eso pero no comparto muchas cosas obviamente bien gracias eh bueno ahí está entonces ¿no? perfecto Sergio Boca y Román siempre Boca y Román bueno mucha mucho apoyo a Juan Román Riquelme estamos con las tres personas por lo menos que hablamos mucho apoyo a Juan Román Riquelme importante recién Jero lo que decías ¿no? sí Diego te saluda acá respecto a los rangos etarios ¿qué es lo que más estás notando ahí? ¿hay sectores vitalicios? jóvenes bien hay de todo hay de todo pero veo mucha juventud mucha juventud igual veo también familias mira ahora justamente estoy viendo a a hijos ¿no? que son que vienen con sus padres que son chiquitos ahí sí lo vamos a mostrar a perros mira para que te des una idea gente que vino con sus perros a votar nada paró esta votación importantísima para el club me parece que es muy importante con dos figuras como ya lo habrán hablado ahí imagino que en el piso dos figuras muy importantes como Juan Román Riquelme y Mauricio Macri donde bueno donde hizo al club también ganador ¿no? durante mucho tiempo pero me parece que el apoyo que está teniendo Juan Román Riquelme es muy importante por lo menos eso es lo que lo que me demuestra acá la gente bueno es interesante este punto de vista del tema de los vitalicios porque generalmente es un sector que se siente desprestigiado que a ver es el quien aportó más años al club y también es el que más le cuesta ir a emitir el voto porque es el voto de una persona que ya está entrada en años está más alineado con Mauricio Macri ¿no? y generalmente el sector de los vitalicios siempre fue más macrista 95 a 5 el macrismo vamos a romar ahora si uno se pone a pensar bueno ahí veíamos gente que quiere dejar el apoyo es cierto y por ahí el detalle es el siguiente algunos de los que pasan por los micrófonos de extra o dicen duca presi punto o sea saben con quién están hablando y saben desde dónde están hablando pero si vos prescindieras de esa cuestión de todo desde que empezó la transmis en nuestra ¿cómo se llama? mesa mesa de nuestra boca de urna nuestra boca de urna gana 100 a 0 la fiera porque no vi ninguno que planteara qué bueno sería si Sergio busca a alguien que haya votado a Macri pregúntalo abiertamente vamos a votar una boca de urna ¿a quién votó? a Román a Román bien listo 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 perfecto que continúe que sea de los socios listo gracias vamos a preguntar ¿a quién votó? Ibarra preguntale 1 a 1 contame un segundito contame contame por qué contame porque no estoy de acuerdo con la temática de Riquelme perfecto Sergio escuchame el que votó Ibarra hoy se va a sentir perseguido entonces yo no quiero que se sienta así tenemos que buscar la manera de que él nos pueda contar de quien haya votado a Ibarra que nos pueda contar solo apellido claro Riquelme Macri claro a quién votaste a quién votaste busquemos la manera de obviamente vos le hiciste bien la pregunta lo corriste si el tipo quiere hablar se va a frenar si no quiere no lo corras porque si no se van a sentir perseguidos a eso voy perfecto excelente sigo preguntando bien dale sigo preguntando a quién votaste a quién votaste yo a Ibarra ¿por qué? 2 a 2 porque quiero que cambien las cosas en todo bien en todo en la organización en el fútbol y todo bien en la organización en fútbol en todo ahí está 2 a 2 yo voy a decir algo no sé si está bien lo que voy a decir que es una opinión personal pero estábamos hablando de la edad de la gente yo dije generalmente son jóvenes las 2 personas de mayor edad que le pregunté votaron se entrenaron por Ibarra Macri no sé si tiene que ver o no tiene que ver pero pero me da esa sensación ¿a quién votaste? a Román 3 a 2 ¿a quién votaste? a Román 4 a 2 perfecto ¿a quién votaste? a Román obvio ¿a quién votaste? 5 a 2 no, acá ahí tenemos la relación ¿a quién votaste? es que ese ¿por qué? mirá puede ser el mejor presidente de la historia 6 a 3 pero veníme contame ¿por qué? porque es Macri ¿eh? porque es Macri bueno, ahí escucharon 6 a 3 el mejor presidente de la historia 8 está grabado 8 contaste los dos que pasaron ¿a quién votaste? ¿a qué hora se saben los resultados? a las 6 decíles en total 8 estamos en vivo ¿en vivo o a Riquelme? a Riquelme bien, a ver bueno, ahí está ¿a quién votaron? a Román a morir fuera Macri ¿a quién votaste? fuera Macri fuera Macri es un traidor bien, ¿a quién votaste? Riquelme sin duda ¿a quién? no voté no votó ¿a quién votaste? ¿a quién votaste? yo vine a defender el último bastión nacional y popular que queda en la Argentina por lo tanto es claro que voto excelente clarísimo escuchá, acércalo me parece que más o menos contaste Lucas ese voto a Macri no pasa nada o sea ¿sabes por qué? no es que lo estoy estigmatizando el que no lo quiere revelar es porque sabe que está rodeado de gente que votó a Riquelme a mí eso es lo que no me gusta por eso yo te pedí absolutamente por eso yo te pedí Sergio y le quiero decir a la gente que está bancando este tramo y lo vamos a seguir haciendo un poquito más que yo quiero que los que votaron a Ibarra o a Macri lo puedan decir abiertamente no hay ningún problema si acá ¿cuál es el problema? claramente estamos viendo la relación Sergio lo está mostrando la relación está clara en lo que hablamos Elio de cada 10 personas 3 votaron a Ibarra 7 votaron a Riquelme pero bueno ellos ven que se van como sin decirlo porque no se ven es una boca de urna en el que aquel que votó a Román no tiene ningún problema en expresarlo y aquel que votó por el macrismo por ahí prefiere prefiere esperar los resultados ahora en nuestra boca de urna perdóname a las 16.20 es 70.30 a las 16.20 es 70.30 en nuestra boca de urna en nuestra boca de urna no tiene nada que ver a las abuelas de TN bueno sería interesante verlo sería interesante asomarse a ver si ellos están haciendo igual ya mismo el diario Olé en su momento como creo que habías dicho Bójero 65.35 bueno a ver Sergio ¿lo podemos hacer un poquito más? ¿agarramos 10 socios más? sí pero obvio ¿a quién votaste? no yo no voto yo le votaste ¿a quién votaste? es Carlitos Alfano el que pasó ahí siempre del lado del pueblo ¿a quién? siempre del lado del pueblo Román bien perfecto ¿a quién votaste? a Ibarra a Ibarra ¿por qué? porque Macri fue cuando estuvo Macri estuvimos entre los 5 mejores equipos del mundo ahora no jugamos ni la Copa Libertadores el año que viene quedamos eliminados todos Copa Argentina va a comparar el equipo que tenemos en esa época hay una serie de cosas que nos molestan nosotros hace dos años que no podemos entrar y somos socios de más de 25 años perfecto no podemos entrar porque hay un filtro que ya sabemos todo cómo se maneja después se trató mal a jugadores a Sebastián Bataglia no lo pueden echar en una estación de servicio hijo se fueron los juveniles de Boca se les dejó un mango al club muchas gracias perfecto reconozco que hoy estaba bien organizado todo bien organizado todo 2-1 no es 1-1 pues son 2 ellos 2-1 es para Macri ahora dale ¿a quién votaste? es secreto ¿a quién votaste? ese de Ibarra 3-1 Román siempre 3-2 3-2 Román 3-3 ¿a quién votaste? 4-3 ¿a quién votaste? no le creo ¿a quién votaste? esto vota mirá mirá a Román a Román bien ahí está seguimos ¿a quién votaste? JR como debe ser claro JR como debe ser a ver ¿a quién votaste? ¿a quién votaste? no se puede decir 7-6 Ibarra ¿por qué? 8-6 mirá tiene voto porque estoy cansado de que no puedo entrar a la cancha necesito o sea quisiera entrar a la cancha como todos los socios y a veces se complica y bueno es mi decisión gracias muy bien bueno ahí está seguimos dale dale que esto es lo más interesante de la tarde a Román obvio ¿a quién? Román Román ¿a quién votaste? a Román ¿a quién votaste? voté por Boca votó por Boca a ver acá ¿a quién votaste? a Boca voté a Ibarra a Boca listo 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 si no quiere decir que no lo diga a Román ¿a quién votaste? a Román Riquelme siempre ¿a quién? Ibarra ¿a quién? a Ibarra ¿a quién votó? a quién votaste Román ¿a quién votaste? Román bien ¿a quién votaste? a Martí ¿a quién? a Boca al pueblo a Riquelme bien a ver está muy bueno lo que está pasando lo que sea mejor para Boca cualquiera que gane va a ser lo mejor para el club espero ¿no? ¿quién? ah no importa bueno a ver ¿por quién votaste? Román Román a ver está muy bueno lo que está pasando ¿por qué votaste? por el único que quiera al club ¿eh? por el único que quiera al club ¿se emocionó? preguntale si era la primera que vota a Riquelme a Riquelme a quién votaste? a Román obvio ¿a quién votaron? Román siempre ¿quién? Román yo quiero decir algo gente no va a ser 95 a 5 ¿eh? no pero va a ganar va a ganar Riquelme 60 a 40 60 a 40 me parece más o menos vamos a Boca ¿a quién votaste? a no a Riquelme a Riquelme a quién a Boca a Riquelme escuchame vamos Román vamos a cambiar la consigna ahora te voy a pedir que le digas a la gente en un ratito quiero hacer un comentario te voy a pedir que le digas a la gente que te diga quién votó sin decirlo sin decirme decime a quién votaste a ver qué gestos te hacen la mayoría te va a hacer el topollillo está bien pero cómo medimos que votó a Matilda quiero saber qué hacen los que votaron a Macri quiero saber qué gestos hacen es difícil la tiene difícil claro la tiene difícil afuera de cámara están haciendo todo tipo de gestos a ver sin decirme a quién votaste o sea así decilo sin decirme el nombre ¿cómo sé a quién votaste sin decirme el nombre? a ver sin decirme el nombre sin decirme el nombre ¿a quién? ¿a quién? sin decirme el nombre es imposible sin decirte el nombre no, con un gesto ¿cómo haces? no sé un gesto un gesto un gesto ahí está ahí es un gesto a ver sin decirlo sin decirlo por quién se votó no lo digas pero un gesto algún gesto ¿cómo hacemos? Ibarra anterior anterior bueno anterior haciendo un gesto haciendo un gesto la R la R la R haciendo un gesto sin decir por quién hace un gesto de quién votaste y lo de Riquelme la tiene fácil lo de Riquelme ¿por quién? haciendo un gesto nada más vamos Román haciendo un gesto por quién solamente haciendo un gesto aguante boca un gesto un gesto porque los que votaron a Macri no tienen gesto quiero ver qué hacen haciendo un gesto por quién solamente haciendo un gesto bueno a ver haciendo un gesto ¿por quién? haciendo un gesto solamente haciendo un gesto bueno ahí está haciendo un gesto bien un gestito pero necesita todo completo pero además además la fiera la consigna pipí haciendo un gesto ¿por quién se votó? claro excelente claro claro bueno mucho mucho topollillo ¿no? mucho topollillo pero pero ustedes vean la cantidad de gente que sigue saliendo a mí me sorprende obviamente falta mucha gente como lo dijimos al principio pero hay mucha gente que sigue entrando y sigue saliendo sorprende sí acá yo creo que Polo Bostero me dice en el chat el que votó a Román lo dice con alegría el que votó a Ibarra lo dice con vergüenza pero pará pero yo no creo que eso esté bien igual miren que ustedes saben que desde mi posición prefiero que gane Riquelme y quiero que gane Riquelme pero no me parece bien que no se pueda expresar libremente el socio pero no es que no se pueda pero te diste cuenta que nadie los está persiguiendo los tipos se sienten así pero hay un voto pero hay un voto vergonzante sí lo sé pero ¿por qué se sienten así? vos sabés yo insisto con esto déjenme aprovecharme de mis 60 pirulos obvio por supuesto déjenme aprovecharme de mis 60 pirulos o sea hubo un tiempo en que nadie nadie en la Argentina había votado por Menem no, no yo no lo voté todo el mundo te decía que no lo había votado nadie el tipo ganó con el 50% y casi ganó otra vez claro y vos le preguntabas a cualquiera estabas tomando una cervecita unos mateicos ¿por qué votás? no yo no lo voté te decían pero no lo votó nadie culiado entonces ¿cómo hizo para ganar? si le da vergüenza ¿por qué? te da vergüenza por las barbaridades que después los tipos cometieron ¿entonces por qué piensan el voto? o sea esas personas no piensan ¿cómo es? hay un montón de cuestiones o por ahí votan lo que menos le gusta dentro de lo que le gusta y además del mismo modo que la idolatría genera el afecto absoluto también genera broncas absolutas hay tipos que te dicen yo lo detesto a ese tipo y vos decís pero ¿cómo lo detestas? si es ídolo lo detestan ¿qué creen que...? hay un montón de gente que odia a Maradona boludo acá mira ultra ultra mega lomanía me dice se sienten perseguidos porque tienen el culo sucio de votar a un candidato que embarró la cancha desde un principio ellos quieren votarlos pero no les gusta su accionado ahí tenés ahí tenés una respuesta ellos saben que se han usado trampas trampas para tratar de sacar al adversario del medio entonces cuando votan por esa persona están avalando a un tramposo entonces es normal que tengas vergüenza de decirlo ¿entendés? en todos casos después si en la votación resulta que eran más los que tenían vergüenza y ganaron te lo refregarán te tirarán te darán la vuelta olímpica etcétera pero el voto vergonzante es completamente entendible Jero casi tenemos 10.000 me gusta la gente se está suscribiendo recuerden que suscribirse gratis Sergio yo seguiría no sé si vos tenés ganas digo porque es lo que más le está gustando a la gente sí pero por favor yo los estoy escuchando atentamente a ustedes coincido con lo que dicen a ver vamos haciendo un gesto sin decir ¿a quién votaste? ahí está perfecto haciendo un gesto ¿a quién votaste? haciendo un gesto haciendo un gesto ¿a quién votaste? bueno ahí está ¿no? a ver haciendo un gesto ¿a quién? ¿a quién votaste? bien haciendo un gesto ¿a quién? ahí está mirá todo lo que pasan muchos topollillos otro más claro pero robaron el gesto en el chat también a ver haciendo un gesto ¿a quién votaron? solamente haciendo un gesto ¿a quién votaron? haciendo un gesto bien uno, dos, tres, cuatro ¿a quién votaste? camisetero y peronista bueno listo ya está ya lo dijo todo no fue un gesto pero bueno haciendo un gesto ¿a quién votó? cuando dicen que no es peronismo también un cambio un cambio ahí está bueno un cambio un cambio no hizo haciendo un gesto ¿a quién votaste? bueno claro perfecto para, para preguntale si preguntale si no le impugnaron el voto o no tuvo problema no podría haber votado con esa camiseta preguntale a ver le preguntamos maestro perdón una cosa si tuvo problemas ¿no te impugnaron el voto por la camiseta? no no me dijeron nada igual la camiseta dice Román no dice Riquelme es verdad no tienen por qué impugnarlo está bien tiene razón gracias gracias claro tiene razón dice Román no dice Riquelme avísale que 15 años en la primera de Boca fue un tipo que decía Román no Riquelme igual cuál es el problema de ir a votar con yo igual eso me parece medio tonto Elio porque eso puede influenciar a otro haciendo un gesto ¿a quién votaste? haciendo un gesto ¿a quién? o sea un gesto ¿a quién? pero porque no lo puedo decir sí, 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 sí medio juego ¿a quién? haciendo un gesto eso me ocurre el gato el gato el gato ahí está más que un gesto fue un onomatopeia no había salido ese tremendo lo que pasó le metió rubito y todo brillante total, total a ver mirá me quiero acercar mientras voy a preguntar pero voy a acercarme a la esquina donde vamos a ver dónde está el búnker cerca de Juan Román Riquelme a ver cuánta gente lo está esperando ¿no? lo está esperando porque recién era bastante la gente que estaba ahí a ver mientras me voy acercando igual a ver seguimos viendo que sigue saliendo gente que sigue entrando también la mayoría yo creo que lo hizo por la mañana ahora les vamos a mostrar cómo está la gente ahí esperando en el búnker donde estaba Juan Román Riquelme ¿no? y su círculo íntimo ahí está mirá ahí nos acercamos para que vean un poco mientras si quieren sigo Sergio tirá tus redes que hay mucha gente que te está bancando te están viendo 13.000 en vivo en el stream tirá tus redes aprovechá porque estás haciendo un móvil histórico la estás rompiendo toda bien me gusta me gusta Sergio Sirigliano ¿a quién votaste? haciendo un gesto bueno Sergio Sirigliano con C Sirigliano son mis redes así que estaría bueno ahí su Sergio haciendo un gesto ¿a quién votaste? a Román un gesto haciendo un gesto haciendo un gesto ¿a quién? al único ahí está ahí está al único ahí en la puerta haciendo un gesto ¿a quién votaron haciendo un gesto? qué bien mirá algunos hacen el 10 otros en esta posición ¿a quién? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos un gesto? con el corazón bien bien ahí está ahí está y hay que hacer un gesto ahí está la respuesta se lo tuvo que tapar se lo tuvo que tapar viste el hombre porque vino con pantalón largo porque tatuaje sí que no se puede mirá mirá ahí estaba la yunta está la yunta que está saliendo del búnker si querés ya preguntarle directamente a quién votó más allá del juego el gesto que eso salió espectacular fijémonos si lo podemos agarrar a yunta sería extraordinario si la boca de un Sergio está espectacular le vamos a preguntar le vamos a preguntar Sergio es el verdadero me voy a acercar mirá me voy a acercar me voy a acercar a Blas Armando yunta a ver un segundo un segundito a ver a ver permiso permiso Blas estamos en vivo para Zaro Blas estamos en vivo para Zaro ¿cómo se vive un día como hoy? Blas ¿cómo se vive un día como hoy? nada más no, no tranquilo ¿qué está haciendo bien? tranquilo disfrutando con la gente disfrutando con la gente ¿cómo lo vive Román? bien está bueno mucha gente al lado de mucha gente mucha gente al lado de Blas Armando yunta ídolo de boca sacándose fotos y nos dice bueno ahí con la gente con los socios al lado de de los hinchas que es importante y que lo hicieron todos desde que llegamos el Chipi Barijo el Chelo Delgado Raúl Cassini muy afectuosos con la gente con la hinchada y acá bueno que cada vez se acerca más gente sobre todo sabiendo que está saliendo Junta a ver ¿por quién? ¿por quién? ¿haciendo un gesto? ¿por quién votaste? ¿haciendo un gesto? ¿a Román? a Román ahí está que lo diga directamente Sergio ya que ya se anima dale go dale go cali go dale go dale go dale go Me dijeron que te sale muy bien Román Riquelme Una palabra Buenas tardes Yo quiero volver al patio de mi casa Quiero que el hincha de Boca Venga y me vote Es el sueño mío Yo voy a morir botero como todos ustedes ¿Cómo se ha ido un día como hoy Juan Román? Y espero que gane las elecciones Y el hincha de Boca esté contento Y siempre se acuerde de mí Este es el patio de mi casa Yo quiero volver y quiero ganar las elecciones A ver, me gustaría que te enojes conmigo Te hago una pregunta de Palermo ¿Qué pasa con Palermo? ¿La relación con Palermo? No sé Yo lo conozco Fue goleador del club Le ha dado muchos goles a Boca Pero vamos a ver Que confiamos que El hincha de Boca tiene que quedar contento Porque va a ganar las elecciones Excelente, excelente Gracias maestro Muchas gracias Palabra para Román Palabra para Román Rápido Aguante Román, papá Aguante Román Y acá toda la gente Que bueno, está esperando Que salga Algún movimiento Más allá del reciente De Blas Armando Junta ¿Qué es Riquelme? ¿Qué es Riquelme? Lo más grande del mundo Yo pregunto ¿Alguien lo vio a Mauricio caminando por acá? No, parece que no votó No lo encontramos Yo lo estoy buscando Pero no vino Ahí está, muy bien ¿Qué es Riquelme para ustedes? Riquelme y es todo Es todo Es Boca ¿Qué es Riquelme? Boca Ahí está Palabra para Juan Román Riquelme Hola, sí Román, soy eterno Román No te vayas nunca de Boca Sergio De Catamarca ¿Viniste para votar? Sí, 18 horas de viaje Solamente para venir a votar al club Porque el club de los socios ¿Cuándo saliste allá? Salimos ayer a las 7 de la tarde ¿Cuándo se vuelven? Ahora, ahora Saliste allá para votar Y te volvés Rebotás directamente Sí Gracias a los jefes Gracias a mi familia Que me permitieron esto ¿Con quién viniste? Y vine con un grupo de amigos ¿Grupo de amigos cuántos? En un colectivo vinimos En un colectivo de Catamarca 18 horas de viaje Sí, así es ¿Todo por Boca? Todo por Boca ¿Es muy importante? ¿Es una elección bisagra? Es una elección de vida, Boca Y esta elección es la más importante En la historia Y la vamos a ganar La van a ganar los socios Porque el club de los socios Gracias, eh Bueno, ahí está impresionante, ¿no? De Catamarca 18 horas en Bondi Para poder votar Sí, los escucho Maravilloso el laburo Que estás haciendo Me gustaría volver en un ratito Sobre todo cuando esté En los comicios cerrados Cuando quieran Así empezamos a tener Los primeros números ¿Te parece bien? Una sugerencia te hago, Sergio Me parece bárbaro Acá los espero Sí, claro Aún fuera del aire Aún fuera del aire Preguntar a la gente Seguí haciendo esta boca de urna Para que cuando volvamos Ya estemos en la última hora De comicio Vos nos puedas decir Más allá de la impresión Que hemos tenido nosotros Con esta boca de urna En directo A mí me quedó No sé a vos Sí 70-30 Más o menos 70-30 Para mí también No, no, no Es impresionante No, no, no De modo que Es Aún fuera del aire Va una sugerencia De laburo periodístico Para vos que estás ahí En ese lugar Seguíle preguntando a la gente Como para que a la vuelta Nos diga Mirá Se acentuó Se acercó La impresión que tengo Es tal En definitiva Estamos haciendo una especulación A partir de los datos Que nos va dando la gente Que votó Absolutamente Perfecto Vamos a hacer ese trabajo Afuera del aire Los espero en un ratito Y les cuento a ver Qué me dice la calle Qué me dice la hinchada Dale, Sergio Vuelvo en un ratito Hay un trapo Que ahora seguramente Lo va a mostrar Sergio Cuando vuelva Que dice No a la intervención De la gente que va llegando Está colgado desde hace rato Se cuela con el trapo Obviamente tendencioso De no a la intervención 35.000 Escuchen 35.000 votaron Hasta este momento Quiero decirle Que estoy recibiendo imágenes Y ojalá que las podamos Poner en pantalla Pasa que la gran mayoría Están Capturadas De otros medios Por eso no las queremos Colocar Pero ya veremos Si lo puedo conseguir Sin la marca de agua Hay fotos Hay videos De los socios de Boca Besando el campo de juego De la bombonera En el momento de ir a votar Eso es Creo Tocá el cielo con las manos Es todo Y otra te lo vendía El pasto ¿Cómo? ¿Cómo me decían? Perdón Dale Sí ¿Lo podemos poner? Sí, sí, sí Tenemos a Rojita Que habló Pongámoslo Dale Pero voy a votar a Macri No me mientas a mí Por favor No, jamás En mi vida Soy de Riquelme A morir Riquelme a morir Dice Rojita Pero voy a votar a Macri De ídolo a ídolo ¿No? De boca a boca A morir Pero bueno Esto es un punto interesante Muchachos Para marcar Porque yo no recuerdo Unas elecciones En las que tantos Ídolos históricos De boca Se hayan manifestado A favor De uno u otro O sea Es la participación De ídolos Activamente Hablando Más importante De todas Última hora Y 19 minutos Para que se cierren Los comicios En todos los clubes En los seis clubes En donde hoy se vota Quiero tocar un poquito Más con Renzo Antes de que Abandone el puesto En San Lorenzo No sé que es de la vida De Lucho No sé que es de la vida De Martín Quiero hablar con todos Ya 35 mil Diego ¿Me lo confirmás? Exactamente 35 mil socios Son los que Fueron a votar a la bombonera Nos vamos a meter A votar con Riquelme Lo estás viendo en vivo En este momento Esto por supuesto Ya pasó Pero quiero que vean Lo que fue Ahí está Vamos a votar con Riquelme Escuchen Ah pero eso está ahí Bien Yo les pasé uno Le digo a la produ Y les pasé Ah bien 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 Aquí No lo puedo poner Porque no pasó Eso me permito decir Jero Yo que tanto Hay cosas que le reconozco De un lado y del otro Es una Es una vergüenza Es una vergüenza Que Mauricio Macri No haya ido A votar Es un papelón Es una vergüenza Lo digo Pero a ver Sea Macri O haya sido Ameal O haya sido cualquier vicepresidente postulante O es un indicio En un rato Es una vergüenza O es un indicio No La lectura que quieras Elio No podés El hecho Siendo candidato En un club Y más de la envergadura Que tiene Boca No ir a A emitir el voto Conducido plenamente Contigo Cuando Cuando estábamos En el camino A la decisión judicial Con respecto A si se votaba O no se votaba A mi me preguntaban Que crees que puede pasar En Boca Gente Amigos Colegas Es decir Mentideros En donde uno se junta Con hinchas Yo decía Mira Si se vota A mi me parece Que va a pasar esto Que es lo que estamos viendo Ahora En nuestra propia boca De urna Que gana Riquelme Si no se vota Es que ya ganó Macri Entonces lo que está en juego En este momento A una hora Y Doce A una hora y ocho A una hora y quince Digamos Del final de la votación Trasciende absolutamente La cuestión De la votación En Boca Absolutamente Absolutamente Trasciende Boca Esto está mucho más allá Esto no es solamente Por más que parece Que interesara solo a Boca Esto es mucho más trascendente Y hablando de esto Elio Que justamente Me parece Es un tema Muy interesante Ya que en varios lugares Se está definiendo Quienes van a ser Los dirigentes Una hora y cuarto Para el cierre ¿Cómo Es la lectura De la afa De aquí en más También Porque hace poquito Veíamos una votación A mano alzada Unanimidad Excepto uno de los dirigentes Que es Andrés Fassi Que no se presentó En el que todos votaron En contra de las sociedades Anónimas deportivas Bien Una vez corrido de eje Este tema de debate ¿Cómo sigue La vida institucional De la afa En medio En el que En la semana Hubo críticas muy fuertes Duras Y sobre todo Derribles Hoy es 17 Sí señor Mañana Hace un año Mañana Hace un año Argentina salía El campeón del mundo Y ya quedó viejo No, no, no Es para responderte A lo que vos planteás Con respecto al futuro Y a los diálogos Con los distintos actores Mañana hace un año Que Argentina Fue campeón del mundo En Catar Sí En ese momento Quien te habla Estaba en la cancha Yo fui a la cancha A ver el partido A trabajar ¿Qué es eso? Bueno Vos también estabas No lo dejaron Una etiqueta Transformar A todos tus clubes A los del barrio Los clubes del barrio Que desaparezcan Que se vayan a cagar No más subsidios No más No dejan guita Claro Y los clubes Que dejan plata Se transforman En una unidad de negocio Yo no tengo ninguna duda Con quien Tapia Se va a sentar Más cómodamente A discutir cualquier cosa Porque estoy seguro Del mismo modo Que te digo esto Te digo esto otro Yo estoy seguro De que Tapia Con Román No coinciden En un 100% De su mirada Respecto de cualquier aspecto Del fútbol argentino Tapia no lo suele bancar Este tiempo Marcelo Palacio Pero ha sido presidente Estamos laburando Con parcialidad No sé si no me parece Bien eso Que el presidente De la AFA Sea presidente Respecto de lo que pasa Dentro de los clubes A mí no me termina De parecer mal Te diría que todo lo contrario Digo Estás siendo respetuoso Ahora Yo no como vidrio Es mucho más fácil Para la mirada De la asociación Del fútbol argentino De Claudio Tapia Sentarse a dialogar A dialogar Perdón Con Román Que eventualmente Con Macri Si vos sabés Que Macri te quiere Pero muchachos Ustedes se acuerdan Lo que fue La comisión normalizadora 2016 Rodaron escaleras abajo Todos los dirigentes De los clubes Del fútbol argentino Metieron a unos marmotretos Ahí a manejar la cuestión Y trasladaron La AFA A Puerto Madero A hacer negocio En Puerto Madero Es obvio Para mí Es obvio Con quien se va a sentir Más cómodo El actual presidente De la AFA Con quien vos podés tener Un montón de disidencias Discutilas Pelealas Votalas Sometelas a votación Ponela a consideración De toda la dirigencia Ahora A mí me parece Que no hay mucho Mucho Que hablar en este punto Me parece Elio Rossi Un invitado hoy De lujo Me encanta Cuando venís Elio Te lo digo Porque además Se hacen estos momentos Donde escuchamos Porque tantos años Un tipo experimentado Claro Exactamente Tantos años Haciendo esto Elio Yo aprovecho Y voy absorbiendo Quiero decirte Elio Que estamos también En vivo Por extra Por canal extra Mucha gente Viéndonos por tele Me decían En redes sociales Que está muy bueno Lo que estamos haciendo Porque es un híbrido Estamos por la tele Estamos en streaming Estamos también Muy de este tiempo Claro Exactamente Haciendo las cosas Para las distintas redes Muy de este tiempo Elio Correcto Exactamente Me confirman 40 mil Socios de Boca A la mierda 40 mil socios de Boca Para las 5 de la tarde Me dicen En los próximos 10 minutos Llegamos a los 40 mil Socios Pablo Te quiero preguntar A Pablo Aguilera Le digo Allá en producción Si tenemos el video De Riquelme Votando Que te lo pasé ahí De Riquelme Votando En el momento exacto Haciendo la votación Y quiero tocar Con las postas Que tenemos En los móviles Antes de que Antes de que Se cierren los comicios Diego está mirando En un costado La cantidad de gente Que hay en la cancha La gente no quiere salir Del césped Me sorprende Me sorprende Porque más allá De que Boca Está atravesando El récord histórico En cuanto a Sufragio La cantidad de gente Que se queda Por lo menos A observar Cuál es El resultado Que no sé bien Cómo se va a resolver eso Hasta ahora Mientras vemos Obviamente El voto de Juan Román Riquelme Poniendo el voto En la urna Sí Y dándole la mano Estrechándole la mano Cantándole el famoso Soy Bostero A uno de los fiscales De mesa Y pará En un momento Vas a ver Cómo le quieren Sacar la urna Hasta el tipo Bueno Esta era la imagen Por supuesto De Juan Román Riquelme Ahora La cantidad de gente Yo creo que se va a ir Disipando de a poco Muchachos Porque va a quedar Va a quedar un clima Medio caliente A la espera De lo que van a ser Los resultados No sé si ustedes Recuerdan 2019 Que si bien Cada uno Tenía su búnker Confluían En un sector En conjunto Que era un gimnasio En el que se podían Ir viendo en las pantallas Cómo iba la votación Y cómo iba haciendo El escrutinio Récord de votación En Boca 40.000 socios En la votación Con más asistencia En la historia Del fútbol argentino Sí De Boca Ya era la de 38.000 Por eso tío Pero esta es Oficialmente entonces La votación Con más socios Que concurrieron En la historia Del fútbol argentino Para cabalgar Sobre la experiencia Que estás diciéndonos Diego Se hace como En los comicios Nacionales Que a medida Que van cargando La cantidad De votos De votos Se va viendo Ahí en la pantalla Eso fue en 2019 Por eso hay una imagen Muy llamativa Que es Gribaudo Yendo a saludar O a reclamarle En realidad Algo a Jorge Amora Meal Y se da un cruce Ahí muy interesante Entre ambos No sé cómo va a ser ahora Por eso me gustaría Volver a Charlar con alguno De los muchachos De La Bombonera Porque por ahí Lo modificaron Esta vez Y no se puede Estar dentro De la cancha de Boca ¿Tenemos algún móvil? Pablo, decime Y sigue queriendo Entrar gente Ahora vamos a ir con Lucho Porque vamos Yendo y viniendo Por todos lados Mirá, estamos viendo Con Diego Los accesos De La Bombonera Les cuento Estamos teniendo En este momento Imagen No en la tele Ni en el stream Le digo Con Diego Con Diego A un costado Y es impresionante La cantidad de gente Que está llegando Sobre la hora A votar Pero para esto Creo que me lo va a contar Lucho Falta una hora No, esto quería informar Falta mucho Es muy importante Lo que voy a contar Me dice Lucho Que ahora va a salir al aire Sí Que pasa ¿Por qué está llegando Toda esta gente Sobre la hora? Sáquenme un minuto Del audio ambiente Que quiero dar esta información Que es muy importante Los micros Que tenían que traer A la gente Sí Del interior Que esto está bien Que suceda Les cuento por qué Porque las filiales Las peñas Se organizaron Para trasladar A todo su pueblo A votar En la cancha de boca Sí Me cuentan que Por el temporal Atrasaron el horario De salida De sus micros Claro, claro Con lo cual Gran parte de esos micros Nosotros llegaron Hace 10, 15 o 20 minutos Ojo al piojo Que no vaya a trasladarse Un rato más El final de la votación Exactamente, Leo Me dicen que podría Estirarse hasta las 7 u 8 De la noche El horario Pasó lo mismo En el 2019 Y terminó El escrutinio ¿Saben a qué hora? 2 de la mañana Bueno, por eso Armate una carpa Por acá Arrancáse No sé por qué Diego Hoy es un pálpito Y yo sin conocer Tocando de oído Si querés vos En el corazón interno De esta elección de Boca No sé por qué Tengo la sensación De que va a terminar Mucho antes El conteo de votos Quizás estoy influido Por el Boca de Urnas Que hizo nuestro compañero Recién Hace un ratito Quizás estoy influido Por eso Van a decir Que es irreversible La tendencia Y ya está Quizás estoy influido Por eso Pero me da la sensación De que para cuando Por supuesto Este streaming va a seguir Hasta la hora Que haga falta seguir Y si terminar A las 3 de la mañana No tengan dudas Ustedes que van a encontrarse Con la trámite Venimos directo Con 6 mañana Este ingreso Que nosotros Hacemos énfasis Que hacemos Que miramos hacia un costado Porque también Estamos tratando De capturar otras Imágenes con los ojos Es por Del Valle de Berlucea Que es la calle Donde están los Palcos de Boca El ingreso A los palcos Es por donde ingresa El público Para ejercer el voto Por eso Nosotros estábamos viendo Que Santi Que estaba haciendo el móvil Estaba sobre el playón Sergio Sergio perdón Que estaba sobre el playón Estaba Yéndose la gente Para el lado De Aristóbulo Del Valle Eirala Toda esta gente Que ingresa Es por Del Valle Y Berlucea A ver Está opuesto Querés decir Claro Es como si entraras Por la espalda Y salieras por el pecho Exactamente Tengo un tirombo En San Lorenzo Grosso Después quiero hablar Con Renzo Porque me parece Que Musu La pasó mal Hace un ratito Y Musu va fuerte A todas Sí Es un referente Así debe hacerse Periodismo Pero bueno En un rato Quiero pasar por San Lorenzo Dejame ir con Lucho Ponelo a Lucho a la izquierda Sigamos como veníamos haciendo antes Lucho Estás en pantalla ya ¿Me recibís? No Evidentemente Todavía no Todavía no escucha Tranqui Ya lo vamos a tener A Lucho Para poder laburar ahí Desde la puerta De la cancha de Boca Y le quiero preguntar Por esto Es impresionante Es impresionante La cantidad de gente Que hay en este momento Es un hormiguero Voy a ver si podemos Tener imágenes Para poder darle A la gente también Porque Es un hormiguero Digo Contalo vos Que lo tenés ahí A disposición A ver Obviamente Que la cancha de Boca Tiene A ver Puestos todos Unos Con mucha gente Sobre la obra Sí Tiene muchos Accesos puestos Como para que la gente Una vez que termina de votar Porque ingresa Por la zona de los palcos Y donde están los bancos De los suplentes Para entrar a las carpas Sale por el lado Donde Normalmente Va la gente A la platea baja Y es increíble El movimiento De la cantidad de gente Yo creo que en este momento Debe haber unas 3.000 personas Dentro del campo de juego Decime Diego En el 2019 Además de llegar Hasta las 2 de la mañana Con el escrutinio Con el recuento De los votos ¿A qué hora terminó? ¿A qué hora se cerró Oficialmente? ¿Te acordás? ¿El sufragio? La verdad que no tengo Recuerdo ahora puntual Pero sé que se estiró O sea Excedió a las 6 de la tarde Sí, sí, sí Excedió a las 6 de la tarde Y estamos terceros O sea, estamos ahí Primero ya el hecho De estar compitiendo ahí Es un montón Y segundo que estamos Por ejemplo Por arriba de la nación más En este momento Esto lo están logrando ustedes Y palmo a palmo Con C5N Es un montón Es re groso O sea, estamos hablando De millones y millones De dólares invertidos Para un desarrollo Periodístico Contra Bueno, está bien Elio Cebando Mate Con todo su amor y cariño No, no, bueno ¿A qué temperatura El Mate dio? Te vi de video, eh Gracias a ustedes Banda, esto es por ustedes Este estuvo entre 85 y 87 Está perfecto Este fue un poquito Como dice la cátedra Que hay que hacerlo A 85 grados, ¿viste? Pero no Pero eso tiene que ver Con el hecho De que la gente Tiene una suerte De reconocimiento Hacia lo que considera Este Un acto de buena fe En esto de hacer periodismo Además Nadie Nadie le dice Que está hablando Desde otro lugar Somos absolutamente transparentes Saben lo que pensamos Nos ven Nos escuchan Este Pueden estar de acuerdo o no Pueden detestar Nuestras posiciones Pero no podrán decir Jamás que no estamos siendo Honestos intelectualmente Con ellos Auténticos Sí, a mí me parece Que eso Las personas lo terminan Agradeciendo Perdón, perdón Si les cambio un minuto El tema Pero Necesito saber Si podemos ir un rato A San Lorenzo Sí, el chat Está pidiendo eso Lo está pidiendo el chat Pero esperá Dame un minuto Que le mando un audio A Renzo Renzo, ¿qué onda por ahí? ¿Cómo está Musu? Que nos están preguntando En el chat Constantemente Esperá Mientras Renzo Me contesta y se acomoda Paso un momento Por Lucho Y ya me voy a San Lorenzo Volando Lucho Cofano ¿Me recibí Lucho? Hola Jero Hola Jero Perfecto Perfecto Fuerte y claro Lo recibo Fuerte y claro Impresionante La cantidad de gente Que está llegando Sobre la hora Esto se va a estirar Tremendo Bueno Es la información Que manejamos ahora Primero por la cantidad De gente que va llegando Y segundo Porque hay un montón De micros del interior Que todavía están llegando Que todavía están viniendo Y están en camino Claro ¿Cómo le decís A la gente del interior Que se retrasó Por el temporal Que estaba en ruta Que tuvo que parar Y que no llegó a tiempo Hay dos posibilidades A esta hora Una que se extienda Hasta las 19 Y la otra Que sea Hasta las 18 Que dejen entrar a la gente Hasta las 18 Pero que le den tiempo Para votar Hasta 19 O 19.30 Como si llegaras A la escuela ¿No? Como que ya estás Dentro de la escuela Y ya se cerró Se cerraron las puertas De ingreso De la escuela Pero vos estás adentro Y entonces te quedás A votar Exacto Puede ser Puede ser ¿Ves mucho movimiento Lucho? Entonces A ojo Hay mucho movimiento No A mis espaldas Está la salida De una De las puertas En donde te deriva La carpa De votación Donde entras En Iberlucé Y Bransen Y hay mucho Flujo de gente Hay un flujo Muy importante Y sé que hay mucha gente Que está en la platea Donde nosotros Donde la prensa No puede entrar En este momento En la platea Hay mucha gente Mucha gente Que se queda Porque no está lloviendo El tiempo ayudó A que más gente De los alrededores De las zonas de capital De los distintos Barrios de Buenos Aires Y de la provincia De Buenos Aires Vengan a votar Porque claro Dejó de llover Paró el viento Hay algún que otro Claro En el medio De los nubarrones Del cielo Y el hincha de boca Viene a votar Llevamos más de 40 mil Ya se superó La elección Del año 2019 Que fueron 38 mil 300 aproximadamente Ya llevamos más De 40 mil El último corte Que me pasaron Estaba pisando Los 45 Y es un hecho Que Boca hoy Es el segundo club A nivel mundial En una votación Detrás del Barcelona El Barcelona Tiene 50 Sí Te tengo que pedir Disculpas Lucho Pero ahora voy a volver Pero tengo que cortar Necesito ir a San Lorenzo Le estaba pidiendo A la Pro En realidad Dale Uso está teniendo Problemas allá Y lo quiero bancar Por favor Bárbaro Bárbaro Listo No hay problema Espérame y vuelvo con Lucho Tampoco le quiero fallar a Lucho Dale, dale Como da lo Pablo Hacelo tranquilo Yo estoy queriendo ir Pero bueno Ustedes saben que eso No lo manejamos desde acá No, está perfecto Sino que eso lo tenemos que manejar Desde arriba Con la parte técnica Apenas podamos Voy volando Para poder saber Qué está pasando ahí Está Renzo ahí también Y creo No podemos tener los dos Al mismo tiempo Está bien No pasa nada No pasa nada Tranquilos Quiero saber Qué está pasando Perdón Lucho Si me está recibiendo Ya vuelvo con Lucho Ahí tenemos Ahí está Ahí está ¿Estamos en San Lorenzo? Sí ¿Estás ahí Renzo? Si yo vine con Muzo igual Pero yo vine con Muzo igual ¿Qué está pasando boludo? Sí estoy acreditado Bueno Aflojá ¿Qué está pasando Renzo ahí? Está todo tenso esto Ahora Palito Palito Vení, vení, vení Ahora vamos Ahora vamos Ahora venimos Bueno pero tranquilo Pero pará Si estamos Pero nos están sacando Un lugar Porque dicen que no es Sola de prensa Pero se lo llevaron a Muzo De Literalmente le sacaron El palo de selfie a Muzo Nosotros fuimos A ver qué pasaba Con Agustín Está sin palo de selfie Y cuando quisimos Entrevistarlo Para saber qué pasaba Para meter el cucurucho Y para entender Este problemita Nos sacaron a nosotros A las patadas directamente Abús ¿Qué pasó? Pará que estamos en vivo No pero pará Ahora estamos en zona de prensa Bueno Aflojá un poco Máster ¿Qué le pasa? ¿Quién es Renzo? Sí, bastante agresivo ¿Quién es Renzo? ¿Quién es Renzo? El pibe flaco Ahí está Bueno Ahora te cuento Quién es Porque está acá atrás Pero Está me parece Con la otra Con la otra agrupación Y Tratando de amedrentar Estamos en vivo Jero Perdoná Esta desproligidad Pero es así Se está viviendo Un clima bastante tenso En este momento Muzo ¿Vos me escuchás ahí Agus? ¿Me escuchás a mí también? Sí, yo te escucho ¿Qué pasó Agus? Contá todo Nada Acabamos Acabamos de pasar Un momento de mierda Vino el encargado De seguridad Me dijo que Le dijeron de arriba Que los youtubers Que básicamente sería yo Porque soy el único que está No pueden estar acá Y que me tenía que ir A lo cual obviamente Me negué Porque estoy trabajando No estoy molestando a nadie Creo que no estoy haciendo Absolutamente nada malo Estoy nada más Mostrando el acto eleccionario Hablando con la gente Y lo El segundo argumento Es que Hay gente que se aglomera A ser camío Porque es verdad Hay gente que viene Me pide una foto No sé Y me parece que Tampoco tiene nada de malo Pero empezó Como un pedido A lo cual Obviamente yo Me negué Porque no tengo Ninguna razón Para irme de acá Porque estoy laburando Y aparte soy socio Y la respuesta fue Te tenés que ir Y me empujó No fue tan grave Me chupa un huevo Entiendo que el tipo Está laburando Y las cagadas Que mandan al tipo No me la quiero agarrar Con la seguridad Porque el tipo Lo mandan Y hay un tipo En el medio De nosotros Lámenz Arrecedor Oficialismo Poné el nombre que quieras Que no va a venir acá A dar la cara Y a estar con nosotros A tener esta charla Porque no puede caminar Entre la gente Como caminamos nosotros Y se armó una situación Muy pesada Donde me quisieron echar Se va el de seguridad Diciendo Me voy a buscar a la policía Te saco con la policía Y nada Obviamente me quedé esperando Después viene El encargado de prensa Y el encargado de prensa Dice que no Que el problema Es el palito selfie Porque yo estaba Con un palito selfie Para facilitar Lo que es mi tarea Y que ustedes puedan Ver mejor Porque con la mano Es un poco incómodo Y obviamente Te da otra amplitud Y otra facilidad Dije bueno Si el problema Es el palito selfie Lo guardo Lo guardé Y vino El de seguridad Con dos personas más Imaginate Para mí Que a mí me caga Para un enano Vine con tres tipos De seguridad Yo no igual Para volver a sacarme Y después vino alguien De la junta electoral A decir Que el problema Era el palito selfie Guardé el palito selfie No Ahora el problema Es que no se puede firmar acá Para resguardar El acto eleccionario O sea Fueron creando Cursos en el camino Y yo les mostré Hace un rato Que yo voté Con gente atrás mío Mirándome como votaba O sea Si se quería resguardar El acto eleccionario No se hacía eso Entonces Insisto Habrán sido 10, 15 minutos Donde Quiero agradecerles Porque hubo mucha gente Que se puso alrededor mío Que me bancó la parada Y que Facilitó que no me saquen Y no me caguen a palo Porque si estaba solo Yo estoy afuera comiendo puré Musu Es igual que está con nosotros también Y que está con canal extra Eso decilo Claro De hecho lo estás haciendo De hecho lo estás haciendo No, no Sabés que pasa que Bueno Pero esto también está haciendo Por YouTube Así que Acá el problema Es los youtubers Sin duda Pero evidentemente A ver Acá el problema soy yo Muchachos Sí, claro Obvio Ellos no querían que yo esté acá No entiendo por qué Porque vos fijate Lo pequeños que son Que no dije nada No había hecho ninguna expresión Lo único que había dicho Es que vengan a votar Y había marcado Algunas cosas Que no están buenas Por ejemplo Que hay muchas cuadras De cola afuera Y que hay gente Que no va a poder votar Porque la están haciendo Entrar despacito Sí Acá no hay mucha gente Ahí Se fue Pero no está desbordado esto Y entonces Me pregunto ¿Qué pasa acá? Que hay siete cuadras De cola afuera Y esto no está reventado ¿Por qué la gente Pasa de a poquito? ¿Por qué la gente Pasa despacito? ¿Será porque quieren Que menos gente vote? Es una pregunta Que yo me hago ¿Eso hace que me quieran echar? Y no sé Pero hay muchos medios Hay muchas cámaras Y dijeron que el problema Era el palito de selfie Y dicen no Porque las cámaras Están fijas Y ahora Están con nosotros Con una cámara Que se está moviendo Y ESPN Tiene una cámara Que se está moviendo Y no hay ningún peligro El problema no es el palo selfie Claramente Pero todo empieza Insisto Con un encargado de seguridad Que dice Que yo me tengo que ir Porque soy youtuber Y sí No lo sé Pero eso nos pasa En todas las canchas A través de youtube A través de twitch Nos pasa en todos lados Musu Decirlo Eso decirlo Porque nos está representando A todos Nos pasa en todas las canchas A los que trabajamos Con el medio digital Sí, pero además El detalle Pero acá hay algo más con él Porque si venís con la tele Venís con la radio Tenés alfombra roja Ahora Como trabajás En medios no tradicionales Y yo tenía ahora Más de 2.000 personas conectadas Ustedes deben tener 15.000 tipos Sí Estamos hablando De mucha gente Y de que hay Muchas radios Que no tienen ese público Y tienen más espacio Yo no pido Que me den más Ahora Si tengo 2.000 tipos Escuchándome Es porque esto es un contenido Que genera interés Porque no hay otro medio De San Lorenzo Que tenga 2.000 tipos ahora Entonces si el hincha De San Lorenzo Eligió mi transmisión O eligió la transmisión De CEF Que la mire ¿Cómo me vas a sacar? O sea ¿Qué cuestión de seguridad Puede estar afectada Por nosotros? Y cuando se les acabaron Las excusas Dijeron que yo no estaba acreditado Y es verdad Yo no sabía No creía que era necesario Que me acredite Porque yo tengo el ingreso Como socio Y yo he ido A todas las marchas He ido a todos los eventos De San Lorenzo Y voy a todos lados Porque soy socio Y soy abonado A mí no me interesa Tener una acreditación De hecho Estoy transmitiendo Hace 3 horas Con mi dato de celular O sea La transmisión que estoy haciendo Me la estoy pagando Y me la estoy gestionando Yo solo No me dieron ni la contraseña De wifi de acá Ni me dan la contraseña De wifi del club Está clarísimo Todo lo que hago Me lo gestiono yo solo Me lo garpo yo solo Está clarísimo Y además Si el problema era Que no estoy acreditado Bueno Me dieron una pulserita Ahora Todo empezó Con un encargado de seguridad Diciéndome que me tenía que ir Porque soy youtuber No porque no estoy acreditado No porque no pedí permiso Estoy en mi club Porque este es mi club No el de ellos Y soy socio Entonces empecemos por ahí Y después Defendamos la libertad De expresión siempre No nada más Cuando nos conviene Viejo Porque yo estoy acá Estoy laburando No estoy jodiendo a nadie Pareciera ser que lo que le jode Es eso O pareciera ser que lo que le jode Es que viene alguien A pedirme una foto Parece que le rompe Las pelotas eso Porque yo puedo caminar Acá ante la gente ¿Y sabés qué? Yo al único que le tengo Que tener miedo Son a los de seguridad Y a gente del club Al hincha no le tengo miedo Entonces ese es el problema Me parece Está clarísimo Está clarísimo Y está bien el tono Que estás usando Para explicarlo Y por otro lado Si vos estás ahí Con el derecho Que te da Tu condición de socio Y fíjate vos Cómo serán De brutos En este sentido Que no aprenden Que cuando más Van por vos Para intentar callarte Lo que se logra Lo que se logra Es el efecto Absolutamente La resistencia Es exactamente Al revés Me impresiona Que no lo aprendan Después de tantos años Claro Me impresiona Que no Que sigan cometiendo El mismo error burdo Porque en definitiva Cuando vos decís Hay gente que nos está mirando Es porque vos has generado Una credibilidad Que otros no pueden tener Y eso habla bien De tu laburo Con lo cual Vos estás haciendo Y además todo el mundo sabe Que vos sos un laburante De esto Más allá De que estás avalado Por tu condición de socio Que fue a ejercer Su derecho a votar Obvio Es una cagada Trabajar así Porque vos ahora Tenés que salir Y yo no estoy Con un medio Con un ESPN Que tengo tres tipos alrededor Yo ahora salgo Tengo que caminar Cuatro cuadras Hasta el auto Rogar que el auto Te bien Subirme Mirar para todos lados Y estamos hablando De año 2023 Estamos hablando De que hace más de 30 años Disfrutamos de la democracia Y que hoy En este contexto Yo tenga que decir Que tengo que salir Preocupado De que ningún Muchacho Se la quiera agarrar Conmigo Es una mierda Viejo Es una mierda A mí no me puede Aparte Vino primero Primero el de seguridad Y después las autoridades Del club Es a propósito Vino primero El ¿Entendés? Si no que vengan primero Las autoridades Que venga primero La gente de prensa Que venga primero La gente de la junta electoral Y después que venga El de seguridad No al revés Si a mí me viene Un tipo de seguridad De 2 metros De 100 kilos Así A decirme que me tengo que ir Y me empuja Me parece que algo Está pasando mal Que no se cumplieron Contá igual por qué Permitime Jero Meterme en esta discusión ¿Por qué? Bien Renzo Porque nosotros Estábamos hablando En privado Con todos los compañeros Que era seguirlo Con la cámara Musu Para bancarlo Quería decirte eso Es que Jero Yo quería decirle Que Musu Estaba trabajando Para nosotros también Porque lo primero Que empezaron a decir Que él no estaba acreditado Y está trabajando Para nosotros Porque Musu Pertenece a la estructura De Flavio Y al canal Ahora bien Esto Tiene muchísimas aristas Pero acá Lo que sucede Y lo complejo de todo Es que nosotros Estamos denunciando Que está sucediendo Algo irregular Porque hay algunos Que le piden firmas Y hay otros Que no le piden firma Y esto lo tenemos constatado Con los videos Que estuvimos viendo Con el Pipi Romagnoli Al Pipi Romagnoli Por ejemplo No le pidieron firma A Musu No le pidieron firma A varios de los que están Alrededor nuestro No le pidieron firma Y a otros sí Y esto va a empezar A terminar En una nebulosa importante Porque cuando empiecen A hacer recuento De los votos Va a suceder Que van a estar Los que firmaron Y otros Los que no firmaron Por eso Él empezó a gestionar Hablar con los presidentes De mesa Y también Con el encargado De la cámara Es muy importante En 100 votos Yo no digo que lo vayan a hacer Digo que dejan abierta Esa posibilidad Claro Que no me saquen Por la firma Y por otra cosa más importante Te tiro Esto creo que es una primicia Muy importante No van a votar Mientras menos gente vote Hay una tendencia Que se va a ver favorecida Claramente Claramente Gente escuchen No nos vamos a ser los boludos A buen entendedor Pocas palabras Claro Exacto Seamos pillos No seamos boludos Porque están pasando Por ahí atrás Los están siguiendo Dijimos lo que queríamos decir Tampoco no seamos boludos Musu Nada va a pasar Quien te habla Pasó por lo mismo que vos Trabajando para torneos Y competencias En San Lorenzo En Racing En Independiente En Boca Y en River Es de toda la vida Vos con tranquilidad Lo único que yo le sugeriría Cuando se vayan No te vayas solo Andate con Renzo Cuando se vayan De laburar Van a ser dos o tres Tranquilos Pero con mucha tranquilidad Nada les va a pasar Nada les va a pasar Y si algo les pasa Lo van a pagar Lo dicho Dicho está Lo hecho Hecho está Y está muy bien Porque tú Digamos El interés de ustedes ahí Tiene que ver Con el hincha de San Lorenzo No con el ganador De las elecciones No con aquella Una u otra De las listas Opositoras Sino Que tu interés Es que el tipo De San Lorenzo El socio de San Lorenzo Sepa qué está pasando ¿Cómo viene ahora La elección? ¿Cuánta gente votó? ¿Cómo está la tendencia? ¿Sabemos algo de eso? Hasta hace un ratito Habían votado 12.000 personas Se superó ampliamente Lo esperado Yo creo que podemos Llegar a más de 15.000 personas La única duda Que me queda Es esta De que tenemos Mucha gente afuera Y que no sabemos Hasta dónde van a votar Insisto con esto Ustedes ven acá Hay gente Pero no está desbordado Recién ahora Se empezó a A mover A pintar un poquito De gente Este ambiente Pero hasta hace un ratito Había muchas mesas Sin gente Y había mucha gente afuera Entonces Con este ingreso lento Es difícil saber Cuántas van a terminar votando Lo lógico Sería Estirar el acto eleccionario Una hora más Esperar hasta las 7 de la tarde Y decir Voten una hora más Y que puedan votar todos Pero eso Sabemos que Lamentablemente No lo van a permitir Y uno no entiende Porque por ejemplo La elección empezó Un poquito más tarde También pasó en otros clubes Por la lluvia Por los problemas Que hemos tenido Entonces Si empezó un poco más tarde Puede terminar un poco más tarde No hay argumentos reales Que te hagan pensar Que no se puede estirar un poco Y además es una cuestión De buena voluntad Y de respeto Por la voluntad popular Papá Es una cuestión de respeto Y respeto por el socio Respeto por el hincha Y respeto de la voluntad popular No es que la gente vino tarde Claro Hay gente que está hace una hora afuera No es que la gente vino tarde Si vos venís a las 5 de la tarde Tenés que podés votar Yo te entiendo El que viene 6 y 1 Ahí pones el corte Ese no entra El que llegó antes Tiene que votar Es su derecho Lógico Los horarios Marcan límites Marcan principios Pero no es una cuestión Me parece indeclinable Entonces Yo creo que insisto Que igual vamos a ir A una elección récord Que si la elección Está muy pareja Hoy vamos a tener un resultado Pero nada te asegura Que ese resultado No vaya a ser revisado Que esta elección No dure varios días Que mañana no estemos hablando De la contabilización De los votos Es que es una elección De horas complejas Ustedes Y esto es entendible Y se ha visto Ahora Hace un ratito Hacíamos una especie De boca de urna Con nuestros compañeros En Boquita ¿No? Ahí en San Lorenzo ¿Ha habido alguna Alguno de los muchachos Que le haya ido preguntando Fuera de cámara Inclusive O sea Simplemente Para hacer una boca De urna periodística Como para marcar Una tendencia O absolutamente no? Hay un boca de urna Como siempre Son suposiciones Sí Hay dos listas Que están muy parejas Hay una lista Que por ahora Insisto Yo creo que Si entra más gente Puede levantar Tiene un poco menos De votos de los esperados Y vendría último El que todo el mundo Sabía que iba a salir último Claro Pero creo que Va a ser determinante La cantidad De votos finales Bien Ahí puede estar la diferencia Me gusta lo que hace En Musu Si entra menos Para un lado Si entra más Para el otro Banco no decir nombre Ni nada ¿Cómo? No, no Que me parece bien Lo que hace De no decir nombre Ni nada Por el estilo Eso me parece Que está bien Aparte más En la situación En la que estás No, no No, porque Si hay algo Que hemos hecho En todos Nuestros medios Y redes Es no hacer Un acto proselitista En favor de nadie No llamamos A votar a nadie No Ni siquiera fuimos Tan críticos Como solemos ser Lo del oficialismo Porque la voluntad Era que la gente Sepa Que se va a votar Quienes son los candidatos Pero no inclinar el voto Yo no creo Que el trabajo Del periodismo Sea decir A quien tenés que votar Y fui muy cuidadoso De eso Y podría haber sido Mucho más duro Con el actual oficialismo Y sin serlo Sin hacerlo Igual se molestaron Porque en estos días Pasaron muchas cosas Que están mal Se usaron las redes sociales Del club De una forma Que no se pueden usar Prohibidas por el estatuto Se usaron las instalaciones Del club De una forma Que no se pueden usar Prohibidas por el estatuto No se puede usar A San Lorenzo Para actos electorales La propaganda política Va por otro carril Y lo han hecho Y aún así Tuvimos mucha paciencia Entonces lo único Que quiero Es que la gente Que vino a votar Que pueda votar Que estiren el acto eleccionario Porque no podés cortar A las 6 en punto Si tenés la calle llena Y tenés el club lleno Lógico Evidentemente Hay gente que quiere votar Que quiere expresar Su opinión Y que insisto Llegó hace una hora No es el descolgado Que llegó 6 menos 5 Es gente que llegó Hace una hora Musu Cualquier cosa Nos llamás Y prendemos la cámara Inmediatamente Sea lo que sea Que haga falta O sea necesario Jero Permíteme decirte algo Y a todos los muchachos Porque Si, si Te escucho Te escucho Perfecto Restan todavía Algunos minutitos Para ser exactos 40 minutos Para que cierren los comicios Hay 7 cuadras De gente todavía Esperando para sufragar Y tengo la información De que todavía Algunos muchachos Y ustedes entienden El término muchachos No emitieron su voto Y que van a esperar Hasta las últimas consecuencias Hasta los últimos minutos Para elegir a su candidato Y esto tiene que ver Con algo que seguramente Rosa lo económico Ustedes me entienden Me estoy cuidando No estamos cuidando Porque son muchas informaciones Porque estamos hablando Bastante fuerte Pero es lo que está pasando En este momento Me están de sumarte algo Hay una fila muy larga Pero cuando vos estás entrando Esto yo lo sé Porque lo viví Como un socio más Se suma gente de golpe Cuando va llegando ¿Me explico? Entonces puede ser Que haya gente Que no haga la cola Que esté en los alrededores Y que un toque antes Pumba Se te meta a votar Y van a votar Dependiendo Lo que requiera La necesidad Es una pena Están pasando muchas cosas Que no están buenas Vos dirás Pasan en todas las elecciones Yo Es la primera vez Que lo veo en San Lorenzo He venido muchas Y algo así Es la primera vez Entiendo que en esta Se juega mucho Que es más parejo Pero bueno Entiendo que Yo quiero creer Que no vale todo Lógico Musu Un abrazo Renzo lo mismo Igual seguimos en contacto Porque vamos a seguir Recién estamos empezando Tranquilidad Es lo más importante De la jornada Tranquilidad muchachos Tranquilidad Tranquilidad Dale Hay 2% de diferencia Entre un candidato Y otro Jero Compañeros 2% de diferencia Nada 2% Hacemos un jetito A ver como hacíamos Por eso está todo Hacemos un jetito ¿Quién está primero? Ok, ok, ok Dale En un rato volvemos ¿Entendieron? Sí, claro Dale Abrazo No, no La gente entendió Vuelvo a boca Porque corté Pobre lo corté a Lucho Pero me parece que valía la pena Lucho va a saber entender Porque es buen compañero también Vuelvo a boca Lucho Estuve viendo Hola, 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 hola Perfecto, perfecto Ahora sí Ahora sí, espectacular No, no Nada que disculpar Jero La verdad que lo estuvimos siguiendo acá Con Fer el cámara Con Martín Con Sergio Y con los chicos La verdad me uno Me uno a Musu Me uno a Renzo Lo felicito por el trabajo Y la verdad que Repudio absolutamente Que estas cosas sigan ocurriendo Es buenísimo En una jornada en donde Sí, escuché Estoy viendo los números La verdad que es una locura En una jornada en donde Triunfa la democracia En el fútbol argentino Está triunfando también El periodismo alternativo El periodismo independiente Y la verdad que me pone muy contento Se los digo siempre Formar parte De este enorme equipo De productores De periodistas Y estamos haciendo Y estamos haciendo una cobertura histórica Realmente Son las 5 y 20 de la tarde Todavía falta bastante Pero lo que llevamos de camino La verdad que es impecable Lucho Es imposible Que en Boca Queden 38 minutos Es imposible Por la cantidad de gente Que estoy viendo Entrar a votar Entiendo que tiene que ver Con el temporal Y los micros Que llegaron Desde el interior Entre las 4 y las 5 de la tarde Claro Toda esta gente Toda esta marea Que por lo que me cuentan a mí Llevó ya la elección A 43.000 socios Y yo ya me estoy empezando A preocupar Si no me apuré A decir Que Boca No va a alcanzar al Barcelona Ya estoy empezando a pensar Que capaz que Me equivoqué Sobre todo Sobre todo ¿Qué pasa que tiene que meter 12.000 en una hora? Bueno, pero pará No, en una hora no 12.000 Por ahí en dos horas Claro Cuidado 12.000 en dos puede meter Estamos hablando En función de lo que nos cuesta Entran nuestros compañeros Desde allí Y además estamos viendo La llegada de la gente La explicación De por qué la gente Está llegando un poquito más tarde El antecedente Diego Que diste vos Hace un ratito acá En el sentido De que en el 19 Fue necesario estirar el horario Entonces Por ahí No es que tenés que meter De aquí a las 6 de la tarde 12.000 o 15.000 personas Por ahí es a las 7 Por ahí es a las 7, 7 y media Con lo cual Puede ser realmente Por ahí me apuré un poquito Y si Boca Puede llegar a superar El récord del Barça Yo no creo que te seas apura Vos fuiste palpitando El minuto a minuto Que es lo que estamos Obligados a hacer Y además Digamos Es lo que hacemos Y con eso jugamos Aparte la jornada La lluvia El temporal A ver Vamos con Lucho Lucho Yendo a la información Estrictamente Todavía no hay Todavía no hay una decisión Tomada Es una realidad Me dicen que lo están Analizando La oposición Y el oficialismo Intentan tener Un punto de encuentro Un punto intermedio Cosa que no hemos tenido En ningún momento De la campaña electoral En lo previo Pero creo que Si vamos al sentido común Debería extenderse Hasta las 19 ¿Tienen que estar de acuerdo Los dos para que esto suceda? ¿Tienen que estar de acuerdo Los dos? Sí No hay ninguna chance Que Ibarra Acepte cambiar el horario No hay ninguna posibilidad Ojalá que sí No, pero Jero Esperá Pero Jero Esperá Sale Sale Este tema De la información De extender Y del pedido Por parte de la oposición Primero ¿Ah, sí? Sí, sí El primero que levantó la voz ¿Sabés por qué? Yo dije que no Que me puedo equivocar Y ahí lo vas a explicar Lucho Porque Si llega a ganar Riquel Y encima tiene La elección histórica Superior a la del Barcelona Etcétera Yo creo que no No sale más, ¿eh? Pero bueno Lucho Contame vos Claro Lógicamente La oposición debe pensar A mayor cantidad de votos Acortan la brecha Claro Más chance De que yo tenga Más votos a favor Y puede ser Puede ser Esa la lectura Porque te digo Que hace un rato El que primero elevó la voz En cuanto a esto De la extensión De los comicios Fue Andrés Ibarra Y uno cuando pregunta Yo voy al oficialismo Pregunto Y digo Sensaciones En el oficialismo La famosa pregunta De cronista Y en el oficialismo Te dicen Ganamos Ganamos tranquilo Ganamos tranquilo Dicen en el oficialismo Y me voy a la oposición Le digo Sensaciones a la oposición Y me dicen Estamos tranquilos Todavía falta Entonces No es lo mismo No es que la oposición Te dice Vamos a perder Pero tienen Otro tipo de postura Claro Cuando vos Enblanteás Que vendría a ser Vos sos el El que pone El punto justo De la mirada Vos sos el que Ha escuchado La inflexión De esas voces Entonces Cuando un tipo Te responde Ganamos Ganamos Con bandera Con bandera verde O ganamos Sin mayores problemas Sos vos El que está ahí Y sos vos El que percibe La cautela Del otro lado Por eso Es cierto En 2015 No sé si te acordás En un canal Decían Ganó Scioli Por 20 puntos Y después Perdió con Macri Pero en este caso Yo creo que Pero ahí depende De la predisposición Del tipo Que va Sabiendo lo que va a decir Antes de consultar No, no, no Sí Sí, sí No, no Obvio Acá hay una cuestión De también ser mesurado A la hora de Decir cuántos puntos Ibarra Creo que ayer lo dijo Que había 5 puntos De diferencia A favor de ellos A favor de la oposición En este caso Yo no sé si son muy optimistas Hoy por hoy En la oposición Por un mero hecho Que nosotros acá Lo pudimos medio Semblantear Como vos decís Elio De los 100 Que habremos escrutado A la salida Sí 75-25 Sí O sea Imaginate eso Multiplicado por Sí Los 42.000 socios Por eso Lucho Este Es clave Recién cuando vos Estabas transmitiendo La sensación tuya Vos le preguntaste Sensaciones A uno Sensaciones A lo otro La sensación tuya También creo que la transmitiste Con gestos Con inflexiones de voces Etcétera Etcétera Pero bueno Son 17-26 En la República Argentina Casi 5 y media De la tarde Y asistimos A una votación Histórica En Boca Pero por Entre otras tantas razones Histórica Por el hecho Por el hecho de que No solo Es la votación Más multitudinaria De la que tengamos Recuerdos En el fútbol argentino Y particularmente En Boquita Corazado Sino Particularmente Y especialmente Porque Amaga con Ser un punto de inflexión Con respecto A qué quieren unos Y qué quieren otros Los hinchas de Boca Y los argentinos En particular Lucho Te consulto Porque A ver Lógicamente La gente Va a ir mermando La gente va a ir Quedando cada vez menos Ahí en las Adyacencias De la bombonera Cómo está el tema De esa gente Que deja de votar Y que dejan de emitir El sufragio Por supuesto De cara a lo que va a ser El post Acto electivo Porque A ver En otros Tipos de De elecciones Generalmente Esa gente Se quedaba Por lo menos a ver Lo que era El escrutinio No sé si esto va a poder Hacerse dentro De la bombonera Si la gente Se va a enterar Ya en sus casas Se va a enterar afuera O mismo en los bunkers Con cada uno De los candidatos Bueno En los bunkers Dieguito Seguramente Es más Hace 10, 15 minutos Me acerqué Un poco Al bunker De Juan Román Riquelme Y Jorge Amor Ameal Que está Justo en frente De la ventanilla De prensa Diego Sobre Irala En la intersección De Aristóbulo del Valle En la terminal De la línea 53 Y hay cada vez Más gente en la puerta Es un portón Muy grande En donde la gente Se va acercando A medida que Que se van enterando Que ahí está Riquelme Y que en algún momento Evidentemente va a salir Va a dar una palabra Más entrada La noche Seguramente Y cuando tengamos El cierre De los comicios Del otro lado Está el búnker De la mitad Más vos Que es una de las Agrupaciones opositoras Más fuertes Que tiene Boca Y es en donde Está Andrés Ibarra Y es en donde Está por ejemplo El Flaco Schiavi El Patagon Dancieri Y los distintos Protagonistas Más importantes De la oposición Y yo creo Que se van a Comulgar ahí Después cuando Pregunté el tema De la estadía En las plateas No me lo supieron Confirmar Porque claro Todavía están viendo El tema De si se extiende O no El horario De los comicios No va a haber pantalla Dentro de la cancha De Boca No, no, no Eso no Si la pantalla gigante Yo cuando entré A la mañana Y me tocó votar A eso de las 9 y cuarto 9 y media Estaba encendida La pantalla gigante Pero solo la que está En el sector K En la platea Que está arriba Del jugador De donde va La 12 Habitualmente Pero no las otras dos Que están arriba De las columnas Pero para, para, para Entonces yo lo que creo Perdón que te interrumpa Luchito Perdón, perdón Porque esto es un tema Muy importante ¿Cómo es Que se va a ir enterando El socio Que esté por lo menos Ahí dentro de la cancha De Boca Si es que van a permitir Que siga estando gente O si los van a correr De ese sector ¿Cómo se van a ir enterando En vivo De cómo se va Haciendo el escrutinio? Por nosotros Bueno Y si Eso te iba a responder Canal Extra Che, quiero decir una cosa Es que es la diferencia Respecto a 2019 Esa es la gran diferencia Que están en el campo De juego En este caso Votando Quiero Claro, porque acá No hay un centro De cómputos Exacto Quiero contarles A todos Y ahora hablo De este tema Que están planteando Que en YouTube Nos vieron ya Más de 200.000 personas Qué locura Y pongan me gusta Viejo Que hicimos un tremendo Despliegue Tres móviles En la bombonera Un móvil Un móvil En San Lorenzo Todo el equipo De técnica Todo el equipo De producción Y la mesa Que armamos Y falta un montón Y está llegando A Saro Que a las 6 Ahora va a venir la gente Se vuelve a A sumar Gente Vamos con eso Me gusta Quiero tener 10.000 Dale Tenemos 9.000 recién Vamos a llegar a 10.000 Me gusta que eso nos ayuda A posicionar El evento El stream Sobre todo Teniendo en cuenta Que en un rato Vamos a empezar Con el escrutinio De votos Si es que no se estiran Las votaciones Tanto en San Lorenzo Como en Boca Estamos esperando Para saber Cómo va a ser esto Y está bueno Lo que estaban planteando Diego Me interesa mucho El tema Si ven que estamos Abrigados Gente Ya lo hemos explicado Acá el aire acondicionado Está muy fuerte Para cuidar Las luces Y los equipos Entonces bueno Fuimos a ponernos Un poquito de resguardo Si yo necesito Una campera Decía recién Diego Decía Yudko Cuidado que no hay Un centro de cómputos Bueno Pará Diego Falta evolucionar muchísimo Para que los clubes Tengan centro de cómputos Hasta hace poco No era normal Que los clubes Superen los 10.000 socios Yendo a votar De hecho La última elección En Racing Blanco fue elegido Para un club que tiene Es incalculable La cantidad de hinchas Que tiene Racing Sinceramente Millones Millones Creo yo Ganó con 4.000 votos O sea A eso voy Y todavía no logramos Que los clubes grandes Como Boca, River, Racing San Onés, Independiente Etcétera Estudiantes Sí, también Puedan votar A nivel nacional Con todas sus filiales O sea Estamos todavía atrasados ¿Cómo se cuentan los votos Lucho? O si hay un centro No, los votos Los votos se cuentan Por mesa O sea Están los fiscales de mesa Está el presidente Y van haciendo Los conteos Esto creo que es como A nivel nacional Hace poco A mi mamá Le tocó ser Fiscal de mesa En una votación Creo que fue en las PASO Claro Es voto a voto Vamos contando Estimo que va a ser De esa manera Es más Recién Estoy hablando En este momento Con Con un presidente De mesa Y le pregunté Tema extensión Y fue Bastante contundente Es una información Que quiero terminar De chequear Con dirigentes De ambas listas Pero desde adentro De las carpas A mi me dicen No hay extensión 18 horas Se cierran las puertas Bueno, entonces Como digo Es una información En desarrollo A meterle Y empiecen a pedir Solidaridad Con sus compañeros Dale, che Entra a votar Y votar rápido Ya está claro Quién va a elegir Lucho, Lucho Confirmame Ernesto En un ratito Vos vas a estar ahí Por el salón Filiberto Que es donde Se suelen hacer Las conferencias De prensa Y todo eso Para el escrutinio Final, digo Sí, es la idea Es la idea Que todos nos acerquemos Para aquel lado Porque acá En la cobertura Nos dijeron Ustedes tienen La carpa de prensa Que está acá A mi izquierda Y tienen la calle No pueden entrar A boca de urna No pueden entrar A la zona de las carpas No se pueden quedar En la platea L Estaba falta de confirmar Acá estuvo dando vuelta Gente de prensa Que está acomodando Entiendo El salón Filiberto Yo creo que a partir De las seis y media Uno va a poder tener El ingreso A ese sector Ya también Como una elección Presidencial O una elección De distinto rubro A nivel política Nacional Pero lo cierto Es que Faltan ¿Cuánto? ¿Menos de media hora? ¿Menos de media hora? Y todavía No está la confirmación De ambas listas Del tema de la extensión Me suman a la información Desde adentro De las carpas Votan los que están Adentro de la carpa Cuando se cierra Nada más Es lo que le decía Anteriormente Y que hablaba con Elio Si entras a las 17.59 Tenés tiempo Para votar 18.30 18.45 Pero más no Ahí me vas a volver A repetir esto Que está muy bueno Lucho Quiero agradecerle A la gente Que está donando Porque Aunque a ustedes Les parezca poquito Aunque Juan Francisco Mande mil pesos Que es un montón Gente No es poquito Es un montón Y diga Bandurria ¿Tienen data? Si hubo socios De Boca Que hayan votado Apartado Finalmente Riquel me dijo que no Él dijo que no En el contacto Con la prensa Victoria nos dona mil pesos Y se aguante Román Y este stream Todo el día escuchándolo Gente Gracias a sus membresías Gracias a sus donaciones Gracias al apoyo que hacen Más o menos No importa Fue que nosotros Pudimos dar Todo este salto de calidad Todo lo intentamos Reinvertir permanentemente Por eso pudimos Armar SEF Por eso pudimos Armar un equipo Más grande Por eso tenemos Mejores micrófonos Por eso tenemos Los móviles Por eso tenemos Más periodistas Por eso podemos hacer Cosas que antes No podíamos hacer Gracias a ustedes Que empezaron a Hacerse miembro del canal Apretando en unirse Al lado de la suscripción Recuerden que primero Tienen que suscribirse Que es gratis Por sus donaciones Por los que ponían Ese dinero Para que nosotros Podamos aprovecharlo Y estoy muy feliz De todo lo que hemos logrado Estamos cerrando el año Orgulloso del trabajo Que estamos realizando Y mucho más En un día como hoy Así que mil gracias Para ustedes Y por la banca Que nos están Realizando en el stream Y también a través De Canal Extra Lucho te pido Que repitas eso Último Así también Voy con Diego O sea Si entras hasta Antes de las 6 Te podés quedar votando Hasta las 6 y media Hasta las 7 menos 4 Exactamente Te podés quedar votando Pero no podés entrar A la carpa Después de las 6 de la tarde Según la información Que manejamos ahora Según la información Que tengo en este momento Es de adentro de las carpas Obviamente quiero Esperar a tener la palabra De algún dirigente De alguna lista Para una voz oficial Pero confío Es un presidente de mesa Está ahí adentro Me dice No hay extensión Hasta las 19 Si si entras 17, 59 O 18 horas en punto Te podés quedar adentro Votando No hay ningún tipo de problema Nuevo miembro Está apareciendo Alejandra P Bienvenida Alejandra 100 pesos Nos dona Jero Un tocayo Aguante River Y también Riquelme Dice Un usuario Felicidades Jero Me dice Brian Villarroel El mejor programa de YouTube Dice Lucas García Empiezan por supuesto A mandarnos sus mensajes Mil gracias 50 pesos Nos dona Sherman Todo suma Todo nos sirve Lautaro Lema Dos dólares La donación Se puede hacer Con el emoji Con el signo de dinero En la cajita de comentarios En YouTube Y es extraordinario Todo lo que estamos realizando Estamos cumpliendo 5 horas 20 minutos De stream Consecutivos Y todavía falta Falta un largo rato Dale Diego Lucho Vos estás en una zona Que es muy Muy interesante Ahí en la bombonera Aquellos que solemos ir Para ese estadio Sabemos que estás En el estacionamiento Vos que sos un tipo Un tipo hábil Ojo de halcón Hay autos que podés reconocer De los que están ahí Que puede ser De una figura interesante Que todavía permanezca ahí Te maté ¿No? Qué hijo de puta Me agarraste Me agarraste Me agarraste No, no, no Igual Vinclo Buena pregunta La de Mariano Decime la regla 18 No, espectacular Disculpame El inciso El inciso De la regla 4 El inciso C ¿Lo tenés? ¿A mano, Helio? Lo tengo Lo tengo Un copado Mariano No, no Está muy bien Está muy bien Pero es la pregunta De un tipo Que conoce el mundo Boca Y como sé Que Monroy Conoce el mundo Boca A la perfección Le voy a responder Sí Acá hay autos Hay autos importantes No solo acá Sino que también Cuando giramos a la izquierda Hay un par de autos interesantes Y sobre todo Cuando a mi derecha Tengo la cancha De entrenamiento Del Pompilio Que ahí Fer Godoy Espectacular Un laburo tremendo En las cámaras Va a girar Donde está ese portón Hay también una zona En donde uno No se puede frenar Uno puede pasar Y sale de Iberlucea Pero no se puede frenar Ahí también hay autos Ahí también hay autos Y acá entran Y salen Y viene mucha gente importante Viene mucha gente importante Recién pasó El Manco Aravena Por ejemplo Y le mandó un saludo A Flavio Sí Y distintas personas Que también van pasando Hace un rato pasó Ángel Clemente Rojas Que fue uno de los protagonistas Más contundentes A la hora de declarar Fue realmente contundente Rojitas Y por eso es que estamos acá Por eso es que estamos acá Igual a medida que avance Este proceso eleccionario De cara al final Nos vamos a ir moviendo A Ayrton Se hace miembro Por cuatro meses Banda son unos fenómenos Aguante Boca Siempre voy a ir A los próximos Fulbitos Dice a los que hacemos Con la banda Marquito Nos dona dos mil pesos Esto es Boca Vamos Román Damián López Nos dona cien pesos Hermoso directo Se mandaron hoy Cincuenta pesos De Fabricio Gómez Miguel Abrigo Jero querido Cómo va la elección En Chicago Ya votaron más De tres mil personas Ahora te averiguo Cómo viene el Boca Durna Saludos desde México Lisette Estrada Cien pesos de Facundo Costa También bancándonos Y bancando a Román Felicidades Nos manda También ahí Siguiendonos Mentorías Dilan Gran stream Jero me dice Santiago Ruiz Ahí acompañándonos Excelente Todo lo que estamos viviendo Es espectacular Estoy feliz A la derecha de Lucho Y ya voy Está todo lo que está pasando En San Lorenzo Porque ahí está Renzo Pantic Ya vuelvo a San Lorenzo Pero antes Si Lucho Decime Vení, vení Vení conmigo Porque Vení Boca Estoy acá con Con el encargado Del departamento de básquet El Boca Alejandro de Simone Y me dice Te estaba viendo en vivo Y te quiero hacer una corrección Y acá las correcciones están Obvio Más que bienvenidas Porque es información Que tenemos que dar De manera correcta Decirle a la gente El tema del conteo Porque también hay muchos Que nos van preguntando Cómo es el conteo Cómo se va enterando La gente que entra y sale Que está adentro Y hasta qué hora va Si es que se cambia eso No Supuestamente El comicio termina a las 18 Se va Toda la gente Que esté dentro del perímetro Que es decir Que haya pasado Los molinetes Tenés un molinete Antes de la carpa Pero tenés otro también En la calle Todos los que estén adentro Van a votar Una vez que se termina De votar la gente Vos tenés El jefe El presidente de mesa Los fiscales De cada una De las listas Se lacra Cada urna Y cada urna Todos acompañan Y las llevan En este caso Va a ser en el filiberto Se apilan Todas las urnas Ahí Mismo está La gente Hasta la gente De gendarmería No sé quién va a acompañar Y después Son los empleados Del club Los que van abriendo Mesa por mesa Y van contando Los votos Así se hace el escrutinio Durante lo que dure La elección anterior Nos quedamos Creo que hasta las Dos y media De la mañana Esto va a ser largo ¿Qué cargada Nos habíamos mandado Lucho? ¿Qué habíamos dicho nosotros? Seguramente Vos viste Que la gente Tenía ganas de votar ¿No? Porque con la lluvia Y con todo Ya superamos La última elección Es decir que somos récord Sí Por lo menos en el club Y bueno No sé en cuánto va a terminar Pero sigue habiendo Mucha gente en el perímetro Bueno ¿Cómo son las sensaciones? He estado hablando Con distintos compañeros Pero en lo personal ¿Qué pudiste recabar De información? ¿Con quién pudiste hablar? No Vos me preguntás Con respecto a Sí Los resultados Un bocadurna igual Entiendo que es precipitado Quizás Nosotros contentos De que la gente Vino a expresarse Es decir Veíamos que del otro lado No había intención De votar Y esto te demuestra Que con la lluvia De hoy Que creo que Si no digo mal Escuché que la última Tan grande Fue en el 2002 Y la gente Vino a votar En manada Y bueno Superar ya el récord De la elección Del 2019 Para nosotros Es un éxito Como institución ¿No? ¿Se sueña con el récord Del Barcelona A esta hora? Difícil Y si no hubiese llovido Creo que Sí, no Si no hubiese llovido La verdad que sí Pero bueno Tendremos en la próxima Bueno Espera una larga jornada Todavía por delante Una larga jornada Sí Bueno Gracias Bocha Mucha suerte Ahí está Alejandro de Simone Que nos estén mirando Los dirigentes del club Y digan Voy a ir a hacer Una corrección Porque eso ya significa Impresionante Marcamos agenda Eso ya significa Claro Que no podés dejar Que digan lo que quieran Estos muchachos Pero en qué no sabíamos Qué fue lo que No entendí Está muy bien Que nos vengan a hacer Alguna corrección Pero qué dijimos Incorrectamente Porque me perdí No, no Fue muy puntilloso Porque viene acá Yo lo había pispiado Y me dice Lucho Mirá que Le raste un pequeño detalle Del conteo de votos Y le digo Bueno Vení, vení, vení Vení Salí al aire Me lo decía Me lo decía Off the record No, me dice Porque yo Yo dije Que los votos El conteo de votos Iba a ser Adentro de las carpas Mesa por mesa Con los fiscales Con los presidentes Y bien Diego Bien Diego No les obliga Que él mencionó El tema del filiberto Yo pensé que directamente Íbamos a ir a esperar La prensa El boca de urna Al filiberto No que los conteos Se iban a llevar adelante En el filiberto Ese es el detalle Que bien nos corrige El bocha de Simón Mirá la gente que entró Perdón Lucho Porque mientras te estamos viendo A vos estamos viendo La gente que entró No me pongas a mí Sacame que no importo Mirá la gente que entró Votar en San Lorenzo Y faltan 15 minutos Es verdad Lo que estaba diciendo Renzo Votaron más de 11.000 personas En San Lorenzo Faltan 15 minutos Para que cierren Los comicios Y fijate lo que es En este momento El polideportivo Pando Tremendo Y al mismo tiempo Con Diego Estamos pispeando Todo el tiempo En la bombonera Me preocupa Lucho Que no deja entrar gente A la bombonera Yo creo que si No hubiese habido temporal Y toda esta gente Llegaba más temprano Era impresionante Lo que podría haber llegado A lograr Boca Claro Sí, sí La verdad que sí Por un lado Es una lástima Por un lado Es una lástima Porque evidentemente Y de manera lógica Las inclemencias del tiempo Han jugado un rol Realmente protagónico Seguramente después Con Sergio O con Tincho Con la cámara de Melody Vamos a poder ir A la zona de Iberlucea En donde está El ingreso y egreso De los comicios Porque va a haber gente Seguramente Que se va a quedar afuera Va a haber gente Que va a llegar Y va a decir Bueno, yo me tiro el lance A ver si en esto Del ida y vuelta De la extensión No me dejan entrar Y va a haber gente Que se va a quedar afuera Va a haber gente Que se va a quedar Deambulando también Por la zona lateral De la cancha de Boca En donde están Los palcos actualmente Escucha, Lucho Tengo la siguiente información Elecciones en Chicago Votaron 4.000 socios Ganó guerra Me dice Azaro Que ganó guerra En Tigre 1.800 socios Ganó masa Ganó masa Me dice Azaro En Morón Lucho ¿Tenés data? Ya sé que estás cubriendo boca Pero te tiene que estar llegando Porque sos del gallo De toda la vida Se llena en Morón En Morón Estoy en un grupo Estoy en un grupo De la subcomisión Del hincha Tengo 350.000 millones De mensajes No le diste nada Pero vamos con el Pero vamos con la lista Del Conejo Mancilla Espero que vaya por ahí Pará, no me bajé en línea Lucho No me bajé en línea ¿Quién es el Conejo Mancilla? ¿Cuánta puso ahí, Lucho? ¿Qué me está bajando esa línea? Pará un poco No Escuchá Pará Bueno, si Flavio tiene Si Flavio tiene información Si Flavio tiene información Que me la dé Ya que está Está bien, está bien Por eso Escuchá Que tengo más En Colón Votaron más De 6.000 socios Es un montón 6.000 socios votaron en Colón Es la mitad de la gente Que votó en San Lorenzo Una barbaridad 20 dólares Ricardo Forz Nos dona Qué lindo lo que están haciendo Ánimo a los chicos En San Lorenzo Lo están dando todos Jóvenes Qué lindo que te digan Joven Elio, recién estás empezando Elio Tenés solamente 30 años de carrera Tal cual ¿En dónde? Casi 45.000 en Boca Impresionante Y siguen entrando hinchas Por Del Valle de Berlucea Pero cada vez son menos ¿No? Por supuesto que Que van ingresando Los últimos minutos De elección Bueno Eso es lo que tengo En torno a La cantidad de votantes Por club 4.000 en Chicago 4.000 en Chicago Me pasaron Es más ¿Qué tenés vos, Flavio? Que está vos mal Ahora Más o menos Mientras tanto Paréntesis Había votado 2.000 Hace una hora y media Dijeron que votaron 4.000 socios Sí Mira todo el mundo Sí, sí, sí Bueno A mí me dicen que votaron 4.000 ¿Qué querés que haga? Decile Paréntesis Estalla el gimnasio Es más Voy a prender Prendo fuego a la persona Que me lo dijo Si hace falta San Lorenzo San Lorenzo votaron 11.000 Ya hasta el momento Y casi nos boletean A Musso y a Renzo 2.000 Dicen en Chicago Ok Me pasaron mal el dato Entonces Corrijamos 2.000 ¿Oficialismo Te dice ahí O hubo oposición? A barra Está bien Bueno Es una fuente Igual pará Es un 10% del padrón De Chicago O sea Tenían 20.000 habilitados ¿Sí? Y tenían 20.000 Ojo con el clima de San Lorenzo Con el tema de la cantidad de gente Que va a caer afuera Me siguen diciendo 4.000, Flavio Y es un pibe que labura ahí Ah, bueno Pero no me digas Yo qué sé, boludo Por suerte 4.000, 2.000 Las cifras son No, listo, listo Bueno, no importa Lo importante es quién gana Pero está bueno ir diciendo Cuánta gente fue a votar Bueno Faltan 10 minutos Para que cierren los comicios En cada uno de los clubes Tenemos donaciones por doquier Ya nos mandaron otros 20 dólares más Ahora nos manda 500 pesos Juan Antileo Espectacular lo que estamos vivenciando Roberto Erbas me dice Jero, ¿cómo viene la historia en Colón? Ya lo dije Votaron casi 6.000 socios Por lo que me dicen desde Colón Y yo creo que ahí La tiene bastante complicada El oficialismo Porque se fue al descenso Y 45.000 en Boquita Corazado 45.000 en Boca Y pero no va a superar los 55.000 4.400 habilitados para votar 4.400 habilitados Ah, puede ser eso el error ¿Y qué eran 20.000? ¿Qué dijo Tito Guerra el otro día? Yo escuché el programa entero ¿20.000 qué? ¿No dijo que había 20.000 socios? 20.000 socios tiene Chicago Ah, bueno Puede ser que sean todos Están habilitados todos para votar 4.000 son los habilitados Igual si son 20.000 Y solamente 4.000 habilitados Raro también Y sí Bueno, pero puede ser que hayan sido Menos de dos años de 4.000 son los habilitados 4.000 son los habilitados Y de ahí voto la mitad Bueno No es poco igual No, en proporción Estamos hablando de un numerazo Igual tenemos que hacer Un mea culpa serio, gente, ¿no? Es todo Boca No, no, no Teníamos cuatro móviles Y mandamos tres a Boca No, bueno ¿Cómo subió el periodismo de hoy? No, 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 no Pero para, para En Boca no se está eligiendo Solamente el próximo presidente Ah, lo digo riéndonos de nosotros No, ya sé, ya sé Boca es como que se está Claro, Helio Boca es la gobernación De la provincia de Buenos Aires Hoy Bueno, gente Pero Jero Si vos decís el país Cada vez que te referís a Boca Decís el país Te juro Nunca me tocaron Como me estás tocando, Flavio Apa En términos En términos En términos periodísticos Sí, Lucho Siempre en términos periodísticos 16.600 Vamos a dejar un rato a Flavio Sobre el cierre de las elecciones Así descansamos un ratito Y después regresamos Gracias Facu Pérez Por la membresía Vamos muchachos Con este movimiento de socios Las SAD se quedan en bola Nos dice Bueno Nos quedamos con Flavio Azaro Che Estoy esperando porque Me confirman que está por llegar Mauricio Macri a votar Con el blanco Tengo retorno de producción Ah, bueno Listo Con el blanco Tengo retorno de producción Me confirman que está llegando Mauricio Vota en las elecciones De De Al-Shaad De Arabia Qué desastre Yo creo que hay veces Que naturalizamos Naturalizamos cosas Que no debieran naturalizarse Lucho, querido Vos estás ahí O estábamos con San Lorenzo Solamente ¿Con qué estábamos? ¿Estábamos con San Lorenzo? No, no Acá estoy, Flavio Lucho, ¿sabés qué? Te digo la aposta No te quiero incomodar Porque sé que una cosa Es hablar desde acá Desde el estudio Y otra cosa es hablar Desde un móvil Y vos Tenés otra responsabilidad Puede pasar alguien De la oposición También Y decirte algo Que en realidad No No es para vos Sino en este caso Sería para mí Pero Es Una locura Que un vicepresidente Que estuvo durante Un mes Porque anterior a ese mes No hablaba de boca Macri No hablaba Nada de boca Estuvo un mes Hablando Que los hinchas Me pedían Que yo venga Y lo hice por ustedes Lo hice por ustedes Lo hice por ustedes Que Llevó Al caso Boca A la justicia Que Le diría yo Que Puede llegar A terminar esto Con un juicio Político A A la jueza No vaya a votar Lucho No se habla De esto ahí O es un tema Plenamente Periodístico No No Flavio Esto excede A lo periodístico Me voy Un par de horas Hacia atrás Cuando se confirmaba Lo de Mauricio Macri Que en gran parte Fue gracias a la información De Diego Yudko De que El candidato A vicepresidente Por la oposición Se estaba yendo En un vuelo A Arabia Saudita Es más Ibarra hace un rato Salió a hablar Porque tuvo que salir A hablar Porque le caían Mensajes de todos lados Llamó al comunicado A la prensa Y dijo Mauricio Porque se corrieron La fecha de las elecciones Tuvo un compromiso Imposible Imposible De postergar Evidentemente Flavio Si el candidato A presidente Sale a dar un comunicado De estas características Solo para explicar El porqué De Mauricio Macri No vino hoy Acá a la bombonera Es porque realmente Ha repercutido Y es natural Que esto ocurra Es natural Porque es el día Más importante De Boca En cuatro años Cada cuatro años Siempre lo más importante Es la votación Porque el club Es de los socios Y los socios votan Y participan directamente En el futuro De la institución Y que el candidato A vicepresidente Siendo Mauricio Macri Porque no es un protagonista Secundario Como si lo puede ser No sé La figura de hoy Con todo el respeto Jorge Amorameal Que es una figura Secundaria Más allá de ser El candidato A vicepresidente Es Mauricio Macri Entonces sí Llama poderosamente La atención Flavio Sí Alguno por acá atrás Me decía recién Pero qué te llama La atención Si Macri Nunca se expuso A estar alrededor De la gente A Incluso a perder Porque la verdad Es que esta es una elección En la que Macri Tenía todas las de perder Porque De hecho Hasta hace un mes No se presentaba Sin embargo A mí me parece Que es Sumamente Agraviante Para el tipo Que votó A Macri Porque hoy Hubo un montón De gente Que votó a Macri Más todavía No sabemos Cómo salieron Las elecciones Votaron Creo que 45 mil personas O sea Hay Muchísima gente Que hoy Se levantó Que se cagó Mojando Que vino Desde lejos Que se peleó Con muchos amigos Porque en la política Cuando uno toma La decisión De no votar A un tipo Tan querido Como Riquelme Que igual es válida Por supuesto Te terminás peleando Con amigos Discutiendo Tiene un costo Muchas veces En lo personal Tomar una decisión En contra De un ídolo ¿Qué recibe A cambio De Macri? El tipo O la tipa Que se levantó Insisto A votarlo ¿Qué recibe? Recibe la indiferencia Es como Es como Cuando un equipo No saluda a la gente Después de perder ¿Viste? Loco Vení a saludar Hijo de puta Vine hasta Vine hasta Jujuy A verte Somos dos mil Acá Cantando Bajo la lluvia Cantamos los 90 minutos Terminó el partido Ustedes se fueron al vestuario Vengan a saludar O sea Macri no saludó A su gente Olvídate Del votante De Riquelme Si se quiere Porque vos Cuando te presentás Como candidato Porque Si te presentás Como candidato Es porque Pensás Que vas a gobernar El club Vos representás A todos No solo A los que te votan A vos Los que te votan A vos Después Vos capaz Tenés más Cariño O Los sentís Más propios Pero vos estás Representando A Estás representando A boca Cuando sos Miembro De una agrupación Que va a una definición En un comicio No te representás A vos Solo Es sumamente Agraviante Lucho Lo que está pasando Y me parece A mí Que hay muchos Medios Que no van a Tratar el caso Con la responsabilidad Que merece Porque van a quedar Muy En escena Cómo estuvieron Operando Los últimos días En los cuales Llevaban a Macri Cada cinco minutos Cada cinco minutos Pero qué pasa Macri levanta el teléfono Y habla con el dueño De ESPN Con el dueño De Clarín No habla con el productor No habla con Con el pollo Viñolo Siquiera Y eso Es Dejá de lado Que acá Bueno Cada uno De estos Que estaba hablando Tienen sus intereses Eso periodísticamente También No coviniste acá Hablaste Dijiste que vos Tenías la fórmula Para volver A poner a boca De pie Y no fuiste a votar Qué responsabilidad Más importante Tenés que votar En boca Un tipo Que es millonario Que fue presidente De la nación Qué responsabilidad La responsabilidad Que tiene Es lo que él Tiene ganas De hacer Un tipo De 65 años Multimillonario Evidentemente Él tiene más ganas De coquetear Con FIFA Que de ser Vicepresidente De boca Nada es más Importante Pero además Que votar En la elección Donde vos te presentás De vicepresidente Evidentemente Hoy lo que siente El hincha de boca Es Este tipo Nos boludea Y hablo De los que Lo votaron Que fueron Muchos No fueron Pocos Los que votaron A Macri No van a ser Pocos Es realmente Triste Lucho Para mí Lo que pasó Hoy Porque yo Soy de los que Piensan Lucho Yo te quiero Ganar En la cancha Yo te quiero Ganar Vení Vení Que te gano A mí no me gustaba Cuando íbamos A jugar al futsal Y el partido Se suspendía Porque el rival No tenía las canchas En condiciones O porque faltaba El árbitro O porque faltaba Un policía Y le daban El partido Por perdido No, no, no Yo te quiero Ganar Acá en la cancha Te quiero Ganar Que después Llegas a tu casa Y bueno Tenemos los tres puntos En el bolsillo Pero yo te quiero Ganar En la cancha Y Macri Pareciera Que si no puede Ganar Con el árbitro A su favor No sale a jugar Luchito Querido No, no Está claro Flavio Y además Teniendo en cuenta Macri Ha jugado Activamente Ha sido Protagonal Macri En lo judicial En el discurso Político De llamar al hincha A votar Es lo que Marcaba Porque yo me acuerdo Flavio La votación Del año 2011 Cuando presenta Daniel Angelisi Que aparece Macri En la pancarta Yo me acuerdo Boca ha jugado Con Banfield Ese día Y cuando uno Entraba a la platea Te daban el folleto De Daniel Angelisi Y Mauricio Macri A un costado Claro, Macri No estaba dentro De la fórmula Pero estaba dentro De la banca A Daniel Angelisi En este caso Macri Claro, apadrinando Exacto En este caso Macri no solo Forma parte De la fórmula Como vicepresidente Sino que En lo discursivo Sino que A la hora De embarrar La cancha Por un lado O a la hora De jugar a favor De su partido Por otro Fue un protagonista Directo Pero totalmente directo Te diría que Hasta más que Ibarra Hasta más que Ibarra Luchito Son las 6 en punto Estamos hablando De que ya se cerró ¿O no? O lo Se acaban de cerrar Las puertas Porque hay veces Que viste Se acaban de cerrar Las puertas Hacemos media hora más Porque como llovió Y hay gente esperando Se cerraron las puertas Ya está 18.00 Ahora vamos a hablar Y quiero que me cuentes Luchito Cómo Es el conteo De votos Hasta qué hora Se va a hacer Están los veedores Esos que habían puesto Viste Que iban a Iban a bendecir Las urnas Viste Iban a olerlas Iban a ver Si había Un carnet de River En el medio ¿En qué quedó Todo eso? Bueno Hace un rato Yo recibí información Con respecto a este tema De los votantes apartados Que eran los famosos 13.000 Que estaban bajo Los veedores Puestos por La jueza Abrevalla Hasta hace una hora y media Aproximadamente Flavio Me dijeron Que habían votado De esos 13.000 Unos 7.000 Aproximadamente Yo creo que Habrán votado Algunos más Está claro que no votaron Los 13.000 Era algo previsibles Era algo previsibles Y hay otras cosas A tener en cuenta De esta hora Que es importante Que el hincha Lo sepa Los que están Haciendo la fila Para votar En las carpas Van a poder hacerlo Por más que ya Estemos excedidos Del tiempo Del cierre De los comicios Cerca de 47.000 Socios Ya votaron Y la tercera Confirmación Es que Quien sea electo Presidente Va a ser El presidente Más votado En la historia De un club A la mierda El más votado En la historia De un club Correcto Y claro Porque es la votación Más Más multitudinaria De la historia De un club Por consiguiente El que gane Va a ser el más votado Y tiene una lógica Porque estamos hablando De que se presenta Juan Román Riquelme Uno de los ídolos Más importantes Si no el más Y del otro lado Como dice Mauricio Macri Que fue Uno de los presidentes Si no el más Importante De la historia De Boca O sea Tiene toda la lógica No Está claro Venimos hablando También el porqué Del contexto Que se fue dando En la previa De estas elecciones Tenemos Probablemente Los dos ídolos máximos De la historia Del club A nivel futbolístico Que son Riquelme y Palermo Palermo jugando activamente Está claro Como candidato Al técnico De la oposición Y del otro lado La figura política Del presidente Más ganador De la historia Estaba claro Que la expectativa Iba a ser esta Estaba claro Que iba a haber Una cantidad enorme De votantes Me preguntabas antes Flavio El tema del conteo Hace un rato Hace un rato Yo estaba haciendo El móvil Yo estoy ubicado Acá en el estacionamiento Que está al lado De la pileta Cercano al ingreso De Aristóbulo Del Valle Irala Y se acercó Un dirigente Del oficialismo Alejandro El Bocha De Simón Encargado Del básquet Ah, de básquet Sí, sí, sí Hizo un gran laburo Gran laburo Gran laburo Hizo el Bocha Filiberto Va a ser en el salón Filiberto Tiran las cajas Fiscales, presidentes Mesa por mesa Voto por voto Y a mí me tiró Un horario Me tiró un horario Que es una locura A mí me dijeron Como después De la una de la mañana Me dijeron a mí Me dijo Una y media Dos de la mañana Sí, aproximadamente Sí, que eso es Para el El recuento final Sí, al último El último Claro A menos que sea Voto por voto No define nada La dos de la mañana Al pico de la noche Ya se va a saber Intuyo Si Si la diferencia Es Indescontable Pero Pero vamos a estar acá Hasta Hasta Que dé Lo que dé Como Como se dice vulgarmente Porque Creemos que Primero y principal Que somos Tendencia total En la Argentina A nivel streaming Y estamos muy felices Y le agradecemos A todos los que están mirando También Por supuesto Le agradecemos A Extra Que nos está dando Su estructura Que Hablar de estructura Es hablar de móviles De lo que es este estudio Y eso Porque si no hubiésemos Porque si no hubiésemos Y si lo tenemos que hacer De esa manera También lo volveríamos a hacer Por supuesto No nos avergonzamos Pero creíamos que Para Para empezar a crecer De acuerdo A A lo que A lo que anhelamos Era necesario Hacer esta alianza Impresionante Que estamos haciendo Con Extra Y le agradezco De todo corazón A todos los laburantes De acá Del canal Y por supuesto A todos los chicos Que laburan en producción Como Nico Indrieri Adrián Díaz El gran Alan Fan de Brito Todos Todos los Los chicos Que están laburando En producción Bueno Luchito Sé que tenés que cambiar ahí Porque se te va a quedar Sin batería No sé qué Que es El cucurucho ese No sé dónde Te lo tenés que meter Ahora para recargar Sí Sí Porque encima es colorado Una cuestión de mochila La mochila La mochila El móvil Sí Hay que cambiar esto Flavio ¿Cuándo el capuchón Del canal? Y lo que pasa Que estamos trabajando Con los móviles De Extra ¿Viste? ¿Qué le voy a decir? Cambiar Ya le copamos el estudio Le copamos el estudio Le usamos los móviles Le voy a decir Cambiar el logo Ya directamente Me van a decir Bueno Azaro ¿Por qué no la pones vos? Bueno Luchito En instantes Volvemos con vos Has hecho un gran laburo Cuando estés cansado Y se te ocurra comer algo Nos avisás Pero acá Le vamos a meter Hasta largas horas Acá estamos Flavio Firmes Ahí está Firmes junto al pueblo Un saludo A mis amigos De Crónica Donde he laburado También Vamos a ir a San Lorenzo De Almagro A ver Vamos a solucionar Retorno con San Lorenzo Pero vamos igual ¿Hay quilomba afuera? ¿Hay piña? A ver Chau Eliote Te quiero Gran laburo Dale, dale, dale Nos sigue viendo Dice Elio Si no te vayas Elio Que todos los goles Valen uno A ver, a ver ¿Quién está ahí? ¿Sigue Renzo? Renzo es capaz de decir Hay 36 heridos Antes de Escucha a piña Renzo Y ya te tira El número de heridos Rencito querido A ver Estamos solucionando El retorno Recordemos que Hubo denuncias Porque muchos socios Sentían que la demora No era casual De que estaban demorando En las colas A los socios Adrede Para que no pueda Votar mucha gente Eso es lo que se dijo En San Lorenzo Durante estas últimas horas Por la información Que tengo Es una elección Bastante pareja La de San Lorenzo Está más que claro Que depende Con quién hable ¿Viste? Porque los boca de urna A veces los hace Los hace gente Que lo que quiere Es que se vaya Tergiversando la realidad ¿Qué pasa? Si al que hace La boca de urna Le conviene El boca de urna Le conviene Que La boca de urna O el boca de urna Pero pará Porque cuando Para mí es la boca de urna Es la boca No es el boca Si es la boca La boca de urna Para mí es la boca de urna Cuando se hace Él o la boca de urna Es de acuerdo también A quien lo está haciendo ¿Por qué? Porque a veces Te dicen Poner que el que lo está haciendo Es de Moretti No sé O de Constantino Te dicen Che Decí que va ganando El otro Porque así La gente del otro No viene a votar Dice Ya está Me quedo en mi casa Si total ya ganó O sea No siempre es No Te dicen que va a ganar El que ellos quieren A veces te la venden Cambiada Porque es de acuerdo A lo que Tengan ganas De recibir De los faltantes Da la sensación De que si en San Lorenzo No dejaban entrar a la gente O se organizó mal O Al oficialismo Le convenía Que no entren a votar muchos La estrategia en general De los oficialismos De los clubes Es la siguiente Meter muchos votos De 9 a 12 Muchos votos El famoso Núcleo duro El voto El voto contado El voto de adentro Y que Empieces de esa manera A dar la sensación De que la elección Esté ganada Y si vos metiste Muchos votos de una Después Y entre que se tarda Para votar Entre que por ahí Separa alguno De los muchachos De la barra En la puerta Con una viecker Del pico Y Eh, eh Vamos a los Y bueno Esas cosas pasan Muchachos A ver Rencito querido Sigue votando La gente Se extendió el tiempo Para votar De acuerdo Al retraso ¿Me recibís bien ahí? Te recibo Como si te tuviese Al lado Compañero Correntino Bueno Perfecto Flavio Bueno No se está votando Más en este momento Porque cerraron las puertas Así que lo que estamos Están votando Es porque Ya entraron Para sufragar Pero mirá No sé si le están recibiendo En vivo Pero fijate esto Cerraron las puertas Sí Hay nenitos Hay señoras embarazadas Es un caos Esos que van por la derecha Dijeron Sí Ahí justo Ahí adelantó Para lo que sería El centro de De la calle Porque esa gente Está en la calle Acá a la derecha Yo veo que hay gente Que pasa ¿A dónde va esa gente? No es gente Que está votando ¿No? Ya está Todo esto Esto es que van Como si fuesen En una cola Esta gente El pelado De camisas ¿Tú eso dónde van? Ah Terminaron de votar Bien Ahí está Terminaron Terminaron de votar Terminaron de votar Los otros no pueden ingresar Del otro lado Se ingresa Y ya no puede Mirá la cantidad de gente Que quedó afuera Pará La cantidad de gente Que quedó afuera Los que están del otro lado De la valla ¿No entraron a votar? No pudieron votar No, pero pará Pero hay muchos Acá estamos haciendo Malabares para Renzo Pero hay muchos Que están saliendo Y van para ahí Capaz que ya votaron Y se quedaron ahí Boludeando Por eso Por eso te digo Hay algunos que salieron Y hay otros Que no pudieron ingresar Para votar Che, quiero felicitar A los socios Y socias de San Lorenzo Porque Han ido muchísima gente A Ha ido muchísima gente A votar Un día recontra Difícil Una noche difícil En la cual muchos Por ahí no se pudieron dormir Por el miedo Que generaba la tormenta Y las noticias Que uno Empezaba A recibir De parte De Bahía Blanca Desde ya Que le dedicamos Esta transmisión A los familiares De aquellas personas Que fallecieron Producto de este Temporal Intempestivo Desde mi Desde mi lugar Sin conocimiento O sea No se No se Habló prácticamente De lo que podía Llegar a pasar Lo cual es grave Porque estas cosas Debieran tener previsión O sea Está bien que no somos Un país Que tenga Conflictos climáticos En general Pero debiera Haber gente Trabajando Como para Poder interceptarlo Y que A su vez Se comunique Como se Corresponde Y que la gente No esté en la calle O se pueda Preservar Si les toca Estar en lugares Más expuestos Llámese Edilicios O de Más cercanía A donde puede Llegar a entrar El Tornado Uno está un poco Más acostumbrado A escuchar Cuando esto sucede En Países como Estados Unidos En En Haití Viste Que tienen Como mucha más Desgraciadamente Tienen Muchísimos episodios Así Catastróficos Pero Fue una Una jornada difícil Nos dábamos cuenta Cuando veníamos para acá Para el estudio Que no hay casi nadie En la calle Imagínense que podés Estacionar tranquilo En Palermo O sea Eso es Algo impensado Ni en estado de sitio En el 2001 Se encontraba un lugar En En Palermo Para estacionar Eso habla De que De que el socio De San Lorenzo Si se movilizó Es porque Evidentemente Entendió Que Por algo San Lorenzo Está como está Que Es importante Votar Porque Que nos sorprendamos Porque van 15.000 Tipos a votar Si después a la cancha Van 40 O sea Yo tengo mucha más Gana de ir a votar Que muchas veces De ir a la cancha Pero bueno No a todos Nos pasa lo mismo Cada vez Es más gente La que vota En los clubes Cuando yo era chiquito Una elección De un club de fútbol La definían 5.000 tipos 4.000 tipos Fíjense Que estamos hablando De que es impresionante Lo de Boca Y votaron 45.000 personas Cuando Boca Tiene 100.000 En condiciones De votar Imagínense Si Si no hubiese Llovido Como llovió Yo creo que ahí Hubiese sido Récord Verdaderamente Riquelme siempre Hincha los huevos Con eso De ganarle Al Barcelona Yo creo que si no Hubiese llovido Como llovió Boca hubiese llegado A los 50 y pico Caminando Caminando Rencito Volvemos a San Lorenzo Insisto Con las felicitaciones A los socios Y socios de San Lorenzo Porque han ido A votar Tienen ahí La causa de Boedo Siempre para el de San Lorenzo Ir a Boedo A lo que sea Es Es movilizante Contame Que se dice Aunque hay que tener Mucho cuidado Pero yo con los que hablé Me hablaban de que Es una elección pareja Flavio Volvemos Entonces Perdoná que En la primera salida Fuimos bastante escuoto Porque estábamos Trepados Podrás imaginarte Lo que es esto Es un caos Pero hay mucha gente Que está votando Que vino a sufragar 16.600 Ya emitieron su voto Se especula Que sean aún más 16.600 Récord total En San Lorenzo La última fue 15.091 Y que fue la del 2019 Cuando ganó Marcelo Tinelli Mirá vos 16.600 Muy bien Y todavía falta Todavía falta Es cierto que cerraron las puertas Pero todavía falta Mucha gente Para que pueda Emitir su voto El boca de urna Y vamos a tomarlo Con mucha cautela Porque Depende de quién A quién le preguntás Uno te dice una cosa Y otro te dice la otra Es que son elecciones Y es una elección Muy reñida Y que hay 2% De ventaja Para Marcelo Moretti En relación a Constantino El primero Y el segundo Respectivamente Sí Acá tengo Me ponen En boca Por si lo queremos Poner en el Grab Casi 45.000 Personas Acá me pone Otro chico Para que lo averigüe Rencito Me ponen 19.300 En San Lorenzo Y cerraron las puertas Para averiguarlo Igual Igual Ya es un montón 16 Claro Pero todavía falta Que sigan Claro Pero dejame decirte algo Flavio Pará Le voy a decir al cámara Que te muestre Mostrá la cantidad de gente Que falta Que falta votar todavía Ahí estamos haciendo Pará Vamos caminando Para ese sector Y te voy a mostrar La cantidad de gente Que todavía falta votar Así que seguramente Lleguemos a los 20.000 En San Lorenzo Superando entonces 5.000 De la última elección Que lo tuvo como ganadora Marcelo Tinelli Mirá Toda esta gente Todavía falta votar Vamos adentro Al plazón Para seguir mostrándote Todo lo que restan Todavía es récord En San Lorenzo Está sucediendo algo Que hay que contarlo Y me parece Que hay que decirlo Sin esconder las palabras Y sin tirar palabras Lindas y bonitas La barra está metida En todo esto De cerrar las puertas Porque cuando estaban Mirando ustedes Allá atrás Cuando mostró Pablito El cámara El primer paneo Lo vieron a los policías Y los que estaban En el medio Eran los barrabrabas Eran los barrabrabas Y que están metidos ahí ¿Qué significa barrabrabas? A mí me cuentan Que votaron 1.200 Me interesa ¿Cómo determinás vos Que una persona es barra? ¿Vos conocés a los barras De San Lorenzo? ¿Cómo te das cuenta Que son barras? Te lo pregunto bien Porque hay veces que ¿Por qué decís barras? Porque te lo dijo Algún pibe ahí Que está al lado tuyo Y es hincha de San Lorenzo Y te dijo Ese se llama Martín Y es de la barra Ese se llama Gustavo Y es de la barra ¿Cómo sacás conclusiones Que son barras? Bueno Venimos acá Estamos hace 6 horas acá Y obviamente Pudimos hablar con todos Y nos comentaron Quienes eran los muchachos Porque son 2.500 Porque ingresaron A votar 1.500 En primera instancia Y porque estaban esperando Votar los otros 1.200 Restantes Ahora En minutos nada más Por eso nosotros Lo identificamos No, pero para 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 Este es un tema Que sabés Que 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 entiendo un poco Es imposible Que una barra Tenga 4.000 carnets Renzo, querido De 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 Socio Imposible 2.500 En total Ah, pero Dijiste que había 2.500 Pero dijiste que había 2.000 y pico De uno Y después entraban Otro 2.000 más Dijiste eso O te entendí mal yo No, para Tal vez me expresé mal 1.500 Ingresaron A votar En la primera instancia Y el restante estaba por votar en las últimas horas. Está bien, pero 1.500 pibes de la barra con carnet, decís vos. Sí, 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 están afuera. Se lo puede avisar tranquilamente. No, ese es un número más lógico. Ese es un número más lógico. Que puedan tener entre 1.000... El total, Flavio, son 2.500. Me parece mucho 2.500. Me parece mucho 2.500. Pero bueno. También, Renzo, hay que... Mirá que no es tan fácil, ¿eh? Hay veces que nosotros nos pensamos que es más fácil de lo que creemos como si los que estuviesen fiscalizando por las agrupaciones contrarias a quien supuestamente banca la barra fuesen pelotudos, ¿viste? Y entraran con carnet. No me animo a decir que es tan fácil. Che, por supuesto que las barras siempre tienen su postura. Dentro de las barras a veces también pasa que un tipo te dice, sí, sí, sí. Y después cuando entra el cuarto oscuro vota al que se le cantan las pelotas porque eso también pasa. Lógico. Casi siempre las barras son oficialistas. Casi siempre. Es muy raro que una barra no sea oficialista. El tema, Flavio, y vos lo sabés muy bien porque te metiste en el último tiempo y dejaba meter esta perlita en cuanto al informativo. A mí lo que me dijeron es como en las cuatro listas hay algunos todavía personajes que está dentro del oficialismo. La barra coquetea con algunos. Y saben que tienen un músculo político bastante importante. ¿Cómo no te entendías? Y por eso no especulaban en votar. Repetime, repetime porque me interesa. Que no te entendí. Las cuatro agrupaciones tienen todavía personas trabajando para el oficialismo o fueron del oficialismo. Es particular y son particulares las elecciones en San Lorenzo. Yo te podría decir que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque César Francis no tuvo ni tiene a nadie del oficialismo y porque hay un tema y Renzo que hay que tener mucho cuidado. Haber sido parte de un oficialismo tampoco es una mala palabra. O sea, en la política de los clubes hay 500 personas, 1.000 personas y muchas veces cambian de lugar. Están con uno y después están con otro. Y haber sido parte de una estructura no te hace tener contacto con la barra. Eso es falso. Eso es falso. La relación con la barra la tienen uno o dos de lo que es una comisión directiva. Es difícil que una comisión directiva tenga tanta relación y trato con una barra porque a la larga, a la larga, salvo que sean muchachos que tengan mucho peso esos tipos de una comisión directiva. A la larga, el presidente debe tener ahí un cierto cuidado y no que estén hablando todos tampoco sirve. O sea, hay gente asignada para manejar a la barra. O sea, no es que cualquier dirigente habla con la barra. Sí puede hablar, pero de ahí a tener una relación más más firme, más estratégica que le puedan decir meteme 200 carnés, meteme 300. Tomás, son estos carnés. Mirá que es grave. O sea, si a vos te enganchan dándole carnets a un barra brava y te denuncian, yo sé que pareciera como que decir esto en Argentina es lo mismo que la nada. Pero no es una boludez, ¿eh? No es una boludez. Recordemos que hoy hay cámaras. Esa persona que está circulando la foto que supuestamente habría repartido carnets y supuestamente serían de uno de los opositores, hablo de Moretti. No te creas que le va a salir barata a la jodita, ¿eh? No te creas que le va a salir barata a la jodita, Renzo. Es de acuerdo a cuánto tenga ganas de investigar el que se sienta damnificado por ello o si te agarra alguien de la justicia que tiene ganas de romperte un poco las pelotas, te las puede romper. No es tan fácil. Si no, ganarían siempre los oficialismos. Si fuese tan fácil de chuchar 4.000 carnets, encontrar 4.000 personas que vengan, que te voten, que tengan los años de antigüedad, que vos les pagues la cuota todos los meses. No es tan fácil. Porque aparte dentro de los oficialismos también hay grietas. Entonces, vos no es que podés hacer lo que se te cantan las pelotas. No es tan así. Si no, ¿cómo pierde Moyano una elección independiente? Ustedes piensen en esto. Moyano, que es un tipo con la estructura más grande de la historia de la Argentina sindical, probablemente. ¿Cómo va a perder una elección de 10.000 tipos en un club? Si fuese tan fácil agarrar a 5.000, que los 5.000 estén dentro de los posibles votantes, no es tan así. Obvio, hay algunos. Y la estructura muchas veces sale de los que reciben beneficios a través de, bueno, vos te doy tantos protocolos por partido, bueno, vos sos de tal peña o filial, depende como la llame cada club, vos también tenés ingresos, y de ahí vos movimientos o agrupaciones, vas teniendo, vos podés decir, mirá, yo tengo en un club como San Lorenzo 4.000, 5.000 votos, que creo que los tengo, después te tienen que venir y poner la boleta adentro, se tienen que levantar, se te quedan dormidos, a último momento uno le ofreció un chupetín de más y mete el voto para el otro, no es tan fácil, repito, si no ganarían siempre los oficialismos en los clubes, que tienen una pequeña ventaja, la tienen, la tienen, pero que es tan así como reparten los carnés, eso ya es más complicado, lo que sí es verdad es que como acá muchos de los que están, en realidad dos de los que están, hablo de Constantino porque es oficialismo y Moretti porque lo fue hasta hace poco, pueden tener acceso o pudieron tener acceso en algún momento a asociar gente, a mover carnets, pero no, no es tan sencillo Renzo esto, vamos a ir a Boca, dame un cierre Rencito, por eso hay que tomarlo con cautela, porque está el chelo delgado en Boca, se cerraron, se cerraron los comicios, bien, te cierro con esto, se cerraron las puertas, se cerraron los comicios, más de 19 mil personas cabeza a cabeza me cuentan a mí, bien, en un ratito volvemos ahora al aburo Renzo, vamos con Sergio que hace un ratito nos acercó la palabra de Raúl Cassini, ahora vamos con Marcelo Alejandro Delgado, el chelo. Ahí venimos. Renzo, buenas tardes, bueno, acá estamos, hace un ratito estuvimos con Raúl Cassini, ahora estamos con el chelo Delgado quien acaba de salir del búnker con Juan Román, ¿cómo se vivió el clima hoy el chelo ahí con Román después de haber votado? Bien, con mucha tranquilidad, obviamente con la expectativa que venga a votar mucha gente, la verdad que a pesar del tiempo vino muchísima gente, así que nosotros estábamos contentos, íbamos viendo toda la gente que llegaba a votar, así que felices, felices acompañando a la gente. ¿Qué está en juego hoy? Y ya te paso con Azaro si te hace una pregunta, ¿qué está en juego hoy? Todos sabemos las cosas que están en juego, así que nosotros tenemos que estar contentos, felices, porque hoy fue algo maravilloso que la gente venga a votar y obviamente siempre con las ganas y la expectativa que vamos a ganar. Ahí te escucha el chelo Delgado. Chelo, querido, ¿cómo andás? ¿todo bien? Flavio. Amigo, ¿cómo te va amigo? ¿todo bien? Bien, amigo, bien. ¿Y cómo la pasaste? ¿La sufriste? ¿Estás tranquilo? Porque son muchas horas, ¿viste? A veces no hay ni tiempo para comer. ¿Cómo fue? Lo que sí te tengo que reconocer porque me lo dice todo el mundo es que fue impecable la organización, Chelo. Sí, Flavio, la verdad que la organización fue espectacular, salió todo bien, más allá de que cuando se inició la votación, digamos, pusieron algunas trabas, seguramente te habrás enterado el tema de amenaza de bombas, todas esas cosas que, bueno, son cosas que nunca existieron y querían como trabar las cosas, pero nosotros estamos contentos, Flavio, tranquilos, las horas que pasamos acá, realmente, más allá de la ansiedad o lo que vivimos con mucha tranquilidad, disfrutamos al vicepresidente y a los chicos del predio y a toda la gente familiar nuestra que vinieron a acompañarnos y la verdad de la mejor manera, agradecer al hincha por haberlos acompañado en todo este tiempo que vinieron a votar y agradecerle también por el clima que no se prestaba de la mejor manera, pero la verdad que se pasaron y nosotros estamos felices porque también pudimos acompañarlo y estar por ello. Chelo, debe haber sido difícil porque ustedes tienen que tener la cabeza en el armado del equipo como cada fin de año están buscando un entrenador y mientras tanto también atado de manos porque hasta que no hubiese elección no podían no podían laburar tranquilos, me imagino que eso también debe ser difícil porque a toda la presión que ya tiene el hecho de una elección, la carga emocional y de cuerpo porque se le pone mucho el cuerpo también dividir la cabeza y empezar a pensar en el plantel ¿o no? No, no, sin duda, sin duda que uno por momento se ponía a analizar y pensar un poco en el armado del plantel, en buscar al entrenador, sabíamos que siempre hubo trabas para el tema de la selección que se fueron postergando, siempre trabas del otro lado, pero bueno, uno a veces deja de lado las cosas si se ponen a trabajar en silencio como lo venimos haciendo estos últimos años y con la tranquilidad que íbamos a poder votar, que el hincha pueda venir a votar con mucha tranquilidad y la verdad que eso salió de maravilla Flavio y simplemente ahora enfocarnos cómo va a terminar esto, que nosotros estamos felices que haya terminado de la mejor manera y obviamente nosotros queremos que creemos y creemos que tenemos presidente el próximo año y después de ahí empezar a trabajar en la busca del entrenador y en la busca de los refuerzos. La última, Chelo, así te dejo tranqui que debe haber muchos pibes ahí con ganas de hablar con vos, muchos colegas. Va a ser una tarea diferente de ahora en más porque Román no va a ser solamente fútbol a partir de ahora. Si bien la figura de él por supuesto que trasciende al fútbol y trasciende a todo porque hablamos de una de las personas más importantes de la Argentina y teniendo en cuenta encima que estamos hablando de Boca pero ahora va a ser va a ser distinto porque él se tiene que ocupar de muchas más cosas ustedes van a tener que seguramente también involucrarse aún más más no sé cómo van a ser porque no te va a dar el tiempo pero van a tener que agregarle días a la semana Marce. Sí, no importa acá lo más importante es que tengamos un nuevo presidente que podamos trabajar tranquilos yo sé que el rol de él va a ser totalmente diferente va a cambiar porque va a tener muchas más obligaciones y nosotros ayudar del lugar donde lo hicimos siempre obviamente con el respaldo en este caso de Dios quiera que podamos ganar estas elecciones y con el respaldo del presidente siempre con ayuda de él y obviamente vamos a tener más horas en el club pero siempre poniéndole las ganas por Boca y para que Boca esté siempre en el primer lugar el Flavio. Marce te mando un abrazo hermano en un rato en un rato la seguimos Dale un abrazo grande saludo a todos gracias a Lincha por acercarse a votar un abrazo que grande el chelo gracias bueno ahí estaba la palabra del chelo delgado Flavio Cerquito si tenés algo más por ahí metele con toda la libertad que acá mandan los móviles en un día como el de hoy mandan ustedes dentro de poco nos rajan dentro de poco estamos en un lugar donde no tenemos acceso pero no importa estamos acá haciendo el laburo para tener testimonios que valen la pena y que sabemos que Lincha de Boca quiere abrime un poquitito abrime un poquitito antes de que te raje apenitas apenitas a ver no me están dejando te digo la verdad no podemos estar acá me lo están diciendo de fuera de cámara tienen razón la verdad es que yo me metí me voy a tener que ir queríamos queríamos palabras valiosas que Lincha quiere tener y bueno por eso venimos a hablar con el chelo pero ahora vamos a salir vamos a estar donde debemos dale andá andá Sergio ahora volvemos cuando te acomodes en un ratito van a volver Diego Jero seguramente Lucas vamos a nuevamente rearmar la mesa estaban desde hace muchas horas adentro en el estudio y querían salir a a tomar algo a descansar a estirar las piernas Boca tiene nuevo presidente porque ya está terminaron las elecciones San Lorenzo tiene nuevo presidente ¿por qué? porque también ninguno de los que estaba era actual presidente lo mismo que en Boca porque Riquelme es actualmente el vicepresidente no es el presidente y veremos qué es lo que pasa también en Chicago que por lo que me contaban en Chicago quien ganaría sería el candidato de la oposición quien ya fue presidente hablo de Tito Guerra que estuvo el otro día en el loco y el cuerdo en San Lorenzo cuatro candidatos cuatro candidatos Constantino Oficialismo tres de la oposición César Francis Culotta y Moretti por lo que me dicen es una elección pareja en Boca en Boca quiero ver cómo termina para ver si no meten de vuelta la cola con la justicia de no esta urna no esta urna una vez me parece que esta urna yo creo que no va a haber margen para eso yo lo vengo diciendo desde hace tres años cada vez que me preguntan va a ganar Riquelme la elección y ahora hace falta saber por cuánto es un poco especulación en base al conocimiento que creo tener de del mundo Boca por así decir y también un poco en base a información que voy recibiendo pero están siendo muy cautelosos con los números muy cautelosos con los números insisto yo creo que siendo 1836 no hay nadie que te pueda decir van a ser tantos lo más probable es que estén tirando y bueno capaz que a alguno le pega me mandan Chicago mesa 1 por ejemplo que a veces estas mesas pueden servir mesa 1 guerra 47 lipara 19 Bellón que es el oficialismo 10 si se da esta tendencia estaríamos hablando de una elección donde claramente Tito Guerra se estaría imponiendo como nuevo presidente de de un popular club como Nueva Chicago voy a ir contando también en San Lorenzo porque vemos que en el playón está Renzo cuando me den el ok vuelvo al estadio de de básquetbol de San Lorenzo y hablo con Renzo que siempre algo nuevo tiene para decir puede llegar a sorprender con que de repente cayó un meteorito con la remera de huracán a ver que tenés ahí que es esa table que tenés querido ah si minuto a minuto en instantes claro a ver me gusta eso porque eso da como a ver vení sabés que si decís así olvidate bueno vamos a ir me está llegando información de último momento la gente puede creer que vos acá tenés un pero porque lo tengo porque lo tengo lo tenés no obviamente qué posibilidad hay de que estando a 8 kilómetros a 12 kilómetros de la boca vos tengas ahí en esa table pasada de moda información sobre la elección de boca en instantes primeros resultados ¿eh? primeros resultados en instantes ganó Scioli se van a empezar a poner la pantalla de la bombonera ah se van a vení boludo por qué se quedan afuera pasen no sé dónde salió eso de que yo quería estar solo pensé que querían descansar te dejamos solo porque queríamos descansar un rato ah y me ponen igual guarda porque las primeras dos mesas en Chicago son de vitalicios que son los más favorables para Tito lo mismo va a pasar en boca no pero la de vitalicio ahí me parece que gana gana coso no no que primero en boca primero van a contabilizar los vitalicios no sé si va quien va a salir y los vitalicios históricamente fueron más más macristas sí y tiene lógica porque yo qué sé no sé por qué tiene lógica porque por ahí boca con el comienzo del macrismo les empezó a dar quizás comodidades que antes no tenían no tengo idea también tienen una sensación de que durante estos cuatro años por lo menos con aquellos que yo pude tener algún diálogo se sintieron un tanto desplazados en algunas cuestiones ¿por? porque evidentemente se reestructuró todo lo que tenía que ver con el ingreso de los vitalicios al estadio el gran punto de conflicto muchachos en todo esto es el ingreso al estadio ¿sabés que yo no sé si lo lo dijo públicamente estoy casi seguro están bajitos esto lo único estaba hablando recién Diego ya vine con mi con mi problemita de volúmenes y cosas técnicas está bien metele metele con los volúmenes ahí está no me acuerdo si fue algo que lo hablamos en vivo creo que sí en el lo que recuerdo que boca va a empezar a llevar 35 vitalicios por partido al palco presidencial porque Riquelme no va a usar el palco presidencial entonces la idea era que durante el año vayan distintos hinchas vitalicios al palco presidencial porque evidentemente debe haber sido algo que que esto que vos contás Diego que lo deben haber recibido como crítica y sí o sea porque tampoco que vos te podés quedar con no no los vitalicios son de ellos por así decir viste que eso se usa mucho en la política claro no 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 la matanza es de ellos y llegó un momento en el que te fueron y te empiezan a disputar te empiezan a disputar con eso Flavio muy interesante que me parece que vos tenés un buen análisis político gracias nacional te felicito la verdad brillante no no pero a todo esto es que vos marcás algo que se da mucho en la política en el debate a nivel nacional que es la no intención de querer justamente reclutar a aquellos que no son parte y no viste que solamente les hablan a los propios cuando van a los canales van a C5N y le hablan al que ya los bota ¿entendés? ponele masa y va o Cristina va duro de Omar y a quien le habla al que ya piensa que Cristina es más grande que su mamá ¿y por qué crees que Riquelme esta vez no fue a hablar a Teisei y a ESPN? bueno hay algo por ahí uno tuvo que pero por eso elige hablar en el loco y el curvo porque sentía una comodidad te voy a decir la verdad yo creo que en un punto Riquelme debe haber pensado durante mucho tiempo que los medios de comunicación históricos tenían más repercusión porque no iba a tener llegada la primera nota que dio en su vida para un canal de streaming fue la nota que yo hice en el predio luego de su partido de despedida y cuando creo que la vieron 500.000 personas o 400 y pico de mil cuando él ve que sentándose conmigo en el predio de boca lo ven 400.000 personas y sentándose con Viñolo lo ven 1.2 que serían 120.000 contra 400.000 y que encima repercute también porque si bien no te levantan Teisei Sports y ESPN si te levantan los portales entonces él empieza a notar que che pará pará si yo quiero comunicar algo no tengo por qué aparte es más importante hacerlo en Teisei y en ESPN que tengas llegada es más importante a que te levanten los medios igual es más importante que tengas llegada pero ellos todavía muestran che mirá y te mandan un link ponele te hablo hasta de mi papá si mi papá por ahí se pone contento no cuando estoy con mucha gente que nos mira sino cuando me levantó olé claro pero es muy de la vieja escuela claro pero porque yo lo entiendo yo creo que hay que avisarle a tu hijo que no tiene muchas ganas olé igual de levantar tus notas no pero levantan muy de vez en cuando levantan o hay gente que te busca la tele todavía Flavio debe pasarte eso si si y si lo que pasa que hay no te veo un tipo grande che no te veo donde está no estoy igual eso cada vez pasa menos no no de alguna manera le llegás porque la tele está empezando a levantar contenido no sé Benditas nos levanta todo el tiempo claro y de rebote ven y le preguntan che y esto que no ahora ahora los pibes están en YouTube y listo y ya a ver tampoco son pelotudos son grandes o sea tienen 60 años no es que son tarados o sea llega un momento en que pueden entenderlo y lo empiezan a consumir mucho más lo que no entiendo es por qué che Nico perdón que te interrumpo un toque Flavio por qué el cuadrado que está saliendo en la tele con nosotros no está apareciendo en el streaming te ubicaste eso ahora igual ya se salió de la tele también ah bueno no quizás es porque preferimos darle claro pero no sé por qué no aparece en el streaming nuestro el cuadradito en el que aparecemos nosotros abajo a la derecha ese lo que está tomando es verdad están saliendo el falso bastón mientras lo veíamos a Martín Echeverry es igual a Toto es igual a Toto bastoncito está bien sí pero acá preguntan por qué no salimos nosotros pero bueno ahora lo acomodamos mirá las palas de seguridad de San Lorenzo igual me encanta esto de tener San Lorenzo y Boca ahí estamos bien sí nos dieron cuatro móviles mandamos tres a Boca estuvo bien eso no dos a Boca no como dos no no tres Sergio Martini decido blu ah son tal la gente vos te pensás que cuentan los cronistas son malos este es malo ve que son cronistas pero este es malo pero por qué qué tiene de malo igual que reconozcamos que queríamos mandar tres móviles a Boca el otro día viste siempre me decían quien sepa lo que es hora de Boca y digo porque no tengo cuatro no pero el día de mañana si hacemos las elecciones de Racing capaz que si tenemos cuatro van dos y dos dos y dos a dónde cuál sería el otro Boca Racing ponele ahí mandamos dos y dos sí a eso mandamos dos a Racing aunque haya tres mil votantes aunque se vote en la Casa de Blanco aunque votemos vos y yo ahí van dos y dos pero bueno a que no se queje San Lorenzo que algunos hasta dicen que no es el quinto grande cosa que no coincido ese es un debate maravilloso pero para mí es un debate estupidísimo es el debate no debate perdoname como que te acabo de decir estúpido no 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 está bien igual no importa en algún momento te la devolveré pero volviendo al punto o sea acá yo me quejaba el otro día en CEF después de que el conductor no me acuerdo quién condujo ese programa el conductor agarró y con una elocuencia de ese momento le vinieron todos los astros a la mente ¿vos le ponés marihuana al mate? sí para relajar un poquito no pero en serio ¿qué le ponés a esto? nada ah esto tiene chucuchuco no tiene un gusto raro tiene fufu y chucuchuchuco es una yerba de menta ¿qué yerba le ponés al mate? es el bostero menos bostero del mundo sí tremendo vos te imaginás ahora pará yo tengo una tacha de la fe vos te imaginás a los muchachos viniendo en tren desde la ferrere a ver a Boca tomando yerba de menta ¿qué le dicen? nunca fui a la popular ¿qué le dicen? ¿qué le dicen? ¿qué girada estás tomando? te dicen botella cortada si yo hago esta pregunta que te lo hago honestamente desde lo más profundo de mi corazón te doy esta consulta por favor ¿vos por qué querés que Boca sea River? pero vos sos un hijo de puta ¿cómo me vas a preguntar eso al aire? yo te pregunto para saber ¿por qué querés que Boca sea River? jamás me filmé como Cuccini en la cancha de River diciendo miren lo que es este estadio jamás dije eso Cuccini ¿tiene alguien que vaya a cortarse el pelo pero porque le gusta como corta? no, es de canje todo de canje no, no, no lo estoy diciendo de mala onda todo de canje ¿hay algún tipo que te diga loco la verdad me invitó Cuccini y fui y me gustó como me cortó a mí una vez me invitó y no pude ir ¿qué está pasando en San Lorenzo? ojo que se contó ¿están sacando a Lorenzo? bandera blanca pusieron pusieron bandera blanca en San Lorenzo se tenía que ir la prensa de ese lugar che, qué bien que manejan prensa en algunos clubes en San Lorenzo sobre todo ¿no? abrazo grande tienen que volver los viejos prensa de Racing no, pero volviendo al punto sí, Pablito Aguilera que no se estresaba nada Pablo, no le pongo nada a la yerba está en blanco sí, ahí se acomoda pará Jero no estamos saliendo tiene un poquito de delay nada más ¿tiene delay? tiene delay, sí mirá che, salió el sol salió el sol ahí en la bomonera la pregunta es cómo es que siguen los hinchas de Boca ahí si los van a dejar estar no tiene nada para hacer el domingo a las seis la terca se ni fútbol hay mañana hay que trabajar bueno, pero pero qué tiene que ver pero son las seis y cuatro ¿qué los quiere mandar a dormir? como Macri váyanse a dormir ¿te acordás cuando se enojó y nos mandó a dormir una noche? qué lindo cómo le rompimos los otros aves pero bueno después hicimos la cosa muy mal stream uno de las elecciones de Boca en este momento ah, stream uno riquelme 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 ¿no es que empiezas a fetijar? no, tranquilo y en el top de stream nacional ahora me voy así solo por debajo de los millonarios solo por debajo de qué? de TNT y vos no te voy a perdonar lo que acabás de decir que yo quiero a Boca que sea River ¿por qué querés que Boca sea como River institucionalmente hablando? pero ¿cuándo dije eso? ¿por qué institucionalmente hablando? escuchame, volvamos a la bombonera luego lo discuten en Kika ¿en Kika? y este vino para ir a Kika si no como o vino directo de Kika si trajo toda la ropa vengo de ahí Flavi vengo de ahí bueno, volvamos a la bombonera ¿quién está ahora en la bombonera? Martincito ¿cuál de los tres? a ver, Echeverry Diablito ¿escuchás? sí sí, ahí va bueno, así es como como venían diciendo ustedes hay bastante gente acá todavía en las inmediaciones de la bombonera nosotros estamos justo en la entrada de la puerta 16 lo que es la entrada a prensa arriba ya está Lucho Cofano siguiendo el el minuto a minuto de los resultados y mientras nosotros aquí estamos en la zona baja todavía bastantes hinchas que por lo que veo no tienen mucha animosidad de moverse seguramente se queden a esperar el resultado a ver si termina ganando Andrés Ibarra o Juan Román Riquelme le voy a pedir a no sé si es Nico Nico, vos estás con el graph ¿no amigo? pero no tenés que llevar por ese no, no, no por este por el de acá para ir poniendo votaron más de 19.000 socios en San Lorenzo y en Boca cerca de 45.000 porque eso es lo que hoy en lo que en este momento la gente quiere saber cuánto votaron en qué momento van a dar y pongamos algo que no es verdad se lo decimos a la gente en instantes primero número eso es mentira gente eso no va a suceder pero nosotros vamos a poner eso para que sincericidio no, no, es que sí la verdad como cuando pusimos en instantes Juan Román Riquelme vino a la una de la mañana en la bombonía sirvió eso ¿no? hay que ver cuántos instantes che, algo que es importante es tan histórico lo de hoy que la elección de Boca es la elección con mayor convocatoria de socios de la historia del fútbol argentino y atentos la de San Lorenzo es la segunda ¿y River? superando la de River que River nunca hizo más de 20.000 el récord de River es 19.000 socios mirá vos a San Lorenzo lo que pasa es que River no tenía nada que sea importante jugándose todos los socios de River no tuvo nada importante que ir a votar bueno una vez se fue a la B claro saca la pasarela cuando ganó Donofrio dicen ustedes votó Flavia Palmiero votó Flavia voto Cantado voto Cantado en un rato si querés te voy dando la lista de quienes de los famosos que votaron de los famosos que votaron así como hacemos el jueguito con Benedetto votó Davo no votó Davo no me pasaron ese dato no me parece que Davo está en el exterior no no creo por acá no lo hemos visto ah no votó Laura Fidalgo quizás quizás estuvo pero por acá no se lo vio perdóname perdóname Diablito pará Diablito vamos con los que votaron vamos con los que votaron por favor vamos con los que votaron igual es como una placa viste para mí esto esto es TikTok esto es TikTok votó votó Laura Fidalgo Laura Fidalgo es un buen dato vamos a decir para ustedes a quién votó cada uno de los famosos dale Laura Fidalgo pará vamos a ver famosos y vamos a notar como en el truco famosos pongo Riquelme Macri y dale atrás famosos Laura Fidalgo Macri Macri ¿sabes que para mí votó a Román? porque me parece se quería meter en el departamento de cultura para danza ¿te imaginás a Laura Fidalgo saliendo a las nueve y media de la noche de la boca con la mochilita? votó Flavia Palmiero Flavia Palmiero voto cantado no tiene 10 de Luca Verde hace 20 años todo el mes bueno a vos también vos querés jugar no yo nada más digo que famosos votaron Flavia es voto cantado no si obvio uno dos tres tres para votó Chechu Bonelli para mí vota Riquelme Chechu Larry Declay pará pero vos pará Chechu votó a Román buena onda por mayoría digo Román buena onda Román con Zitanich si para mí también coincido votó Chiche Geblum pará 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 boludo pará ¿a quién nombraste antes de Chiche? a Larry no a Larry es voto cantado uno dos tres Larry Che va arriba Riquelme entre los famosos votó Chiche Geblum Jorge Reales Chiche lo conozco votó a Macri y Barra también votó a Reales me llega una información en este momento lo dio vuelta a Macri entre los famosos me parece que ahora lo da vuelta Román votó Moria Casano Moria eso se busca si si hay que ver si pasó por adherente pasó directamente activo uno dos tres ¿a quién votó? ¿a Román? no a Moria si Moria no vota Macri pero votó Silvina Batakis Silvina Batakis que fue ministra de economía en 20 segundos ¿no? votó 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 no para mí votó cantado Román Bataki votó Roberto Giordano Giordano me desconsento no viajó mucho a Japón Macri 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 8 a 1 8 a 6 va ganando Román entre los famosos y se me quedó por ahora no me llegaron más informaciones famosos que hayan votado votó Claudio Azaro votó votó cantado Macri no no yo no fui no fui no fui porque estaba acá si no iba bueno 18 mil personas están mirando esta pelotudez que estamos haciendo Diablito querido la rompiste escuchame ¿qué son esos tatuajes que tenés ahí? ¿qué tenés ahí? el QDB cómo estabas cagado cómo te ibas a la B con Colón hijo de puta estabas cagado Diablito ese día si yo te dije que no pasaba nada que estaba todo tranquilo en ese momento estaba todo asegurado se sabía que a ver en el peor de los casos no te ibas a jugar un desempate ah una boludez ojo igual te la regalo no quisiera no no por eso te estoy diciendo contra Belgrano en la promoción no yo no quisiera ser ni hincha de Colón ni hincha de gimnasia para vivir ese momento para mí de mierda o sea debe ser la peor semana de tu vida y las peoras dos horas del mundo entero no hay nada peor o sea es eso y la muerte directamente así que no más más con 10 volvés a nacer si te quedás en primera volvés a nacer y si no bueno ¿hay alguno de la oposición ahí dando vuelta o ya guarden los trapos y despacito no se los ha visto a medida que votaban se iban para el lado del búnker a diferencia de la gente de Riquelme que del búnker vino para la bombonera la oposición la oposición de la bombonera se fue para el búnker ok ¿dónde es el búnker de la oposición? es cruzando Irala sobre Irala todo lo del valle para el lado de Irala bien bien bueno diablito querido cuando tengas algo desde ahí nos avisás a ver le pedís al muchacho del cámara que nos muestre un poquitito más a ver si hay gente porque ahí vos que estás apostado detrás tuyo que están los ascensores por ahí que estás en la puerta 15 claro exacto exacto sí ese es el ascensor puerta 16 es el acceso a prensa y allá haciendo un paneo para el otro lado se ve un poco de gente todavía ya te digo gente que seguramente se quede a ver cómo cómo terminan las elecciones el resultado obviamente hay que ver acá empieza a jugar la operación desgaste si se termina definiendo a la una y media o dos de la mañana como le dijeron a Lucho Cofán claramente no se va a quedar ninguno o muy pocos pero si esto se termina a 10, 11 de la noche probablemente varios se pongan a festejar y uno se vayan tristes a su casa pregúntale así a la gente así levanten la mano los que votaron a Riquelme que digan ahí pregúntale y pará que dejen pará cómo qué tiene si ya pasaron las elecciones no es proselitismo nada gente les puedo hacer una consulta pueden levantar la mano los que hayan votado a Riquelme hoy mirá mayoría qué buena onda hay mayoría alguien votó Ibarra por acá cuidad y ahí Barra levanta la mano levanta la mano no hay que votar le reclaman a más haber venido a votar. Vení, 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 a ver, vamos a hablar acá con alguien que recriminaba la actitud de Mauricio Macri, sí. No vino a votar, hizo todo este quilombo, todo. ¿Qué te pareció estas dos semanas de suspensión de las elecciones? Una falta de respeto a la gente, porque era el 3, presentaron un recurso de amparo, todo después de la final de las Libertadores, si querían ser serios, pues no empezaron de antes, iban a la frente, hacían una elección, y supuestamente el 95 a 5. ¿Sentís que le quieren robar el club a los socios? No, quieren agarrar un lugar porque perdieron todo, están en gobierno y quieren todo. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Quieren todo, ¿entendés? Sí, vení, sí. Y Bocas Nacional Popular, el club de los socios, Bocas el bastión popular más grande de Sudamérica. Vamos a votar, el junto de la mano de Román, aunque Macri lo quiera, vamos a votar. Hay que bancar a Román, viejo, hay que bancar a Román, que es un hincha, es el único que nos defiende. Estos tipos querían cercenar un derecho nuestro, que es el derecho a elegir, el de poder efectuar el derecho al voto. Y bueno, nada, el club de los socios, siempre a bancarlo. Club Atlético Boca Junio para siempre. Muchas gracias, amigo. Acá vemos apoyo unánime a Juan Román Riquelme cuando preguntamos por Ibarra. ¿Me pasás? Sí, sí, a ver, vení, vení. Vení. Te paso con Flavio Azaro. A ver. Hola. Hola, maestro, ¿todo bien? Uy. A ver. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué haces, Flavio? Todo bien, un gusto. ¿Cómo es tu nombre? Martín. ¿Qué haces, Martín? Gracias por la buena onda. ¿Sabés qué? Te escuchaba recién y vos decías que no te había gustado todo lo que había pasado en estos últimos días, semanas, que sentías que al socio de Boca le habían quitado la posibilidad de votar. Y me gustaría preguntarte algo porque se ha dado también en base a todo esto que se quiso como poner a Riquelme como si fuese una cuestión de peronismo versus macrismo. Y a mí me gustaría preguntarte eso. Vos, como hincha de Boca, ¿no te rompe las bolas que se esté hablando como si vos por estar ahí bancando a Riquelme fueses un tipo kirchnerista? Mira, independientemente de si sos de a quién votás, entendeme a dónde voy. O sea, ¿no te rompe las bolas cuando se habla de eso? Sí, bueno, es una forma, creo yo, también de la corporación, de esta mafia, de tender a la polarización e intentar romper con cuestiones ideológicas. A ver, acá lo que se está discutiendo es si seguimos siendo un club atlético, si esto sigue siendo una organización libre del pueblo o si te termina transformando en una empresa en manos de los extranjeros. Es esa la ley yuntiva. La verdad que no se trata de un personalismo tampoco por Riquelme ni nada por el estilo. Yo personalmente, igual a Riquelme lo amo, ¿no? Pero lo amo también por no una cuestión de... Uy, se cortó. No por una cuestión de fundamentalismo ni fanatismo bobo, sino porque claramente es el tipo que nos dio más copas, es el chabón que defiende nuestro club, que es hincha de boca. O sea, hoy vino a votar el presidente actual de la nación, que es el que promueve también la privatización de los clubes, que es también el que, bueno, hasta hace poco hinchaba para que boca pierda y por una cuestión de oportunismo político, hoy en día se cuelga del hincha, ¿no? Se cuelga del club, lo cual nos rompe mucho las pelotas, sinceramente. Martín, gracias. Estos tipos no son nuestros, ¿viste? Nunca vinieron a la cancha, no los conocemos, igual que Ibarra, Ibarra no lo juega nadie. Es una falta de respeto. Verdaderamente, verdaderamente se nota la diferencia cuando Riquelme, por ejemplo, está esa foto con Rojitas y, bueno, Angelice que traía a todos estos influencers que de fútbol entienden menos que nada, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Es poner en valor también la importancia de reconstruir el tejido social que hoy en día está completamente destruido por estos tipos, por la mercantilización que vienen haciendo hace años. Hoy Boca es causa nacional, no es una cuestión de Boca nada más, sino que involucra a todos los clubes. Involucra también a River, Independiente, Racing, porque vienen por todos, vienen por nosotros, vienen por el fútbol argentino. Mirá, Martín, la verdad que me parece muy interesante lo que estás diciendo, más allá de por qué coincido, me parece importante también la manera en la cual lo estás explicando y me gustaría consultarte, porque yo, bueno, veo obviamente que vos votaste Riquelme, pero ¿qué sentís por que Macri no haya ido a votar? A mí me parece una falta de respeto muy grande para con la cantidad de gente que sí hoy fue a votarlo. Hoy Macri va a sacar muchos votos, porque verdaderamente, loco, ¿sabés? Lo que es levantarte, venir de lejos, cagarte de frío, mojarte. El tipo no fue a votar, o sea, ¿qué pensás al respecto, Martín? Y bueno, evidentemente ese es el valor que le dan a la democracia, y bueno, creo que también el tipo sabe que acá no es un hombre grato, ni tampoco es bienvenido por todo lo que quiere hacer, y es una falta, verdaderamente es una falta de respeto, es una falta de respeto. Pero bueno, quedó demostrado que es un cobarde, que no es un argentino de bien, no es un argentino de bien, porque si hubiese sido un argentino de bien y un bostero de bien, podía tranquilamente transitar los pasillos de la bombonera, pero no lo hace porque sabe que es un tipo que está manchado, ¿no? Está manchado no solamente por lo que hace que convoca, sino por lo que hizo en el país y lo que, bueno, están haciendo estos tipos, ¿no? Que es entregarnos al capitalismo transnacional, ¿no? Bueno, es todo lo que promueve estos tipos. Pero bueno, nada, agradecerte también a vos, Flavio, y también, bueno, a Duca, que son los que vienen diciendo la verdad en todo este tiempo. Mientras, bueno, los medios, las demás corporaciones, que simplemente dicen lo que el billete, ¿no? Lo que el billete hace que bailen, ¿no? Entonces, nada, agradecerles también por eso y, bueno, a seguir combatiendo a estos tipos. Porque la realidad es que terminan siendo enemigos del fútbol argentino porque no te dejan existir. Hoy en día estos tipos no te dejan existir, no quien incluye de barrio, no quien polideportivo, no quien nada que tenga que ver con lo social. Ese es el problema. La verdad, Martín, te agradezco porque encima me sumaste ahí en el medio de todo este discurso muy piola que nos ofreciste. Gracias, abrazo grande. ¿Y de dónde sos? De Monte Grande. Mirá, de Zona Sur. Bueno, te mando un abrazo. De Zona Sur. De Zona Sur. Dale, igualmente. Abrazo y aguante boca. Bueno, la verdad me pareció muy interesante porque me gustaría seguir hablando con algunos hinchas más porque es totalmente falso eso. A ver, yo tengo la ventaja y en algún punto hasta por ahí se me puede asociar a la pedantería de decirle, muchacho, estás totalmente equivocado. Riquelme no es peronista, Riquelme no es kinerista. Pero ¿por qué? Por conocerlo. Que esto no significa que sea anti o que... Pero no, no tiene nada que ver su causa con Macri. Esa anterior al kinerismo. Riquelme es boca. O sea, no tiene nada que ver. Nunca, nunca habló de política nacional. Nunca se expresó. Él se podría haber expresado a favor de Massa. ¿Por cuál? Porque podría haberlo hecho. ¿Te puedo decir una cosa? Con eso que estás diciendo, si Riquelme se hubiese expresado a favor de Massa y no sé que Cristina, que tampoco lo hizo, capaz que Massa era presidente en primera vuelta. Sí, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero pará, lo que voy es, ¿no jugaron activamente de manera política intérpretes como Riquelme en lo que fue la campaña a nivel nacional? Pero ¿sabés por qué para mí no jugó? ¿Porque le afectaba acá? No, porque no lo siente. Por supuesto que se debe haber levantado y debe haber ido a votar a Massa a Riquelme. Debo votar a Milet, boludo, que le decía, quiero que pierdas la elección de Boca. Vos marcaste, Flavio, algo interesante antes, en la anterior salida que estuviste acá, que fue esta cuestión de juntarse con el Coti Nociglia. Sí. Porque Nociglia, siempre tendiente al radicalismo, también respondía en su momento Angelisi, en los primeros años. Entonces esto también puede ser una... Nociglia era oficialista. Por eso, o sea, por eso va a tu favor este argumento de que Riquelme no necesariamente tiene solamente gente peronista, sino de radicalismo, tiene gente de la Cámpora, o sea, tiene gente de todos los sectores de la política. Sí, de la Cámpora, a ver, está Santiago Carrera, que... Muchachos, ¿realmente ustedes creen que en la Cámpora hay alguno que tome decisiones por fuera de Máximo Kirchner? Y hasta, si se quiere, de Cristina. No. No, boludo, no. No, es falso eso. O sea, Santiago Carrera es un tipo que no tiene una injerencia muy grande desde el punto de vista estratégico para el kinerismo. Sí, tenía YPF y por consiguiente manejaba una pauta muy grande, pero yo te aseguro que para Riquelme la opinión de Santiago Carrera vale lo mismo o menos que la de muchos pibes que están ahí. Sí, te lo aseguro. Aparte, ¿quién necesita más a ti? Pero te lo aseguro porque además no les dio espacio. ¿Vos sabés la plata que le...? Las cosas que le ofrecía gente para... Loco, poneme al lado tuyo. ¿Vos sabés los negocios que te abre ser vocal de comisión directiva de Boca? Hay gente que paga lo que no tiene, boludo, por tener la tarjetita. En River lo mismo. Te abren a un mundo de negocios interminables. Se caga. ¿Y sabés para mí por qué lo puso a Meal? Que esto es la verdad que nunca lo hablé. Para que vean, loco, no voy a poner a nadie. No voy a cambiar nada. Si yo creo que hasta ahora llegamos acá de esta forma, no voy a subir a nadie. No voy a subir a nadie. Y me parece que está bien. Me parece que está muy bien. Y de última, y si tengo que pelear solo, peleo solo. Tengo información de los resultados que sé que la gente está esperando conocer. Qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Quiero contarles que a partir de este momento empezó lo que es el proceso de contabilizar los votos. Empezó en este momento, son 288 mesas, y la historia es la siguiente. Durante las próximas 3 horas, vamos a ir informando a medida que cada una de las mesas vayan entregando resultados. Insisto y reitero, empezó el conteo de votos, son 288 mesas, y a medida que tengamos información de los resultados de cada mesa, iremos informando. El escrutinio se puede extender varias horas y solamente se puede dirimir antes la cuestión si uno de los candidatos reconoce la victoria del adversario antes de tiempo. Insisto con esto, si alguno de los candidatos a presidente de Boca reconoce la victoria del adversario antes de tiempo, por ejemplo, como hizo Massa a nivel nacional, que reconoció la derrota y el triunfo de Milley, si esto sucede, entonces tendremos el resultado final pronto. Si esto no sucede, tendremos para un largo rato, porque son 288 mesas y se cuenta voto por voto, uno por uno, y hay que chequearlo bien, porque está lleno de fiscalizadores, me dicen. Tengo nuevo presidente de Tigre. Mirá. La fórmula compuesta por Martín Suárez y los vices Pericoli y Molino se impusieron ante la fórmula presidida por Ferreira. En este caso, más de 2.000 socios se acercaron a votar en Tigre. De entre ellos, el ex precandidato a presidente, Sergio Massa. ¿Eso es oficialismo, lo que ganó en Tigre? Ya te averigué. Averiguame eso, por favor. Sí, sí, sí. Importante saber. Sí, debe ser oficialismo, si no, la noticia sería Perdió Massa. Claro. Che, le mando un abrazo grande a Mati Mariotto, que nos está mirando, un gran amigo. De corazón, Mati, gracias por estar mirándonos y espero que puedas seguir creciendo en el mundo del fútbol, porque te considero un tipo muy capaz. Y abrazo grande también a Gabriel Mariotto, que es parte de la casa porque trabaja en Extra. Y Dabo está de vacaciones haciendo lo de Riquelme. Algo importante. En el año 2019, Boca había sido récord, con 10.000 votos menos de los que hoy terminó efectuando el socio. ¿A qué hora se conoció el triunfo de Riquelme? Y atención, Riquelme ganó con él casi 54% en la elección anterior. Pero era una elección dividida entre tres. Sí, por eso, pero quiero decir, Riquelme ganó con casi el 54%, barriendo a Gribaudo, que creo que hizo el 30 y pico, si no recuerdo mal. Y Beraldi el 10. Y Beraldi el restante. ¿Cuánto tiempo hubo que esperar para conocer el resultado? ¿A qué hora se supo que Riquelme era el presidente de Boca? No, el Boca de urna ya se sabía, pero en cuanto a resultados oficiales, más o menos una de la mañana. Bueno, hoy si no es 70-30, vamos para lo mismo. O sea, si es 70-30, tendrá que salir Ibarra y reconocerlo rápidamente. Y si no, vamos camino a medianoche. Digo, para que la gente se arme de paciencia. No, la van a pelear, la van a tratar de pelear, de ensuciar. Eso le iba a decir, ensuciar. No puede haber un reclamo de fraude, por ejemplo, y lo platié temprano de eso. Vos no estabas, Flavio. Que no esté Macri, que no esté Macri. Abandonó el barco. Es un síntoma de que no les da el margen. Porque si no Macri... Si Macri pensara que le da un poco de margen... Está en cadena nacional hasta ahora hablando de fraude. Está hablando de fraude. ¿Macri sabe que se votó? Macri debe estar mirándonos en este momento arriba del avión, en primera, y si no nos está mirando a nosotros, debe estar mirando a otros. Pero yo te aseguro que sabe absolutamente todo lo que está pasando. O sea, porque también yo hubiese dicho... Es un enfermo de poder, Macri. Si a Meal no iba a votar, ¿eh? Es insólito. Cualquier candidato tiene que presentarse a votar. ¿A Gilesi fue a votar? Sí. Sí, a Gilesi fue a votar. No, pero hoy no. Sí, sí, sí. Hoy, hoy pregunto hoy. Sí, sí, sí. ¿Hoy fue a votar? Sí, fue a votar, Angelisi. Yo tengo esa información. ¿Estás seguro? Que me corrija Lucho si me equivoco, pero lo contamos temprano y habíamos dicho que Angelisi había ido a votar. A ver, Luchito. ¿Está Lucho? O Echeverry, o Diablito. No, está Echeverry. Después vamos con Lucho. Pergolini no fue a votar. Pergolini no. Mirá, estaba la lista... Paren, paren, paren. Diablito, dale, metele vos. No sale. La información que se tiene. Angelisi fue. Está muy bien. Sí. Bueno, evidentemente Angelisi hoy goza de un beneficio que antes no gozaba, porque en otro momento creo que le hubiera costado un poco más. Hoy la marca se la lleva Macri. ¿Se entiende? Hoy la marca de la bronca se la lleva Macri. Hoy barra. Sí, porque en parte creo que Angelisi no se metió tanto. Yo lo he contado a mi manera. Una vez te lo tiré, Jero. Ustedes estaban acá al mediodía, como siempre, en CEF. Que eso me gustaría que lo pongamos en el graph cuando podamos. CEF, de 12 a 15, no cortamos en el verano. Bueno, que van a hacer un laburo impresionante acá. Desde el 3 de enero. Bueno. Un segundo, Flavio. Acá Diego tiene más vacaciones que... Sí. 43.367 es el número exacto. 43.367 votos se emitieron. Decía que para mí se llevó la marca Macri. Angelisi no se metió tanto. Se metió tanto. ¿Por qué no fue Angelisi candidato de Macri esta vez? ¿Por qué fue Ibarra y no Angelisi? Porque Angelisi sabe que pierde. Está quemado, aparte. No, pero aparte que no me diga... Además no está todo tan bien entre Macri y Angelisi. Va por ese lado también. ¿Estaba cerca de la reta Angelisi? Y pregunta y va más por ese lugar. No, a ver, hubo una disputa en la capital federal. Jorge Macri, igual es amigo Jorge Macri personal de Angelisi. Pero Angelisi apoyó a Lustó. Igual Jorge Macri le dio un... Angelisi en realidad le dio la posibilidad de poder presentarse a Jorge Macri. Porque Jorge Macri tenía complicaciones porque no vivió en la capital y Angelisi no se metió con eso. Eso es raro, ¿eh? Tengo donaciones. ¿A Kicillof dónde vivió? De la provincia de Buenos Aires. Siempre miro por un lado. Una vez pasó por la General Pau, ¿no? Y bajó en el Pancho 46, comió el Pancho y volvió. Y yo tengo un problema, miro para un solo lado. No, 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 pero a ver, yo creo que desgraciadamente vivimos en un mundo donde hay gente que gobierna hasta municipios que nunca ha conocido. Imaginate, municipios, boludo. No vivieron en el municipio. Grindetti. Grindetti no vivió en Lanús. Grindetti puso, ahora sí estamos contentos porque los porteños... Joder, puta, hace tres meses, hace seis meses el intendente de Lanús. Y ahora estás contento porque los porteños vuelven a... De independiente ni habla, ¿no? Lo anticipamos y están empezando a contar por todos lados, ¿eh? Salieron las urnas de la bombonera porque empieza el recuento de votos, ¿ok? Lucas Martínez, miembro, video de Boca, nos dona 500 pesos. Tengo la primera mesa. Lucas A.A. también y Lucas Joel Ramos también. Pará, pará, esto es un tratazo. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. ¡Moses, pará! Quiero que me pongas primera plana de mi amigo Diego Yudkowski, que la verdad, quiero decirlo, es el tipo con mejor información en Boca. Cuando hacíamos las transmisiones, este sabía el equipo antes que Almirón. Sí. Lo contaba en Equinado, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Antes que Almirón. Primera mesa, ¿escrutada en Boca o en San Lorenzo de Almagro? No, 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 en Boca. Es lo que le importa a todo el mundo. No, 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 pará, pará. Pero no podés decir la verdad siempre. Diego Faktowski. Vamos, Diego Faktowski. Perfecto. Tengo la información entonces de la primera mesa. Che, eso es grave. Resultado no contundente. Paliza. No me vas a asustar. Algo importante, Diego, antes de que des la información. Pará, la concha de tu hermana. Jero, pero vos estás loco. Yo estuve medicado muchos años. ¿Vos también? Sí. ¿Qué pasó? Decime qué pasó. La pregunta es, esa mesa. Si me cortaste, me cortaste. Dale. No, me pasaron de... Esa mesa es tremenda. Pero antes de que esa mesa corresponde a la mesa de... Estoy preguntando. Claro. Primera mesa. Es que la mesa puede ser vitalicio, puede ser cualquier mesa. Es importante esa información también. Bueno, ahora lo puedo esclarecer. Pero me pasan de una de las primeras mesas que sale escrutada, que es la primera. Dale, la concha de tu hermana. 79% Riquelme, 21%... Bueno, es una mesa de 220, ¿dijiste? De 288. Son 288 mesas. Falta un montón. Y hay que tener paciencia. Hay que ver si no es la mesa de enlace o no. Va a haber mesas en las que gane Riquelme por paliza. Va a haber mesas en las que gane Riquelme por un poco más. Va a haber mesas en las que gane Riquelme ahí a penitas. En alguna capa que se equivoca ni gana Ibarra Macri. Así que hay que esperar. Pero si gana en todas las mesas y además gana en las mesas donde estaban los 13.000, la elección está impugnada. O sea, no puede ganar en ninguna de esas mesas, ¿entendés? Aunque haya ganado en todas las demás. No, 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 por eso. Primera mesa 79-21, ¿eh? Eso lo podemos poner. Confirmado. No, pará. Paliza en boca es un montón, boludo. Tranquilo. Pará, loco. Eso es en la tele igual, ¿eh? En la tele. Pará. Nosotros pongamos primera mesa. Sí. Por favor. Claro. Lo pido, Nico Indriere. Estamos en sexo textil todavía. No te desnudes, Nico. Estamos apretando en el boliche. Pará. Falta pa'l telo. Pará. Tremendo lo tuyo. Más gana de que gane Riquelme que Agustín Román, ¿no? Que Agustín y Román, los dos juntos. Sí. Primera mesa con 79% Riquelme, 21% Ibarra. Yo voy avisando ni bien tenga, ¿eh? Estoy tratando de averiguar. Empezó... Pará, con Rizzo, con Musu. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Arreglaste con San Lorenzo? Mirá que no te atendió la jefa de prensa de San Lorenzo cuando estábamos buscando un candidato, ¿eh? Bueno, dale, vamos con Musu. Hagamos un toquecito en Boedo con Musu que hoy no la pasó del todo bien y tuvo que chupar un poco de happy, como vulgarmente se dice. Musu, querido, te banco a muerte. Lo sabés eso. No hace falta que te lo diga. ¿Qué te pasa, boludo? No, 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 te damos rating nosotros. ¿Qué te pasa, Salame? No es que estoy hablando con Musu. Porque sos lindo, boludo, te haces el canchero. ¿Cómo estás, Flavio? ¿Todo bien? Yo también soy lindo, pero... Saludos, Flavio. Sí, la verdad que pasamos un día complicado. Un par de veces pensamos que nos iban a cagar a palos. Por ahora la sacamos barata. Hay que salir todavía. Igual decís que el hincha de San Lorenzo te quiere, Musu. El problema no es cuando te quieren aplicar los de una agrupación. El problema es cuando no te quiere la gente. A vos el hincha de San Lorenzo puede coincidir o no, porque naturalmente no van a coincidir todos y es sano que eso suceda, pero te respetan intelectualmente, Musu. Y ahí vos ya te ganaste la mitad de la batalla. No, lo importante hoy, y hay que marcar esto, que sobre todo cuando pasó el primer suceso, que vino un encargado de seguridad a intentar que me vaya, se pusieron como 100 tipos atrás. Y la realidad es que tengo que estar agradecido porque me salvó literalmente la gente. Si la gente no se me ponía ahí, yo estoy afuera, capaz que un poco cagado a palo o en casa ya viendo los resultados. Así que es muy importante eso. Y además tuvimos, en mi vivo, el pico de audiencia fue en ese momento donde te das cuenta que son hasta algo precarios. Porque si querés amedrentar, estás logrando absolutamente lo contrario. Hicieron que más gente me vea, que más gente se preocupe por mí, que más gente se acerque. Pero bueno, tuvimos la suerte de poder seguir acá. Hubo otros eventos así raros. ¿Cómo le vas a pegar a un tipo con mochila? No le podés pegar a un tipo con mochila, boludo. Pero salté, salté, salté a defenderlo. Y lo que hay que decir es que, viste cuando el clima está tenso, que decís, acá vuelo una chispa y vuela todo. Bueno, estamos así. Es una chispita y vuelo yo, vuelo a Renzo, vuelo acá el amigo de los aumerios. Musu, tengo la información que... Que en San Lorenzo es voto a voto, me están diciendo. Muy parejo, te digo lo que manejo yo, a esta hora ya podemos empezar a hablar del tema. Muy parejo entre Moretti y Constantino, según lo que me están pasando. La información que tengo, César, el tema con Constantino, la duda es, que vino obviamente el aparato, y la duda que tienen es, si dentro del cuarto oscuro cumplieron o no. Porque vos podés traer a alguien hasta la puerta, decirle, vamos bien, es un empleado del club. Ahora, es lo que hablamos siempre. Si ahí adentro hicieron, no sé, es la duda, es la gran duda que tenemos. Pero la realidad es que estaría muy parejo entre Constantino y Moretti. Creo que Culotta creció mucho la última hora, que vino mucha gente, y ahí tengo una duda de si no se puede poner casi palo a palo. De hecho, hay gente que quedó sin votar, y creo que eso le resta a Culotta, porque el acceso fue muy difícil, fue muy lento, había mesas sin cola y afuera cinco cuadras de cola de gente. Entonces, estaba ahí la duda de por qué no pasa mal la gente, por qué no facilitan el ingreso. Fue bastante complicado, pero insisto que coincido con lo que dice Jero, pareciera ser que está un poco mejor Moretti, pero que esto es voto a voto, y que va a depender mucho del control de cada fiscal, de cada urna. Dejame meter una perlita y una información, Jero, Flavio, Diego y todos los muchachos. Acaba de pasar por atrás nuestro Constantino, y todo el público de San Luis, no sé si podemos hacer un paneo, lo aplaudió, ¿eh? Lo aplaudió. Y eso es un mensaje también, porque hay mucho, pero mucho hermetismo en todo lo que está sucediendo. Pero se fue aplaudido Constantino de un lugar al otro. Para, no hay nadie ahí para hablar, no hay ningún protagonista del oficialismo, de la oposición. Están todos metidos. Recién pasó Constantino, por acá le pedimos hablar, y dijo que va a salir en un ratito. Moretti no está, por lo menos no está acá. El único que está polulando entre la gente del otro lado es Culota. Agustín. El resto de los candidatos, después vino Francis, pero no están a... No sé por qué no están más acá. A ver, si yo fuera candidato, estaría acá. Pero no... Entiendo que estarán más preocupados por estar adentro del búnker cuidando los votos. Y aparte ya está, ya está definido. O sea, que mucho de lo que digas, voto no te va a traer. Pero Agustín, me interesa saber qué pasó con el vicepresidente de Moretti. Que no fue al cierre de campaña, que no sé si fue a votar hoy. ¿Qué pasó ahí? Si es que sabés, pará, por ahí te tiene un centro pasado y te aniquilé. No, no, yo no lo vi. Hay que decir que acá se votó en dos lugares. Hay dos polideportivos. Entonces, puede ser que nosotros estuvimos en el más grande, el polideportivo Pando, que es donde juega el futsal, es donde juega el volei. Hay otro polideportivo más pequeño, que lo que pasó ahí tanto no sabemos. Pero no lo vimos. Y es verdad que no tuvo mucha presencia en la campaña el vicepresidente Navarro, un tipo de mucha, mucha plata. Y que, a ver, ellos hicieron el foco en otros protagonistas como Adolfo Rés, el hermano de Rés, o Ortigosa, que son los que, entiendo, creían que atraían votos. Claro. Pero si están peleados o no, no te sabría decir. Nos vamos a dar cuenta igual muy rápido. Porque Navarro es uno de esos, de la lista que vos decís, llega, hay un quilombo y tiene que poner plata. Entonces, nos vamos a dar cuenta rápido. Si le toca ganar a Moretti, si aparece la plata o no, ahí vamos a entender el lugar que va a tener Navarro en la gestión. Au, Renzo, en un ratito, cuando haya alguna info, volvamos. Sí, metele, 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 que tenemos que volver a Boca. Cierro con esto. Sí. El mensaje de Alejandro Vietti, el presidente de la Junta Electoral, podemos hablar de una elección récord y en breve tendremos los resultados oficiales. Esta información la manejamos mediante otra fuente y nos dice que está muy peleado cabeza a cabeza entre los dos que acabaron de decir ustedes. Busu, creo que Rojo, que recién lo hemos convencido. Segundo récord histórico de... Podríamos superar a River. Eso te iba a decir. Se podría superar a River. Todavía no está claro. 19.000, tiene que superar los 19.000. Se habla de 18 o 19.000. No, escuché. Si supera a San Lorenzo los 19.000, supera a River. Vamos a ponerle el número concreto. El récord segundo de River es 19.833. O sea, San Lorenzo tendría que llegar casi a 20.000 para superar a River. No es el segundo. A los 20.000, sí. El primero es Boca. No, no, sacando a Boca. El segundo es Boca, el tercero es Boca y el cuarto es Boca. No, para no decir todas esas verdades. 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 Ese pitufo de Ruñón no puede estar un minuto sin hablar de Boca. Me gusta por eso. Pará. No, no, está bueno. Pará, bien. Pará, pero explícalo, explícalo. No me gusta que te digan, enano. No, no, por eso. Yo soy cortito de altura, pero no corto de pensamiento como ustedes. Ese antiderechos. Y se ve que, Musu, vos estás bastante bostero porque se ve que cagás también en la vereda por el poco pensamiento que tenés largoplacísticamente hablando. ¿Qué? Pará, pará, pará. ¿Qué tiene que ver? Pará, quiero que me digas por qué Boca está primero, segundo, tercero y cuarto. Bien, Boca primero, 43.367 socios. Hoy. 2023. 2019, 38.363. 2015, 26.136. 2011, 24.704. Chicos, un besito a dormir tranquilos. Como dijo el Gordo Ortigosa. Y entraría quinto que Boca. Entraría quinto Boca. No, no, ahí se le dejamos el resto. Pero nadie le conoce todos esos números, pero llegó saliendo de Boca. No, pero es una locura. Es una locura que... Vamos por la tercera, Yulco, este año. Pero pará, igualmente ustedes se metieron en un lugar grosso y te lo digo en serio en cuanto a participación de los socios. Lo de Racing en la última elección fue una vergüenza. Estamos todos sorprendidos. Estábamos en pandemia, todo lo que quieras. No, no, estamos todos sorprendidos. Creo que votamos 8.000 personas en Racing. Un papelón. No, y hay que recordar que la mitad de la jornada se perdió por el temporal. Acá la gente empezó a llegar 2, 3 de la tarde. Es impresionante, más allá de... Igual ustedes están acostumbrados porque como no tienen techo en ninguna parte de la cancha, están más acostumbrados a la lluvia, ¿o no, Aú? Aparte quedó mucha gente afuera, ¿no? No, 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 no te metas, no te metas, te estás buscando. Por lo menos no llueve, meo, pero... Me quedé todo meado por Yudico, boludo, mirá cómo estoy. Todo meado por Yudico, boludo. Musu, ¿quedó mucha gente afuera? ¿Sabés si va, hijo de puta? Quedó gente afuera, quedó gente afuera. Por eso es que está la duda de... Fueron 19.000, fueron 20.000, porque podrían haber sido incluso más. El tema es que en un momento se cerró la puerta, hay quienes dicen que pasaron todos, hay mucha gente que dice, mirá, yo estaba por ahí, no pude pasar. Che, escuchá, Musu, vos no tenés referencia nuestra, ¿no? No nos podés ver, ¿no? Ustedes no nos pueden ver, ¿no? No, no, no. ¿Vos podés creer que un tipo de más de 12 años tiene en un termo... Más de 12, creo que hasta los 11, tiene un sticker del libro, un sticker de un chabón subido a un semáforo, la Copa del Mundo, ¿qué mirá Bobo? Messi con abuelo, Messi abrazando a... a... al Tano Gutiérrez, de River. Otamendi haciéndole el topollillo a uno de Holanda, una señora gritando abuela, Di María, Messi abrazado con Scaloni, Papu Beckham. Es un nivel, pero de infantilismo el tuyo, digo, Yukovsky. ¿Por qué a veces vi? O sea, ¿qué es que...? Y eso porque no viste el mate. Pará, y... No, pará, ¿y vos viste la flor que tiene en la casa? Porque tenés... Maracaibo. Tenés cuidado porque... ¿Estás hablando de la mujer o del cuadro? Me gusta, me gusta, porque hasta ahora nadie encontró un argumento periodístico para rebatirme, que yo vengo a laburar acá, no vengo a hacer chicanas al resto. Mientras vos me meabas, yo te estaba diciendo... No, yo creo que hicimos acá hoy. Diego, los argumentos es que estás en contra de los derechos laborales. No, eso no. Los argumentos son que te parece mal que la gente tome vacaciones, Diego. No, igual... Igual me parece bien que le parezca mal así. Los jugadores de fútbol, mínimo, mínimo tendría que ser... ¿Vos sabés que sos un hijo de puta? Porque dijiste que no tenían que tomarse vacaciones y te vas un mes al subete asiático. Un mes. O sea, la gente no tiene para comer y vos te vas un mes al subete asiático. Bueno, pero el problema es de la gente que no puede. Parece ser en el INI. Y en 90.000 no tienen empleado, no tienen vacaciones. Claro, lo vi, a las 10 y 4. No, no, perdón, perdón. No saben a qué hace referencia Flavio. Perdón, escuchá. Dos mamarrachos. Renzo, antes que te vayan a buscar los muchachos, escuchame. Antes que diga literalmente o prácticamente. Sí, sí, sí. Antes que te vayan a buscar, Renzo. Ah, bueno. No, no, no. Está bien, yo te quiero explicar. Literalmente. Mirá que estamos fichados, eh. No, bueno, por eso. Igual, entonces estemos al aire. Mientras estemos al aire no le van a hacer nada. Igual tranquilo que no son difíciles de identificar ahí, no se preocupen. Sí. Un tipo con una mochila y una camisa cuadro. No, sí, recién no quisieron sacar la... Claro, no quisieron sacar la cámara. Muchachos, volvemos cuando tengamos precisiones porque nosotros informamos. Pará, tampoco estás en Ucrania, Renzo. Periodismo. Pará un poco, Renzo. Es fácil, es fácil. Venimos, venimos, venimos y saludas a Flavio a ver cómo te reciben. Está sentado ahí en el aire acondicionado. Me permiten. Dale. Ah, bueno. Ah, bueno. Importante. Pero yo también. Dale vos, por favor. Pero pará cuando lo cierren los muchachos porque... ¿Tenían algo más ahí? Ahora volvemos. Ahora volvemos. Muchachos, enseguida volvemos con informaciones. Dale. Gracias, chicos. Desde el campo de Bataza. Chau, chau. Gracias, Musu. Diego no puede estar cinco minutos sin hablar de boca. Yo tampoco. Escuchá. Te hago el cambiazo. ¿Sabés que lo cortaste para no decir nada? No querías hablar más de San Lorenzo, ¿no? No, no. Yo si estoy conduciendo... A ver, no me toca conducir. Si estuviera conduciendo yo ya estaríamos hablando de boca hace un rato. Escuchame. Te hubieses bajado el móvil. Te hubieses mandado a la bomboneta. No lo escucho, no lo escucho. Escuchá. Tengo la información que, según los padrones de la elección... ¿Vos tenés lo mismo, Diego? Voy a hablar de los supuestos 13.000... Exactamente. ¿Ibas a hablar de lo mismo? Por supuesto. Dale vos. ¿Querés darlo vos o lo digo? Dale vos, dale vos. Tranquilo. Bueno, de los 13.000 socios que estaban siendo observados, fueron a votar 6.800. Perfecto. ¿Tenés lo mismo, Diego? Exactamente. Claramente no eran punteados, porque si no, no te votan la mitad ni loco. Si son votos punteados puestos por vos, no te votan la mitad ni loco. Te votan el 70% mínimo. ¿Cuál sería la explicación a partir de esto? Que les rompimos el aborto. Que si hay... Esa es la explicación. Bueno, cuando salgamos de la primera persona... Yo hablo en tercero. Si se gana por 6.800 un voto, o sea, si hay una diferencia de 6.800 un voto, ya definitivamente la elección se da por concluida. Ah, porque si no hay que ir a la justicia. Repasá eso, digo que es muy importante. A rever si alguna vez uno no pasó por Figueroa Alcorta y el de River. Si la elección la gana Riquelme por 6.800 un voto de diferencia, no hay lugar a la intervención de la justicia. Esto es buenísimo. Es como cuando hagamos un partido, mirá, vamos a hacer un partido, te voy a desafiar a muerte, pero yo voy ganando 2 a 0, me tenés que ganar por 3. Eso es lo que planteó el macrismo, muchachos. Porque después anda a chequear esos 6.800, te agarran las urnas, se las llevan ahí a la jueza brevalla. ¿Y qué? El que tiene la pelota plantea cómo jugar. Es una locura, es una locura, realmente fue una locura, y es tan la locura que hoy Macri no puede ir a votar, que no es gratis. No es gratis. Yo sigo la tuya, para mí ya se sabía perdedor. Pero obvio, igualmente falta, hay que contar los votos, falta. Hay un tema, Flavio. Riquelme se enfrentó a un expresidente de la Nación y fue a votar a Macri el presidente de la Nación. Y al segundo libro máximo de la historia de Boca que es Palermo. Fue Riquelme contra todos. Y sí, y está bien, ¿o no? Metele vos que estoy recibiendo una información... Ahora, reiteremos lo que tenemos hasta el momento para toda la gente que se está sumando. El conteo de votos, o el recuento de votos, como más les guste decirlo, empezó a las 7 y 5 minutos de la tarde. La primera mesa te la trajimos en exclusiva en el canal de Flavio Azaro, 79% para Riquelme, 21% para Ibarra, y estamos tratando de chequear cómo van los siguientes resultados. Estoy trabajando en eso. De los 13.000 socios señalados y observados, fueron a votar 6.800. Con lo cual, si hoy Riquelme gana las elecciones en Boca por 6.800, un voto... A ver, 6.800 igual es un estimativo, puede ser más menos, pero si supera por un voto la cantidad de socios observados, no hay lugar a reclamo de la oposición. Por eso es muy importante cómo se determina finalmente el resultado de estas elecciones. Trascendental esta información. Sí, bueno, a ver, por ahí no es lo más importante. Para mí hoy todos eran importantes. Mesa 1, 47. Tito Guerra, 19, Lipar, Avellón. Ganan todas las mesas que me pasan Tito Guerra. Tito Guerra va a ser presidente, por lo que tengo. Sí, Tito Guerra va a ser el nuevo presidente de Chicago, que el otro día estuvo en el loco y en el cuerdo. Porque damos suerte, salvo a Santilli y a Lustó. Ahí nos dimos mucha suerte. Tengo más información, chicos. A ver. Las elecciones con más votantes en la historia del fútbol, con esta del 2023, Boca queda en la tercera y cuarta posición, 43.300 y 38.300, pero el Barcelona sigue primero con las primeras dos. En el 2010, 57.000 y en el 2021, 57.000. No es una casualidad que sea el Barça. El Barça tiene la cuestión de Cataluña y mucha gente participativa. Y es uno de los cuatro equipos de Primera División que siguen siendo sociedades civiles junto con el Athletic Bilbao, Osasuna y Real Madrid. A los colegas que están viendo, les quiero decir que empezamos a las 12 del mediodía, mandamos cuatro móviles, estamos laburando a Sol y Sombra. Si tienen ganas, nos citan cuando dan la información. Y si no, no nos citan. Si no, pónganlo como si lo tuvieran ustedes, pero dale, no sean tan berretas. Pueden poner, ¿no? ¿Te sorprende? No, pero... Qué bueno. Dale. Bueno, igual se dan cuenta lo que está en el video, o al reclamo de llorón que soy nomás. Pero bueno, es como si un arquitecto hiciese un edificio y yo lo presento, ¿no? Y digo, mirá el tremendo diseño que hice. Pero pasa todo el tiempo en esta carrera. Bueno, no pasa nada. Las imágenes también, las roban, las citan. Esto a la gente no le importa. Te puedo decir algo, me parece que va bastante contundente la cosa. ¿Qué tenés, Dieguito? ¿Tenés otra mesa? Para que presten atención los colegas, digo. Me está escribiendo una persona y me dice que están de la posición, ¿eh? Con quien tengo bastante diálogo y me dice que están por debajo de lo que pensaban. ¿De la posición te reconoce que están por debajo de lo que pensaban? Sí. Fuerte. Yo creo que ellos ya sabían del 65-35. Para mí va a reconocer la derrota en un rato, ¿eh? Si esto sigue así. Esperemos, muchachos. Vos, Lucas, estás en un día en el cual estás a punto de ganar tu primera elección en el año. Claro. Tengo mucha energía. Tengo mucha energía. ¿Algo que ganaron? Te han destrozado de los gente en todo el 2022. Claro. No sé cómo estoy sentado hace ocho horas. En Pilar ganamos, aunque sea. Sí, claro. Eso es muy importante. Está bueno que aparte la información la roben todos, está buenísimo. Escuchen, en Colón, Víctor Godano, candidato por la oposición a Vignati, será el próximo presidente de Colón de Santa Fe. Está arrasando en el escrutinio. En Colón votaron 6.300 socios. Buena elección en Colón. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en Racing votaron cerca de 8.000 en la última elección en la que Blanco fue presidente. Pandemia mediante. Pero Víctor Godano, candidato por la oposición, está a punto de convertirse en presidente de Colón de Santa Fe. De mínima me dicen 50% de votos para Tito Guerra en Chicago, que va a ser el nuevo presidente después de 18 años, creo. Volvió en 2005, creo que Tito Guerra se fue de Chicago. En San Lorenzo, por lo que me cuentan, pareciera que es parejo entre Moretti y Constantino. Y en Boca, ¿hay alguna que otra mesa? Tengo algo rápido de Colón. Todavía no, todavía no. Volando. No voy a decir nada porque... Repetimos la primera antes de ir a Lucho, la primera mesa que ya la dimos. 79% Riquelme, 21% Ibarra. De darse los números que me están pasando extraoficialmente, que no los puedo terminar de chequear, Riquelme no solo sería... Pará, 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 pará. No seas ansioso. Estamos todos exaltados acá, ¿no? Si se dan esos números... No, yo estoy tranquilo. Si se dan esos números, Riquelme no solo sería el presidente más votado de la historia de Boca, sino más votado de la historia del fútbol argentino. Rapidito, volando, Flavio, 1.609 personas votaron en Morón. El Conejo Mansilla se perfila para ser presidente del Gallo. Me acaban de pasar un edificio del barrio de Soldati y acabo de ganar Elsa Pérez, el consorcio, porque este ya... Todas las elecciones había así por haber. Elsa Pérez, Manzana 40, de la 1-11-14. Está bien, no le gusta el periodismo, no pasa nada. No, te banco, boludo. Hoy fue un quilombo las elecciones que hubo. Vamos con Luchito, Luchito. Esperá, déjame otra sopa. Vamos, descansaste, te tomaste 40 minutos. ¿Estás loco? Dale que tenés que seguir trabajando, hermano. Acá estamos, acá estamos. Cambiamos de ubicación porque empieza a haber movimiento en las inmediaciones de la cancha de Boca, Fuego de Artificio, Bocinazos. Claro, porque empiezan a llegar los primeros resultados, las primeras tendencias, mejor dicho. Porque también es una buena noticia para el oficialismo, lo que marcaba Diego, el tema de que de los 13.000 votaron 6.800. Es decir que para que esas mesas apartadas tengan injerencia directa, la diferencia tiene que ser menor a eso. Entonces es muy difícil, es muy difícil porque por lo que venimos manejando es muy grande la diferencia, es una contundente victoria de Juan Román Riquelme por las primeras tendencias que nos van llegando y por eso es que en las inmediaciones de la bombonera empieza a haber movimientos, empieza a haber clima de festejo, sobre todo en la puerta del búnker de Juan Román Riquelme. Quiero aclarar algo, que de las 13.000 personas que estaban observadas, más o menos aproximadamente, esas 6.800 que terminaron votando, eran un total de 36 mesas sobre las 288. Nada, son números como para ser un poquito más específicos. ¿Cómo te gustan los números, no? Bien de paisa. Sí, yo, economía, digo. Exacto. ¿Cómo te gustan, no? ¿Cómo la juntaste, eh? No, yo estoy trabajando. Subeste asiático mínimo, 10 lucas gringas entre los dos. Es que los números son objetivos. ¿No? ¿Vos ya fuiste? ¿Qué metés? ¿Copipi? ¿Qué metés? Ya fuiste al subeste asiático. Después quiero que me cuentes porque tenemos para pasarte lugares para ir. Yo me vi todos los aceros mundial. Tailandia está bárbaro, para mí Malasia al pedo. Y pues ya lo sacó mi novio. No sé nada, no nos sacáte ni un pasaje, ¿no? Puse la tarjeta. Bueno, eso no es poco. No, claro. Si te vas ahí barato de acá, que te vas, el dólar va a estar 100 millones de más. Ya pagué todo igual. Ah, listo. Sí, sí, sí. Qué tipo de acomodado, ¿eh? Sí. Qué bien. Después lo hablamos. Te admiro, Diego. Bueno, tenemos 23.300 personas. En cinco minutos yo creo que Diego va a recibir la información de la segunda mesa porque me acaban de decir, estamos terminando de contar la segunda mesa. Hay una cuestión. Voy a decir la verdad. A mí esta información me la... ¿No la estabas diciendo? Bueno, pero para que entiendan. A mí la información me la pasan de forma... ¿Por qué digo extraoficial? Porque las urnas recién fueron trasladadas al Salón Filiberto, que es donde están haciendo el conteo final. Ahora bien. Pero están los fiscales, Diego. Eso no impide que a mí un fiscal me escriba por privado y me diga, salió así la mesa. Tené cuidado cuando te escriben los fiscales. No, no, no. Pero pará, 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 pará. Está bien lo que... La cae y periodistas terminaron en cana por hablar con fiscales. Pero está bien lo que está diciendo Diego. Porque yo en cinco minutos se va a filtrar la segunda, Diego. Se va a filtrar otra hora. Che, 23.000 conectados, 9.000 likes, pide Carmen, tu vieja, dale. Sí. Más likes, viejo. Tenemos que tener mínimo 15. Tenemos 11.000 me gusta en este momento. Y yo quiero llegar a 472.000 suscriptores, viejo. Suscríbanse, que es gratis. Ya apretar un botón. Che, estamos bien igual, ¿o no? Sí, obvio. Bueno, San Lorenzo me dicen que Culota aparentemente tiene más votos de los que se creía. Y veremos en un ratito cuáles son los primeros... ¿Hay alguna mesa que haya salido de Casla? Creo que ahí va a estar más enquilombado que entre en la información. Me manda Renzo que está cuatro puntos arriba Moretti. Ármense de paciencia. Me encanta cómo Renzo tiene los números de cuatro puntos arriba Moretti. O sea, ¿cómo sabe Renzo que tiene cuatro puntos arriba Moretti? O sea, a mí me gusta porque... ¿Cómo lo quiero a Renzo, brudo? ¿Sabés que después, aparte, le pega? ¿Sabés que después, a fin de cuenta, sabe? Es un gran tirador de fruta, pero lo queremos tanto. ¿Una le pega? No, no, no. No sabe, sabe, sabe. Y va al frente. Es un tipo que no apechuga. A veces, bueno, en el medio se lleva puesto un compañero. Lo querés cuidar, ¿no? A veces. Claro. ¿Cómo fue que hace poco acusó a uno de estar comprado? No, no, pará. No, en realidad no quise decir que estaba comprado. Quise decir que... Que recibe ingresos. El otro día, porque queda, viste, feo. Pero el otro día, fuera del aire, le digo, por favor, Renzo. No sentenciemos, le digo, viste. No bajemos el martillo. Tenemos la información, pero no bajemos el martillo. ¿Te parece? Dale, dale, genial. Sal al aire. Salió sorteado el juez Fon, que es anti-Macri e hincha de River. Aparte, ¿qué relevamiento había hecho? Un tuit del año 2004, viste. Pero pará, Renzo, un minuto, por favor, te pido. Y claro, después queda mal, viste. Lo que pasa es que está... El chabón... Porque el tipo está todo el tiempo averiguando cosas. Pero si lo cortás a un compañero queda mal, porque aparte Renzo es el que más labura. Esto lo digo honestamente. Aparte, fui de a mí a mandarlo a San Lorenzo. Buscando dos información en Twitter, ya sos el que más laburo, ¿no? Fue de a mí a pedirle que vaya hoy a San Lorenzo y la rompió, sacó al Pipi Romagnoli. No, pero Renzo va un día a San Lorenzo y conoce a todos los barras, a todos los fiscales, a todos los asambleístas. Para mí es crack, Renzo. Es un genio. Escuchame, Nuchito. Mucho. Ahora no hay más que empezar a contar las mesas. Que te vayan pasando, hay otra mesa, hay otra mesa, hay otra mesa. Y en un momento llega a ser prácticamente imposible dar vuelta. Si es que se da la tendencia de la primera mesa, que es una sola, 79-21 a favor de Riquelme. Claro, sí. Sí, sí. La primera está confirmada en 79-21 a favor del oficialismo. Yo no sé a qué hora podemos llegar a estimar que haya una tendencia irreversible. Porque Decimone nos dijo algo de las 10 y media, 11 de la noche. Yo creo que a este paso puede ser más temprano. Decimone, bajó, empezó como a la 1 de la mañana a Decimone. Sí, pero yo después le mandé un mensaje, le dije, Bocha, me tiraste a las 2 de la mañana, decime algo dentro de lo razonable. Me dijo, no, yo creo que entre las 10 y las 11 de la noche ya vamos a tener una tendencia indeclinable. Claro, y yo no sé si no va a ser antes. Acá lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que poner sobre la mesa es lo que dijo Ibarra hace un rato. Ibarra hace un rato dijo, bueno, obviamente cabizbajo. Lo noté muy cabizbajo al candidato a presidente de la oposición. Evidentemente ya está recibiendo información. Dijo, si recibimos los resultados y vemos que perdimos y que no hubo ningún tipo de sospechas y de anomalías en los números, voy a salir a reconocer la derrota. Si no, nos vamos a sentar y vamos a analizar. Bueno, es importante porque, por ejemplo, en las elecciones nacionales... Tengo una información importantísima. Tengo una información importantísima. San Lorenzo de Almagro tiene nuevo presidente. ¿En serio? ¿Tan rápido? San Lorenzo de Almagro tiene nuevo presidente. Moretti es el nuevo presidente de San Lorenzo de Almagro. 19 y 46. San Lorenzo de Almagro tiene nuevo presidente. Ganó Moretti. Marcelo Moretti. Sergio Constantino ya felicitó a Marcelo Moretti, que es el nuevo presidente de San Lorenzo. Pongamos foto de Moretti, anunciémoslo. Siendo las 19 y 46. Perdón, algo importante, porque recién lo estábamos mencionando a Renzo, haciendo la broma. Es Renzo el que nos dice que fue Constantino a felicitar a Moretti y lo vio. Resolvió que Constantino felicitó a Moretti. Bien. No, sí, nosotros igual jodimos a Renzo. No, más vale. ¿Pero qué dijimos igual? Después termina... Más vale. Porque está ahí. Porque ganó por un 4%. Porque está ahí. No, no, pero es importante ya. Era Renzo, sí. 19 y 47. Ya vamos a ir al móvil en Boedo. Marcelo Moretti es el nuevo presidente de San Lorenzo de Almagro. Pierde el oficialismo. Gana Marcelo Moretti, tipo que fue parte de esta dirigencia hasta principios del 2021. Y que se impone, por lo que me dijeron, estaba parejo, pero evidentemente se debe haber dado que en un momento vieron que eso quedaba como parejo, se hizo irreversible. Y el propio candidato del oficialismo, Sergio Constantino, reconoció la victoria de Marcelo Moretti. Hay gente preguntándote, ¿y eso qué significa, Flavio? O sea, ¿qué significa en términos institucionales? ¿Qué significa para San Lorenzo? A ver, yo no voy a hacer careta. A mi criterio significa que San Lorenzo va a tener una presidencia con un candidato bastante liviano para lo que se le viene a San Lorenzo. Pero es una opinión mía y respeto al hincha de San Lorenzo, que conoce mucho más que yo. A mí Moretti me parece un tipo sin sustento. Me parece un tipo sin sustento. Desde todo punto de vista. Pero bueno, es el que votó el hincha de San Lorenzo. Yo hubiese querido que gané Moretti. Con hincha de Razo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, dejásela a... ¿La mía? ¿Qué llave querés? ¿Están ahí? Sí, las mías están ahí. Gracias, Solchito. Vamos con Renzo. Sergio Constantino reconoció la victoria de Moretti. Renzo, ¿estás por ahí? Felicitaciones, hermano. Vamos, Renzi. Está muteado. Sí, yo no me recibí nunca, pero sí, te recibo. Yo no, pero para el aire no salió, ¿eh? Bueno. Ahora sí. No sale al aire. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Ahora sí. No es oficial, pero ya me confirman del lado de Constantino que Moretti es el nuevo presidente de San Lorenzo. Bien. Bien, lo que venía... Es lo que me están confirmando en este momento. Sí. Sí, te felicito, Renzo, porque yo no lo venía diciendo. Cada seis mesas... Cada seis mesas, Flavio, dice que gana Moretti. Cada seis mesas me confirman que gana Moretti. Son 64 mesas. Pueden hacer la cuenta. Todavía no está confirmado en cuanto a las estadísticas, pero cuatro puntos de diferencia, por lo menos me están comentando en este momento, que se está dando entre la pelea de Moretti y atentos al segundo. Me estoy tirando un lance porque esto es un boca de urna y por lo que me cuentan acá, pero el segundo sería culota. Bueno, está bien, tranquilo. Sería una gran elección de culota que luchó contra el oficialismo, con todo lo que eso significa, y contra César Francis, que es un histórico de la oposición de San Lorenzo, porque fue el único que siempre que fue comisión directiva fue por la oposición y que históricamente fue muy crítico de Lámenz y de Tinelli. Bueno, Renzo, querido, si en algún momento ves que habla este muñeco, avísanos. ¿Cómo este muñeco? Bueno, esto lo cuento para la gente seguramente que está al otro lado. ¿Cómo me enteré de todo esto? Porque hablé con un asistente de Constantino y me lo confirmó, que el propio Constantino le felicitó, lo felicitó a Marcelo Moretti como nuevo presidente de San Lorenzo. Así que creo que, como lo decía Jero en su momento, si una oposición o un partido felicita al otro, ya prácticamente está confirmado. Quiero decirles algo más. Muy bien, Renzo. Crack, Renzo. Extraordinario. Tema Boca. Abrazo, compañeros. Abrazo, Renzi. Tema Boca. Che, boludo, Pergolini no fue a votar. No fue a votar, confirmado. Me ponen tu Instagram. Sí, casi como... Te lo voy a mandar así lo aniquilamos, Pablito. ¿Cómo lo aniquilamos? No, es una falta de respeto. Felicitación a todos los socios que fueron a votar con la lluvia y no fue él. Estaba viendo Netflix y Flavio. Estaba ocupado. Qué pedazo de raro. Gente, importante decirles algo. Empezó a movilizarse. La cuenta oficial de Boca porque en instantes empiezan a publicar los primeros resultados. Muy bien. Ya activó el protocolo de información la cuenta oficial de Boca. Pero no hay que mirarla. Hay que mirarla. Quinto guerra en Chicago, las dos elecciones que se daban acá en la capital federal. En Tire ganó el oficialismo, me dijiste. Sí, exactamente. Bien. Y ahora vamos a averiguar porque vos dijiste el dato de Colón y de Morón, si no me equivoco. Sí, ya te voy a repasar, pero en Colón es irreversible la tendencia, la oposición va a ganar. Dicho Godano, Víctor Godano que se presentó como candidato opositor, será el nuevo presidente de Colón de Santa Fe. Y el Conejo Mancilla en Morón será el nuevo presidente de la institución. Bueno, ahí me están empezando a pasar un montón de cosas de data de Boca, pero yo la verdad que antes de dar una primicia, prefiero esperar. O sea, viste que a veces por dar... Tenemos un largo rato todavía. Y aparte. Me gusta que vos bajas con el sniper ahora, viste. No, tenemos un largo rato. No, desde que me dijo que perdí, que no me puedo sentar, dije, tiene razón. Ibarra acaba de declarar que se siente ganador. ¿Sabés qué número hay de la mesa? ¿Qué número de mesa es la que ya salió? No, estoy preguntando. Pero acá me están pasando otra mesa. ¿Te dije que en cinco minutos te llega otra mesa? Más o menos, ¿no? Contundente, ¿eh? Mirá. Pergolini, con la tormenta más grande en años y con la incomodidad del día, una convocatoria digna del más grande. Felicitaciones a todos los socios de Boca. Pone Pergolini. Que pergó. Que puso mal los signos de admiración, pero es un detalle. Eran al revés, ¿no? Y abajo puso las buenas ya van a venir. Un desvergonzado Mario Pergolini que no fue a votar. No fue a votar. ¿Puede ser tan rata? ¿Se puede ser tan rata en la vida? O está en FIFA también Pergolini, ¿no? No, no. De las tres caras más importantes que tenía la oposición, dos no fueron a votar. Macri y Pergolini. Te digo los resultados de otra mesa. Escuchá, ¿eh? Segunda mesa. Diego Yudko. Escuchen los colegas que ahora lo van a empezar a... Segunda mesa que me pasa. Segunda mesa, otro fiscal, no puedo nombrar, por supuesto. Un poco menos para Riquelme. Uy, se complicó. 73%... Estuvimos flojos, ¿eh? ¿Cómo? Menos. Menos que el anterior. Ah. 79, yo dije 21. 73, 27. 73, 27. 73, 27, segunda mesa, Nico. Faltan 286. A esta altura. Mamita, querida. Estamos hasta las tres, ¿no? No, la cantidad de información que pasan y no quiero decir ninguna boludez. Me dicen ahí que va a hablar Moretti, así que que estén atentos. Que estén atentos, Renzo, porque si habla Moretti ahí, puede meterse. Si quieren que le demos información, pongan me gusta, que es gratis. Pero no podemos estar en 13.000 me gusta con 25.000 personas conectadas. Que se suscriban. Yo te dije que era una falta de respeto y que nos teníamos que ir. Levantar todo e irnos. Primero festejemos. Tenemos 471.000 suscriptores. Les pedimos que se suscriban, que es gratis. Van a ver ahí abajo. Suscribite. Quiero aclarar que este termo no es mío. O sea, nunca un humano de más de 11 años puede tener un termo con todos calcos de lo mismo. O sea, no es que tiene un calco de ACDC, uno de Messi, uno de Vivi Zambadge. No sé. ¿Entendés? Tiene todos de lo mismo. Pero es de Diego. Pero quería aclararlo porque no quiero que vos pienses que me estoy robando la... No, pero es raro que los temas creen. Le estoy preguntando a algunos... No está Bullrich. No, pero pará. Por echarle a cara de Diego buscando información. Pará, perdón. Dejame un segundito contestarle a alguien que yo aprecio. Cuando arranca así porque no... Pero me están cuestionando de dónde yo saco los datos. Ya llevabas 10 minutos sin pelearte con alguien. No, no, no. Y me dicen, che, ¿cómo sabés si no se abrió ninguna urna? Porque yo tengo la información y otros no. Pero después, si los resultados no se dan como yo dije, vengan a buscarme. Es así. Pará, Coscu. No, no, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pará, Coscu. No, viste que anda amenazando, Coscu. No, amenazando no. No, pero estoy justamente... Te invitó a pelear. O sea, vos tenés la posibilidad de aceptar. Chiquito, boludo. Chiquito. Si peleas, yo relato, ¿eh? Che, acá me mandan un... Vos tenés la posibilidad de elegir. No es que una amenaza. Él te dice, si querés, peleamos. A ver esto, pará. ¡Moretti, presidente! ¡Moretti, presidente! ¡Moretti, presidente! Che, ahí está bueno ese video, porque San Lorenzo ya tiene presidente. Ahí mandó un video Renzo que está bueno, se siente, se siente Moretti presidente. Ganó el candidato, uno de los candidatos por la oposición en Casla. Ya reconoció la derrota el candidato del oficialismo Sergio Constantino. Así que Moretti es el nuevo presidente de San Lorenzo de Almagro. En Chicago, Tito Guerra. En un consorcio de Villa de Lina, ganó Norma. Norma al CIDE... Porque estamos con todos los datos, ¿no? Número, todo el tiempo número, número, número. Tremendo, tremendo. Che, andá tirándome las mesas. Y sí. La segunda mesa, entonces, ¿cómo fue? 73... 73-27. 73-27, seguimos dentro del 70-30. Sí, porque, a ver, también hay algunas mesas... Y no, pero va, en un momento van a venir los vitalicios ahí. Cuando vengan los vitalicios, podemos... Mirá lo que es esto. Insisto, y voy a reiterar esto hasta el cansancio, porque me siguen escribiendo, me siguen preguntando dónde saca la información. Bueno, yo tengo uno que me pregunta lo mismo. Bueno, pero pará. Pero yo confío en vos. Pero pará, más allá de eso, ¿alguien vio a Eber Banega presentándose en el salón de conferencia de prensa? ¿Alguien lo vio a Eber Banega? No. ¿Y entonces para qué? Perdóname. Si yo no lo veo, todavía presentándose. Mirá lo que está pasando ahí. Poquito tarde llegaron, ¿eh? Los amigos. Bueno, no importa. Pero no, no, pero para los que te preguntan, decile que pongan en la tele... No, decile que no pongan nada, que nos sacan a nosotros. Trojero, no sé de Vele, si me enseñaste vos todo ese circo. No, boludo, pero yo te estoy diciendo internamente. El engaño de falta un me gusta me encanta. Si yo ya me hubiese ido, Flavio, falta un me gusta para los 15.000 y no lo ponen. ¿A qué hora se puede empezar uno a masturbar? Mirá que sos vos, ¿eh? El que no puso me gusta. ¿No vas a poner el me gusta? No lo vas a poner el me gusta. ¿A qué hora se puede empezar uno a masturbar? ¿Cómo? Claro, digo, cuando veo estas cosas me dan ganas de... ¿Acá la mesa? No, acá no. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo viene revirtiendo? Porque la segunda dio mejor que la primera. Cuando vos hablás con un psicólogo, un pediatra... ¿Por qué pediatra? Un psicopedagogo. ¿Un pediatra? No, no, pará. Te dicen que el juego con tus genitales... Sexual, sí. ¿De qué mierda estamos hablando? Estamos en la tele también, ¿eh? Es hasta de edades muy tempranas. O sea, vos ya encontrás placer, incluso hasta bajás la ansiedad. Vieron que a veces se toca... ¿Viste? Bueno, eso... Por eso no hay edad. No, claro, pero por ejemplo, cuando yo veo este tipo de datos, estoy habilitado acá en vivo. ¿A que vos te ponés contento de ganar la Tato Aguilera? No, no ganar la Tato Aguilera. No, ganar la Tato Aguilera es como ganarle un partido de fútbol a los amigos de Alan Falabrino, boludo. Igual sí, le estoy ganando desde acá. O sea, no estoy en la... Sí. Pero más allá de ganarle o no ganarle, no me interesa eso. Llegó un poquito tarde la info ahí, ¿no? Pero me interesa a los que me están diciendo por privado... ¿Y por qué no le pregunten a Tato decirle que está diciendo lo mismo? Al contrato. Andá a preguntarle a Tato. No, porque los de YouTube no somos profesionales. Ah, es verdad, boludo. Pero estamos en las tres de hoy. Pero después me invitaron a Deporté a dar los diplomas este miércoles. Mi vieja me manda. Vamos a festejar al obelisco o a la cancha de boca. Mi vieja está... ¿Cómo se pregunta tu vieja? Tiene el cerebro tomado. Vamos a festejar al obelisco o a la cancha de boca. Pero mamá, ¿qué te pasa, boluda? Carmen sabe que hay un equipo en Avellaneda. Tato Aguilera es mufa, me pone mi mamá. ¿Qué es lo que pasa? Está sacada. Está sacada, Carmen. Carmen, hay un club en Avellaneda que cada tanto queremos que gane. Hace poquito con Jero me dice, ya, el año está terminado. ¿Escuchá, pará, la puedo contar? Sí, obvio. Pierde boca por Copa Argentina contra Estudiantes, ¿viste? Y le digo, uy, ahora... Habíamos transmitido. Sí, habíamos transmitido. Le digo, ahora Flavio nos queda largo el año, le digo. Y me mira Flavio y me dice, Sí, Jero, yo te recuerdo. Hay un equipo en Avellaneda de Celeste y Blanco. No sé si te acordás. Porque Racing todavía estaba jugando la Copa de la Liga. Claro. Jero, ya había cerrado el año, ¿viste? Brindó, feliz año nuevo. Volvamos en febrero. Aguante boca, puso el cartel. Cerrado por vacaciones. Me dice, Plano, Milagre. Milagre capaz que salimos campeones. Ah, capaz que salimos campeones, pero por ahí, bueno. Ya está, bueno. Está con el tema de la monetización, pero está bien. El tipo está totalmente colapsado, viendo dólares. Pero le importaba de boca. Bueno, dos mesas escrutadas, 76 a 24. Gran laburo de Pablito Kivis, un tipo que no duerme, ¿no? ¿Pablito Kivis? Sí. En la comarca. Abrazo a los hobbits. Sí. Trabajando. Ahí está Luchito Cofano en la bombonera, que cuando él diga, ya me parece que es más momento, Lucho, de salir de la zona bombonera e ir más para las esquinas, ¿no? A donde están los muchachos que mañana van a la mañana a la UADE. ¿No? Mirá. Ahí están los pibes que mañana van a la UADE. Estás estigmatizando, Flavio. No me gustan. No, pará. Es un chiste. A ver, yo tampoco fui a la UADE, ¿eh? Mirá el promedio de las dos mesas escrutadas. 76-24. Este es el promedio entre las dos mesas. Nico Indrieri sacó un promedio entre las dos con un cálculo de tres simples. Bien. Bien, Nico, ¿eh? ¿Cómo? A ver, ¿qué es eso? Ah, mirá. Bueno, tranquilo, pará. No, pero... No es que te está contradiciendo a vos. No, yo no, pero... ¿Cuántas veces te enojas al día? Empezá a contar. 33. ¿Cuántas veces te enojas al día? Buenísimo. 33. Igual tenés una cara que estás contento de que hoy en Boca se haya ido a votar y lo que pasó. Por supuesto. ¿A quién hubieses votado, Diego, si la asoció? Arrique Alme. ¿Qué es esa sonrisita? Mi vieja me pone... Más sostendencia me pone. Y sí. Angelisi y Riquelme. Y lamentable. O sea... Azaro, Riquelme, Angelisi y lamentable. Sí. Es para hacer una oración, ¿no? No hay remate, ¿no? Para mí que los que decían Azaro después pegaban el lamentable, ¿no? Qué hijo de puta. Bueno, no tenemos un porongo, gente, básicamente, hasta que no salga otra mesa porque en San Lorenzo ya ganó Moretti. Y poneme la foto de Moretti porque mucha gente no lo... Pero en instantes tercera mesa, ¿eh? Sí. Ya van a empezar a publicar los... 268 instantes van a faltar para terminar. Resultados oficiales. Poné acá. Hacelo un poquito al pollo. No, pero al pollo le tenés que explicar. ¿Cómo es 76-24? ¿Qué significa? No se llega a ver, ¿no? No importa. ¿Te acordás cuando le pusieron la tabla de los promedios y no entendía? Che, mirá, pollo, no es tan difícil. Los últimos, el último se va a la B, boludo. Aparte le va a la B por el retorno. Claro. Estoy me entiendo. Y en un momento se quedó así como si le hubiesen puesto... ¿Te acordás cuando te querías copiar en matemática y te daban el final? Claro. De hallar la X y vos ponías el... ¿Y cómo llegué a 2-42, me entendés? Pasame todo lo de arriba. Y le ponía cualquier número. Qué lindo que es ese. Che, ¿cómo es el aire ahora? ¿Lo apagaron definitivamente después de que se convirtió en el Polo Sur esto? Claro. ¿Ahora volvemos a Hawái? ¿No hay un punto medio? ¿Cómo es? Cómo se queja Yudko. Está Rensito ahí, que me parece que hubo un poquito de rock and roll en Boedo. Yudko, asterisco, se queja. Renzo, en Boedo, que me dijo que hubo piñas. Flavio, Flavio. Sí, yo te escucho, no sé si al aire te escuchan. Bueno. Ahí sí. Si me escuchan al aire, estoy hablando un poquito bajo porque claramente estamos en un lugar donde no se puede estar. Están todos cagados. Estamos cerca de los muchachos. Están todos cagados. Estamos cerca de los muchachos. Le cuento la cronología de los hechos. Sí. Se habían ido, entraron a las patadas nuevamente. Epa, lo están insultando a Musu. Musu, vení, Abus, vení, vení. Ya está, vení. Sí, les cuento. Patearon las puertas, abrieron los que estaban ahí, los policías que estaban ahí, que estaban haciendo prácticamente de una barrera humana. Ligaron y comieron literalmente todas las trompadas que ustedes se pueden imaginar. Pasaron. Pero pará, 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 Renzo, pará. Nosotros estábamos ubicados en el búnker de Moretti. Sí. Pará. Nosotros lo que estamos viendo es que hay tres o cuatro oficiales de policía. Sí, son todos ellos. Dos chicas y un muchacho. Y después nada más, eh. Sí. Mirá, están todos. Ahí lo voy a decir a Pablito. Pablo, ahí están. Ahí lo están firmando. Mirá, ahí lo están insultando a Musu. Pará, pará, pará. Pará. Pará, pará, pará. Hola, hola, pará. Pablo, Pablo, vení. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, hermano, pará. Pará, pará. Pará, tranquilizáte, hermano. Tranquilizáte, boludo. Tranquilizáte. Musu, la concha viene de tu madre. Bueno, está complicado el ambiente acá, Flavio, muchachos, eh. Vamos con Musu, vamos con Musu. Uy, pará, se cayó. Pará, está muy complicado esto. ¿Estás bien? Vamos a buscar nuestras pertenencias mientras, muchachos. Acá Pablito sigue con el paneo, pero está todo muy complicado. Mirá, mirá, mirá. No, pero no sueltes, no sueltes las pertenencias, Renzo, querido. Por eso, por eso vamos a buscar nosotros. Estamos con el cámara acá. Miren. ¿Dónde está Musu? Ahí lo están viendo. Bueno, son... No, se lo llevaron para el costado. Musu se... Ah, Musu se lo llevaron. Se lo llevaron a otro plazo en buena hora porque estaba muy complicado. Y ahora se están insultando del bando de Moretti para el bando de los muchachos que creo que están, creo porque ya lo hicieron público, están bancando a una de las facciones que perdió. Y entonces, ahora se están insultando, Moretti los va a vaciar, dicen, y de este lado contestan. Está muy complicado, compañeros, muy complicado, muy complicado. En la primer barrera humana, se cae una trompada. Y ahora nuevamente, golpe de puño. Mirá. Dejen de boquear, no boqueen más, dice uno de los líderes. Bueno, ahí se empezaron a dispersar. Se está tranquilizando un poco el ambiente, pero es una... Para resumirlo, es una tensa calma. Se vive y se percibe una tensa calma. Acá con Pablito, que se está metiendo en algunos lugares, estamos tratando de mostrarles, llevándole a todos ustedes lo que está sucediendo. Estamos hablando de espacio porque, literalmente, lo vamos a decir, muchachos, estamos rodeados. De un sector al otro. Por eso no queremos quedar pegados, tampoco nos queremos comer una trompada de imprevisto. Pero... No, tranquilo. Estamos acá con Pablo. Pero no, no es con el periodismo. A ver, ahí lo que sucedió es que... Lo que vimos, a ver, es uno el que va, porque si no, lo increparon a Musu. Fue uno. Después Agustín estuvo ahí y... Es normal, porque cuando termina una elección, la más fácil es agarrártela con lo primero que ves en lugar de pensar el por qué no ganó tu candidato. Musu contó su verdad, te gusta, bien, y si no, no lo mires. Lo que por lo menos a mí, lo que escuché y lo que me dijeron también a mí, porque estuvimos compartiendo bastante tiempo en vivo con Agustín, es... Estuvieron tirando mierda toda la elección, todo el día, y se tienen que bancar las consecuencias. Es lo que nos dijeron. Nosotros, a ver... ¿Sabes lo que pasa, Renzo? A ver, pará. No tiramos para un yulado. Mirá, no, 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 pero pará. Yo te voy a decir, porque yo pasé muchas de estas cubriendo elecciones en Racing y yo siempre tomaba posición. Yo siempre conté a quién votaba, lo cual te genera una rispidez. Igual yo siempre votaba a los que perdían en Racing. Amigos y enemigos. Sí, que pase alguno y que te diga, y que alguno te cargue. Que pase y te diga para vos, Álvaro, le rompimos el culo. Y que alguno te defienda. Todo eso para mí es normal. Y es parte del juego electoral y del folclore con el cual nosotros vivimos también todo en la vida. Porque en la vida nosotros, los argentinos, le ponemos pimienta, gaste, cargada, enojo. Para mí hasta que no huele una piña o tiran una botella o... Es todo normal. Es todo normal. Es normal que uno se le acerque a Musu y le diga, estuviste tirando mierda todo el día. Listo. Y Musu se la tiene que bancar. Y así como todos los escuchas, se tienen que bancar la opinión de Musu. O sea, porque si no es como que nosotros los periodistas queremos decir lo que se nos cantan las bolas y que eso no tenga ningún costo. Ni de los que criticamos, ni de un tercero. Sí tiene un costo. Tiene un costo. Coincido. Todo tiene un costo. Y hay que hacernos cargo. Lo que sí, tenemos que no claudicar ante ese costo. Y tenemos que tratar de no exponernos. Pero yo no me voy a poner en el lugar de que lo jura, cómo lo van a putear a un colega. No, no, pará, 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 pará. Si vos estás permanentemente enalteciendo el yo digo lo que quiero, lo que vos querés a veces tiene un costo, hermano. Como dijiste otro día, que si vas al Cilindro o a Boca o a River, habrá gente que te va a putear. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Eh, estás loco. Pero igual... Voy a decir, estás loco si me revolve una piedra. Pará, siempre y cuando no haya habido... Si me putea es normal. Siempre y cuando no haya habido ni censura ni agresión porque no sé cómo fue la circunstancia bien. Yo estoy hablando de esto, no estoy hablando de cuando lo sacaron de la cancha. Alguien salió ahí, eh. Para aclarar eso, Flavio. Ah, no, yo estoy hablando de lo que vi recién. Bueno, salió Moretti, salió Moretti. Acá puede estar chivo. Muchachos, salió Moretti. Acá sí puede estar chivo, eh. Ahí lo están saludando a Marcelo Moretti. Mirá, ahí está. Ahí está, mirá. Se están haciendo los otros muchachos. Hay algunos que no aplauden, hay algunos que no participan. Y hay otros que cantan de esta forma, lo están escuchando. Ahí, alguno le dijo alguna cosita. ¿Qué le dijo? Poné los 20 palos en lunes. Lo que tenés que poner. Así es. Poné los 20 palos el lunes en la cuenta de San Lorenzo, Moretti. Lo escucharon, ¿no? Sí, sí, sí. Clarito. Bueno, está bien. Poné los 20 palos el lunes en la cuenta de San Lorenzo. Todo eso me parece normal. Si vos decís, voy a poner 20 palos en la cuenta. Y la gente te lo va a pedir. A ver, pará. Acá la gente quiere participar también y nos va a explicar. ¿Cómo es esto? La persona que donó los 20 pesos, los 20 millones de dólares, es para el fideicomiso para la construcción del estadio. Ok. No es para el club. La persona que donó es para el fideicomiso. Correcto. 20 millones de dólares donó uno. Perfecto. Acá no aclaran la situación algunos socios. Preguntan acá en el piso. ¿20 millones de dólares donaron? Sí, sí. Sí, sí. No. No, no, disculpame. No es una donación. Son 20 millones de dólares que ponen a concesión después de tener los recitales por una serie de años, que eso seguramente lo van a arreglar en ellos. Pero él, en realidad, pone los 20 millones para tener después los recitales a futuro en el estadio. Es una empresa de eventos. Es una empresa de eventos muy conocida. Bien, perfecto. Quiero ver si después... Aclarar entonces el tema. Muchísimas gracias. Pero si ni el Papa Francisco donó 20 millones de dólares. Pero 20 millones de dólares, boludo. Si lo paga... No, pero está bien. Capaz que no entendía bien cómo era el hincha que agarramos ahí. No tienen por qué saber exactamente todo. No es su responsabilidad. Es una cifra alta. Nadie te dona 20 millones de dólares. Pero el que le gritó que ponga los 20 palos en la cuenta de San Lorenzo, es porque lo está, digamos, poniendo a Moretti a... Que no se las quede. Claro. Esa plata la tenemos que ver todos los socios. Lo prometiste ahora que esté. Claro. Che, tenemos que ir a Boca, porque está... Sabía que esto de Moretti iba a llegar hasta ahí, hasta la portita, y después iba a volver a entrar. Porque no está para pasar por la pasarela. Sí, vamos a ver si tenemos... Claro, total, Flavio. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar con alguno, o por lo menos alguien del entorno, el propio Marcelo Moretti. Laburazo, amigo. Creo que está pactado en la conferencia de prensa, así que ahora... Laburazo, Renzo, poniendo los huevos en un momento complicado. Ahora volvemos. Están pasando la data que, claro, se equivocó el hincha de San Lorenzo, amigo, dijo donación, es concesión la palabra que quise usar. Es una concesión. Y aparte menos una empresa que te va a pedir algo, te va a donar. Obvio. Bueno, eh... Y está bien, nadie te tiene por qué donar nada. Lógico, lógico, pero para dar la información precisa. Vamos a buscar, boca, 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 como dice Duca. Sí, información importante. 20.06 en estos momentos, pasaron 10 minutos de aquel instante, 20.16 en estos momentos. Hace 8 horas que estamos streameando, ¿no? Sí, esta hora creo que... Y no dimos un dato. No, no, evidentemente nada. Estoy en piloto automático. Mientras tanto tenemos 25.000 personas en vivo. Quiero felicitarlos, chicos, por el laburo que hicieron, porque yo me fui ahí unas dos horitas, la rompieron, los venía mirando, y es muy difícil cuando vos estás viendo algo y querés corregirlo, ¿viste? Pero por boludeces, porque es como cuando estás en la platea y querés gritar al 4, ¡cerrate, boludo, que te pica atrás! No te va a escuchar el 4 y es normal que no te escuche. Y la verdad que la rompieron y me mantuvieron entretenido. Parte de delegar también, ¿no? Sí, no, pero... Está bueno cuando vos te entretenés viendo algo que lo hacen en tu canal. Fue difícil porque aparte el chat quería que vayamos con lo de San Lorenzo, pero no quería perder de vista la información en boca, entonces lo terminamos resolviendo con un paño y el móvil en el ciclón. Creo que eso estuvo bien. Aporto este dato y vamos, si quieren, con mucho. Tomamos, mate, qué rica el hoy, ¿eh? 20.06 se firmó el acta que oficializa que comienza el recuento de votos. Porque yo insistía con que los datos son extraoficiales. 19.05 se llevaron las urnas de la bombonera. Exactamente. Arrancaron a llevarse, la última llegó a eso de las 20. ¿Por qué Ibarra recaliente? A ver, contame, contame, Alan. Deciden por Cuca. Mirá, Flavio, lo que pasó es que... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo hablás? Echó a todos porque... Echó a todos de su oficina porque tiene la tendencia. Bueno, está bien, es normal, quiere chuparla solo. Lucho, ¿vos ya ibas a dar una tercera mesa, amigo? No, dale tranquilo. Luchito. Ahí vi que estábamos con Lucho Cofano. Ahora volvemos al móvil que estaban ahí cambiando la mochila para enganchar a Cofano, que es otro que la rompió, ¿eh? Sí. Qué grande, qué laburazo que hicimos. El agradecimiento nuevamente para la gente de Extra que nos dio la estructura para poder estar a la altura de las circunstancias, para tener móviles en San Lorenzo, como lo vimos recién. Seguramente había muy pocos en vivo ahí, ¿eh? En San Lorenzo cuando recién salía Moretti. Muy poquito, me imagino. Y casi ningún canal fue a cubrir el minuto a minuto de San Lorenzo como hicimos nosotros. Aviso una cuestión, porque yo di datos solamente de dos mesas. Y ya están diciendo que yo di una tercera, que no la di. ¿Pero quién está diciendo? ¿Cómo es eso? ¿Puedes parar de pelearte contra él? No, pero están diciendo en Twitter. Vos tenés que saber que la gente no te quiere, ¿viste? No. Pero pará. ¿Por qué este resultado? Vos no hagas periodismo para que la gente te quiera, porque la gente no quiere a los periodistas. No es algo que existe. Pero yo dije a alguien... Me dicen que pará. Me dicen que hay datos oficiales de Boca. Esto es lo que habría recibido Ibarra por WhatsApp y por eso se encerró en la oficina. Me dicen que hay datos oficiales de Boca. Nunca ha visto en un medio de comunicación lo que estamos haciendo. Dicen que llegaron informaciones de nuevas mesas y por WhatsApp recibió Ibarra y ya le reenviaron a Mauricio. Datos oficiales. Del búnker a la casa vuelves parado del auto, no se puede sentar. Yo te digo qué es lo que le mandaron. Yo no me hago cargo, a mí me lo dice la producción. Dicen que Ibarra recibió este mensaje por WhatsApp y que decidió encerrarse en su oficina. ¿Se lo mandó Macri? Alán Juan de Brito. 15.000 likes, vamos. Una locura. Hay que suscribirse, que es gratis. 471.300. Tenemos que llegar a 472.000. Diego tiene la tercera mesa. No, boludo. Pero me... Diego tiene la... Diego. No, porque no voy a decir... Diego tiene la tercera mesa. Y la vamos a dar a los 472.000 suscriptores. Tengo la cuarta mesa. Y total hasta que lleguemos, Diego. No, no, no. Está bien, está bien. Te pido disculpas. Pisculichi, metete en el partido, gritó bien. No, es que él está preocupado por lo que ponen en Twitter. No, boludo. Estoy preocupado por que después nos digan que digo pavadas. Cuando lleguemos a 472.000 suscriptores, Diego da a la mesa. ¿Me repiten el WhatsApp por el que se enojó Ibarra? Que le mandaron un WhatsApp con los números de la tercera, cuarta, quinta y sexta mesa. 26.000 en vivo. El tipo solo daba números. ¿Qué hacemos con esto? Soy fanático del rating. Vos decime cuánto aumenta. ¿Vos decís que esto pudo ser real? Que le mandaron este mensaje a Ibarra y por eso se encerró en la oficina. No creo. Perdón, ¿en qué oficina se encerró? ¿Qué lectura haces de estos datos que ves en pantalla? O sea, para mí sinceramente lo de Alan es una falta de respeto. No, yo lo que creo es que hay un uno y hay un cero. Uno a cero. Entonces, no, no, puede ser un diez. Ah, puede ser que ganó el diez. Es una, o sea, claro, están avizorando que evidentemente según lo que confluye este pensamiento lineal. Que los votaron diez. Vamos, suscribirse gratis. Hay que apretar el botón rojo que dice suscribirse al canal. Bueno. Más me gusta, más me gusta. Después de toda esta mesa militante, ¿va a venir a hablar Riquelme con nosotros? ¿Qué mesa militante? ¿Qué mesa militante? No somos militantes, al contrario. Preparate porque si gana Román como creo que va a ganar, mañana arrancamos con lo que es nuestro deber como periodistas. Exigirle a Boca que vuelva a ganar la Copa Libertadores de América. Irse de vacación. No, igual más allá de eso. Esto hoy. Va a ser difícil el año que viene porque no la juega. Más allá de eso no va a ser un año fácil. Pará, estoy hablando de la gestión que se viene de Riquelme en los próximos ocho años. Uy, ¿qué pasó? Lucho que está en un recital de Phil Collins. A ver, Luchito. Ahí está el Luchito. Sé que lo estuvieron comentando. Un WhatsApp que lo enojó mucho a Ibarra. Hará unos 15 minutos, me dijeron, Ibarra subió las escaleras, se fue a la oficina. Preguntaba cuál oficina. Diego, bueno, Luchito tiene una oficina para él. Entró a la oficina, echó a todos los empleados. Bajaron todo. Parecían hormigas. Así es, esto es textual. Me llamaron. Me dijeron, empezaron a bajar los empleados que estaban trabajando en la parte de arriba, en el segundo piso de este búnker ubicado en la esquina de Patricios y Bransen. A Ibarra le dijeron, no solo le comunicaron el resultado a algunas mesas, sino que le dijeron, Andrés, las mesas que te vamos a ir pasando, bueno, la tendencia es esta de acá en adelante. En la oposición ahora ya están manejando una tendencia casi irreversible del 70% a favor de Juan Román Riquelme. Esto es simple. Lo que pasó en la oficina de Ibarra, en la escena de la película de Hitler, cuando le comunican que lamentablemente vencieron a las tropas, lamentablemente para el Führer, y el actor personifica la reacción de Hitler. ¿Viste cuando empieza a hacer así? Y se sacan los lentes. Eso fue lo que pasó, digamos, básicamente. Yo creo que la comparación que acabas de hacer es similar a la de Marcelo Benedetto citando a un autor. Ah, no, no, dejáte echar la pelota. Está citando una película. Una película estamos hablando, ¿no? De la vida real, Diego. Había tantos ejemplos para utilizar. Boludo, es una película, hijo de puta. Tampoco me lleves para cualquier lado. No, no, está bien. Acá hay gente que entendió que ese mensaje se lo había mandado el presidente a Ibarra. No, no. No, ¿cómo le voy a mandar ese mensaje? No. ¿Presidente de la Nación? No, no, de Boca. No, 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 no. ¿El nuevo presidente? Acá aparece una mesa en Chicago que ganó el oficialismo, pero en todas las demás pierde. Vamos a ver cómo sigue ese tema. La caída de la película, claro. Peliculón, maravilloso. Ah, ahora es un peliculón, Diego. Es un peliculón ahora. Pero dije que por ahí no era... Una película, Diego. ¿Ayer no traíste cuando dije que La Tormenta parecía que había despegado a Marty McFly al futuro? Sí, eso sí es cierto. La verdad que estuviste bárbaro. Che, Luchito, ¿qué se sabe desde ahí? Así los chicos siguen haciendo un programa paralelo para ellos. Ahora van a empezar a hablar de LOL y todas esas cosas. Bueno, bueno, a ver, si ustedes me reciben bien, acá para preocupación de Diego. Yo igual a Diego ya le mandé mensaje al privado, le dije que no se preocupe porque yo lo banco a morir y sé que ustedes también. Acá viene la gente, acá viene la gente, me mandó un mensaje incluso alguien, me dice 2010 se firmó la urna, se firmó el acta de urna para empezar el recuento de votos. El tema es que, claro, en el canal oficial empiezan a dar las mesas y son los números que va dando Diego y que fue dando Diego en el último tiempo. Pero se ve un clima medio raro acá por esto del tema del recuento de votos, el cruce de información, de la oposición, ya te dije, Flavio, Jero, Diego, con el dinero. Ahí Barra le dijeron algo que lo puso muy mal, lo puso de los pelos. Y acá atrás mío hay una fiesta. Acá atrás mío es la puerta del búnker de Juan Román Riquelme. Mauricio Macri no vuelve más. Hay que saltar, hay que saltar porque Mauricio no vuelve más. Es lo que cantan ahora. Bueno, vos sabés, Flavio, que no para de llegar gente a la puerta del búnker de Román, pero no para de llegar gente. Es más, nos tuvimos que contar, le voy a contar a la gente qué es lo que ocurrió, por qué no pude hacer la salida hace unos minutos. Hay tanta gente que la mochila no levanta señal, entonces nos tuvimos que venir un poquito más para el cuidado. Y a mí me dicen que, claro, va a seguir llegando gente porque empiezan a llegar los números. Hay mucha gente que incluso nos está viendo porque se acercaban al móvil. Nos dicen, gran laburo, mandarle un saludo a Flavio, a Jero y a los chicos que nos estaban viendo y estaban recibiendo la información de Diego. Y claro, hay un clima festivo, hay un clima de alegría, de que la tendencia es prácticamente irreversible y de que Riquelme va a ser el nuevo presidente. La expectativa acá es, ¿cuándo va a hablar Román? ¿Cómo va a hablar Román? Es decir, en conferencia de prensa, o en un atril, o en una especie de escenario. ¿Y cuándo va a reconocer la derrota el oficio? Hay datos que decanten en esa cuestión. La oposición, claro, sí. Hay una cuestión que yo creo que termina marcando la vida política de Macri. Si Macri no se hubiese metido para combatir a Riquelme, iba a seguir quedando como el mejor presidente de todo el historio. ¿Te acuerdas que lo hablamos en CEF la semana anterior? Para mí Macri cometió el gran error de toda su vida. Porque pudo haber sido un mal presidente de la Argentina para la gran mayoría, pudo haber sido un buen o mal jefe de gobierno porteño. La gran mayoría pensaba que sí, por algo reeligió. Pero no había duda, o sea, era unánime prácticamente que Macri fue el mejor de la historia. Todo el mundo decía que el mejor presidente de la historia de Boca era Macri hasta antes de estas elecciones. Pero no puede seguir siéndolo. Bueno, pero ahora ya se ganó la desaprobación y el odio de muchos hinchas de Boca. No va a seguir siéndolo porque antes el hincha de Boca te lo decía. Y hoy el hincha de Boca está yendo a esta elección a votar en contra de Macri, diciendo literalmente que Macri es anti-Boca. O sea, que ellos no quieren privatizar el club. Yo quiero... Cuando Macri fue Boca, cuando Macri... Que se entienda lo que voy a decir, ¿eh? Ustedes saben que yo quería y quiero que Ana Riquelme, pero Macri es Boca, ¿eh? Obvio. Macri es Boca, es parte de la historia de Boca, es parte importante de la historia de Boca. Yo te digo, la aposta, yo creo que esto lo que va a hacer es ponerlo en órbita a Macri, de que una cosa es lo que vos fuiste, otra cosa es lo que sos. Que una cosa eras vos de uno, otra cosa es cuando pusiste a otro. Y que también a Macri, lo hecho fuera de Boca, lo terminó perjudicando incluso también en Boca. Porque hay un montón de gente que te dice, no, no, pará, lo de Macri en Boca fue alucinante, pero lo odio. Siendo hincha de Boca, ¿eh? Claro. Yo creo que no es que Macri ahora no es más el mejor presidente de la historia de Boca, porque si vas a los números, el mejor igual es relativo, porque hay otro que te puede decir, no. Esportivamente, esportivamente. Pero cambió la historia de Boca a raíz de la llegada de Macri. Pero naturalmente el tiempo pasa, el tiempo pasa. Y te digo otra cosa, por el único motivo que Macri no gana en Boca es porque está Riquelme. Sí, si no arrasa. Si no le gana a cualquiera a Macri. Sí, eso también es importante decir. De hecho, Riquelme. Pará, hay un dato que es muy importante. Macri le ganó a Meal saliendo campeón ese día. Sí, gente, porque Macri apoyó a Daniel Angelino. Escuchá, escuchá. Quiero decir algo que estoy seguro, he convencido, lo digo. Si hoy la elección era Ibarra Macri contra Ameal Pergolini. No, rotura de culo. Ibarra Macri gana, vale. Macri para mí le gana a todos menos a Riquelme. En Boca te estoy hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso termina siendo su némesis. A mí me parece que sigue siendo Macri uno de los mejores, si no el mejor. Es objetivo que digamos esto. Pero me parece bien que lo digamos, porque está bueno lo que trae Diego a la mesa. Creo que, y lo hablamos en Cep hace dos semanas. Pero también Macri necesitó de Riquelme. Por eso acá se da eso de que... Seguro, seguro. Pero digo, nosotros habíamos traído a Cep esta idea que trajo Suttko, que estaba piola, que es, che, mirá, Macri medio que puso el título de campeón como boxeador. Se lo respeto eso, ¿eh? Sí, claro. ¿Sabés que se lo respeto? No le respeto la mula, como cuando decíamos. Sí, la trampa. No le molesto esa testarudez que tiene, ¿viste? Ah, ¿no gano? Me llevo la pelota. Claro. Se voló loco, Flavio. Pero sí puso el cinturón de campeón, digamos, y se subió al ring. Y además, pará, otra cosa. Macri cuando pierde, dice, ah, ¿pierdo yo? Perdemos todo, ¿eh? Sí, rompe todo. Vení, Román, vení, Palermo, subíte al bondi. Vamos, les rompe el orto a todos, ¿eh? Ah, ¿no gano yo? Vos tampoco ganás la reta. Vos tampoco, Bullrich, ¿eh? No gano yo, no gana nadie, ¿eh? No, obvio, por supuesto. Y, a ver, también... Porque Palermo hoy se cavó la fosa de acá cuatro años de poder ser el entrenador de Boca. No sé, a ocho, gente. No, 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 con Riquelme es imposible. Ah, no. Pero pará, y está bien, o sea, me jugaste en contra políticamente, ya está. Ah, sepan que hoy Riquelme ganó ocho años de mandato en Boca, no cuatro. Porque puede, por estatuto. Porque Macri no va a volver a presentarse. Y por estatuto se puede presentar de vuelta. Y Riquelme se puede volver a presentar. Hoy Riquelme está ganando ocho años de mandato porque en la próxima elección va a volver a ganar. Bueno, pero tiene que demostrar también Riquelme estos cuatro años, ¿eh? Sí, pero ¿quién se va a presentar, Lucas? ¿Se va a volver a presentar Macri? Sí, tiene que demostrar Riquelme, traer un entrenador que esté acorde. También ha tenido buenas y malas Riquelme, ¿eh? Pero ¿quién se le va a presentar a eso, Bull? ¿Quién va a ir y va a tener la fuerza para competir? Pero si hace un desastre estos cuatro años, supongamos. ¿Puede aparecer una nueva fuerza política? Sí, yo comparto. Para mí no la tiene ganada. Bueno, veamos. Veamos qué pasa. Pero te digo, igual dejame que vea el número. Dejame que vea el número de la elección. Ok, ok. Si gana 80-20, dame lo que acabás de decir. Vos te firmo. Sí. Porque sí. Se presenta Macri de vice. Boca viene de perder hace un mes la final de la Copa Libertadores. Que para mí la gente eso lo toma más como un dolor que como un reconocimiento. Obvio. No ganó nada a nivel internacional. Que sabemos bien que el hincha de Boca quiere eso. Con todo lo que le pegaron en los medios. Que definitivamente yo creo que eso lo pasó más a valor que en contra, Riquelme. Y te gana 80-20. Ponele, te estoy tirando. No sé los números. Ahí yo te doy la mano y te digo, en cuatro años gana Riquelme. Claro. Bueno, pero también nosotros... Pero hay que esperar. Mirá que Riquelme es un tipo que tiene mucho empuje. Tiene mucho empuje. Porque se la banca. Hay que bancarse. Pero en algún momento también podés decir, no, loco, pará. Yo tengo mis dudas de si Boca ganaba la Copa Libertadores. Riquelme se quedaba en el clude. Sí, pero ¿por qué hay momentos donde vos te echás los huevos? Flavio, la vida institucional de Boca se rige por tres factores fundamentales. El primero es por cantidad de títulos. ¿Estamos de acuerdo? Títulos. Arriba de todo. El segundo es cómo le va al rival de toda la vida, en este caso River, en detrimento a cómo te vaya vos. Y en tercer lugar, es cuán representativo sea ese dirigente máximo respecto a los máximos entes futbolísticos. O sea, Comebol, sea AFA. Y creo que el hincha de Boca, más allá de que Boca fue el más ganador de todos estos cuatro años, y el más ganador en contraposición de River, también siente que Riquelme le va a otorgar mucha mayor representatividad y peso respecto a las organizaciones internacionales como Comebol o las nacionales como el caso de la AFA. Esos para mí son los tres factores más importantes por los que Riquelme va a ser el nuevo presidente de Boca. Ahora, hay otro tema, que es la manera que Boca quiere un club. La campaña por el lado de Riquelme es, ¿queremos seguir sin un club de fútbol? Vótenme. Si no, no hay más elecciones. Sí, que creo yo que ahí Riquelme encontró discursivamente algo que es, a ver, como quien te diría, Macri cuando ganó todo lo que ganó, lo ganó dentro del marco de la Asociación Civil Sin Fin de Lucro. Por supuesto que atrás había una especie de gerenciamiento. Un deseo. Porque yo lo digo siempre, los clubes hoy por hoy en Argentina, en la gran mayoría de los casos, desgraciadamente, son sociedades anónimas, encubiertas. Yo no tengo ni la más puta idea de cuánta plata gasta Racing, de cuánta plata le entró por Lautaro Martínez. Primero dijeron 15, ahora son 30. Blanco de cine, decide todo. Y aparte otra cosa. Entonces es medio, ¿qué es lo que tenés? Sí, que después vos votás, que no es poco. No le permiten auditar, no le permiten al socio armar una comisión e ir a auditar. Que deberían permitirlo, porque si es de los socios el club... ¿Sabés que a Macri le jugó en contra contar de dónde iba a sacar la plata para la cancha, por ejemplo? Porque si él dice, yo voy a hacer la cancha... Comenzó todas las equivocaciones juntas, pero porque se dejó llevar por la campaña de Milley. Como Milley fue, viste, súper sincero, bien agresivo... Se olvidó que a la gente a él no le cree, a Milley le puede llegar a creer porque no lo conoce. Claro, el público estaba deseando eso, la gente votó en favor de lo que Milley propuso. Ok, en este caso Macri hizo exactamente lo mismo, dijo voy a decir exactamente lo que voy a hacer. Voto cierra. Voy a buscar la financiación de Qatar, voy a traer al 9 qatarí como... La campaña del miedo, después decían. Y cuando dijo, ¿sabés qué pasa? Yo le dije a Bianchi que lo lleve a Takahara. ¿Cómo va a decir eso? O sea, una locura. O sea, él reconoció que le dijo a su entrenador que lleve a Takahara a Japón por un negocio. Y después te quería hacer creer que en realidad él lo que más quiere es que Boca sea un club abierto. Cuando él le quería decir, basta de los individualismos. Y Macri le decía a Bianchi que lleva a Takahara. Imaginate si eso es lo que cuenta. Hay que ser educado. No porque Román les ha hecho la rabona, el caño invertido, la chilena, a Jeppe. Eso no te aglita nada, claro. Hay que ser un tipo, ahí se ha educado. Sale muy bien, ¿no? ¿Qué estás con la gente, Sergito? A ver. A ver, a ver. Uh, hay uno que está más puesto con gorro ahí, ¿eh? Mamá de... Muy bien. ¿Qué es eso que entra? A ver, a ver, ahora vamos a ver si habilitamos a Sergio, que está en las afueras de la cancha de Boca. Todos ya me imagino que empezaron a salir de lo que es la zona de votación. Ya ahora estás afuera y tiene lógica porque se empieza a acabar el estar adentro. Pero ya solamente se pueden quedar... ¿Qué los escucho? Los que son fiscales, los que tienen que ver con las agrupaciones. Sergio, te voy a salvar de esto. A ver, no sé. ¿Querés morirte? ¿Qué querés hacer, Sergio? ¿Ladios, me escuchan? Contanos, sí. ¿Tenés ganas de irte a vivir otro mundo? Yo te ayudo, Sergio, porque es una situación casi espantosa la que estás viviendo. Bueno. No, no, es una fiesta, la verdad es una fiesta. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive el día de hoy? Hermoso. No me gustan las políticas, aguante Boca. ¡Román, Román, Román! A ver, estamos para hacerlo en vivo, para hacerlo en vivo. Pensé que te iban a empezar a abrazar. ¡Vamos, Román, vamos, Román! El abrazo al bispe, hay una cuadra, ¿viste? Sí, sí. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive hoy, el día de hoy? ¿Cómo se vive? El día de hoy. Sí, hoy es una fiesta para Boca. ¿Fiesta? Sí, obvio. ¿Sí, Román? Azaro tenía razón con todo lo que dijo de Macri. ¿Qué dijo? ¿Qué quería hacer? Privatizar Boca. Bien. Es ganas, Román. Román es Román. No vas a comparar a Riquelme con la porquería de Macri. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo te va? Aguante, Riquelme. Riquelme es presidente, cuatro años más. Seguimos siendo un club de fútbol. Aguante Boca. Nunca Macri. Bien, nos venimos. ¿Cómo estamos acá? ¡El regalo del papá! ¡Vamos a robar, carajo! Ya se acerca la noche buena, ya se acerca la vida, para toda la... Macri, la concha de tu madre, Macri. ¡El regalo del papá! ¡Queda el porno! ¡Queda el porno! ¡Queda el porno! ¡Queda el porno! ¡Ya se acerca la vida, para toda la vacita! ¡El regalo del papá! ¡Ya se acerca la noche buena! ¡Aguante Boca! ¡Aguante Boca! Escúchame, no quiero ser vigilante, pero tenés cuidado con el celular, porque siempre hay un hijo de puta detrás de mucha gente. Sí, no, tranqui, tranqui, sí. Bueno, te lo digo porque hay un montón de gente que divide, como en la gran mayoría, y siempre hay un hijo de puta que deja pegado todo. Así que tenés cuidado, señorito. No, 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 estamos... No, 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 no te roban un celular y tenés que prostituirte 10 años. En la pan underwater religión, pañita, por lo tanto, no, no podemos perder, dijo a Boca que te le quedará, grale a la vida por un campeonato o un abuelta más. ¡Boca! ¡Perón y vino en cartón! ¡Ché! ¡Dale! Yo los escucho muy bajito, Flavio, los escucho. Vamos a cantar afuera porque, o no, no sé si todo el mundo votó, pero ya está, vamos boca, o no, arrancó el vamos boca. Arrancó el vamos boca, a ver acá, ¿cómo se vivió el día de hoy, la jornada de hoy? Espectacular, espectacular. ¿Qué está en juego en esta elección? Y la verdad que Macri, no, ya está, ya pasó. ¿Por qué? Porque no, porque es pasado, se jacta de un montón de cosas, quiere hacer una cancha nueva, el hincha no se quiere de la bombonera. ¿Qué quiere, qué quiere el hincha? Que se agrande la bombonera, pero irse de acá no. No pesa, digamos, haber perdido, quedado afuera en la Libertadores, en la final, el campeonato, ahí que estuvo cerca. Son cosas que pueden pasar, la final se gana y se pierde. Sergio, atención porque tenemos información de las mesas, atención. No es poca cosa. A ver, hay información de las mesas, a ver, hay información de las mesas, sí, te escucho. Yo tengo algo para contar desde el oficialismo. En un ratito volvemos con Sergio. Gracias, Sergio, en un ratito volvemos porque me empiezan a llegar números de adentro. Ahí volvemos con Sergio, pero me parece importante contar que me acaban de pasar desde el oficialismo ya directamente números, por supuesto, esto a consideración del arco de Riquelme. ¿Puedo salir que tengo que atender la llamada? Sí, obvio. Es importante, recién hace un ratito Diego decía que las primeras dos mesas dieron con una victoria contundente a Riquelme con un 79% en la primera y con un 73% en la segunda. Quiero decirles que presten mucha atención a lo que puede llegar a pasar dentro de la próxima hora porque desde el oficialismo me dieron un número contundente, Diego, pero contundente e inobjetable. No va a haber lugar ni a pedir revisión por el tema del supuesto fraude y esas cosas. No, no. Bueno, recordemos que de los socios que estaban siendo observados, fueron a votar 6.800 de esos 13.000, con lo cual si Riquelme gana con una diferencia de 6.800 más menos, como ya había dicho antes, con una diferencia de un voto por encima de esos supuestos socios que están siendo observados, ya no va a haber lugar para ningún reclamo. Desde el oficialismo empiezo con la información más importante y después sigo contando lo más trascendental. Desde el oficialismo me dicen, muy bien, de 65 a 70% a favor tenemos. Lo reitero, desde el oficialismo me dicen, es una victoria contundente y quiero decir algo más que ahora lo va a contar Diego seguramente. ya hay mesas escrutadas, no publicaron los datos oficiales todavía, pero a esta hora 20.42 y gracias a la gente que está recontraprendida en el chat, estamos desde las 12 del mediodía, tres móviles en la cancha de Boca, uno en San Lorenzo, siendo las 20.42, hay mesas escrutadas oficialmente, no publicaron los datos y es por eso que el oficialismo me confirma esta información. Voy. Dale vos y sigo que tengo más. Primeras tres mesas. Tercera mesa vamos a dar. Mesa tres activos, Riquelme 130 y Barra 93. Pareja es igual, ¿eh? Repito, mesa tres activos, Riquelme 130 y Barra 93. Mesa cuatro, toma nota, Adri. Mesa cuatro activos, Riquelme 121 y Barra 88. Epa. Y acá hay una interesante. Para, 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 expliquemos estas cosas igual. Da la tercera y lo repasamos. Mesa cinco activos. Riquelme 99 votos. Y Barra 110. Apa, hay una mesa que lo da como ganadora y Barra. Escuchame, esto que se está empezando a contabilizar, quiero que le digo, quiero que sepan a la gente que esto que le digo es que tengan paciencia, ¿sí? Porque recién van cinco mesas escrutadas. Sí, quiero acelerar algo. Y son 288, ¿sí? Son 288 mesas y van cinco. Así que tengan paciencia. De las tres mesas que les acabo de pasar son las primeras tres mesas que ya sacaron resultados de forma oficial, mientras que las dos primeras mesas que les contamos acá, en esta transmisión especial, que tenemos, ¿cuántas? 26 mil personas mirando, son extra oficiales. Claro, para, para, ordenémonos, Diego, porque hay 28 mil personas mirándonos y estamos empezando a tirar resultados. Bien. Sepan disculpar, gente, si hay cosas que por ahí no las explicamos todo bien, llevamos ocho horas en directo. Sí, casi nueve. Porque hay mucha gente que nos está escribiendo en nuestras redes sociales, haciéndonos consultas. Porque, claro, dijimos al principio que había dos mesas, que de hecho ya proliferó por los medios, que daban como ganadora Riquelme, con un 79% y con un 73%. Esas mesas que contó Diego Yudko, son extra oficiales. Exactamente. Mesas oficiales, empieza el escrutinio oficial. ¿Por qué me manda un mensaje el oficialismo cuando consulto diciéndome que van a ganar con el 65 al 70? Para que tengamos prudencia, porque en las primeras mesas, por la info que yo manejo, Diego, van a dar algunas en donde ganó Ibarra. Hay varias. Entonces, si vos tenés la misma info que yo, en las primeras cinco mesas hay tres en las que ganó Ibarra. Exactamente, Jero. ¿Serán alguna de las mesas? ¿Te las digo? Sí. Mesa uno de activos, Riquelme Ameal, 87, Ibarra Macri, 93. Bien. Blanco, cero. No, hoy no hay votos en blanco, te lo garantizo. Por eso. Mesa nueve. Riquelme Ameal, 111. Ibarra Macri, 103. Parejísimo. Mesa nueve de socios activos. Mesa 150, observada. ¿Esta es mesa observada? Observada. Riquelme Ameal, 251. Ibarra Macri, 30. ¿Esta es una de las mesas observadas? Sí. Mesa cuatro de socios activos. Riquelme Ameal, 121. Ibarra Macri, 104. ¿Y en cuál perdió? Mesa dos. Mesa dos. Riquelme Ameal, 89. Ibarra Macri, 117. ¿Cuáles son las de vitalicio, Diego? Ahí no te va a marcar, ¿no? Pero puede ser que sean estas primeras mesas. Las mesas uno, dos. Porque a veces las primeras mesas son de vitalicio. Tienen que tener paciencia. Con el tema de número de socios. Claro, tienen que tener mucha paciencia con respecto a todo lo que se vaya publicando. Porque son las primeras mesas, son las primeras informaciones. Vamos a San Lorenzo, que está Moretti, y después volvemos. Sí, porque rápidamente... Tengo dos mesas más. Pará, rápidamente. Me sigue llegando ahora hasta 5 a 3 arriba Román, ¿eh? Tengo dos mesas más. En las primeras ocho. Dos mesas más. Dale. Cierro rápido. Mesa siete, ¿te la dije? No, dale. ¿La siete, te la dije? No, no, no me la dijiste. 82 Riquelme Ameal, Ibarra Macri 111, mesa seis. Riquelme Ameal 110, Ibarra Macri 98 y una más. Datos oficiales, 58 a 42 Riquelme ahora en este momento. Oficial, ¿eh? Oficial, 58 a 42, arriba Román. No sé cuántas mesas escrutadas, 8 sobre 288. Arriba Riquelme. Sé que es importante Moretti, pero justo salieron... Vamos, vamos con Moretti, dale. Mesa 16 la tengo, 103 Riquelme y Ibarra Macri 86. Vamos, dale. ...equilibrado el día a día. Lo que pasa es que tenemos un pasivo de 5.000 millones de pesos, que bueno, fue impugnado el balance, así que bueno, hay que trabajar en eso. Por eso la auditoría es tan importante, para ver cuál es realmente el pasivo, corriente y no corriente. Marcelo, ¿cuándo vas a hacer la auditoría? ¿Qué vos querés hacer para...? Y cuando sumamos el viernes 22 ya empezamos a trabajar en enero para que lo más rápido, seguramente lo haremos con la uva. Tenemos un acuerdo de palabra, así que bueno, vamos a trabajar fuertemente. La vuelta, vuelo, es política de Estado. ¿Para poder preparar un colectivo para la Copa? ¿Cómo? ¿Trabajar junto a Rubén Darío y Ibarra para la Copa? Sí, sí, sí. El gallego quiere ir por la segunda libertad también, obviamente. Nosotros también. Dijo que como máximo quería 23 o 24 jugadores en el plantel. ¿Están de acuerdo con cumplir esto? Sí, van a subir juveniles. Juveniles de la reserva van a subir a la pretemporada. Así que bueno, bien. Marcelo, la vuelta, vuelo, es prioridad. ¿Qué es lo que hay que esperar? Lo primero que hay que esperar en ese sentido. Levantar la hipoteca que tiene Carrefour, ¿no? Porque el bien hoy está hipotecado. Así que hay una obligación de hacer. Igual tenemos que ver la escritura, porque nosotros hablamos sin haber visto las cuestiones. Solamente por dichos del oficialismo. Levantamos la hipoteca y ahí podemos trasladar el bien al fideicomiso. En un ratito volvemos a San Lorenzo. Esto lo podemos grabar, pero los resultados están recién saliendo en boca y está toda la gente buscando eso. Bien. Esto es una vez que terminemos el tema del... Bien, en un ratito volvemos con San Lorenzo y repasamos las declaraciones de Moretti. Bájamelo que... Marcelo, a ver. Sacalo, sacalo, Nico, porque esto lo podemos grabar y los resultados están saliendo ahora y la gente lo está exigiendo en demasía. 58 para Riquelme, 42 para Ibarra en este momento. Oficial esto, Diego, ya. Recién 14 de 288, mesa, Jero. 14 de 288. Bien. Mesa 10. Riquelme, Amealo, 187 y Barra Macri, 105. Ahí hay casi 80 votos de diferencia. Sí, y no es... Esa es una mesa con mucha diferencia. Y no es una mesa observada. Bueno, te voy a contar... A ver, parte de lo que me están marcando es que estos porcentajes muy altos se dan justamente en las mesas observadas. ¿Pero es a 180 también? No, no, esta no, esta no. Por eso yo digo, si no digo observada es porque no está observada. Convengamos que tiene mucha lógica que vos tengas muchos votos en tipos que se hayan hecho socios en el último año. Sí, por supuesto. O sea, es obvio eso. Lógico. Como debe haber tenido muchísimos votos en la última elección, Gribaudo, de los que se hicieron socios sin pasar por adelante. Y sí, gente, estamos tratando un tema serio. Por eso dice, qué serie de ahí es un tema importante, son los resultados de las elecciones. Che, si van a bardear no borren los tuits después, ¿eh? Porque hay un bobin... ¿Qué? Pará, tranquilo. Otra vez, Diego, ¿qué pasó? Maxi Karlovich, que borra el tuit y pone, Flavio, fíjate con quién laburó, es de dónde saca la data. ¿Y por qué borrás el tuit, Maxi? No seas tan... Tranquilo, pará. No seas tan cagón. Tranquilo. Che, sigamos, dale. 57-74 para Meal Riquelme, 42-26. Ibarra y Macri recién empezaron a escrutar. Van 15 mesas de 288. Bien. ¿Hasta ahora en dos ganó Macri? En tres tengo yo. Ah, en tres. Yo tenía en tres. Capaz que son más, Diego, decime. Estoy buscando más. Ay, ay, ay. Vayan poniendo me gusta y suscribiéndose al canal, que es gratis. Boca no tiene una página donde esté subiendo. Y es lo que criticábamos antes de que llegue, Flavio, que Boca debería tener una página para subir todo esto, sí. ¿En el canal oficial no lo están subiendo? Hacemos un repaso. Ah, sí, obvio. Hacemos un repasito. Dale. Vamos de nuevo. Vamos. Mesa 2. 117 Ibarra, 88 Riquelme. Mesa 4, Riquelme, 121 Ibarra, 88. Mesa 111. Estos son de socios activos. Pará, acomodemos que estamos poniendo los números al revés, gente. Le pusimos... Perdón, mesa 7, 111 Ibarra, 82 Riquelme. Son los mismos que está diciendo Diego los que vos estás... Yo tengo los del canal oficial de Boca. Bueno, perfecto. Bueno, y los del canal oficial de Boca son los oficiales, sí o sí, o sea... Perfecto, perfecto. Mesa 1, Ibarra 93, 87 Riquelme. Ahí sería otra mesa. Ganó en la 1, en la 2 y en la 4 Ibarra. Mesa 8, 94 Ibarra, Riquelme 108. Mesa 9, por dos votos de diferencia, Riquelme 111 Ibarra 109. Mesa 12, Ibarra 98, Riquelme 84. Mesa 15, Ibarra 103. Riquelme 101. Varias mesas. Ojo, en este momento, según el escrutinio oficial, está arriba un punto la fórmula Ibarra Macri. En este momento, en el escrutinio oficial, un punto arriba la fórmula Ibarra Macri. Acaba de cambiar. Se puso lindo. Tengan paciencia, que esto recién empieza. ¿Cómo? Y ahora un punto arriba Román. Claro, que esto cambia mesa a mesa. Ahora un punto arriba Riquelme. Pero lo que pasa es que generalmente cuando nosotros conocemos los primeros datos en una elección nacional... Tomá del canal oficial. Agarramos y vemos después de un 30% de mesas escrutadas. Entonces ya te marca una tendencia. Tienen el grafo al revés, papá, me pone uno. No, no estaba al revés. En un momento pasó arriba la fórmula Ibarra Macri. No estuvo mal, gente. Yo me equivoqué también. Pero fue un momento... Porque claro, esto es momento a momento. Y en un momento pasó arriba y ahora está un punto arriba Riquelme. Tras el 6,94 escrutado, Riquelme 1.663 votos, 55,25%. Ibarra 1.347 votos, 44,75%. Ahora estiró un poquito Riquelme. ¿Cómo hacen pasar a ver eso ustedes? Porque yo estoy en vivo acá con el minuto a minuto que está poniendo. ¿Quién no está con una computadora, con una tablet, con un celular? No podés tomarlo, pero vos lo estás modificando viéndolo y vas modificando en función de lo que ven. ¿No podés tomar el de ellos? Yo no. Ah, ok. No, pero ponelo directamente en el OBS, digo, para el stream. Nosotros lo vamos diciendo para la tele con la voz. Y si lo dejás, Flavio, te saca el mate también. No, yo no entiendo un porongo porque de repente me fui afuera, volví, Pero para que se entienda, los resultados, porque si no se desinforma, y quiero informar bien, los resultados que estamos poniendo en pantalla es en función de 3.000 votos. Y hay 43.000. O sea, hay que tener paciencia. Ah. Son resultados parciales sobre 3.000. O sea, que hasta puede ganar por 10 puntos Macri. Se puede pasar cualquier cosa. Si recién arrancamos a contar. Arrancaron a contar votos recién. Recuerden que todo lo que informamos... Pero está muy parejo, ¿eh? A partir de ahora estamos informando oficialmente. Todo lo anterior fue extraoficial. Hasta ahora se está viendo una tendencia sumamente pareja. Sumamente pareja. Que hay que ver, por supuesto, cuáles fueron las mesas escrutadas. Si son mesas escrutadas de los vitalicios, es lógico que esté pareja. Generalmente se empieza por los vitalicios. Por eso le preguntaba a Diego de dónde vienen las mesas. Las primeras mesas. Mesa 1, mesa 2, mesa 4. Esas mesas son... Son todo vitalicios, gente, eso. ¿Se acuerdan cuando arrancó... Estaba con Macri. Perdón. Cuando arrancó el escrutinio en el año 2019, Gribaudo estuvo arriba durante una hora. Gribaudo estuvo primero una hora entera. Y después recién Riquelme lo empezó a pasar. ¿Te acordás, Diego, no? De lo que estoy contando. Bueno, pero pará. Una hora entera Gribaudo. Pero entonces no es la... ¿Qué mesas habías dado vos que daban 70, 30? Las primeras. Otras. No, no, porque... Observadas. Flavio. Ah. No, 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 no. Son extraoficiales. No, esas son mesas extraoficiales. Pará, pará, porque estamos... Pero que eran parte de unas mesas observadas. ¿Eso lo tenés chequeado? Ok. Bueno. Ah, bueno, pará. Entonces partimos de esa información que hasta el momento eso se puede poner de costado, por así decir, al ser mesas... Pero todavía no están en el recuento oficial, entonces espera un poco. A ver, gente, tenemos que esperar por lo siguiente. Ya lo explicamos antes y lo volvemos a explicar. De las mesas observadas fueron a votar 6.800 tipos. Si Riquelme gana por un margen superior a 7.000 votos, supongamos, ya está, es inobjetable. Pero hay que esperar porque recién van 3.000 de 43.000 y siempre se empiezan por los vitalicios. O sea, hay que poner un manto de prudencia, de calma. Ahora estamos dando información oficial. Antes Diego estuvo dando información extraoficial. Acá gane quien gane. Lo importante es informar correctamente a la gente en este momento. Por ahora está parejo. Van las primeras mesas. Van 15 mesas y está Riquelme arriba a 51 a 49. Se paralizó un poco el estudio, ¿eh? Y, pero ¿por qué hay que dar la información certeramente? Y, se acercó y quedamos como, ¡epa! ¿Sigo? Mesa paliza, ¿eh? La llamo esta. A ver. Mesa 25. Uf. A ver. Ibarra Macri, 57. Riquelme a Meal, 113. Y escuchá, ¿esa mesa es observada? No, 25. Bueno, paciencia. Paciencia, es una noche larga. Uy, yo pensé que me iba a comer pizza. No, que pizza. Vamos a estar acá con unos pelotudos hasta las 3 de la mañana. Sí, mirá, primero 3.000 votos. 0,3 votos impugnados hasta el momento. Escuchá, 1.568 votos a 1.475 a favor, Riquelme. En los primeros 3.000, recién empieza. Pará, otra cosa te digo. Si en las mesas de vitalicios no está ganando Ibarra, agarrate, ¿no? No, bueno, esperá. Por eso, paciencia. Esperá. Pero yo me esperaba que estén ganando la mesa de vitalicios. Yo no entiendo mucho todo esto de cómo se cuenta, si son las de los vitalicios o no son. No es complicado igual, ¿eh? No, 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 si son las de los vitalicios o no son. No lo sé. Me parece que ya pasamos la banda de todas las mesas de vitalicios, ¿o no? ¿Cuántas mesas tienen los vitalicios? Volvimos a 51.40, Riquelme Ameal, 48.30 y Barra Macri. Sí, así está la historia por ahora. Sube y baja, porque con dos mesas cambia la cuenta. Póngame gusta, gente, que nos están revancando. Casi 20.000 me gusta tenemos. ¿Cuántos suscriptores por ahora? 471.583. Hoy tenemos que llegar a 472.000. O sea, date cuenta. Les quiero marcar algo un segundo, porque yo estoy con el tema número, 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 que es que hace dos minutos cuando di el primer porcentaje, 55.45 más o menos. Sí. Ahora Ibarra Macri le descontó cuatro puntos, casi cinco a Riquelme. Entonces va cambiando cada dos minutos, gente. En un momento estuvo arriba la fórmula Ibarra Macri. Sí, por un punto y medio. Hubo un tramo que estuvo un punto arriba la fórmula Ibarra Macri. Por eso les digo, tranquilidad, paciencia. 92 votos impugnaron, Diego, hasta ahora. En la información. Un 0,03. 92 votos impugnados. Bien. Qué silencio que hay, ¿no? No huele una mosca, sniper. ¿Cuánta gente hay en vivo en estos momentos? Tensión, tensión. Casi 29.000 personas conectadas. Ah, tranquilo. Bueno. Yo no voy a hablar más, porque hasta que no estén los números. Claro. Qué mierda vamos a decir. Estamos esperando, ¿no? Hay que tener paciencia. Yo pensé que era... Chicos, les recuerdo. año 2019, yo cubrí la selección. No, si vos me decís que tengas paciencia. Ese día jugó Central contra Boca. Último partido de Gustavo Alfaro como entrenador de Boca. Una hora completa, todo el primer tiempo. Y el inicio del segundo tiempo, Gribaudo iba ganando las elecciones. Sí, y nadie le daba bola al partido que Boca terminó perdiendo. Sin dirigentes en Rosario, 1 a 0 contra Central. Mesa 17. Y barro 83. Riquelme 96. Es muy parejo igual, ¿eh? Sí, sí que es parejo. No es lo que yo imaginaba. Yo imaginaba que no iba a ser tan parejo. Ni siquiera es la del oficialismo si esto termina así, porque el oficialismo insiste en que es un 65 a 70. Me dijo, no voy a decir quién, no importa, que cuidado cuando salgan los primeros datos oficiales, porque ya veía venir que se venía esto. Entonces me dijo, es 65% a favor nuestro. Vamos a ver si es así. Gero, una cosita. Vos hablabas de que tiene que tener 7.000 votos Riquelme para ganar. Riquelme tiene que ganar la elección por 7.000 votos de diferencia para que no lo manden a revisar. ¿Por qué eso? Porque es así. De los 13.000 votos que estaban siendo observados en la previa, fueron a votar 6.800. ¿Ok? ¿Hasta acá se entiende? De los 13.000 fueron 6.800. Si la diferencia de Riquelme es menor a 6.800 votos, van a ir seguramente desde el arco opositor a denunciar a la justicia un fraude electoral y tendrán que revisar en qué condiciones se dieron esos votos. Si Riquelme supera esta franja, es decir, más o menos, consigue una diferencia a favor de 7.000 votos, se ahorra todo este trámite porque por más que vayan a buscar esos 6.800 votos, ya no le alcanzaría para achicar la brecha a la fórmula opositora. Por eso hay que tener paciencia. Recién arrancamos, es largo el tema, van 15 mesas, son 288 mesas. Por eso digo, con paciencia. La gente está muy ansiosa aparte, como nosotros. No quiero perder más el exilio, Flavio. No pueden prender el aire ahora. Pará, pero si vos no sos de boca. No, 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 pero... Además me dicen que las primeras 30 mesas son de vitalicios. 30 mesas me confirman de vitalicios. La puta madre, cuando sí me confirman, ¿de quién estás hablando? Decime, por favor, que es un tipo que hay que fiar. Estoy viendo el canal oficial. Estoy pasando información oficial, literal. Está bien. Jero, ¿por qué tenés una computadora, una tablet y un teléfono? Porque estoy laburando, estoy haciendo periodismo. Si quieren, me siento ahí, no sé. Díganme lo que tenga ganas. Una computadora, una tablet y un teléfono. Y me preguntan de dónde. Tres cosas tengo. Es demasiado, es demasiado. Sí, me parece bien, qué sé yo. 28.000 personas mirándonos, todavía no hay más información. No. 92 son los votos impugnados. No, pero yo creo que... A ver. La tendencia va a ser a favor de Riquelme, por diferencia abrumadora. Tenés cuidado cuando hablas, digo, porque hay familias del otro lado. Empezó a agarrar una especie de vértigo, ¿no? No, tengo al panza la daga acá escribiéndome. Está enloquecido, ¿no? No, no sabés. ¿Cómo está el panza? Se ha pegado un palo en la ruta el panza. Aparte el panza escuchándome a mí seguramente se va a infartar. Panza, tranquilo, tengo tres dispositivos electrónicos llegando a la información. Mientras esperamos un poquito más. Uno que me dictó un poquito. Escuchá, votaron 43.367 socios y recién escrutaron 3.053 votos. Se puede tener un poco de paciencia, ¿no? Faltan 40.000 votos. Aparte acá se cuenta uno por uno, ¿me entendés? O sea, uno, dos, tres, así. Che, el voto no puede ser electrónico más fácil. Sí, tendría que ser. O boleta única, no sé, eso después. Es para charlarlo más adelante. Yo soy partidario de la boleta única. Fernán Hefner dice, ¿no era 70-30? Pará. Si no arranca la votación. El Fernán que se tiene que armar mirándonos. Hay Fernán que suena un poco más blandito, ¿no? Ya empezamos a checar. ¿O no? Depende la hora, Flavio. Al principio no arrancás. Al principio no arrancás. 7,04 escultado. A ver. Riquelme 51,36 y barra 48,31. Blanco barra nulo 0,33. Mesa 22. ¿Viste cuando ya no sabés si eso que están diciendo es bueno o es malo? ¿Quién se presentó a votar y votó en blanco? Mesa 22. A ver, mesa 22. Riquelme Ameal, 118. Ibarra Macri, 87. 0 blancos. Mesa 12. ¿Esa para la 22 salió 118,87? Sí. Mesa 12. 14 votos de diferencia. Ibarra Macri, 98. Riquelme Ameal, 84. Mirá, en la mesa 12 ganaron Ibarra y Macri. En la mesa 22 le sacó 40 votos de diferencia, Riquelme. No, no. Bueno, casi. Sí, Diego, 118,87. 30. Acá lo que me dicen es que el canal ahora de Boca está dando unos números. Pará. Y que en algún momento hubo un problema en el sistema, puede ser, y ahí salió arriba... No sé, yo te digo lo que me ponen acá. No, no, no. En un momento... Yo de número no sé. No hubo ningún problema en el sistema. En algún momento... Gente, están votando mesa a mesa. En un momento estuvo arriba un punto Ibarra Macri. A ver, la fiscalización también... Bueno, mesa observada, mesa 150. A ver. 150 la mesa. 30 votos para Ibarra. 251 para Riquelme. Esa la que dimos antes igual. Pero estoy reiterando la información. Ah, estás reiterando la información. Perdón, Diego. Es la que dimos antes. Hay una mesa que da como ganadora... Mesa 18. Pero disculpen esto, pará. Si esa es 250 a 30, dijiste una cosa así. Sí, 251 a 30. Bueno, evidentemente es poco también para Ibarra. No es que es mucho para Riquelme. Es muy poco para Ibarra esa mesa. 30. Y en las otras hace 80. Es raro eso. No, no, pero pará. Porque vos mencionás... ¿Cuál es la mesa de las que no son observadas que menos votos sacó Ibarra? Y ronda más o menos. Tienen una que tuvo 50 y pico. Hay una que tuvo 50 y pico. Y esa mesa no está observada. O sea, no es una mesa observada esa. Te cuento. Hay dos mesas más. Dale. Mesa 18. Riquelme Améal, 99. Ibarra Macri, 87. Bien, muy pareja esa. Parejísimo. Dos votos de diferencia en la mesa 19. Riquelme Améal, 100. Ibarra Macri, 102. Bien. El famoso lema... Muy peleado, ¿eh? El famoso lema... Pongamos en la graf, inicio muy peleado, ¿eh? Ah, no, no podemos porque tenemos el resultado. El famoso lema que jodían un poco a Beraldi algunos es, no ganaste ni una mesa. Gente, van 4.000 votos escrutados. Escuchen, vamos números oficiales. 4.000 votos de 43.000. Porque esta forma es la más fácil de informar, escuchen. Dos mil cincuenta y ocho votos para Riquelme, mil novecientos treinta para Macri. Cero diferencia, ¿eh? Cien votos de diferencia sobre 4.000 votantes. De 43.000 faltan 39.000 votos más. Trece votos impugnados. Trece votos impugnados. Que un voto impugnado, le digo a la gente, es un voto en donde una persona fue a votar, por ejemplo, con una camiseta de Riquelme. Acá me dice un amigo, Leo Arias, que es socio de Boca. Las primeras mesas son los socios más viejos. ¿Vitalicios? No vitalicios. ¿No es lo mismo? No, porque Leo Arias no es vitalicio y tiene mi edad. A ver, pero... Pero son viejos. De hecho, yo que soy socio desde hace años, tengo la mesa 11. Bueno, pero... Pero, pero, ¿no, vitalicio? Pregunta. Pregunta, para convertirte en vitalicio. ¿Cuántos años de socio tenés? 25 años de antigüedad y no sé cuánto... Ponele que algunos de los vitalicios fueron asociados apenas nacieron en los primeros 10 años de vida. Ahí tendrían de 35 a 40 y pico de años. La gran mayoría tienen de 50 para arriba. Sí, de 50 para arriba. 4.400 votos escrutados. Sí. 47,7 Ibarra Macri. 53,3. Gente. No, perdón. No, escuchá. Es que no veo la otra parte. Pará, pará, te ayudo de acá. 51,5. La diferencia a favor de Riquelme hasta hace un minuto era de 100 votos, ahora es de 200. Porque aumentaron dos mesas. Porque aumentaron dos mesas. Ahora está, escuchá, 52% Román, 48 Ibarra aproximadamente. Faltan nada más que 263 mesas. 40.000 votos, muchachos. Por favor, y muchachas. Tenemos 30.000 en vivo. Faltan 40.000 votos. Está bien, pero faltan 40.000 votos de los cuales puede tranquilamente seguir así. O no. O no. O sea. ¿Estás cagado, Flavio? Obvio que estoy cagado. ¿Me estás cargando? Sí que estoy cagado. Está bien. ¿Cómo no voy a estar cagado? Yo estoy acá para informar. ¿Cuánta gente ahí viéndonos en vivo? Nah, 30.000 personas. Tranquilo. Si te equivocás salís por todos lados, no te preocupes. 51,50, 48,50 en estos momentos. Pero son 200 votos eso. ¿Sí? Vos lo escuchás, 51,50, son 200 chabones. Por eso te digo, para mí es más fácil dar números precisos. Si le parece bien a la gente que nos va acompañando, díganme en el chat. Para mí es mejor dar números exactos. O sea, tantos votos para tal, tantos votos para tal y a otra cosa. Mesa observada, 151. Riquelme, 201 votos. Y barra, 25. Mesa observada, 152. Riquelme, 194. Y barra, 17. ¿Y así todo hay 200 nada más de diferencia? Sí. No, eso no lo deben haber contado todavía. Si no, son muchos más, boludo. Son mesas observadas. No tiene lógica porque no son tantas las mesas que ganó Ibarra. No me parece. No me dan los números. No me dan los números. Salvo que no las estén contabilizando. A mí tampoco me dan los números. Puede que las estén contabilizando aparte. Bueno. Vamos a esperar. Mesa, 24. Riquelme, Ameal. Buena diferencia, 123. Ibarra Macri, 75. Se empieza a estirar la diferencia, gente. Y acá tenés en la mesa... Me dejá dar dato preciso un minuto, Diego. Casi 50 votos de diferencia. Diego, dato preciso. Número, gente, número. Escuchen. 5.356 votos escrutados. Riquelme, Ameal, 2.892 votos. Ibarra Macri, 2.443. Diferencia parcial, 54% para Riquelme, 46% para Ibarra. Evidentemente ahí encargaron esas que vos dijiste de 200 y pico a 40, 20. Y hay que ver. No sé, yo digo, evidentemente, pero... 4 gama en votos, hasta ahora. Gracias por suscribirse, gente. Suscribirse es absolutamente gratuito. ¿Qué pasa en el chat? ¿A quién bancan? Riquelme o Macri, comenten. Podemos hacer una encuesta, ¿no? No. No, tranqui. Quedá tranquilo, Lucas. ¿Cafá que la perdemos también? Respirá, Lucas. No sé si vas a hacer una encuesta si estamos jugando ya. Te conozco cuando te duele la panza, Flavio. No, es que no me duele la panza. Quedé como que no entiendo nada. Mesa 27. Porque aparte faltan una banda de mesa, ¿me entendés? Esta también está cargada. Riquelme, Ameal, 123. Misma cantidad que la anterior. Ibarra, Macri, 73. 50 votos de diferencia. Damas y caballeros, casi 6.000 votos escrutados. 55% para Román, 45 para Ibarra, se empieza a estirar la diferencia. Son 3.243 para Riquelme y 2.000 y pico para Ibarra, porque ahora se va modificando. 55-45 está ahora la historia para Riquelme. Exactamente, Jero, porque hay un 0,4% de los impugnados, 54% Riquelme Ameal, 45-6 Ibarra Macri, siendo 3.094 votos para Riquelme Ameal contra 2.611 votos de Ibarra Macri. 4.480 votos de diferencia. Quiero dar una información que es importante, que hay que darla porque es una realidad, van 6.000 votos. Por ahora no le da la diferencia a Riquelme para que no sea observada la votación. ¿Sí? Esto hay que decirlo. Pero es temprano, es temprano. Hay que tener paciencia y prudencia. 21 horas, 13 minutos. Mesa 29. Avísenle a Jonathan que nos quedamos hasta las 3 de la mañana. No, yo creo que se va a empezar a resolver cada vez más rápido esto. Mesa 29. A ver. Ibarra Macri. 95. Riquelme Ameal, 79. En esa ganó bien, ¿eh? Desconto de 15. Ahí ganó muy bien Ibarra Macri. 16 votos. 16 votos. 31 meses escrutadas, 10 puntos de diferencia a favor de Riquelme. O sea, 55-45 está la historia. ¿No pueden votar más rápido, boludo? Tranquilo, muchachos. Me está matando esto, ¿no? No, pero de a una me liquida la cabeza. Está matando. Pidan un vino. Pero me van pasando, me tiran, pim, 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 pim. Bueno. Es que yo lo hago por mi ídolo Carlos Maslatón, que él hizo lo mismo en Infobae. Voy a proceder a... Cinco dólares nos donaron desde Puerto Rico. Gracias, banda. ¿Cómo es eso? ¿Eso es el aguinaldo? ¿Cómo se reparte eso? Gracias a Jacinto Cantero, un colega y periódico... Se repite de acuerdo al porcentaje. Que me dice, Ja, que las primeras mesas no específicamente son de vitalicios, pero sí son los socios más antiguos. Es lo que dije. Está bien, ya sé. Estoy harto de que repitas. Pero para... También hay vitalicios ahí, gente. ¿Vos decís que te está queriendo traducir? Sí, me hace sentir... ¿O te quiere interpretar? Yo siento que sos sotile. Y yo hago periodismo. Dale, dale, decime que hay doscientas meses que tú estás, dale. Canal Oficial de Boca. Pero pará, ¿y esto sale del Canal Oficial o no? Es lo que tenemos acá en pantalla. Sí, obvio. Si quieren sigo informando. 7.076 votos. Bueno, va más rápido ahora, ¿eh? 4.079 para Román, 2.971 para Ibarra Macri. La diferencia ahora es 58 a 42. A favor de Riquelme. Pará, Jero. ¿Qué te pasa? ¿Vos estás loco? No me mires más con esa complicidad como diciendo, ganamos. No, yo estoy acá dando información. Hasta que no pita Baldassi. Para mí es exacto. Baldassi, sí, para vos. Yo le quiero decir una cosa a la gente. Y sí, si la justicia... Así como fui... Hasta que no pita Baldassi no ganamos. Así como fui de Racing, fui... ¿De Boca? No, no. Fui un periodista que quería que gane Riquelme. A partir de ahora yo soy solamente un periodista y nada más. Es más, si gana Riquelme, empezaremos... La campaña de exigirle a Boca que dé la talla. Como lo hacemos con todos los clubes. La objetividad que nos caracteriza, básicamente. En 31 mesas más o menos gana Riquelme por 10 puntos. En 31 mesas. O sea, ¿qué implicaría 10 puntos? 55-45. ¿Cuántas mesas faltan? Bueno, boludo, pero... Son 288. No, olvídate. A los que están pidiendo que se terminen las elecciones ahora, se los reitero, por ahora no le da la diferencia a Román para que no sea observada. Bueno, boludo, tengo que dar la información. ¿Qué querés? No, no, estoy diciendo la verdad. Tengo que dar la información. Por ahora esta diferencia no le da a Román para que no sea observada la elección. Perdón. También es cierto esto que... Es verdad que las primeras mesas son los más viejos. Hay que esperar. 59-41 a favor de Román ahora, ¿eh? Un putito más, ¿eh? ¿Viste lo que es colasean con el trade, con todo eso? Imagínate si ve que sube, baja. ¿Te volví loco? Me hago un sándwich de ribotril. Estamos entrando en el terreno del 60-40. Mirá, te le pongo queso en el medio. Y a dormir, ¿no? No, mirá. Otra cosa que aclaro también, por eso lo dije antes de arrancar el escrutinio, me habían informado que iba a arrancar parejo y que iba a terminar en una diferencia de entre 65 y 65. Estoy harto que hagas como que vos sabías todo, Jero. Si vos sabías todo. Si vos sabías todo de tu hermana, ¿por qué no me lo dijiste? Tardaste igual en reaccionar, Flavio. Pará que ahora arranca con los libros que leyó. Pará, no te pongás nervioso. Ah, no, no. Si querés estoy tranquilo, ¿viste? Si te digo que soy un maestro zen. Las caras que pone Yudko. Pará, tomálo a Yudko, por favor. Las caras que pone Yudko son espectaculares. Yudko, ¿en qué barco estás vos? Yudko, ¿quién querés que... Pará, 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 porque me voy a empezar a preocupar. Pará porque tenemos un quinta columna. Sí, obvio. ¿En qué lado, en qué parte del barco está? ¿En contraste al topo? Mirá que vos sos mujeres y niñas primero y te pones una peluca y teta, ¿eh? Mujeres y niñas primero empezás a decir, ¿o no? Quiero contar la teoría del salvavidas. ¿La teoría del salvavidas la sabés? No, pero este... Si se está hundiendo un barco y Yudko tiene dos salvavidas, se pone uno y el otro lo patea y lo tira a la mierda. No, yo creo que uno se lo guarda en el bolsillo por si se le pincha un salvavidas. Uno lo patea, lo tira a la mierda y se te cae de risa. Yo estoy siempre con el ganador. Está bien. Por eso en un momento fincha de vele, después estudiante. Sos como la barra. 60-40 en este momento, gente ya... Me siento identificado con el Rafa. Se escrutaron 38 meses. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó, boludo? ¿Cómo pasamos a 60-40 y estábamos en el bar? ¿Qué pasó? En este momento, 4.826 votos para Román, 3.221 para Macri. La verdad que felicitaciones al sistema de boca, digo, ¿no? 1.600 votos de diferencia a favor de Riquelme. Ahora sí, está funcionando. No, va ahí a la página de boca, no sé. Sí, 30.000. Aguanteboca.com. Tenemos 30.000 conectados en directo en este momento. Sí, cómo se llama. Aguanteboca.com. Mesa 153. A ver. Observada. Che, los que cantan atrás de los periodistas que están cubriendo la elección, ¿cómo es la historia? No, para mí que... ¿Pero son los fans del periodista? No, son tipos que cantan. Mesa 153, observada. 217 votos, Riquelme Ameal. 25, 25, Ibarra Macri. ¿Cómo, cómo? O sea, 200 votos de diferencia. A ver, castellano, Diego. En este momento está 60-40 a favor de Román. Falta el voto joven, ahí va a sacar una diferencia Riquelme Ameal. Claro, falta el voto joven. No se escucha nada de Guay, Flavio, tranquilo. Tranqui, Flavio, no pasa nada, ¿eh? Si te llama Román. Me manda un amigo que labura con el Pro, que me dice que está peleada, pero que falta el voto joven y ellos creen que ahí es donde Riquelme hace la diferencia. Exacto. 1.600 votos de diferencia a favor de Riquelme en este momento. Con esta tendencia... Con este resultado... Termina 70-30. Pará, pará, Flavio. Te voy a decir una palabra, pará, pará. Mirá, te voy a decir una sola cosa. Mirá, ponchame como si esto fuese un programa de televisión. Sacá a los bosteros ahí cantando Dale Bo, a uno gritando Macri, sos un gato. Ponernos acá como si esto fuese polémica en el bar. Yo me voy a poner como si hacía sentir Mauro Viale, así, mirá. Sí. Vos sos chiche y te estás quedando dormido. Vení. Pará, ¿cómo hacemos? No, vos no podés decir eso, Flavio. No podés decir eso. Ah, bueno, hacerme un tac, tac, tac. Te voy a decir una sola cosa. No, no está bien eso, Flavio. Te voy a decir una sola cosa, digo. Si vos volvés a sentenciar como sentenciaste al principio, que yo en un momento casi saco la chota y la muestro, y me hacés quedar como un boludo, porque yo acá me juego mi vida. ¿Ok? Vamos a tener serios problemas y ahí se acaba el que jodemos, el que yo te jodo, vos me jodés. Totalmente. Ahí pasás a ser viñolo. ¿Por qué me tenés sentado acá? Solamente te digo una cosa, que tú, a premio por ganarle la batalla a los boludos de Twitter, no te lleve a generarme a mí un ser humano normal a tener que empastillarme en el baño con un rivo que tengo en la riñonera. Ahora, si... Te lo pido, por favor. Si se da de esta forma, vamos a coco de acá. No, no. Che, nos acaban de donar 5.000 pesos. Muy bien, muy bien. Rocío Taúl. Muy bien, Rocío. Gracias, Rochi. Doná 5.000 más y ganamos. Chudkovsky. Vos tranquilo. ¿De dónde carajo sacás eso de para mí la tendencia va a ser 70-30? Porque yo fui a la Facultad de Ciencias Económicas. Yo en mi vida probé una prueba de matemática. Fui a la Facultad de Ciencias Económicas. Nunca probé una prueba de matemática en toda la secundaria. De hecho, a veces sueño que no terminé la secundaria porque no entiendo cómo la terminé porque no aprobé una sola. ¿Me explicás cómo carajo llegás a ese número? Porque hago tendencias en la cabeza. Pero fuera, no te estoy mintiendo. ¿Qué sos? Duca, boludo, que me dice que él sabe las probabilidades. Y pero porque yo... Duca sabe que antes de empezar el programa me dice... ¡Chaleco! ¿Cuántos hay esperando? Chaleco dice yo. 2.300. Hoy hacemos 35. Hoy nos ve 23.000. Sí, yo también. Y el hijo de puta. Igual cuando no la pega, hace como que la pega. No, no, igual está bien. Pará, pará. Está bien. Yo hago lo mismo. Por eso siempre trato de que más gente esté en espera antes de que arranque las transmisiones. Acá hay un tema que me lo dice. Si yo soy de esos 13.000 que no me dejaban votar, lo voto a Riquelme también. Y lógico. ¿Qué voy a votar? ¿A Macri que no me dejaba votar? Y más vale. Hay una estigmatización también ahí, ¿eh? Ya estamos bujándole todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué? ¿Hay un sobre en la puerta? No, no. Esto no es por sobre. Eso es lo peor. Porque si fuese por sobre, vos cobrás igual. Claro. Nueve horas de stream. No es por producto terminado, ¿entendés? Nueve horas de stream. De stream fighter. A todo esto le aviso a mi novia. No me morí, ¿eh? Estoy en transmisión. Te debes estar mirando. No, puede haber mucho. Rocío de Nexoflex. No, porque no entra WhatsApp. Es mí la Twitter. Es la mujer de pipa de Nexoflex, Rocío. La que nos está dando así. Vamos, Rocío. Che, están lavando... Ya nos donó 10 lucas. Pará, boludo. ¿Cómo está lavandina Nexo? Sí. Che, tenemos que llegar a 30.000, ¿eh? Pará, que tenemos que cobrar. Yo vendía por la aplicación de mercado y no tenía tanta cometa como para... No, Nexoflex, ¿sabés lo que es? Te voy a decir una cosa. Es un tipo que reconoce el laburo que nosotros hacemos. Yo creo que Nexoflex es la solución. Exacto. ¿Querés mandar productos en el día? Nexoflex, ¿por qué no me mandás una urna? Vendés por internet, necesitás hacer envíos de productos en el día. Nexoflex es tu solución. El servicio se integra con tu e-commerce. Además, tienen flexibilidad ante cambios de domicilio y horarios de entrega. Y es muy importante que el cliente sepa perfectamente quién es el encargado de entregar el pedido. Con lo cual, Nexoflex te resuelve esas implicancias y circunstancias. Gracias por acompañarnos, Nexoflex. Que tu envío siempre llegue en modo flex junto a Nexoflex. Nexoflex. Bien, muy bien. Seguimos. Bueno, dame una mesa de todas esas, dale. ¿Te gustan las mesas? Dale, dame una mesita y que diga, ganó Riquelme, que salga en TN. Porque si salen C5, no vale. Así fue cuando arrancamos con Jero a pedir mesa en Kika. Sí, sí. Dale, tenés menos Kika vos que... Dale. ¿Cómo se? Yo no tengo mesas todavía. 2.000 votos de diferencia a favor de Riquelme. 9.226 son los votos escrutados. 60 a 40 la diferencia a favor de Juan Román Riquelme en este preciso momento. Sí. 20 puntos de distancia. 43 sobre 288 mesas. En realidad ya la tendencia empieza a ser... ¿Te molesta que diga tendencia? 39, 40 y barra Macri. Por ende, yo lo que veo es que va en detrimento la fórmula. Yo lo que veo es... Hay que estudiar, boludo. Yo lo que veo es nada. ¿Viste cuando empezás a no ver nada y el tiempo está como congelado? Pero no porque tenga desconfianza, sino porque... Esto es voto a voto. Che, los porcentajes los pusimos como el orto, gente. Lo digo con amor. En el stream, 60.4 y 39.3 no da 100. Fíjense si pueden sumar y que... Entonces ponelo. Aclaralo. No, no. Pero la gente sabe que hay un porcentaje de impugnación. Ok. Bien. Perfecto. Y si no, ahora lo saben. Porque si no, nos empiezan a decir en el chat por eso. Pero eso quién lo arma. Hay un porcentaje que está impugnado. ¿Eso está directamente desde el canal de Boca? Exactamente. O lo estamos corrigiendo nosotros. No, bueno. Julio Molina, entonces está bien. No me pongas más nervioso de lo que ya estoy. Julio Molina es una cosa. Apágala la computadora. Y si estás nervioso, hacé lo que vamos a hacer todos los seres humanos de bien. Sándwich de ribotril. 4-4-2. Lo rayá como hizo Valeria. Lo rayá y se lo ponés a los fideos con manteca. Ezequiel Lara. ¿Qué ejemplo estás dando? Qué valería, Flavio. 2.000 pesos nos doy la Ezequiel Lara. A mí no me rompas las pelotas, ¿ok? Hay chicos mirando. Hay Andrés Borrelo. Los chicos que nos miren. Que vayan a ver paca paca. Andrés Borrelo que nos mira y que me está escribiendo en mi cuenta de Instagram. Dice, es menester escuchar a Duca ahora. Abrazo, Diego. Buena cobertura. A vos y a todo el equipo. Un abrazo grande, Andrés. Bueno, ponés 155.000 capítulos de Loco y el Cuerdo para poner. A mí me gustaría escucharlo a Andrés Duca. Sí, pero después de los resultados, ¿o no? ¿Tipo trae la maquillara? ¿Sara Duca? Sería espectacular que salga Duca ahora. Rompemos todo. Flavio, no sabés la cara que tienen los de ESPN te ponen en el chat. ¿Qué es eso? ¿Bien o mal? No sé. Che, boludo, ¿por qué no mandá bien el mensaje? Ya se la agarra con la gente. Escucháme una cosa vos que donaste 50.000 pesos. Mandá bien, pelotudo. Che, ahí la Monroy cómo está. Mirá, mirá, Diego. Mirá cómo está tu clon. Uy, la cara que tiene. No, igual no, pero Diego, no sé si no está acá, ¿eh? Guarda. No, pará. No, pará, pará. No, no es tremendo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Jero, por favor, decime algo bueno. No, 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 que nuestro móvil está al lado de Monroy, porque ese de gris que aparece con nosotros es el mismo que aparece allá. ¿Te diste cuenta por la panza o no? No, 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 no. Mirá, girá, mostrame la Monroy. Mostrame la Monroy. Te sale de acá arriba. Mostrame la Monroy. Te sale de acá arriba. Un poquito más a la izquierda está Monroy. Mirra. Monroy no es el de gris, es el de la izquierda. No, pero no lo mostré. Pero para que vea la cara de ti. No, no tiene idea quién es Monroy, el camarógrafo. Ay, Dios, gracias. La apuntó a Riquel. ¿Te escribió Román? ¿Qué pasó, Flavio? Che, llamá a los amigos de Estación de Milanesa, que Schmidt quiere comer. Voy a llamar a los... Llegan a las 12, boludo. Muy bien, Diego, le dice Pablo. Bien, Diego, muy bien. Me está por morir, boludo. Soy el único que puja por los aguinaldos, por las vacaciones pagas. Amigo, ¿ganamos en Chicago? Ah, pero... ¿Cómo ganamos en Chicago? ¿Cómo ganamos? Está todo esperado, ¿esto qué es? ¡Ganamos en Chicago, papá! Vamos a festejar algo. Escuchame, Gonza, pará. Escuchame una cosa. ¿Te puedo pedir unas milas? Ah, bien. Mandame, no sé, te mando la dire y mandame lo que tengas. ¿Y te puedo pedir una triple solo queso sin condimento? Ahí te mando todo. Dale, amigo, dale. Abrazo, hermano. Chau, chau. Che, ¿qué prefieren, milanesa o hamburguesa? Mila, pero si no te molesta, tengo que dar los datos, Flavio. No, no, no. Y si no, hamburguesa, es más fácil. Es una hamburguesa para mantener la forma de cómo. Llegando a 10.000 votos, por ahora no le da la diferencia a Riquelme para que no sea puesta en duda la elección, así que hay que seguir esperando el resultado final, Flavio. Son 2.000 los votos de diferencia. Necesita una distancia de al menos 7.000 cuando se lleva las manos al rostro. Alan Fandebrito. El semblante de Alan es tremendo. Pablo camina de un lado para el otro. Flavio pide milanesas. Júdico busca información. Y el sniper... Grav. Está pasando bien. Está pasando bien. ¿Quién es el invitado mañana, el loco y el cuerdo? La concha de tu hermano. Buen reel este, ¿eh? ¿Viste mamá que yo te conté que no había más violencia en el trabajo? Violencia es mentira. Uciel dice, saludeme, Jero. Abrazo, Uciel. Acá me está mandando un mensaje Larry Gekle. ¿Qué te pongo Larry Gekle? ¿Me explicás? ¿Qué quiere Larry? No sé, ¿qué le pongo? Vamos. A ver, usted qué sabe tanto, ponerle. Lo que viajó Larry, ¿eh? Históricamente, lo que viajó Larry. Lo viático que iba a haber hecho, ¿no? No sé si lo está diciendo con admiración o si lo está diciendo mamá, Larry. Che, me llegó un mensajito. Un poquito más de los segundos. ¿Puedo leerlo? ¿Puedo leerlo? Sí, como si fuese tu canal. Sé que no es. Sé que no hay que hacer esto. ¿Puedo leer tu canal de YouTube? De la mesa 30 a la 100 lo estamos cogiendo. Me pone uno. Mirá vos. No sé qué será eso. No sé. No sé porque no hablo francés, Flavio, como para entender qué será. ¿Tiene buena data ese uno? No hablo francés como para entenderlo bien, Flavio. 9.581 votos escrutados, 48 mesas de 285, 5.770 votos para Riquelme, 3.779 para... Me pone un amigo, no estuve así ni cuando sortearon la colima. Es que por ahora no alcanza. ¿Cómo no alcanza? Y no, tiene que sacar otra vez. Pero pará, ¿y cuántos son? Tiene que sacar... No, pero hay cuántos, cuántos... ¿Qué regla de tres simples? Me voy a morir. Hay 2.000 votos de distancia en este momento. Bueno, ¿y qué tiene que haber? ¿Ocho? Tiene que haber 6.801 votos de distancia. En realidad no exactamente, lo estoy haciendo muy burdo, porque en realidad puede ser 4.000 y pico la distancia y si van a... Pero si supera los 6.801, no hay lugar al reclamo. ¿Qué será un 16% más o menos? No, no, son 6.000 los que tiene que haber de diferencia. Está bien, pero más allá que, lógicamente, si después... Porque quiero explicar esto. Si después ganan al análisis, Riquelme puede ganar igual. Pero para que no haya lugar al reclamo, estoy hablando yo. Yo no estoy hablando de ningún lado. ¿Se entiende esto, no? Para que no haya ningún lugar al reclamo, tiene que ser por encima de 6.800 la diferencia. Me pone uno... Los de Teicé están más apagados que Arbolito de Navidad en junio, me pone uno. Porque acá, pará, le quiero contestar a Luca, permíteme esto. Porque Luca dice, Jero, no necesariamente tendría que ganar por 6.800. Entiendo que tendría que hacerlo por la cantidad que sacó en esas mesas observadas. Escuchá, Luca, te explico. Es cierto lo que vos decís. Si van a la revisión, después dirán, no, no, pará, Riquelme igual lo ganó bien. Pero para evitar ir a la observación, para evitar que el resultado final se postergue durante una semana más, Riquelme necesita sacar 6.800 votos de distancia. Hay un tema, muchachos, que me parece que es central en toda esta historia y lo voy a tratar de explicar, porque ya empecé a entender un poco, mientras me hacía un poco el boludo, porque uno se asusta. Esto es como cuando va ganando 3 a 0 el partido y se te ponen 3 a 1. 2.300 votos de distancia ahora, dale. Y te agarra, viste, porque estábamos 3 a 0, eh, te vas a darle, puto, puto, gordo, te estamos... Y de repente, gol. 3-1, 3-2. ¿Entendés? 3-1. Y ataja a Uyota. Y ataja a Uyota con San Lorenzo en el gasómetro. Pará, pará. Ahora, las primeras mesas son las mesas de los votos más antiguos de Boca. Sí. De la gente vitalicia o tipos que son socios desde siempre. Ahí es donde históricamente tuvo más peso el macrismo, ¿bien? En las mesas de gente más joven es donde supuestamente Riquelme hace la diferencia. Acá está, mirá, explicado perfecto. Cristian Orozco. Ah, eso mismo dijo. Mirá, si Riquelme... Cristian, sensacional lo tuyo. Si Riquelme obtiene 25.084 votos de los 43.000... ¿Cuánto era? Digo, 300 y pico. Si obtiene 25.084 ya no da opción a la revisión de la elección. ¿25.000? Porque eso... 25.084. Porque eso representaría el 57.85% de los votos. Es decir, que si se mantienen estos porcentajes, ni la justicia podría hacer nada. Cristian. Contundente. Estudié 10 años al pedo, Cristian. Tendría que haber llamado por teléfono a vos. Está el macrimo, me por medio, ¿vale? Está bien, pero acá, con estos números... Riquelme necesita 25.084 votos para evitar la observación judicial. ¿Puedo darte un número que te va a gustar o incluso mucho más que Riquelme gane las elecciones? Le voy a fijar... Le estamos ganando incluso al canal de Boca, que es el que está entregando las... No, no lo chivé, porque si no... Se vele, boludo. Bueno... Está bien lo que está diciendo. Sí, yo te jodoro. Estamos primeros. Pensé que me ibas a decir algo. La primera vez que gano algo en mi vida. Es un perdedor gato. Bueno, ¿cuánto está en este momento? Ganaste de balotaje, ¿eh? ¿Me cuentan un poco cuántos votos se contaron ya? Ahí voy, esperá que... 38.08, 60,9. 11.080 votos. 11.080 votos. Correcto. Se escrutaron. 56 mesas. 56 mesas. De 2.85. De 2.85. Falta una banda, boludo. Sí. Y el 19.6% de las mesas. Ay, es el 19.6% de las mesas. Escuchame una cosa. ¿Y cuánta diferencia hay en votos? No. 2.400. 2.400. 2.400 hay de diferencia en votos. Es un buen número, muchachos. Riquelme lleva 6... Vamos mejor, vamos mejor. Riquelme lleva 6.720 votos y tiene que llegar a 25.084. Es así. Corta la bocha. Este es el número, entonces. Faltan todavía varios votos más. Ese es el número que tiene que llegar Riquelme. Cruza ese número y se acabó. Con este resultado. Exacto. Termino. Primer tiempo. Tiene que llegar a 25.084. 20.084. Si no puede ser... A ver, aclaro algo. Puede ser presidente igual, pero quizás haya que esperar una semana más, 14 días, si no llega ese número. ¿Llega? Sí, llega, boludo. Pareciera ser que llega. La tendencia da, es cierto. La tendencia da que llega. Yo digo, la tendencia da, no tengo ni la más puta idea. ¿Cómo la estás pasando, Flavio? ¿Cómo, Lorto? Pero pará, yo la paso mal siempre. ¿En serio? En las elecciones de todo. Sí, porque no sé, ¿entendés? Porque de repente te... Una vez, ¿te acordás cuando una vez que estábamos? ¡Eh, eh, eh! Y de repente F5, ¿te acordás? ¿Cuál de todas? Una vez, hace poco, cuando ganó Alberto Fernández. Sí. De repente, no sé, le llevaba 20 puntos. Y en un momento estábamos en el búnker, hicieron ping. Y Macri achecó 10. Y ahí se generó un silencio. Que ahí dije, esperemos. Ahí dije, esperemos. Fue cuando llegó al 40 y pico por ciento. Claro. Ahí aprendí que hay que esperar. Mentira, no aprendí. Porque nunca uno aprende en esta circunstancia. Porque se está jugando, a mi criterio, mucho más que la elección de un club del que no soy hincha. Justamente. Es de ahí donde yo empiezo a entender el por qué me moviliza. Porque el de Boca está bien que esté movilizado. Es lógico, boludo. Es que si gana después nos toca a todos, Flavio. Van por la AFA. Sí. Ahí me parece que también hay que saber que los socios de los clubes tienen la potestad de plantarse. Chiqui Tapia que se haga cargo de él. De lo suyo. Pero en cada club, si vos te plantás, tampoco te pueden gerenciar por gerenciarte. Hay una autoridad dentro de cada club, que es el socio. Es verdad, te pueden hacer a propósito fundirte para después venderte. Porque perversidad, perversión hay en todos lados. Independiente. Estoy re nervioso. Me dicen que estas tres mesas que yo di hace un rato, las mesas justamente observadas, las 151, 152 y 153, fueron objetadas. Por ende, toman ahora en consideración 200... Está bien, pero es el número que venimos diciendo. Llega el número y ya está. Pero se entiende que las borraron, ¿no? Sí, sí. No, 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 no las borraron. Están objetadas significa que... No aparecen en el conteo oficial, pero que están ahí observadas. Sí, sí, sí. O aparecen, pero después habrá que ver qué se hace con esas mesas. ¡Tarán! Termino el primer tiempo. ¡Qué silencio! Sí, es que estamos esperando que apreten F5 estos. La milanesa también está muy... A ver, ya... ¿Lo olvidaste? Ya sobre 285 mesas, porque las 288 ya no corren más por ahora, y con 50 mesas escrutadas, Riquelme le saca una diferencia de 60 a 40. 20 puntos de diferencia. Y alcanza, sería, para... Tiene que llegar a esos 25.000. Ahí está clarita la cuenta. ¿Y si no? ¿Y si no? Vamos a ver qué pasa. Abre vaya. Claro, año nuevo. Empezamos el año que viene. Hay que esperar. Hay que esperar. Bueno. A esperar. ¿Cómo? ¿Cómo? 6.929, Riquelme. 4.477. 4.477. Sí. Estamos hablando de más de 2.500... Estamos hablando de 2.500 votos. Sí. Con 6.438 votos. Ya empieza a ser una diferencia interesante. Ya arriba de los 10.000 votos, en total, que van escrutando. Yo creo que va a haber una diferencia de entre 8.000 y 9.000 votos entre un y otro. Me parece. Hay que esperar. Vamos a hacerlo de vuelta. Perdón, perdón. Che, ¿quién es el hijo de la foto de Diego que no llega al piso? La foto de Diego que no llega al piso. Pero si está el graf. Sáquenle el graf. La foto de Yudko que no toca el piso con los pies. No, porque los tengo apoyados acá, boludo. No le importa, la gente. Es tremendo lo que está pasando. Bueno, no importa. Che, apretá F5, ojero ahí, que no sé de dónde estamos. ¿Sabés que este sketch es buenísimo? Lucas, yo creo que más o menos la tendencia da un 7.000, 8.000 votos arriba. Hay que esperar. Así podemos estar toda la noche. No, pero Renzo, perdón. No, pero Flavio, no puedo... 2.500 votos de distancia en este momento. La tendencia actual marcaría una victoria contundente de Riquelme, pero hay que seguir esperando. Por eso todavía no hay nadie festejando como... Che, perdón, no puede ser que tengamos 18.000 likes. Y si son unos hijos de remilputa. Bien, teniendo... Hay 28.000... El otro día, yo te digo, en dos minutos revertimos una tendencia que era en Gran... Sefer Mano, hicimos revertir la tendencia... Y pedí su función, así llamo a 472.000. De 10 personas. Si vos... Te voy a hablar a vos, que estás del otro lado. Dame la cámara, ponchame ahora de lleno. Dale, dame. Vos que estás del otro lado. Con el termo. Que bancaste desde las 12 del mediodía, 12 y 10, que arrancamos con todos los problemas técnicos. Te comiste la tormenta, un árbol te aplastó el auto. Te moviste durante todo este día. Ahora sí que me suscribo, ¿eh? Estás bancando desde cemento a esta banda que transmite. Ahora sí. Que pasa por las buenas, por las malas. Viste la golpiza muso en San Lorenzo. Como tira el SPU, Diego. Nos tiran... Yo me estoy matando por el equipo, boludo. Uf, Diego. Me estoy matando por el equipo. Todo eso es para decir que te suscribas y pongas me gusta. Quiero dar una información. Subimos mil likes. Quiero dar una información importante. Vamos, ¿eh? Ganó Tito Guerra en Chicago. Chupo un güero. Dale algo que nos importe, boludo. ¿A qué carajo? ¿Tenemos móvil de Chicago? Yo pensé que ibas a decir algo importante. La gente sabe que hablás con gente trascendental para esta noche. Vos me decís que ganó guerra. Yo a Tito Guerra lo conocí el otro día en el Locke del Cuervo. Y es divino, Tito. Un divino, sí. Pero hasta el otro día... Tienes 86 años, boludo. O sea, guerra pensábamos que era el del cabezazo. Duca me dice ya ganó. Y Duca de todo esto entiende. Enganché a Duca. Se lo crea un momento ese. Pará, nosotros tenemos un móvil. ¿Qué sobra? ¿No puede ir a la casa de Duca el móvil? Uy, cuando lea eso... Se muere. No vomita el del móvil. Ya está, me liberé, dijo. ¿Cómo? ¿Viste, Alfa? Cuando tenía que llamar a los Power Rangers. Porque acá Duca me está escribiendo y para mí Duca es un móvilazo. Obvio, obvio. Cuando tuve que mandar el móvil a la casa de Duca te conté, ¿no? No, me late el ojo, el ombligo, me late todo. ¿Todo te late? Decime un poquito cómo es ese numerito que tenés vos. 12.341 votos escrutados hasta el momento. 7.484 votos para Juan Román Riquelme. Pará, pará, mentó ahí. Sí. Pará, pero por favor, Nicolás, ayudame. Llévate la marca, hijo de puta. Está 61 a 39 la diferencia. Pará, ¿7.000 cuánto? 12.519 votos ahora. Sí. 7.614 votos para Juan Román Riquelme. 4.871 votos para Ibarra y Macri. Che, boludo. Estamos bien. 7.614 votos para Boca. 4.871 para Qatar Airways. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo Qatar Airways? 7.614 personas votaron. Ni Duca diría eso. Para Boca y 4.871 personas votaron Qatar Airways. ¿Está más votero que tenés un primo más chico que vos? Esa es buenísima. Esa es la mejor. Más votero que tenés un primo más chico, un tío más chico que vos. Un tío más chico que vos. Un tío más chico que vos. Más votero que peinarte con agua de barro. Claro. Si se mantienen en la paréntesis, entonces termina el dinero con 26.000 votos y monedas. Según Leo. ¿Quién es Leo? Ah, según Lee. Bueno, si me dan bien las cuentas. ¿Cómo es eso? 18% tiene que sacar Riquelme. ¿Cómo, 18? ¿No eran 16? De más. De 18% de. Una diferencia de... 18% de. O sea, ¿cómo sería más o menos? Pero para, Diego. No sé si te escuchaste que yo antes di el dato, pero por ahí les chupó un huevo y... No, no. Tenemos que llegar a 25.084. Tiene que sacar 57.85, Riquelme, que sería una diferencia, como bien decían, casi 18%. 17.85. Tiene que llegar a 25.084 votos. Perfecto. 25.083 no, a la justicia. Sí, ahí lo vi, en la dirección de Duca. Pará. Pero pará, ¿Duca puede? Hola, amigo, escúchame. ¿Crees que te manda un móvil o te da paja? Ponete una cita. Te da paja buenísimo. Ponete una cita. Bueno. ¿Voy con los números de Chicago? No. ¿Cómo está la elección en Morón? Pará que voy con los números de Chicago. 12.769 votos escrutados, 7.831 votos para Riquelme Ameal, 4.903 para el 9 de Catarí. Por ahora. Ahora saben todo. Todos me ponen nada, pero si la mesa 40... Ahora son todo un fenómeno, ¿viste? No me conteste el de la milanesa, es un problema eso. Sí, 61.3% Riquelme Ameal, 38.4% La Rabona y el Caño invertido a Yepes. Vamos a decir que estamos casi 10 horas transmitiendo. Ya no veo. Llevamos 9 horas 45 minutos de stream ininterrumpidos en directo. Ya no veo. Récord, ¿no? Sí. ¿Cómo festeja, Flavio, hoy? Pará, 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 que educa. ¿A dónde vamos si ganamos? Hacé tranquilo lo tuyo. Si mañana tenemos programa. Claro. No sé lo que haces, Pienito, no hay competencia hablando todo el tiempo de las mesas de los observados. Es una vergüenza, boludo. Tiene el 38%, Ibarra. Perdió. ¿Qué observados con el 38%? Significa que cada 10 votantes 7 te votaron en contra. ¿Quién me va a llegar al 65%? ¿Qué quieren observar? ¿Qué mierda, Ispienia, te dices? Es una vergüenza. Ahí terminó. Despejó aquí y se al toque, ¿eh? De San Lorenzo Moretti, de San Lorenzo no hablamos nunca más. ¡Ese lo iba, Flavio! Y se cortó. ¿Cómo fue eso? Mirálo, Fabio. De San Lorenzo no hablamos nunca más. Votó San Lorenzo Moretti, de San Lorenzo no hablamos nunca más, dice Duca. Y bueno, Duca, tampoco se pueden ganar todas, ¿no? Pero tranqui, que guerra ganó, Duca. Pero Duquita, un ratito, hablábamos, vos tirabas ahí en el sillón, ¿no querés? Es distinto el público que nos está mirando hoy al de mañana. De última decimos, María, la misma volvés a el cabrón y listo. Hay mucha gente que nos está viendo por primera vez, Flavio. Mucha gente que te conoce ahora, hoy. Bueno, antes de tu... Estamos en el mejor momento del stream, ¿ya estamos divagando? Estoy en condición de afirmar que estamos asistiendo a Zaro Prime. Sí, mejor momento de afirmar. ¿Qué querés que diga, boludo? Flavio, antes de que me respondas con tanta altura, porque vos sí que sos una persona alta y con eficiencia. Te pregunté quién iba a ser el invitado mañana, el loco y el cuerdo. Estamos viendo. No, mañana no sé, no sé, no sé. Pitu, Pitu Salvatierra. Actualización, actualización. 8.042 para Riquelme, 5.045 para Macri. 3.000 votos de diferencia en este momento. Muy bien. Empieza a acercarse al número que necesita... A ver, porque es raro lo que está pasando, porque la gente dice, ¿qué es lo que sucede que Riquelme tiene el 61% de los votos y están hablando de que igual todavía no llega? No es que no llegue específicamente. Lo que estamos diciendo es cuánto le falta a Riquelme para evitar que pueda la fórmula opositora señalar los famosos votos observados. Por eso estamos informando y por eso es que no hay un clima de algarabía en el chat a los que se están sumando. Para evitar las mesas observadas, Riquelme tiene que sacar 25.084 votos y ganar con el 57.85% de los sufragios. Facundo Saba será el nuevo técnico de Braco. A ver, Duca. Bien, entre otras cosas que chupan un huevo de la gente. ¿A quién le importa, Facundo? Sí, lo que vos quieras. Yo por vos, no por mí. Para que no gastes guita, mandar a alguien y eso, ¿sí, boludo? No hay problema. Yo por vos, no por mí. A mí, ¿qué más me gusta que hablar con vos? Vos sabés algo que no entendés, boludo. Vos sos mi amigo. Pero mi amigo, de verdad, me chupó un huevo loco el cuerno. A mí no, Duca. Bueno, dale. Dale, está contento, Duca. Está contento. Y si van a Román, sí. Entonces hay móvil con Duca. Sí, mandáselo. Mandáselo a Duca, pará. Te paso la dire. Algo importante, Florio. ¿Cómo estamos con la estación de Milangas? Estamos bien. A esta hora preocupa, como Román. ¿Son amigos todavía? ¿La pasaste bien, Jero? Che, ¿alcanzó la guita para las empanadas o estamos en la B? De segurar. Nico. ¿Tuviste que poner guita, Adri? ¿Cuánto? ¿Siete? Ahora te las doy. Pasame el CBU. Me gustó el mensaje que mandó Leandro D. Porque aparte fue un reflexivo. Estamos hablando. Que me observe los dos huevos Macri, mandó Leandro D. 13.000 votos, 100. 13.000 votos, 100, sí. 61,3%, o sea, 8.042 votos. Riquelme Ameal, 5.045 votos, que significan un 38,4% Ibarra Macri. Bueno. Se acerca el número, Román. La oposición reconoce la derrota. ¿Ya? Si la oposición reconoce la derrota, ganó Riquelme. Se acaba todo. Pará, pará, muchachos. Pará, pará. Pará, pará. Yo no quiero ver que reconozcan la derrota. Yo quiero ganarles. Me escribieron por privado. Van a reconocer la derrota. Pará, pará, qué falta. Bueno, estoy diciendo. Pará, qué falta. Si reconocen la derrota, se acaba la elección. Eso sos consciente, ¿no? Porque yo lo dije antes de arrancar con las votaciones. Chicos, esperemos. Aparte yo te voy a decir otra cosa. Esos 6.000 y pico, tampoco se crean que... No, 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 no. Está bien. ¿Se entiende? No es que ya está, la justicia se los va a dar a Macri. Porque la Cámara ya... No, 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 paren. No, que se entienda. Lo voy a decir de vuelta. Eso como para asegurar la bocha. Claro, estamos hablando de asegurar completamente. Capaz que va a la justicia, a la fórmula opositora, e igual gana Riquelme, pero dentro de 7 días. Insisto con esto. Yo estoy diciendo hasta dónde tiene que llegar Riquelme para ahorrarse, tener que esperar el tiempo del que estamos hablando. Ahora, si se da lo que dice Diego, que sale el candidato opositor, Ibarra, y reconoce la derrota, se termina todo. Automáticamente, se termina y se da Riquelme por ganador. Es como cuando ganás un clásico y el técnico rival que le ganaste renuncia al vestuario. Igual, más allá de eso, pero... Más allá de eso, el recuento de votos se tiene que dar hasta el final. No, claramente, pero a lo que voy es que si sale el candidato opositor y reconoce la derrota, Diego... Hola, amigo, ¿te llevó? ...ya significa que no va a haber nada más. Exactamente. Gracias, amigo. Mirá que esto es Palermo, porque por ahí ya tenés un local más cerca. Bueno, aclaremos que está pidiendo Mila, porque si no, viste, después la macrineta sube. Está pidiendo Mila en esa. Dale, amigo, gracias. Te sube el audio, viste. Gracias, amigo, avísame, porfa, que acá nos estamos muriendo. Felicitaciones. Chau, chau. Pedimos milanesa, Leo, te aviso, viste, porque si no cortás ese audio y... Me permiten... Azaro arregló 150 entradas. ¿Me permiten decir algo? Vuelvo a insistir con mi información, perdón, Flavio. No, no, tranquilo. Minutos va a hablar Andrés Ibarra. Ok. Bueno. Otra vez, pero perdón, a Ben. ¿Festejamos ya? Dice, no hace falta que gane por más de 6.800 porque parte de esos votos votaron a Ibarra. Sí, pero yo estoy diciendo para evitar tener que pasar ningún proceso más, porque eso que está diciendo es cierto, pero tendríamos que esperar una semana más para que se confirme. Salvo que, como dice Diego, salga Ibarra, reconozca la derrota y otra cosa que sería lo mejor. Ahí está. Actualización. 8.610 a 5.281. Esto empieza a ser lo que se conoce comúnmente en el barrio como un baile. Reitero, en minutos, ¿eh? ¿Cómo es esto? En minutos Ibarra va a salir a reconocer la derrota. Lo podemos tomar, ¿no? Con sonido. Decide el señor. ¿Quién es? ¿Cómo? Y sos el dueño del canal. Ahora veamos, no sé. Hay una cámara nuestra todavía ahí, está el móvil. Y hay que ir a donde esté Ibarra, díganle. 3.400 votos de distancia. ¿Dónde está Ibarra? En el búnker. Seguramente. Chicos, en el móvil. ¿Quién está? Está... Lucho. 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 Lucho está ahí seguro. Si podés irte para el lado de donde está... Ahí está el diablito. El diablito. Mirá el diablito ocho sobres. Decile al diablito si alguno puede ir con el móvil al búnker de Andrés Ibarra. Echeverry va, eh. Que no lo votó ni su vice. Esta es santo. ¿A dónde? Esa es mi novia, me parece. El que está apretando ya con uno en el fondo. No, no, no. Esa es mi novia, eh. Está confirmado. Esa chica que está ahí merodeando con su celular. Creo que es santo, sí. Mirá antes que te digan eso, eso sería espectacular. Está confirmado que es santo, sí. Acá, o no, acá es tu germo, boludo. Sí, es santo, boludo. Yo la reconozco. Sería bueno que cuando te digan esos gritos, no te enojes. No dije nada malo, boludo, está laburando, si es periodista. Para secta deportiva fue a trabajar, seguramente. Sí, claro. Bueno, los muchachos tendrán que ir seguramente a hacer... la cobertura en el búnker opositor. Si podemos tocar estos datos que aparecen en esta pantalla. ¿Será que le pido a alguien que le mande saludos? Porque ya la tendencia pareciera ser irreversible y aparte es menor. El porcentaje es, estamos hablando prácticamente de un 62.38. ¿Ahí? Pero pará, en la pantalla nuestra está 62.38. Pero por eso, para que el fondo sea... Ah, esto, esto sí, acá atrás. Esto sí, esto saquémoslo a la mierda, boludo. Si nosotros lo tenemos en pantalla acá. Saquémoslo luego de acá atrás porque no es preciso aparte. Esto es algo que vamos armando nosotros. Ahora lo vamos sacando. Porque el que vale es el de acá abajo. Y si pueden, suscríbanse que es gratis. O sea, digamos... 62.37.7. Bueno. ¿Y cuántos votos tiene hasta ahora, Jerito? Decime si actualizó de vuelta. 9.017. ¿9.017? Sí. 5.452. Exactamente. 9.017 versus... 5.452. 5.452. Y ya no le está ganando mesas. Y digamos que hay un 33% de las mesas, según mi cálculo. Un suscriptor para llegar a 472.000. Y esto en serio, lo pueden ver ahí arriba a la izquierda. Uno para 472.000. Bueno, más o menos es la misma tendencia que habíamos dicho. Según mi cálculo, hay casi 30% de las mesas escrutadas. ¿Esto por qué me lo actualizás cada dos minutos? Porque cree que va a aparecer ganó Riquelme. Tengo ansiedad. ¿Cuántos porcentajes de mesas escrutadas, Nico? 26. ¿26? 26% de las mesas escrutadas. Y hay una diferencia de 3.500 votos. Supongamos que se sigue dando este número. Ya está, Flavio. Son 3.500. Hacé 3.500 por 4, Nico. ¿Puedo preguntarle, mientras tanto, a la gente, quién fue el que llegó a 472.000? 14.000. Sí. Bueno, si se mantiene así, son 14.000, 12.000, 13.000 los votos de diferencia. Aunque podría haber más, porque ahora nos estamos dando cuenta que tal como nos dijeron en un momento, los votos más jóvenes, por así decir. Arrasó Riquelme. Ahí es donde Riquelme hace la gran diferencia. Gente, ¿quién fue el 472.000? Así saludo a esa persona que dio la suscripción en el momento exacto. Y un reconocimiento especial. Dígame yo ahí en el chat. A todos los que se suscriban ahora, vamos a empezar a nombrarlos y a los que se han suscrito en los últimos también, en las últimas dos semanas también. Y si ponen me gusta, también los vamos a nombrar. En algún momento de la historia serán nombrados. A ver, yo, dice Damián Ezequiel. Bien, Damián, ¿eh? Fenómeno. Yo, dice ahí Juan Cruz. Espectacular. La gente nos va mandando en el chat. Y mirá cómo se van suscribiendo. 472.300. ¿Quién más? Fui yo, dicen ahí. Yo, dice Juan Pablo, Agustín. Soy yo, me dice David. Ara, Cosi, Tomi. Mauro LG. Yo, dice Craig. Ah, bueno, ahora explotó. Explotó el chat. Explotó el chat. Sí, casi 472.300, ¿eh? Bueno. ¿Podemos decirlo ya? No, a ver, acá me mandan un mensaje, pero estas son las cosas que hay al pedo decirlas. Así que esperemos. Hay otra solicitación. 9.307. A 5.567. Arriba Román, 62.4 los votos. O sea que le saca, siempre le saca 200 votos de diferencia. No, en este momento le está sacando casi 4.000 votos de diferencia. No, 200 de diferencia en este. Ah, ok, ya te entendí. Sí, sí. ¿Cuánto, qué porcentaje estamos hablando ya? 62.4. Ah, en el 16.6. Ah, no, pero falta un montón. Suscrito Leo Esquivel, suscrito Joaquín, suscrito Cris, Ramiro García, suscrito Fede Ulloa, Roberto Rivas. Va a estar cerca del 70-30. Bueno, vamos a esperar igual, porque en un momento estábamos así y de repente hubo... Claro, se achicó la brecha. Pero todo pinta bien. Alan Fandebrito, ¿qué dice? Sacá el anto de pantalla que me distraigo. Están yendo Sergio y Melody al búnker de Ibarra, pone Lucho Cofano. Y pone Lucho Cofano. Bueno, repetimos algo que intuyo que ya lo deben saber muchos. Marcelo Moretti es el nuevo presidente de San Lorenzo de Almagro. Le ganó a Culotta, a Francis y Constantino. Pará, me gustaría saber los números de San Lorenzo. No lo tengo. Seguramente ya deben haber sido subidos a la cuenta oficial. O debe estar una buena parte. Lo de Boca está directamente relacionado, gente, a este famoso miedo de que la justicia... Porque la elección ya está casi terminada. Claro. Falta la diferencia. La elección ya está. Y es probable que si van a la justicia, Riquelme ya ganó. Lo que estamos queriendo es anunciarlo hoy. Para anunciarlo hoy necesitamos que llegue a 25.084 votos. Eso es lo que estamos diciendo. Pero va a llegar, ¿eh? Por lo menos por la tendencia va a llegar. A ver, es muy simple, gente. Si está llegando a 10.000 en los primeros 30% de las mesas, es posible que Riquelme saque 28.000 votos hoy. Es un montón. ¿Cómo va a ser una buena elección de Ibarra Macri, Nico? Dejame ver cómo termina. Por ahora no. Dejame ver cómo termina. Dejame ver. El vicepresidente no fue ni a votar. Y Pergolini tampoco. Yo igual no creo en las buenas o malas elecciones, sinceramente. Yo creo en ganar o perder. Claro, estoy de acuerdo. Porque esto no es que te da un caudal de votos de cara a los próximos cuatro años. Ya está, ganaste y ahora tenés que gobernar bien, porque si no en cuatro años podés perder. Obvio. No le doy mucha bola a eso. Pero sí es cierto que hay un piso. Riquelme se puso muy alto. Claro, ganó seis títulos. Diciendo 95. No, diciendo 95 a 5. Pero fue una ironía. Ah, fue una forma de decir. No, está bien. Pero esto como que yo te diga, vamos a armar un partido. Te gano 10 por 5 goles, boludo. Y te gané 1 a 0. Te voy a cargar igual. No es que vos me vas a venir, me vas a decir, ¡Eh, perdí por uno! Pero bueno, igual no es 1 a 0. No, es 7 a 3. 7 a 3 prácticamente. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Faltan las mesas más jóvenes igual. ¿Cuántos votos para Riquelme? 5.692 para Ibarra. ¿Cuántos votos para Riquelme? Claro, prácticamente estamos hablando de un 66,6% a favor de Riquelme Ameal. Y un 33,3% a favor de Ibarra Macri. Bueno. Le mando un abrazo a Pablo Carrosa, que nos está mirando. Grande, Pablo. Un abrazo, Pablo. Que nos felicita por la transmisión. Por supuesto que le mando un abrazo. Y ahí me enteré que está, por lo menos esta temporada, terminado un día sin bardo. Sí, terminaron la semana pasada. El día que pusimos hoy no veas F. Ojalá que vengan a nuestro canal el año que viene. No, yo no soy un momento, Floyd. No, digo, ojalá, boludo. ¿Qué tiene? A mí me encantaría. A ver qué dice el japonés. El japonés manda al Fajore. La concha de tu hermana, sé algo. Al Fajore Santelmo. Un pedazo de Dios afuera del hotel. ¿Cómo la estás pasando, Jero? No. ¿La pasaste bien? Puede ser que tengamos casi 30.000 personas. 27.500 personas en este momento. ¿Cuánta gente vio hasta ahora? Esto ya lo vieron cuántas personas, Nico. Bueno, mientras tanto, medio millón de personas ya vieron esta transmisión. Qué locura. Poco. ¿Cómo es, Flavio? Es poco. Y si te acordás a Dios cuando decías, son más que el papa. No es mucho. Che, le mando un abrazo grande a un... ¿Te acordás del pibe que nos encontramos en Río? ¿Dani? No, Juan Marcelo. Ah, Juan. El que era fanático del programa. ¿De dónde era? ¿Santa Fe, no? No. ¿De dónde era? Bueno, ahora nos va a decir. Ah, vimos mucha gente igual en Río. Decime de dónde eras. Reiteramos, 62.5 a 37,2. Entre Ríos, creo que era. 0,3% de impugnadas. Número de San Lorenzo. Número de San Lorenzo. 6.009 votos para Moretti. 6.009 votos para Moretti. 4.648 para Culota. 4.648 Culota. 3.863 para Constantino. Uy, tercero Constantino. Fracaso total. 1.786 para Francia. 1.783. Sí, todavía quedan algunas metas por contar. Che, boludo, muy buena la elección de Culota. Felicitaciones. Sí. Yo creo que impactó mucho el cierre de campaña. De Reconquista Santa Fe. De Bati. Reconquista. Un abrazo grande a mi hermano Pablo Martínez. Mi hermano de la vida. Que además es contador. Y debe estar con Juanpi. Con Juanpi Martínez ahí. Qué lindo. Los Nefa. Que hoy fueron a votar. Y ayer fueron a ver. Ayer fue que tocó Duqui. Ayer tocó Duqui. No, ayer estuvo. Alejo. No. ¿Caseta O? ¿Cómo es? No. Alejo. Alejo. Hoy estaba Isia. Hoy estaba Isia. Hoy está Isia. Me dijeron que lo tenés que traer ahí Isia, el loco y el cuerdo. Yo lo conozco al pibe. Porque una vuelta fui al Parque Rivadavia que ellos hacían el Quinto Escalón y que se decían ¡Ah! ¡Chu! ¡Ah! Y estaba bueno. Fui con Fede La Pica, un amigo que es fanático del hip hop, del trap. Y fui a comer con el pibe. Creo que estaba Duqui. Y después Duqui vino a la radio. Ayer fui a Grafito Páez a La Plata. ¿Y qué onda? ¿Había mucha gente? Tremendo shock. Dos hizo. En la cancha de estudiantes. ¿Lo ayudó a Fito la serie? Obvio, boludo. Se hizo millonario. De vuelta. Otra vez. Y la serie. El libro. Sacar el amor de poder, el amor de poder. Claro, exactamente. Pero eso está bien. Ah, se suspendió lo de Isia, me dice. Mirá. Por el temporal. Alan, ¿te puedo pedir agua, por favor? Que estoy medio atorado. Era hoy, era hoy lo decía. Alan, para mí le tenés que decir. Escuchame, ¿cómo podés ser? No, boludo, estoy medio atorado. Ah, sí. Qué grande fan de Brito. La metí más hasta adentro. Bueno. ¿Cómo decís? Una vez más que me lo decís y me voy. Hacete un mate, gato. 10 de la noche. Está ahí que me pone muy contento laburar con vos porque hace rato que venía con ganas de laburar con Diego y... ¿Te decías que no? No, no se daba. No, le quería cobrar una fortuna. No se daba. No. No, en una época íbamos a agarrar Radio Continental. ¿Cómo era? 2021 me llamaste, febrero de 2021. Vos volvías de Acero Mundial y me dijiste para trabajar con vos. Yo te había dicho dos cosas, con sinceridad. ¿Qué? No, no, no. Lo que acaba de pasar es una cosa de loco. Acaba de pasar. Encima la cámara no lo tomó. La cámara no lo tomó, pero acaba de pasar una cosa. Esto está bien lo que hizo. El más bostero que es más grande que vi en mi vida. La cosa increíble. Suspendí la milioniza, boludo. No, no sé. Lo cuento. ¿Qué hago? No lo cuento. Voy a vomitar, boludo. Una cosa de loco lo que acaba de pasar acá. Qué asquerosidad. ¡Pará! ¡Pará, boludo! No me ponché. ¿Qué? Cuando ustedes toman un mate frío. Sacá, sacá. No lo escupí. Se escupe. Se escupe. Pará, boludo. Pará, boludo. Si es agua. Pero es una asquerosidad, boludo. ¡Dá! ¿Qué es, boludo? El mate esto, Pablo. El primer mate. ¿No se escupe? Mi abuelo tomaba el mate y el primero lo escupía. Y cuando está medio frío... Pero está como mi abuelo que garseaba, boludo. No, no, no. No me compares con tu abuelo. Dale, boludo. A mí también me da por ver. Pará, boludo. Es... ¿A qué son todos chetos ahora? Dale, boludo. Ustedes que... No se puedo vomitar. ¿Cómo estás por vomitar? No, no. Tomá. No, sí que no. Hay algo más rico, aparte. Pará, ¿qué te da asco agarrarlo? Nah, vos es que sos de River, vos. Mirá Adrián. Adrián es botero, papá. Pero aparte me dio risa cómo lo escupió. Pero, boludo, ese es lo más normal del mundo. Yo no lo puedo creer. El mate, cuando ya se enfrió, las primeras chupadas son feas. Están frías. Está bien, está bien. Bueno, cuento un poco. Febrero de 2021 me llamaste para laburar con vos. Sí. Querías abrir el canal de YouTube. La cara de asco que tenés es impresionante. La cantidad de gente que hay mirando esto. Es como si te hubiesen puesto ahí entre la gente con Ricky Hermes. ¿Ves? Ahora mirá. Mirá. Ahí empieza a ser tomable. Este lo escupiría de vuelta yo. Bueno. Estamos a dos, tres chupadas de que sea potable. Me dijiste que querías trabajar conmigo. Yo te dije que sí, pero que dudaba, porque vos eras un tipo muy polémico. Eso lo dije. ¿Por qué lo contás como si estuviese declarando Palermo? ¿Qué me mandás? Tranquilo, contento. Pero vos no. No veo nada tuyo, Pablito. De Duca hay un video. Me arraso varios de Anto. Y después no se dio. Parada sola con un trípode, dando la data de boca. Muy bien, boludo. Bien, Anto, ¿eh? La banco va a muerte a Anto, porque es una laburante en serio. Bueno, tranquilo, tranquilo. No, vamos de Duca. No, boludo. Tranquilo, ¿eh? No, estoy listo. Con Duca hacemos mañana, pero para qué le aviso. Creo que es el más respetuoso de todos. Amigo, no llega el móvil, porque si tiene que ir a lo de Ibarra, que va a hablar, no puede llegar a tu casa. Te quiero. Mañana nos vemos. Y por mil, ¿no? ¿Por Zoom? Claro. Pará, Nacho, la concha tu madre que pone ahí de la minita que está con el celular. Pueden tomar, perdón, ¿eh? ¿Pueden tomar la última historia de Todo sobre Román? No, esto no se puede tomar. ¿Pueden mostrar la última historia? Cuando la tengan, ¿eh? Todo sobre Román. Te la mando, Nico. ¿No hubo una actualización más? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos fijamos en una actualización más? Ahora la historia es saber, gente, esto que está acá, gente, lo podemos sacar, Pablito. Pablo, te puedo pedir un gran favor. No pongamos más esto que está acá, porque no tiene asidero con los números del momento. 10.011 para Riquelme, 5.840 para Ibarra Macri. Yo empiezo a manejar la misma información que Diego, quiero decirlo. Tengo la misma data que en momentos habla Ibarra y reconoce la victoria de Riquelme. Esto será en instantes solamente. Está bien, pero hay 4.500 votos de diferencia. ¿Con qué porcentaje de mesas escrutadas? No, no, hay 4.200 votos de diferencia. Bueno, ¿con cuántos? Flavio igual me parece que... ¿Con cuántos? 28,4. 28,4. No, no, no. Ahora que... Tremenda diferencia. Ahora que 70, 30. Ahora dame, Ferné. Y la tendencia va. A mí me dijeron desde el oficialismo, antes de arrancar el raconto de votos, el conteo de votos, el recuento, decirlo como quieras, que iban a estar entre un 65 a 70. Así va a estar la historia. Así están las cosas, país. Che, el silencio que hay es impresionante. Está bien que están cada uno. Estamos esperando la noticia. Las miras estás esperando. Está bien. ¿Qué pasa con las miras? Ya verás, güey. Ya verás, ya verás. Bueno, mientras tanto vuelvo a reiterar un dato, una información. Che, es muy bueno lo de todo sobre Román, ¿eh? ¿Cuántas suscripciones tenemos? 4, 72, 628. Bueno, gente, voy a contar algo. Siendo las... 22, 12. 22, 10. Siendo las 22 y 11 del... Tengo para contarles que Juan Román Riquelme va a ser el próximo presidente de Boca. No hay ninguna variable que indique que ni con ir a la justicia, ni con lo que sea, y aparte la diferencia, cada vez va a empezar a ser más grande. Así que puedo afirmarles que Riquelme es el nuevo presidente del club atlético Boca Juniors. En el canal de Boca están anunciando esto mismo y están empezando a festejar, ¿eh? Riquelme es el nuevo presidente de Boca Juniors. Lo puedo aseverar. Siendo las 22 y 11, 22 y 11, eso es grave, ¿eh? Juan Román Riquelme será, es, es el nuevo presidente de Boca. Confirmado, no hay manera, no hay manera de que puedan revertir los números, ni siquiera apelando a los votos que observaron. Acá los chicos en la mesa tienen la info de que en minutos Ibarra va a salir a reconocer su derrota. Me emociono un poco. Pero Juan Román Riquelme es el presidente de Boca. Festeja en Drieria ya. Por fin una de ellas. Con todo lo que eso significa para este canal y me hago cargo para mí. Creo que Riquelme es uno de los pocos tipos por los cuales vale la pena luchar y poner en juego el prestigio personal porque uno pone en juego siempre cuando apuesta por un protagonista. Siempre pone el prestigio personal porque el día de mañana si a Riquelme no le va bien las balas van a venir para acá. Pero como me enseñaron en la vida que el que no arriesga no gana y que no hubo nunca una revolución que no genere sufrimiento, que no genere críticas, que no genere embates, yo estoy dispuesto a seguir adelante con esta decisión de vida casi que he tomado de creer que el fútbol debe seguir siendo un lugar para las sociedades civiles sin fines de lucro, de que una persona tan importante como Riquelme, poniéndose enfrente de los grandes medios de comunicación está bajando un mensaje muy claro, de que un tipo como Riquelme haya decidido la noche anterior salir por el canal de Boca y no ir ni a Taze Sports, ni a ESPN, ni a ningún lado, también está bueno. Me encantaría que a partir de ahora Juan Román Riquelme también empiece a darles entrevistas a otros pibes que están en streaming. Y es un antes y un después para todos aquellos que creemos que hay límites en la vida, que está perfecto que uno tenga convicción, está bárbaro, pero no es si te tengo que matar para ganarte te mato. No pasa por ahí. No vale todo. No vale todo. Es mentira que vale todo. Es mentira que vale todo. Porque después lo que sucede es que te crees tan pero tan impune, tan impune, tan por encima del sistema solar que ante la realidad, porque cuando la realidad ya se te pone adelante y no podés ni gambetearla, cuando tienen que venir y decirte, boludo, sí perdimos. No, 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 mentira, no perdimos. Sí perdemos. No, 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 pero si vamos a tal lado y hacemos esto y le sacamos tal y perdimos. Y vos ante esa situación decidís tomarte un avión e irte, en lugar de ir a poner los huevos arriba de la mesa, de votar, de bancarte, perder, hay un límite. Y ese es el límite. El límite es saber, bueno, loco, perdí. Y me tocará esperar otros cuatro años para ver si, así como goberné 25, puedo gobernar de vuelta. Es lógico que uno cuando se decide a competir en cualquier orden de la vida quiera dejar todo para ganar. Pero no es verdad que vale todo. Eso es una mentira. No es verdad que vale todo. No es verdad. Entendámoslo. Si no lo entendemos, estamos complicados. Porque yo estoy convencido que un tipo que vive la vida pensando que vale todo y que se termina pasando por el forro de las pelotas a políticos que estuvieron caminando con él durante años, a tipos con los cuales también él ha contado y ha expuesto de alguna forma, como por ejemplo Martín Palermo. Cuando vos te das cuenta de que después terminás solo por la vida y que el poder te lo metés en el culo cuando llega el momento final, te das cuenta de que no es verdad que vale todo. No vale todo. Porque hay cosas que no podés manejar. Y tenés que asumir que si no lo podés manejar, perdiste y punto. Ya está. Perdiste. Y mirá que soy uno de los tipos que peor convive con la derrota jugando a la pelota del mundo. Un ser despreciable he sido y a veces soy, ya un poco más psicoanalizado cuando juego a la pelota. Pero eso no me lleva a pensar ni me lleva a dar orgullo serlo. Lucho para cambiarlo. Le pongo todo lo que puedo para cambiarlo. Me avergüenza. Me lo replanteo. Ahora, cuando vos ves que en este caso van siempre por más, como un killer, como un tipo que disfruta de hacer mierda a todos, ya decís, loco, para un poco. Ya no es, che, estoy luchando por cambiarlo, me avergüenzan ciertas cosas. No, no, no. Ya es, hago lo que se me cantan las pelotas, te lo refriego por la cara, no me importa en lo más mínimo que piensen los demás, me llevo puesto todo lo que venga. Y en esta, así chiquitita, porque es esta chiquitita, yo sigo pensando de que por más que es Boca y que es un gran triunfo para los que estamos en contra del sistema, etcétera, etcétera, en esta que sale bien para este lado, que no nos lleve a pensar que no hay que seguir firme con las convicciones, que no hay que cancherear, que hay que saber que del otro lado están agazapados y van a estar siempre agazapados, que cuando vos decidís ir en contra del poder, eso tiene un costo, que no te podés frustrar porque después decís, che, pero mirá, mirá todo lo que me pasa por... Y bueno, bancátela, vos decidiste. Cuando uno elige, está dejando de elegir otra cosa. Así que hay que bancársela, se van a venir épocas muy jodidas, muy jodidas, y no es sencillo, y me hago cargo de lo que digo, no es sencillo arriesgarse tanto. Puede tener un costo, pero por lo menos me siento mucho más tranquilo cuando freno, cuando se apaga un poco la música, cuando te corres a un costado y estás en la nada misma, me siento más tranquilo conmigo mismo, viviendo de esta manera. La verdad, estoy orgulloso de este aspecto mío, como puedo estar laburando a algunos otros que no me gusten tanto. En esta estoy orgulloso. Y felicito a los hinchas de Boca, que a pesar de comerse operaciones mediáticas, judiciales, de todo tipo, que llegó un momento que te taladran la cabeza, te la taladran, se tomó el laburo hoy de ir a votar con una lluvia tremenda, mientras dos de los tipos más importantes de uno de los bandos ni siquiera fueron a hacerlo. Ni Macri ni Pergolini fueron a votar, gente. ¿Se dan cuenta de que lo que digo es realmente así y que no da margen mucho a la discusión, que no se van a perder? Y no me vengan con que tenían miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Macri, si quería ir a votar, iba y votaba. Se bajaba del mismo auto de donde se bajó Palermo, entraba y votaba. Usaba a Palermo de escudo y entraba y votaba. Y si te tienen que putear, te putean un poco. ¿Qué va a pasar? Ya está, te putean un poquito. Pero no se bancan perder. No se lo bancan. Y es probable que no se lo banquen nunca. Porque además, además, te confunden con el pará, pará, Saro, pará. ¿Qué? ¿A vos te gusta perder? ¿Viste? Te hacen esa trampa. Te lo plantean como una trampa. No, no. Nosotros hacemos todo por ganar, que no es lo mismo que ser perversos o desmedidos. No, 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 no. Hacemos todo, discutamos el todo. Discutamos el todo. Si hacer todo para ganar es ir a declarar a un pibe que no tiene nada que ver, y a mí me parece que no. Yo creo que hay límites. Si hacer todo para ganar es inventarle una causa a alguien y cruzarle un auto, no, a mí me parece que eso no. Eso no me gusta. Discúlpenme. Si hacer todo para ganar es sugerirle a una jueza para ser bueno, dale, firmá la una y media de la mañana, lo que sea, anotá, dale, dale, y levantá. Y me parece que no, ¿viste? Yo qué sé. Hacer todo para ganar es trabar fuerte. Una picardía, sí, a ver, una picardía, sí. Te puedo chorear un lateral, te lo choreo. Hacer todo para ganar no es pisarle la cabeza al rival. Mentira. Es mentira eso, muchachos. Es mentira. Totalmente mentira. Porque aparte acá estamos hablando de tipos que ya ocuparon esos lugares. No me van a poder venir a hablar de me cegó, me puso ciego, me ensegueció, perdón, me ensegueció el hecho de tener una oportunidad única en la vida. No, no, no. Para Macri, evidentemente, lo de Boca era un vicio, un vicio de poder. Porque ya vimos cómo iba a actuar Macri ante el primer contratiempo. Ya lo vimos. Se iba a rajar y le iba a dejar la pelota a Ibarra. Ya lo vimos. Ganó Juan Román Riquelme, ganó Ameal, ganó toda la gente que labura, porque a veces uno se queda solamente en ganó Juan Román Riquelme. Y quiero decirles que no lo van a marcar pero yo sí lo voy a marcar. Que tantos unos como otros hoy tienen que o debieran salir y reconocer que fue un ejemplo el sistema de votación de Boca. Excelentemente bien organizado. Que hace tiempo que vienen pensando en cómo hacerlo. Que se preocuparon porque vos no votes adentro de un cubículo cual comisaría pibe detenido. Porque si esta misma elección se hubiese llevado a cabo en uno de los clubes predilectos del sistema estarían hablando de qué bien, cómo se votó, la gente entraba. Votaron 45.000 personas y nunca se esperó. bajó la lluvia, no dejaron esperando al pedo a la gente. Nadie se queja. Fijate que la oposición no se quejó un temporal de la concha de su madre. Les habían suspendido las elecciones e igual mantuvieron las carpas. No claudicaron. Un ejemplo es el de Boca hoy. 45.000 personas. 45.000 personas. que entraron, que votaron, que se fueron a la casa. Es totalmente falso lo que te quieren plantear de que cuando se junta mucha gente hay quilombo, de que hay violencia. ¿Qué violencia hubo hoy? Y mirá que hoy no era todos Boca porque hay rivalidad hoy, no es como cuando juega Boca que ahí son todos de Boca. Y no pasó nada. No pasó nada. Porque nos quieren hacer creer que el fútbol es un deporte que reúne a lo más poronga que tiene la sociedad, a los marginales, a los violentos. Mentira, mirá cómo convivieron entre todos. Bueno, uno que grita, eh, aguante a Riquelme, otro por ahí le hizo fact. ¡Boludece! 45.000 tipos fueron a votar. 45.000 tipos. Eh, pero lo putearon a mi ley. ¿Y cómo no vas a putear a mi ley? ¿Cómo no vas a putear a mi ley si mi ley dijo que no era más de Boca, que quería que ganara River? ¿Cómo no lo van a putear alguno a mi ley? Pero el tipo fue y votó. Sí, lo putearon. ¿Y es que cómo no lo van a putear? ¿Cómo no lo van a putear? Y aparte mi ley es un tipo que se nutre de las puteadas. Construyó su carrera en base a putear a propios y ajenos. No jodamos. No jodamos. Estos juegan con todo, ¿viste? Te tiran con bazooka, con misiles. En una vos dijiste ¡pará, eu! ¿Me tiró una lapicera? ¿Me tiró una lapicera? ¡Hombre violento! No, pará un poquito. No, 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 pará un poquito. Pará un poquito. Pará un poquito. Pará un poquito porque no somos tan boludos. No somos tan boludos. Bueno, 22 y 28 ganó Juan Román Riquelme, muchachos. Flavio, esto es la reacción me parece, ¿eh? Sí, coincido. Le estaba diciendo a Chale. Ah, bueno, ponela. Ahorramos laburo, va, no sé cómo lo ves. Me parece que es lo más lógico. Y nos vamos a comer las milas. Escuchá, dos cosas importantes. Te quiero mandar un abrazo a Marcos Tenaglia que nos está mirando. Primero. Desde el norte. Krieger, el abogado de Boca. Sí. Artífice fundamental para que hoy se realicen las elecciones. Fue ovacionado. Sí, fue ovacionado por la gente de Boca. Sin Krieger, hoy no hubiese votado Boca de ninguna manera porque, punto por punto, las seis de las presentaciones que hizo para lograr que hoy se pueda votar son las que se tuvieron en cuenta para que finalmente la Cámara falle en favor de los hinchas de Boca, en definitiva. y segunda información, presidentes electos hoy, en Morón, Gabriel Mancilla, en Chicago, Juan Ángel Guerra, en Colón de Santa Fe, Víctor Godano, en Tigre, Martín Suárez, en San Lorenzo, Marcelo Moretti, y en Boca, Juan Román Riquelme, Riquelme se convierte en el presidente más votado de la historia del fútbol argentino. Hay una cuestión, Jero, que no podemos pasar de largo, que es que Riquelme, de todos los que nombraste, es el único futbolista, o exfutbolista, en primera división, más allá de lo que fue Juan Sebastián Verón, y en su momento pasarela, yo no recuerdo muchos exfutbolistas, Babington, Babington, y contados con los de una mano, exfutbolistas, presidentes, en Boca creo que es el primero en la historia, es el primero en la historia, creo que en Boca es el primero de todos los tiempos, y bueno, a raíz de eso, también, este sello que vos marcaste que es el más votado de toda la historia, el más votado de todos los tiempos, pero, corriéndonos un poco, el velo de lo que significa ganar una elección, ahora Riquelme va a tener que afrontar ya como presidente, Ah, claro, pará, Godano es exfutbolista, bueno, Che, está con los festejos Lucho, terminate vos. Sí, no, perdón, Riquelme va a tener que afrontar ahora como presidente todo lo que es, que se observe lo que es su gestión al frente de Boca, como así también se observó todo lo que fue su vicepresidencia segunda al mando de la parte futbolística de Boca, yo creo que ahora va a tener que, o sea, le van a pedir la factura a Riquelme y que es lógico, él empieza una nueva etapa que ya la había comenzado en realidad y que ahora definitivamente todo lo que no pudo lograr Boca en el plano internacional se la van a empezar a cobrar en realidad, de exigir. Lo único rescatable que tiene Riquelme en este panorama que se le viene a Boca es que no tiene esa obsesión que es la participación en una Copa Libertadores que es por malos resultados en el campeonato local porque una final de Copa Libertadores contra Fluminense lógicamente la podía perder como así perdió River 5 a 1 en el Maracaná. Ahora, Boca va a disputar una Copa Sudamericana con una obligación prácticamente de ganarla porque quien no piense que Boca está obligado a ganar la Copa Sudamericana me parece que está errado. Tiene que por lo menos llegar a instancias definitivas semifinal final de la Sudamericana tiene que ganar al menos uno de los dos campeonatos que va a disputar el año que viene sobre todo porque viene de un 2023 de sequía más allá de haberle ganado esa final a Patronato entonces tiene un panorama complicado si es que no logra ganar un título. Vamos con la gente ganó Juan Román Riquelmes el nuevo presidente de Boca vamos todavía no lo dijeron oficialmente pero yo lo digo ganó Riquelmes. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha por supuesto que estás entre tanta gente que hay momentos que se te puede perder pero metele vos. Bueno acá es aledaña la bombonera se cuelga la puta madre se acaba de coronar como presidente de Boca Junior por la próxima gestión los próximos cuatro años y acá la verdad que es una locura ahí la cámara empieza a hacer un paneo por todos lados se ve bandera humo gente colgada realmente es una fiesta lo que se vive aquí alrededor de la bombonera ¿cuánta gente ves ahí? Y yo te diría fácil tres mil cuatro mil personas podría haber acá a ojo sin hacer un cálculo muy aproximado seguramente ¿dónde estás exactamente? Estamos en la vía que corre por al lado de la bombonera enfrente al al recinto donde se contaron los votos donde está la junta electoral bien me gustaría que actualicemos cómo está en este momento que ya debemos estar en el 30 30 30 30 30 pico ¿no? 63 7 a 36 estamos hablando de cuántos votos de diferencia Nico tranquilo tranquilo arriba ahí y lo que fue el marco de diferencia para más churir para más churir para más churir la verdad es que sí la verdad es que sí 36,8% de las mesas disfrutadas bueno, a ver casi 28 puntos de diferencia para, para que voy a cerrar al perdón, me tené bodidito yo entro al streaming de la gente la gente se entiende pero no se está o no ahí está, ahí está quiero dejar algo en claro y lo voy a decir ahora con Juan Román Riquelme ya confirmado como nuevo presidente de Boca Román tenés la gran oportunidad de cautivar a aquellos que no te votaron tenés la gran chance de reclutar a ese 36,7%, 34%, 35%, 40% de gente que no te votó que es el gran déficit que hay a nivel nacional y a nivel Boca de que existe una grieta política cómo podés cautivar a esa gente haciéndola sentir parte yo creo que vos lo podés lograr y lo vas a hacer seguramente pero no hay que olvidar y porque yo siempre digo que las minorías deben ser representadas en las asambleas más allá de encargos para mí en el club sé que eso no sucede en las asambleas sí que Román acordate que también se gobierna para aquellos que no te votaron pero no lo digo como algo malo para Riquelme sino como la gran oportunidad que tiene él ahora como presidente de Boca de juntar nuevamente al hincha Bostero que en estos últimos cuatro años ocho años estuvo dividido por una grieta política del país que nunca debió haber entrado en Boca volvemos ahí Martín pero para ello te doy una cosidito que me gustaría que la charlemos pero la grieta ¿entró porque quiso Boca que entre? ¿o porque quiso la oposición? porque ¿qué querés que haga? ponele Riquelme si en TN hablan de que él quiere ser el nuevo peronismo ¿qué hace? ¿qué tiene que hacer? decir odio al peronismo pero es lo que hablamos hace un rato Flavio o sea él le habló a un público que sabía que lo iba a votar no por nada esta vez no fue a confrontar a los medios masivos de comunicación como lo de son siempre ESPN esta vez elegió no hacer ese tipo de comunicación cosa que antes él lo hacía para combatir porque nadie se le plantaba en esos programas ahora tiene la gran oportunidad de no digo lograr una hegemonia porque es imposible que la logre pero por lo menos que entienda que hay te voy a decir la aposta es lo que necesita es que si le entró la pelotita un 60% un 50% un 40% que le entre un 80% el fútbol gobierna todo Diego si ganaba la copa de Fluminense hoy ganaba 95 a 5% el fútbol gobierna mucho y es verdad pará no es que es una casualidad el fútbol gobierna tenés que hacer cosas bien pero pero la realidad es que también hay que establecer qué es lo que pretende cada uno de un dirigente qué pretende cada uno porque por ahí vos pretendés una cosa otro pretende otra no sé o sea qué pretendés vos que gane copas libertadores me parece que es la cuestión no me parece que también ahora juzgando netamente a Riquelme Román es un tipo que sabe de fútbol nació mamó se crió y vivió en base al fútbol y lo hace día a día se acuesta a las 4 de la mañana se levanta a las 8 va a estar en el previo a veces no se sabe si duerme ahí adentro Román también tiene que rodearse mejor yo siento que no siempre está bien rodeado pero qué significa pará pará está buena esta charla qué es rodearse mejor pero charlémoslo rodearse mejor a veces no implica que sean buenas personas las que están al lado tuyo sino que te confronten yo lo que siento es que Riquelme al igual que le sucede siempre a las figuras máximas de cada uno de los partidos es ser demasiado presidencialista Riquelme en su forma de ser ahora sí le va a tocar ejercer el rol de la presidencia pero él en su forma de conducir el boca predio en este caso siempre fue una figura muy o sea era todo Riquelme 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 y el consejo de fútbol incluso quedaba muy en un segundo plano o sea por lo menos para la mirada de la fuera el consejo de fútbol era netamente para la presentación de renovó el Chelo Weigand bueno se saca la foto con el defensor del consejo de fútbol ah buena pero pará te hago una pregunta y vos como sabés que el consejo de fútbol no tenía voz y voto dentro te lo pregunto en serio bueno pero pará pará porque hay veces que es lo que te quieren hacer creer ¿se entiende? vos como sabés que el consejo de fútbol no le dijo a Riquelme boludo que sigue a Ibarra y Riquelme decía que no te estoy poniendo un ejemplo hay cosas que no las sabemos yo te puedo poner un ejemplo ya que está porque ya terminó o no ya ganó Riquelme y no va a influir en ¿sabés quién quién eligió a al Tata Martino? el consejo de fútbol él no le hubiera ido a buscar al Tata Martino por ejemplo te estoy poniendo un ejemplo y los medios dijeron todo lo contrario que lo estaba negociando directamente Riquelme o sea te estoy poniendo un ejemplo boludo aunque no fue técnico pero está bien no entiendo el ejemplo está bien no fue porque no aceptó o sea yo creo que también es como que se termina juzgando todo porque si el líder toma decisiones y acierta vos decís qué buen líder qué líder que tenemos porque acierta y cuando no acierta se pone en tela de juicio a mi criterio el gran déficit que tuvo esta gestión de Riquelme fue el haber insistido luego de Bataglia aún así ganando campeonatos porque ganó dos campeonatos Ibarra ganó el de patronato y la liga profesional un campeonato y una copa de un partido Boca tuvo tres interinatos en este a mi me parece que después de Bataglia tenía que Boca traer a Almirón más allá de si te gusta o no te gusta Almirón me refiero a un técnico armado yo creo que ahí sí hubo un momento donde Boca desperdició y puso en riesgo demasiado porque bueno listo Bataglia está buenísimo vamos con Bataglia creo que Ibarra todavía no estaba preparado para ser el técnico de Boca y capaz no lo esté nunca pero hay momentos donde me parece que vos necesitás un entrenador como era Almirón te guste o no te guste Almirón llegó y tenía una historia después te preguntaron no no voy a los gustos creo que eran dos entrenadores sin preparación para dirigir la primera división de Boca tanto Ibarra como Bataglia era enero de Riquelme que un técnico de la casa bueno ya lo hiciste con Ibarra con Bataglia fue primero sí bárbaro listo ahora cambio pero esto es una cuestión mía capaz que te dicen ¿y qué me garantizaba que venga Almirón ahí? si con Ibarra salí campeón vos te podés retrucar te podés decir me parece que Boca me parece que Boca ahí ahí es donde puso en riesgo por demás el mercado de pase de enero de este año donde para mí faltaban refuerzos porque Boca había llegado con lo justo al final del año pasado cuando nos gana el campeonato que lo gana porque Racing arruga si no le ganábamos y después pierde dos finales a un partido por eso pero ahí me parece que es cuando tenía que venir un entrenador de última lo dejaste a Ibarra te sacó campeón ahí trae un técnico sí pero más allá de eso y ahí trae ahí Benedetto ya no iba más ya te dabas cuenta de que faltaba gente en la mitad de la cancha para mí ahí a Boca le faltó o a Riquelme le faltó pero tampoco hubo una línea o sea porque vos no en línea todo lo contrario en línea hubo porque lo que quería era darle lugar a la gente del club lo que para mí no hubo fue decir listo bueno pero por eso o sea corta con el vino los referentes muchachos rojos que no juega casi nunca Benedetto que está con un montón de problemas de que volvió a Boca yo creo que ahí fue un poco terco también con mantener Benedetto hablando pestes del consejo del fútbol en el túnel antes de salir a la cancha y re los penales sí también a ver pasaron un montón de cosas pero bueno querés ah pensé que estaba con la información bueno yo lo que creo es que Román va a tener que encontrarle una línea por lo menos en los próximos cuatro años que sea lógica porque la dirección técnica de Russo no tuvo nada que ver con la de Bataglia nada que ver con la de Ibarra y la de Ibarra no tuvo nada que ver con la de Almirón y yo lo que siento es que esas determinaciones que a priori las debería pero para ahí esto está bueno porque a veces yo lo pienso qué pasa si vos decís bueno voy a traer un entrenador estamos jugando sí 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 por supuesto mirá que yo te acabo de decir que yo hubiera traído a Almirón por decir Almirón yo capaz hubiese traído a otro en lugar del negro Ibarra en ese momento por eso que vos decís bueno voy a traer a este entrenador que juega a no me va bien ¿por qué tenés que volver a traer a un entrenador que juega a A? ¿por qué ahí no decís bueno capaz que boludo este equipo yo pensé que daba para jugar a A y daba para jugar a L está bien pero acá tenés una diferencia que es el pensamiento de ese entrenador si comulga o no con la ideología del club ¿cuál es el proyecto que tiene Riquelme? por eso está bien atinado que jueguen los pibes por eso está bien atinado que sea Diego Martínez no 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 eso es mentira que jueguen los pibes que los pibes tengan el lugar que antes no tenían no es que jueguen los pibes porque son pibes bueno después los que terminan jugando son los que juegan bien en esa Cavani no es un pibes Melentiel no es un pibes en esa en esa Riquelme elige bien a Diego Martínez pero para mí falla en algo que es que es un entrenador con poca espalda entonces tarde o temprano el que va a pagar te voy a hacer un pibes el que va a pagar es Riquelme me encanta este juego pará me encanta este juego porque además después puedo podemos hacerle bien a Boca desde tu lugar porque podemos escuchá yo creo que gritar los goles de Boca contra el Milan pero pará yo no pará te estás yendo a la mierda pará yo quiero que gane Riquelme hoy ahora no me rompan malos huevos pero que se entienda ¿qué técnico traerías? vamos a hablar así como si estuviésemos en un bar y tuviésemos nosotros la posibilidad de ponerle el técnico a Boca dale vamos a jugar un entrenador un entrenador que a mí me gusta es Guillermo pero bueno yo sé que hoy me van a decir no, lo estás instalando yo creo que Guillermo tiene yo no tenés ningún tipo de interés económico en Guillermo por eso Guillermo tiene no sos Martín Costa la espalda necesaria Guillermo Barros Esqueloto tiene la espalda necesaria Guillermo ponele dale sí bicampeón del fútbol argentino vamos a hacer un juego pero estamos haciendo un juego Diego sí Guillermo no está para volver ahora porque sería como quedar muy mal ante Macri porque si vos traves a Guillermo ahora pareciera como que ya dio gestos Guillermo de que no es un títere de Macri en parte ya dio gestos por ejemplo no jugó esta elección se mantuvo calladito no fue a la despedida de Riquelme pero tampoco después habló Tevez tampoco jugó que no fue a votar hoy Carlitos Tevez fue su hermano que es como una especie de decir che te mando a alguien como para que veas que te voy a dar una bomba sí no pero Tevez no fue porque está independiente ¿sabés a quién yo iría a buscar en este momento? a Miguel Ángel Ruso bueno pará 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 pero vamos con Guillermo pará de nuevo yo te pongo un juego porque vos como vos cuando decís che vamos a pedir pizza listo vamos a pedir pizza vamos a pedir pizza atendiste y no está cerrada la pizzería acá se te morís bueno morimos no bueno vamos a otra pizzería o cambiamos vamos a milanesa no no pero Boca Boca no puede no puede no no yo no te dije voy a pedir una milanesa trucha pido la mejor milanesa pero decime otro Flavio Flavio perdón no es que quiera quiero que entendamos no pero Boca no puede vivir del plan B bueno dale no tenés plan A me nombraste a Guillermo no pero no me venga no me venga no me venga te dice que no te estoy haciendo un juego Boca debe ir siempre por el plan A listo el plan A te dijo que no ¿cuánto vale Guillermo? 5 millones de dólares por año te dijo que no porque Macri le hizo ganar muchísima plata con cosas por fuera Diego te estoy poniendo un ejemplo de acá dos años capaz que sí porque lo agarra y le dice che dejémonos de joder quiero ir a Boca de vuelta perdí con River en Madrid dame la posibilidad me está viniendo a buscar tengo ganas no listo dentro de lo que fue la buena era de Boca el segundo entrenador que yo voy a buscar es a Miguel Ángel Ruso bueno Ruso yo te cuento que cuando vino Ruso los pedían que lo echen en un momento a Ruso claro porque estaba viejo porque los jugadores fue en esta era igual te voy a confesar una cosa ayer cuando lo vi a Ruso dije no me disgustaría para Racing pensé después me acordé que dirigió a Racing y yo lo puteaba pero lo dirigió hace 13 años pasaron infinitas temporadas con Ruso me genera que cuando lo tengo digo Ruso y cuando lo tengo digo como te ordena el boliche a ver Ruso tuvo un buen momento en Boca lo recontragarchó la pandemia para algo de Ruso en Racing completó el contrato Ruso Ruso se fue por no renovar ve que cuando este me nombre a Ruso vas a caer en lo que porque te estoy haciendo una trampa como toda en la vida ya me di cuenta ve que te das cuenta de que cuesta un huevo que no hay tantos pero boludo porque yo estoy pensando no me digas así es una falta de respeto pero yo estoy pensando en 19 in en laburar en CEF estoy pensando en llegar a fin de mes estoy pensando en no sé en ver si salgo si salgo a comer pienso si puedo viajar o no a algún lugar de vacaciones el fin de semana Boca que tiene un presupuesto de 28 millones de dólares en la caja no me vas a decir que va a poder esto sí es muy importante pongamos por favor almacén de Milanesa estación 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 de Milanesa che pará pero eso eso llega o che están las mil ahí eh ah boludo pero hubieses avisado yo pedí y yo estoy hablando del presupuesto de Boca que me importa Boca ya gente quiero pedirles que se suscriban al canal de Azaro al Horno que es el otro canal de Flavio el canal en el que está saliendo CEF por ahora así que a todos los que están siguiéndonos y Nico si podemos poner el link del canal secundario Azaro al Horno así se suscriben y los que quieren seguir CEF que básicamente este es el equipo de CEF el que está haciendo toda la transmisión de hoy si se suscriben ahí nos van a poder seguir mañana estamos en vivo desde las 12 del mediodía hasta las 15 horas como habitualmente hacemos toda esta semana vamos a estar en vivo y nos pueden acompañar ahí en el canal Azaro al Horno el otro canal que además es el canal de Backup donde vamos a estar subiendo también las entrevistas del Loco y del Cuerdo vamos a estar subiendo todas las entrevistas del Loco y del Cuerdo de ese canal también tira Sniper que te veo quieto me quedé pensando me quedé pensando en lo del técnico de Boca yo creo que se ha denostado totalmente el puesto de entrenador que cualquiera dirige Martín de Michelis Fernando Gago se ha bajado un montón el precio Fredo decía Miguel Russo te ordena antes Miguel Russo era un técnico de la media y de golpe ahora está en el podio pero por cómo ha bajado un poco qué sé yo Ibarra Bataglia Almirón yo creo que Boca tiene que ir a buscar un técnico no coincido que busca Martínez poneme si podés perdona perdona te estaba escuchando no coincidís lo de Martínez a mí para Boca me gusta Gaby Milito Nico podés poner los suscriptores para el stream del otro canal si así podemos subirlo también están 88.515 no sé si se pueden poner los dos juntos a este canal también suscríbanse de luego así llegamos a 500.000 sí obvio no quiero descuidar ningún boliche es difícil tener muchos boliches habitualmente me pasa eso no pero blanco es otra cosa blanco a uno no le da bola así es más fácil si tenés 50 y a uno no le prestes atención ya tenés que atender solamente 49 es un margen de pérdida obvio porque obviamente tiene que dejar de prestar atención a alguno para prestar la atención a Racing ese es el problema bueno 20.000 personas conectadas en directo casi 20.000 likes a las 23.000 sí en unos minutos en 8 minutos vamos cerrando ya Riquelme es el presidente de Boca y van a tener la reacción de Flavio también 88.520 la gente se va suscribiendo gracias a toda la banda que nos sigue conectada en este momento 11 horas de streaming en directo ininterrumpidas hemos abierto a las 12 del mediodía dijimos hola y son las 23 este es el famoso estoy cansado jefe viste el meme no no se puede más pero acá estamos lo estamos rompiendo Flavio está comiendo de Estación de Milas pero pediste una hamburguesa en Estación de Milas está muy bien se ve tu vida pinta mirá mirá explota ponchá ponchala Flavio Ibarra en vivo dale 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 vamos vamos con Ibarra mandalo disparalo shoot estamos haciendo la proyección porque falta todavía de edad categorías digamos oficios etcétera que pueden ir para un lado o para el otro pero creemos que ya este número es suficiente como para reconocer que nosotros pero también quiero al mismo tiempo decir unas cosas que me parece muy importante sobre todo para el equipo se corta conmigo lo pedimos a que lo pedimos el teléfono una gran propuesta con el equipo muchos de los cuales están aquí que me viene a la más de un año para elaborar esta propuesta esta plataforma de ideas bueno ahí vamos a mejorar un poquito la comunicación está hablando Andrés Ibarra reconociendo que ha perdido la elección claramente cuando faltan 6 minutitos para las 11 de la noche estamos en vivo en el canal de Flavio Azaro suscríbanse active la campanita que realmente hemos estado con otra jornada histórica aquí en el canal vamos a ver si podemos mejorar la comunicación para el final pero tenemos el título Andrés Ibarra reconoce la derrota ante Juan Román Riquelme primer futbolista de la historia de Boca quizás lo que estaría bueno Luquitas es que llamemos por teléfono a al colega perfecto perfecto o no a ver si lo podemos ponchar por teléfono y es más fácil a ver si por lo menos podemos para que me olvide el nombre y me da cosa no quiero y que hoy quedaron demostradas en esta votación con la clarísima idea de esas que nos dimos que se dimine la votación no se corta un montón se corta un montón la palabra de Andrés Ibarra pero lo más importante es el título reconoce la derrota ante Juan Román Riquelme en una jornada donde creo que el título es que Riquelme ha desterrado el macrismo para siempre en Boca ese es uno de los títulos fuertes ya Mauricio Macri es historia en Boca historia pasada el mejor presidente de la historia que volvió un tiempo después desesperado tratando de utilizar todas sus armas y que como en el 2019 perdió una elección a nivel nacional y Riquelme lo sacó lo sacó a bailar ahora lo desterró para siempre ya la historia de Macri con el pueblo boquense será una historia de épocas doradas a finales de los 90 a principios del 2000 y en el 20 y 20 y pico la vergüenza dura derrota tuvo Mauricio Macri que ni se presentó a votar que la imagen que tiene dentro de Boca es una foto y que Pergolini lo único que hizo fue una historia en Instagram otro que no va a tener que hablar más de fútbol seguramente en su programa de radio de stream mañana no sé de qué va a hablar seguramente de algún de algún estreno en Netflix de algo que esté pasando en Star Plus pero de fútbol no va a poder hablar directamente no va a poder hablar gané una este año gané una este año y se disfruta pero sobre todo no soy de Boca lo aclaro cuando ve un tipo de barrio que al poder se la pasa así por la cara a mí me encanta me encanta y sobre todo por todas las cosas que han hecho ver la cara de Ibarra reconociendo la derrota no le dijo felicitaciones no le dijo felicitaciones un mal educado le tiene que decir felicito al nuevo presidente de Boca porque los que reclamaban que hoy temprano los hinchas de Boca puteaban a mi ley el presidente el candidato a presidente tuvo que haber dicho lo felicito señor Juan Román Riquelme como nuevo presidente de la institución y no lo ha hecho así que no, no, no lo dijo dijo reconozco la derrota así que de esa manera se ha expresado con una cara de pocos amigos donde realmente ha dejado mucho que desear les agradecemos a todos los que han estado aprendidos en este gran programa que hemos comenzado a partir de las 12 del mediodía de manera interrumpidamente mañana en el canal alternativo en azar al horno estaremos con una nueva edición de CEF analizando todo lo que ha dejado este gran día electoral ya nos vamos levantamos de una si levantamos para a ver Román habla Román ahora bueno esperamos un ratito más a ver si habla Román no, yo creo que estamos bien si 23 horas nos vamos con cuántas mesas escrutadas Nico a ver me gusta que no observemos quién es el justo está en el canal eso es lo que más me gusta pero yo también es el espíritu del stream se puede agradecer a toda la gente que fue parte de la megatransmisión de hoy Renzo Pantic que estuvo desde las 12 del mediodía San Lorenzo Elio Rossi Elio Rossi Musu Sergio Lucho Cofano Martín Echeverry todos los integrantes del equipo de Canal Extra no sé todos los nombres pero quiero agradecerle a Johnny al director los cámaras a todos los camarógrafos a Lázaro a Fede a las profesionales que están trabajando arriba en la operación técnica junto con Pablo Aguilera que insisto a las personas que no nombro con nombre y apellido es porque no lo sé exactamente trabajo que tendremos que corregir a futuro tenerlo gracias a todos los integrantes a Nico Indrieri a Adri a Alan Falabrino a Chaleco que aunque no esté acá estuvo todo el tiempo prendido a Beru que estuvo mandando placas Chaleco está editando exactamente constantemente a todo el equipo que fue partícipe de esta tremenda transmisión de las elecciones de Boca a la gente por supuesto y es clave porque lo dijiste pero lo quiero reconocer fervientemente y no por careta y a nosotros cuatro que estamos al aire y no por careta sin el apoyo en este caso de de un canal como Extra que decidió apostar por nosotros para que podamos hacer el contenido por supuesto se habrán dado cuenta que dijimos lo que se nos cantó las pelotas porque prefiero salir con un celular que ande mal y que se corte y que me vea menos gente que tener que andar transando eso es es algo que podría parecer obvio pero no lo es agradecimiento a Extra a todos los laburantes de Extra a a Bindi a Johnny a todos los que confiaron en que esto podía andar bien y anduvo bien porque además me chusmearon por ahí que nos vio muchísima gente a través de Telecentro más los si por televisión nos vio más de 500 mil personas que nos vieron un montón de gente más el stream así que estamos muy contentos de a poquito la idea es como verán llegar a más lugares porque llegar a más lugares es que están del móvil eso es llegar a más lugares llegar a más lugares es tener una estructura como para poder tener más móviles mochilas cuesta muchísima plata gente muchísima plata y afortunadamente gracias a los miembros y a los que donan que nos ayudan a que eso se pueda realizar a los que se suscriben a los que ponen me gusta a los que no al que no sabe cómo ayudar y quiere ayudar un me gusta un comentario mirando mirando los que pueden donar los que pueden recomendando hacerse miembros mil gracias y Jero te quiero porque es una especie de cierre de año más allá de que sigues mañana igual conduzco SEF si por eso pero bueno y después se quedan los muchachos hasta fin de año igual el viernes están todos invitados al loco y al cuerdo que es la última emisión no salimos el jueves salimos el viernes esta semana es lunes y viernes para cerrar la semana y cerrar el el año te quiero agradecer Jero por todas todas las pilas que le metiste durante este año en el que hemos empezado formalmente a laburar juntos más allá de que el año pasado ya habíamos habíamos hecho algunas cositas habíamos hecho las transmisiones pero pero naturalmente que que este objetivo que uno está empezando a cumplir no hubiese sido posible sin sin tu capacidad sin tu gracias tu empuje sabes lo que pienso respecto a a tu conocimiento dentro de esta plataforma que realmente para mí es nueva o sea yo no dejo de 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 aprender y de equivocarme permanentemente porque es la verdad yo no soy un tipo que entienda de los nuevos sistemas ni siquiera entiendo los viejos o sea en la tele me di cuenta cuando empecé a a grabar el azaro por el mundo que había un montón de cosas que yo no entendía boludo o sea viste no es sentarte y hablar y punto o sea no hay un montón de cosas por detrás que uno que por ahí no no le tocó laburar de productor pleno pleno en el vivo no las ve y que y que pasan y que y que van a seguir pasando de las buenas y de las malas pero lo importante es que ante ante los contratiempos nos mostremos y además de mostrarnos nos entendamos como como equipo fuerte sabiendo que yo creo que armamos que no podemos claudicar el otro día lo dijimos internamente creo que tenemos un equipazo como para laburar tanto a nivel periodístico como digital así que estoy muy orgulloso de integrar este equipo y de aportar mi granito de arena igual que Diego que es una masa y todos los integrantes del equipo bueno acá está el sniper pero si estuviese todo el equipo estaríamos diciendo exactamente lo mismo e insisto refuerzo y chaleco chaleco que es impresionante lo que labura no solamente el tiempo sino como labura lo bien que labura y chale que hoy no está acá pero mañana lo vamos a tener en CEF que labura espectacular bueno gracias por la banca porque hubo un momento donde se hizo complicado en el año y y la verdad es que ustedes demostraron que que claramente no están acá por guita sino que están acá por por el espacio que que ocupamos entre todos esto claramente quiero que lo sepan no no está constituido en en su totalidad por gente que lo único que busca busca es ganar guita pisar cabezas todo lo contrario esto está constituido como un equipo que tiene sus contratiempos que tiene sus puntos de vista que uno entra otro sale pero siempre con con buena leche y entendiendo que que sabemos lo que queremos y que sabemos lo que no queremos y en el camino iremos acomodando muchas cosas pero siempre teniendo bien firmes nuestras convicciones dieguito es un placer que que estemos laburando juntos te lo dije y te lo digo siempre para mí sos el futuro y el presente del periodismo tenés una energía y una capacidad increíble y principalmente muchísima pasión para mí sin pasión estás en la B exacto y te agradezco de corazón y te considero un gran tipo sniper nos conocemos bastante poco aunque parezca una contradicción bastante poco nos conocemos poco pero noto en vos muchísima determinación y la determinación no es fácil de adquirir si no la tenés o te lleva mucho tiempo y la verdad es que es que con el tiempo creo que que haremos cosas grandes juntos y te agradezco por tu predisposición porque vos no solamente laburás de esto sino que además también tenés tu laburo familiar con el cual morfás pero así todo siempre le buscás la vuelta para cuando el equipo necesita de tu aporte vos estás casi sin pensar en cómo decís sí y después bueno morirá alguno de los que labura como en otro lado pero decís que sí siempre acá vas a tener siempre la libertad que necesita un tipo como vos para poder expresarse hay gente que necesita más libertad que otras por su manera de ser vos Diego son tipos así y tienen la suerte de poder compartir el día a día o tendrán la suerte de poder compartir el día a día con Jero que todo lo que tiene desordenado lo tiene de inteligente y condición sine qua non y es el creador de un género ahora que está tan de moda eso de decir que sos el creador de un género veo que hay uno que dice que es el creador de un género y y se degeneró justamente gracias Angelito gracias Flavio y gracias a todo no tranquilo con la Coscu Army me conformo sí estaba pensando justo en invitarte Coscu hoy se levantó a la mañana Coscu dijo para mí hay que darle a Flavio un Coscu y si fuese humilde lo haría no para porque vos lo estás diciendo en chiste después el otro va a pensar que en serio me chupa un huevo el premio de Coscu no lo respeto intelectualmente por qué no le damos a Coscu un azaro a Martín Fierro sería espectacular que le demos a Coscu un premio de azaro aventura sí lo respeto intelectualmente por eso agarré el Martín Fierro con mucho honor abrazo a Luis que si quiere acá estamos duplicamos estar chau gente gracias a Aptra gracias a Aptra y ahí gracias a Aptra